Prólogo de La Regenta. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Prólogo, por Benito Pérez Galdós. Creo que fue Wirland quien dijo que los pensamientos de los hombres valen más que sus acciones y las buenas novelas más que el género humano. Podrá esto no ser verdad, pero es hermoso y consolador. Ciertamente parece que nos ennoblecemos trasladándonos de este mundo al otro, de la realidad en que somos tan malos, a la ficción en que valemos más que aquí. Y véase por qué, cuando a un cristiano el hábito de pasar fácilmente a mejor vida, inventando personas y tejiendo sucesos a imagen de los de por acá, le cuesta no poco trabajo volver a este mundo. También digo que si grata es la tarea de fabricar género humano recreándonos en ver cuánto superan las ideales figurillas, por toscas que sean, a las vivas figuronas que a nuestro lado bullen, el regocijo es más intenso cuando visitamos los talleres ajenos, pues el andar siempre en los propios trae un desasosiego que amengua los placeres de lo que llamaremos creación por no tener mejor nombre que darle. Esto que digo de visitar talleres ajenos no significa precisamente una labor crítica, que si así fuera yo aborrecía tales visitas en vez de amarlas. Es recrearse en las obras ajenas, sabiendo cómo se hacen o cómo se intenta su ejecución. Es buscar y sorprender las dificultades vencidas, los aciertos fáciles o alcanzados con poderoso esfuerzo. Es buscar y satisfacer uno de los pocos placeres que hay en la vida, la admiración, a más de placer, necesidad imperiosa en toda profesión u oficio, pues el admirar entendiendo que es la respiración del arte, y el que no admira corre el peligro de morir de asfixia. El estado presente de nuestra cultura, incierto y un tanto enfermizo, con desalientos y suspicacias de enfermo de aprensión, nos impone la crítica afirmativa, consistente en hablar de lo que creemos bueno, guardándonos el juicio desfavorable de los errores, desaciertos y tonterías. Se ha ejercido tanto la crítica negativa en todos los órdenes, que por ella quizás hemos llegado a la insana costumbre de creernos un pueblo de estériles, absolutamente inepto para todo. Tanta crítica pesimista, tan porfiado regateo y en muchos casos negación de las cualidades de nuestros contemporáneos, nos han traído a un estado de temblor y ansiedad continuos. Nadie se atreve a dar un paso, por miedo de caerse. Pensamos demasiado en nuestra debilidad y acabamos por padecerla. Creemos que se nos va la cabeza, que nos duele el corazón y que se nos vicia la sangre, y de tanto decirlo y pensarlo, nos vemos agobiados de crueles sufrimientos. Para convencernos de que son ilusorios, no sería malo suspender la crítica negativa, dedicándonos todos, aunque ello parezca extraño, a infundir ánimos al enfermo diciéndole, tu debilidad no es más que pereza y tu anemia proviene del sedentarismo. Levántate y anda, tu naturaleza es fuerte. El miedo la engaña sugiriéndole la desconfianza de sí misma, la idea errónea de que para nada sirves ya y de que vives muriendo. Convendría, pues, que los censores disciplientes se callaran por algún tiempo, dejando que alzasen la voz los que reparten el oxígeno, la alegría, la admiración, los que alientan todo esfuerzo útil, toda iniciativa fecunda, toda idea feliz, todo acierto artístico o de cualquier orden que sea. Estas apreciaciones de carácter general, sugeridas por una situación especialísima de la raza española, las aplico a las cosas literarias, pues en este terreno estamos más necesitados que en otro alguno de prevenirnos contra la terrible epidemia. Por mi parte, declaro que muchas veces no he cogido el aparato de aereación, a que impropiamente hemos venido dando el nombre de incensario, por tener las manos aferradas al telar con mayor esclavitud de la que yo quisiera. Pero a la primera ocasión de descanso, que felizmente coincide con una dichosa oportunidad, la publicación de este libro, salgo con mis alabanzas, gozoso de dárselas a un autor y a una obra que siempre fueron de los más señalados en mis preferencias. Así, cuando el editor de La Regenta me propuso escribir este prólogo, no esperé a que me lo dijera dos veces, creyéndome muy honrado con tal encomienda, pues no habiendo celebrado en letras de molde la primera salida de una novela que hondamente me cautivó, creía y creo deber mío celebrarla y enaltecerla como se merece en esta tercera salida, a la que seguirán otras sin duda, que la lleven a los extremos de la popularidad. Hermoso es que las obras literarias vivan, que el gusto de leerlas, la estimación de sus cualidades y aun las controversias ocasionadas por su asunto, no se concreten a los días más o menos largos de su aparición. Por desgracia nuestra, para que la obra poética o narrativa alcance una longevidad siquiera decorosa, no basta que en sí tenga condiciones de salud y robustez. Se necesita que a su buena complexión se una a una perseverancia de autores o editores para no dejarla languidecer en obscuro rincón. Que éstos la saquen, la ventilen, la presenten, arriesgándose a luchar en cada nueva salida con la indiferencia de un público no tan malo por escaso como por distraído. El público responde siempre y cuando se le sale al encuentro con la paciencia y tranquilidad necesarias para esperar las muchedumbres, éstas llegan, pasan y recogen lo que se les da. No serían tan penosos los plantones aguardando el paso del público si la prensa diera calor y verdadera vitalidad circulante a las cosas literarias en vez de limitarse a conceder a las obras un aprecio compasivo y a prodigar sin ton ni son a los autores adjetivos de estampilla. Sin duda corresponde al presente estado social y político la culpa de que nuestra prensa sea como es y de que no pueda ser de otro modo mientras nuevos tiempos y estados mejores no le infundan la devoción del arte. Debemos pues resignarnos al plantón, sentarnos todos en la parte del camino que nos parezca menos incómoda para esperar a que pase la prensa, despertadora de las muchedumbres en materia de arte, que al fin ella pasará. No dudemos que pasará, todo es cuestión de paciencia. En los tiempos que corren esa preciosa virtud hace falta para muchas cosas de la vida artística. Sin ella la obra literaria corre peligro de no nacer o de arrastrar vida miserable después de un penoso nacimiento. Seamos pues pacientes, sufridos, tenaces en la esperanza, benévolos con nuestro tiempo y con la sociedad en que vivimos, persuadidos de que uno y otra no son tan malos como vulgarmente se cree y se dice, y de que no mejorarán por virtud de nuestras declamaciones, sino por inesperados impulsos que nazcan de su propio seno. Y como esto del público y sus perezas o estímulos, aunque pertinente al asunto de este prólogo, no es la principal materia de él, basta con lo dicho y entremos en la regenta, donde hay mucho que admirar, encanto de la imaginación por una parte y por otra recreo del pensamiento. Escribió Alas su novela en tiempos no lejanos, cuando andábamos en aquella procesión de naturalismo, marchando hacia el templo del arte con menos pompa retórica de la que antes se usaba, abandonadas las vestiduras caballerescas y haciendo gala de la ropa usada en los actos comunes de la vida. A muchos imponía miedo el tal naturalismo, creyéndolo portador de todas las fealdades sociales y humanas. En su mano veían un gran plumero con el cual se proponía limpiar el techo de ideales, que a los ojos de él eran como telarañas y una escoba, con la cual había que barrer del suelo las virtudes, los sentimientos puros y el lenguaje decente. Creían que el naturalismo sustituía el diccionario usual por otro formado con la recopilación prolija de cuantos dicen en sus momentos de furor los carreteros y las verduleras, los chulos y golfos más desvergonzados. Las personas crédulas y sencillas no ganan para sustos en los días en que se hizo moda hablar de aquel sistema, como de una rara novedad y de un peligro para el arte. Luego se vio que no era peligro ni sistema, ni siquiera novedad, pues todo lo esencial del naturalismo lo teníamos en casa desde tiempos remotos y antiguos y modernos conocían ya la soberana ley de ajustar las ficciones del arte a la realidad de la naturaleza y del alma, representando cosas y personas, caracteres y lugares como Dios los ha hecho. Era tan solo novedad la exaltación del principio y un cierto desprecio de los resortes imaginativos y de la psicología espaciada y ensoñadora. Fuera de esto, el llamado naturalismo nos era familiar a los españoles en el reino de la novela, pues los maestros de este arte lo practicaron con toda la libertad del mundo y de ellos tomaron enseñanza los noveladores ingleses y franceses. Nuestros contemporáneos ciertamente no lo habían olvidado cuando vieron traspasar la frontera el estandarte naturalista, que no significaba más que la repatriación de una vieja idea. En los días mismos de esta repatriación tan trompeteada, la pintura fiel de la vida era practicada en España por Péreda y otros, y lo había sido antes por los escritores de costumbres. Pero fuerza es reconocer del naturalismo que acá volvía como una corriente circular parecida al Gulf Stream. Traía más calor y menos delicadeza y gracia. El nuestro, la corriente inicial, encarnaba la realidad en el cuerpo y rostro de un humorismo que era quizá la forma más genial de nuestra raza. Al volver a casa, la onda, venía radicalmente desfigurada. En el paso por Albión, habíanle arrebatado la socarronería española, que fácilmente convirtieron el humor inglés, las manos hábiles de Fielding, Dickens y Zachary, y despojado de aquella característica elemental, el naturalismo cambió de fisionomía en manos francesas. Lo que perdió en gracia y donosura, lo ganó en fuerza analítica y en extensión, aplicándose a estados psicológicos que no encajan fácilmente en la forma picaresca. Recibimos, pues, con mermas y adiciones, y no nos asustemos del símil comercial, la mercancía que habíamos exportado y casi desconocíamos la sangre nuestra y el aliento del alma española que aquel ser literario conservaba después de las alteraciones ocasionadas por sus viajes. En resumidas cuentas, Francia, con su poder incontrastable, nos imponía una reforma de nuestra propia obra sin saber que era nuestra. Aceptámosla nosotros restaurando el naturalismo y devolviéndole lo que le habían quitado, el humorismo, y empleando éste en las formas narrativas y descriptiva conforme a la tradición cervantesca. Cierto que nuestro esfuerzo para integrar el sistema no podía tener en Francia el eco que aquí tuvo la interpretación seca y descarnada de las purezas e impurezas del natural, porque Francia, poderosa, impone su ley en todas las artes. Nosotros no somos nada en el mundo, y las voces que aquí damos, por mucho que quieran elevarse, no salen de la estrechez de esta pobre casa. Pero al fin, consolémonos de nuestro aislamiento en el rincón occidental, reconociendo en familia que nuestro arte de la naturalidad con su feliz concierto entre lo serio y lo cómico, responde mejor que el francés a la verdad humana. Que las crudezas descriptivas pierden toda repugnancia bajo la máscara burlesca empleada por Quevedo. Y que los profundos estudios psicológicos pueden llegar a la mayor perfección con los gramos de sal española que escritores como Don Juan Valera saben poner hasta en las más hondas disertaciones sobre cosa mística y estética. Para corroborar lo dicho, ningún ejemplo mejor que la regenta. Muestra feliz del naturalismo restaurado, reintegrado en la calidad y ser de su origen, empresa para Clarín muy fácil y que hubo de realizar sin sentirlo, dejándose llevar de los impulsos primordiales de su grande ingenio, influido intensamente por la irresistible fuerza de la opinión literaria en favor de la sinceridad narrativa y descriptiva. Admitió estas ideas con entusiasmo y las expuso disueltas en la inagotable vena de su graciosa picardía. Picaresca es en cierto modo la regenta, lo que no excluye de ella la seriedad, en el fondo y en la forma, ni la descripción acertada de los más graves estados del alma humana. Y al propio tiempo, qué feliz aleación de las bromas y las veras, fundidas juntas en el crisol de una lengua que no tiene semejante en la expresión equívoca ni en la gravedad socarrona. Hermosa es la verdad siempre, pero en el arte seduce y enamora más cuando entre sus distintas vestiduras poéticas escoge y usa con el desenfado la de la gracia, que es sin duda la que mejor cortan españolas tijeras, la que tiene por riquísima tela nuestra lengua incomparable y por costura y acomodamiento la prosa de los maestros del siglo de oro. Y de la enormísima cantidad de sal que Clarín ha derramado en las páginas de La Regenta, da fe la tenacidad con que a ellas se agarran los lectores sin cansancio en el largo camino desde el primer al último capítulo. De mí sé decir que pocas obras he leído en que el interés profundo, la verdad de los caracteres y la viveza del lenguaje me hayan hecho olvidar tanto como en ésta las dimensiones, terminando la lectura con el desconsuelo de no tener por delante otra derivación de los mismos sucesos y nueva salida o reencarnación de los propios personajes. Desarrollase la acción de La Regenta en la ciudad que bien podríamos llamar patria de su autor, aunque no nació en ella, pues en Betusta tiene Clarín sus raíces atávicas y en Betusta moran todos sus afectos. Así los que están sepultados como los que risueños y alegres viven, brindando esperanzas. En Betusta ha transcurrido la mayor parte de su existencia. Allí se inició su vocación literaria. En aquella soledad melancólica y apacible aprendió lo mucho que sabe en cosas literarias y filosóficas. Allí estuvieron sus maestros. Allí están sus discípulos. Más que ciudad, es para él Betusta una casa con calles, y el vecindario de la capital asturiana una grande y pintoresca familia de clases diferentes, de varios tipos sociales compuesta. Si conociera bien el pueblo, no pintaría mejor su prisión un artista encarcelado durante los años en que las impresiones son más vivas, ni un sedentario la estancia en que ha encerrado su persona y sus ideas en los años maduros. Calles y personas, rincones de la catedral y del casino, ambiente de pasiones o chismes, figures graves o ridículas, pasan de la realidad a las manos del arte, y con exactitud pasmosa se reproducen en la mente del lector, que acaba por creerse vetustense, y ve proyectada su sombra sobre las piedras musgosas, entre las sombras de los transeúntes que andan por la encimada, o al pie de la gallardísima torre de la iglesia mayor. Comienza Clarín su obra con un cuadro de vida clerical, prodigio de verdad y gracia, sólo comparable a otro cuadro de vida de casino provinciano que más adelante se encuentra. Olor eclesiástico de viejos recintos sahumados por el incienso, cuchicheos de beatas, visos negros de sotanas raídas o elegantes, que de todo hay allí, llenan estas admirables páginas en las cuales el narrador hace gala de una observación profunda y de los atrevimientos más felices. En medio del grupo presenta Clarín la figura culminante de su obra, el magistral don Fermín de Paz, personalidad grande y compleja, tan humana por el lado de sus méritos físicos como por el de sus flaquezas morales, que no son flojas, bloque arrancado de la realidad. De la misma cantera proceden el derrengado y malicioso arcediano, a quien por mal nombre llaman Glocester, el arcipreste don Cayetano Ripa Milán, el beneficiado don Custodio y el propio obispo de la diócesis, orador ardiente y asceta. Pronto vemos aparecer la donosa figura de don Saturnino Bermúdez, al modo de transición zoológica, con perdón, entre el reino clerical y el laico. Ser híbrido, cuya levita parece sotana y cuya timidez embarazosa parece inocencia. Tras él vienen las mundanas, descollando entre ellas la estampa primorosa de Obdulia Fandiño, tipo feliz de la beatería bullanguera, que acude a las iglesias con chillonas elegancias, descotada hasta en sus devociones perturbadora del personal religioso. La vida de provincias, ofreciendo al coquetismo un campo muy restringido, permite que estas diablesas entretengan su liviandad y desplieguen sus dotes de seducción en el terreno eclesiástico, toleradas por el clero, que a toda costa quiere atraer gente, venga de donde viniere, y congregarla y nutrir bien los batallones, aunque sea forzoso admitir en ellos para hacer bulto lo peor de cada casa. Por fin vemos a doña Ana Ozores, que da nombre a la novela, como esposa del exregente de la audiencia don Víctor Quintanar. Es dama de alto linaje, hermosa, de estas que llamamos distinguidas, nerviosilla, soñadora, con aspiraciones a un vago ideal afectivo que no ha realizado en los años críticos. Su esposo le dobla la edad, no tiene hijos, y con esto se completa la pintura, en la cual pone clarín todo su arte, su observación más perspicaz y su conocimiento de los escondrijos y revueltas del alma humana. Doña Ana Ozores tiene horror al vacío, cosa muy lógica, pues en cada ser se cumplen las eternas leyes de la naturaleza, y este vacío que siente crecer en su alma la lleva a un estado espiritual de inmenso peligro, manifestándose en ella una lucha tenebrosa con los obstáculos que le ofrecen los hechos sociales, consumados ya, abrumadores como una ley fatal. Engañada por la idealidad mística que no acierta a encerrar en sus verdaderos términos, es víctima al fin de su propia imaginación, de su sensibilidad no contenida, y se ve envuelta en horrorosa catástrofe. Pero no intentaré describir en pocas palabras la sutil psicología de esta señora, tan interesante como desgraciada. En ella se personifican los desvaríos a que conduce el aburrimiento de la vida en una sociedad que no ha sabido vigorizar el espíritu de la mujer por medio de una educación fuerte, y la deja entregada a la ensoñación pietista, tan diferente de la verdadera piedad, y a los riesgos del frívolo trato elegante en el cual los hombres, llenos de vicios e incapaces de la vida seria y eficaz, estiman en las mujeres el formulismo religioso como un medio seguro de reblandecer sus voluntades. Los que leyeron la regenta cuando se publicó, leanla de nuevo ahora. Los que la desconocen, hagan con ella conocimiento, y unos y otros verán que nunca ha tenido este libro atmósfera de oportunidad como la que al presente le da a nuestro estado social, repetición de las luchas de antaño traídas del campo de las creencias vigorosas al de las conciencias desmayadas y de las intenciones escondidas. No referiré el asunto de la obra capital de Leopoldo Alas. El lector verá cómo se desarrolla el proceso psicológico y por qué caminos corre a su desenlace el problema de Doña Ana de Ozores, el cual no es otro que discernir si debe perderse por lo clerical o por lo laico. El modo y estilo de esta perdición constituyen la obra, de un sutil parentesco simbólico con la historia de nuestra raza. Verá también el lector que, Clarín, obligado en el asunto a escoger entre dos males, se decide por el mal seglar, que siempre es menos odioso que el mal eclesiástico, pues tratándose de dar la presa a uno de los dos diablos que se la disputan, natural es que sea postergado el que se vistió de sotana para sus audaces tentaciones, ultrajando con su vestimenta el sacro dogma y la dignidad sacerdotal. Dejando, pues, el asunto a la curiosidad y al interés de los lectores, sólo mencionaré los caracteres que son el principal mérito de la obra y lo que le da condición de duradera. La de Ozores nos lleva como por la mano a don Álvaro de Mesía, acabado tipo de la corrupción que llamamos de buen tono, aristócrata de raza, que sabe serlo en la capital de una región histórica como lo sería en Madrid o en cualquier metrópoli europea. Hombre que posee el arte de hacer amable su conducta viciosa y aún su tiranía caciquil. Con qué admirable fineza de observación ha fundido alas en este personaje las dos naturalezas, el cotorrón guapo de buena ropa y el jefe provinciano de uno de estos partidos circunstanciales que representan la vida presente, el poder fácil, sin ningún ideal ni miras elevadas. Ambas naturalezas se compenetran, formando la aleación más eficaz y práctica para grandes masas de distinguidos que aparentan energía social y sólo son materia inerte que no sirve para nada. De don Álvaro, fácil es pasar a la gran figura del magistral don Fermín de Paz, de una complexión estética formidable, pues en ella se sintetizan el poder fisiológico de un temperamento nacido para las pasiones y la dura armazón del celibato, que entre planchas de acero comprime cuerpo y alma. Don Fermín es fuerte y al mismo tiempo meloso. La teología que atesora en su espíritu acaba por resolvérsele en reservas mundanas y en transacciones con la realidad física y social. Si no fuera un abuso el descubrir y revelar simbolismos en toda obra de arte, diría que Fermín de Paz es más que un clérigo. Es el estado eclesiástico con sus grandezas y sus desfallecimientos. El oro de la espiritualidad inmaculada cayendo entre las impurezas del barro de nuestro origen. Todas las divinidades formadas de Texas abajo acaban siempre por rendirse a la ley de la flaqueza. Y lo único que a todos nos salva es la humildad de aspiraciones, el arte de poner límites discretos al camino de la imposible perfección, contentándonos con ser hombres en el menor grado posible de maldad y dando por cerrado para siempre el ciclo de los santos. En medio de sus errores, Fermín de Paz despierta simpatía, como todo atleta a quien se ve luchando por sostener sobre sus espaldas un mundo de exorbitante y abrumadora pesadumbre. Hermosa es la pintura que Alas nos presenta de la juventud de su personaje, la tremenda lucha del coloso por la posición social, elegida erradamente en el terreno levítico, y con él hace gallarda pareja la vigorosa figura de su madre, modelada en arcilla grosera, con formas impresas a puñetazos. Las páginas en que esta mujer medio salvaje dirige a su cría por el camino de la posición con un cariño tan rudo como intenso y una voluntad feroz son de las más bellas de la obra. Completan el admirable cuadro de la humanidad vetustense el don Víctor Quintanar, cumplido caballero con vislumbres calderonianas, y su compañero de empresas cinegéticas el graciosísimo Frigilís, los marqueses de Bagallana y su hijo, tipos de encantadora verdad. Las pizpiretas señoras que componen el femenil rebaño eclesiástico, los canónigos y sacristanes, y el prelado mismo, apóstol ingenuo y orador fogoso. No debemos olvidar a Carraspique ni a Varinaga, ni al graciosísimo ateo, ni a la turbamulta de figuras secundarias que dan la total impresión de la vida colectiva, heterogénea, con picantes matices y espléndida variedad de acentos y fisionomías. Bien quisiera no concretar el presente artículo al examen de La Regenta, extendiéndome a expresar lo que siento sobre la obra entera de Leopoldo Alas, pero esto sería trabajo superior a mis cortas facultades de crítico, y además rebasaría la medida que se me impone para esta limitada prefacción. Escribo tan sólo un juicio formado en los días de la primera salida de la hermosa novela, y lo que intenté decir entonces, tributando al compañero y amigo el debido homenaje, lo digo ahora, seguro de que en esta manifestación tardía el tiempo avalora y aquilata mi sinceridad. Pero no entraré en el estudio integral del carácter literario de Clarín, como creador de obras tan bellas en distintos órdenes del arte y como infatigable luchador en el terreno crítico. Su obra es grande y rica, y el que esto escribe no acertaría en cerrarla en una clara síntesis, por mucho empeño que en ello pusiera. Otros lo harán con el método y serenidad convenientes cuando llegue la ocasión de ofrecer al ilustre hijo de Asturias la consagración solemne, oficial en cierto modo, de su extraordinario ingenio. Consagración que, cuanto más tardía, será más justa y necesaria. Como un Armando Palacio, está la literatura oficial en apremiante deuda con Leopoldo Alas, esperando la reparación. Toda España y las regiones de América que son nuestras por la lengua y la literatura, le tienen por personalidad de inmenso relieve y valía en el grupo final del siglo que se fue y de que este que ahora empezamos. Grupo de hombres de estudio, de hombres de paciencia y de hombres de inspiración, por el cual tienten nuestra raza a sacudir su pesimismo diciendo, no son los tiempos tan malos ni el terruño tan estéril como afirman los de fuera y más aún los de dentro de casa. Quizá no demos todo el fruto conveniente, pero flores ya hay. Y viéndolas y admirándolas, aunque el fruto no responda a nuestras esperanzas, obligados nos sentimos todos a conservar y cuidar el árbol. Benito Pérez Galdós, enero de 1901. Fin del prólogo. Capítulo I. La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox, está en el dominio público. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. Betusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la santa basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno de dulces líneas y de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada, de estilo gótico. Pero, cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando, horas y horas, aquel índice de piedra que señalaba al cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé. Era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios, la piedra enroscándose en la piedra, trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire. Y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima, otra más pequeña, y sobre ésta, una cruz de hierro que acababa en pararrayos. Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con faroles de papel y vasos de colores, parecía bien, destacándose en las tinieblas, aquella romántica mole. Pero perdía con estas galas la inefable elegancia de su perfil, y tomaba los contornos de una enorme botella de champaña. Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un cielo puro, rodeada de estrellas que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra. Fantasma gigante que velaba por la ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies. Bismarck, un pillo ilustre de Betusta, llamado con tal apodo entre los de su clase, no se sabe por qué, empuñaba el sobado cordel atado al badajo formidable de la huamba, la gran campana que llamaba a coro a los muy venerables canónigos, cabildo catedral de preeminentes calidades y privilegios. Bismarck era de oficio delantero de diligencia. Era de la traya, según en Betusta se llamaba a los de su condición. Pero sus aficiones le llevaban a los campanarios, y por delegación de celedonio, hombre de iglesia, acólito en funciones de campanero, aunque tampoco en propiedad, el ilustre diplomático de la traya disfrutaba algunos días la honra de despertar al venerando cabildo de su beatífica siesta, convocándole a los rezos y cánticos de su peculiar incumbencia. El delantero, ordinariamente bromista, alegre y revoltoso, manejaba el badajo de la huamba con una seriedad de arúspice de buena fe. Cuando posaba para la hora del coro, así se decía, Bismarck sentía en sí algo de la dignidad y la responsabilidad de un reloj. Celedonio ceñía al cuerpo la sotana negra, sucia y raída. Estaba asomado a una ventana, caballero en ella, y escupía con desdén y por el colmillo a la plazuela. Y si se le antojaba, disparaba a chinitas sobre algún raro transeúnte que le parecía del tamaño y de la importancia de un ratoncillo. Aquella altura se le subía a la cabeza a los pilluelos y les inspiraba un profundo desprecio de las cosas terrenas. ¡Mía tú, chiripa, que dice que puede más que yo! dijo el monaguillo, casi escupiendo las palabras. Y disparó media patata asada y podrida a la calle, apuntando a un canónigo, pero seguro de no tocarle. ¿Qué ha de poder? respondió Bismarck, que en el campanario adulaba a Celedonio, y en la calle le trataba a puntapiés y le arrancaba a viva fuerza las llaves para subir a tocar las oraciones. Tú pues más que todos los delanteros, menos yo. Porque tú echas la zancadilla, mainate, y eres más grande. ¡Mía, chico! ¿Quiés catice al señor magistral que entra ahora? ¿Le bobo? Le conozco en el menear los manteos. ¡Mía, ven acá! ¿No ves cómo al andar se le salen para atrás y para adelante? Es por la fachenda que se me gasta. Ya lo decía el señor custodio, el beneficiado, a don Pedro el campanero el otro día. Ese don Fermín tiene más orgullo que don Rodrigo la horca. Y don Pedro se reía. Y verás, el otro dijo después, cuando ya había pasado don Fermín, anda, anda, buen mozo, que bien se te conoce el colorete. ¿Qué te parece, chico? Se pinta la cara. Bismarck negó lo de la pintura. Era que don Custodio tenía envidia. Si Bismarck fuera canónigo y dinidad, creía que lo era el magistral, en vez de ser delantero, con un mote sacado de las cajas de cerillas, se daría más tono que un zagal. Pues claro. Y si fuese campanero el de verdad, vamos, don Pedro, ¡ay Dios! Entonces no se hablaba más que con el obispo y el señor Roque, el mayoral del correo. Pues chico, no sabes lo que te pescas, porque decía el beneficiado que en la iglesia hay que ser humilde, como si dijéramos, rebajarse con la gente, vamos, achantarse y aguantar una bofeta si a mano viene. Y si no, ahí está el papa, que es, no sé cómo dijo, así como, una cosa como, el criado de todos los criados. Y eso será boquirris, replicó Bismarck. Mía tú el papa, que manda más que el rey. Y que le vi yo pintado, en un santo muy grande, sentado en su coche, que era como una butaca, y lo llevaban en vez de mulas un tiro de carcas, curas según Bismarck, y lo cual que le iban espantando las moscas con un paraguas que parecía cosa del teatro, hombre, si sabré yo. Se acaloró el debate. Celedonio defendía las costumbres de la iglesia primitiva. Bismarck estaba por todos los esplendores del culto. Celedonio amenazó al campanero interino con pedirle la dimisión. El de la traya aludió embozadamente a ciertas bofetadas probables pa embajando. Pero a una campana que sonó en un tejado de la catedral, les llamó al orden. —¡En laudes! —gritó Celedonio. —¡Toca que avisan! Y Bismarck empuñó el cordel y azotó el metal con la porra del formidable badajo. Tembló el aire, y el delantero cerró los ojos, mientras Celedonio hacía alarde de su imperturbable seriedad oyendo, como si estuviera a dos leguas, las campanadas graves, poderosas, que el viento arrebataba de la torre para llevar sus vibraciones por encima de Betusta, a la sierra vecina y a los extensos campos que brillaban a lo lejos, verdes todos, con cien matices. Empezaba el otoño. Los prados renacían. La hierba había crecido fresca y vigorosa con las últimas lluvias de septiembre. Los castañedos, robledales y pomares que en hondonadas y laderas extendían sembrados por el ancho valle, se destacaban sobre prados y maizales con tonos oscuros. La paja del trigo, escaso, amarilleaba entre tanta verdura. Las casas de labranza y algunas quintas de recreo, blancas todas, esparcidas por sierras y valle, reflejaban la luz como espejos. Aquel verde esplendoroso con tornasoles dorados y de plata se apagaba en la sierra, como si cubriera su falda y su cumbre la sombra de una nube invisible, y un tinte rojizo aparecía entre las calvicies de la vegetación, menos vigorosa y variada que en el valle. La sierra estaba al noroeste y por el sur que dejaba libre a la vista se alejaba el horizonte, señalado por siluetas de montañas desvanecidas en la niebla que deslumbraba como polvareda luminosa. Al norte se adivinaba el mar detrás del arco perfecto del horizonte, bajo un cielo despejado, que surcaban como naves, ligeras nubecillas de un dorado pálido. Un girón de la más leve parecía la luna, apagada, flotando entre ellas en el azul blanquecino. Cerca de la ciudad, en los ruedos, el cultivo más intenso, de mejor abono, de mucha variedad y esmerado, producía en la tierra tonos de colores sin nombre, exacto, dibujándose sobre el fondo pardo, obscuro, de la tierra constantemente removida y bien regada. Alguien subía por el caracol. Los dos pilletes se miraron estupefactos. —¿Quién era el osado? —¿Será Chiripa? —preguntó Celedonio entre airado y temeroso. —No, es un carca. ¿No oyes el manteo? Bismarck tenía razón. El roce de la tela con la piedra producía un rumor silbante, como el de una voz apagada que impusiera silencio. El manteo apareció por escotillón. Era el de don Fermín de Paz, magistral de aquella santa iglesia catedral y provisor del obispo. El delantero sintió escalofríos. Pensó, ¿vendrá a pegarnos? No había motivo, pero eso no importaba. Él vivía acostumbrado a recibir bofetadas y puntavies sin saber por qué. A todo poderoso, y para él don Fermín era un personaje de los más empigorontados, se le figuraba Bismarck usando y abusando de la autoridad de repartir cachetes. No discutía la legitimidad de esta prerrogativa. No hacía más que huir de los grandes de la tierra, entre los que figuraban los sacristanes y los polizontes. Se avenía a esta ley, cuyos efectos procuraba evitar. Si él hubiera sido señor, alcalde, canónigo, fontanero, guardia de jardín botánico, empleado en casillas, sereno, algo grande en suma, hubiera hecho lo mismo. Dar cada puntapié. No era más que Bismarck un delantero, y sabía su oficio. Huir de los mainates de Betusta. Pero allí no había modo de escapar, o tirarse por una ventana, o esperar el nublado. El caracol estaba interceptado por el canónigo. Bismarck no tuvo más recurso que hacerse un ovillo, esconderse detrás de la guamba, encaramado en una viga, y aguantar así los acontecimientos. Celedonio no extrañaba aquella visita. Recordaba haber visto muchas tardes al señor magistral subir a la torre antes o después de coro. ¿Qué iba a hacer allí aquel señor tan respetable? Eso preguntaban los ojos del delantero a los del acólito. También lo sabía Celedonio. Pero callaba y sonreía complaciéndose en el pavor de su amigo. El continente altivo del monaguillo se había convertido en humilde actitud. Su rostro se había revestido de repente de la expresión oficial. Celedonio tenía doce o trece años, y ya sabía ajustar sus músculos de su cara de chato a las exigencias de la liturgia. Sus ojos eran grandes, de un castaño sucio, y cuando el pillastre se creía en funciones eclesiásticas, los movía con afectación, de abajo a arriba, de arriba a abajo, imitando a muchos sacerdotes y beatas que conocía y trataba. Pero, sin pensarlo, daba una intención lúbrica y cínica a su mirada, como una meretriz de calleja, que anuncia su triste comercio con los ojos sin que la policía pueda reivindicar los derechos de la moral pública. La boca muy abierta y desdentada seguía a su manera los aspavientos de los ojos, y Celedonio, en su expresión de humildad beatífica, pasaba del feo tolerable al feo asqueroso. Así como en las mujeres de su edad se anuncian por asomos de contornos turgentes las elegantes líneas del sexo, en el acólito sin órdenes se podía adivinar futura y próxima perversión de instintos naturales, provocada ya por aberraciones de una educación torcida. Cuando quería imitar, bajo la sotana manchada de cera, los acompasados y ondulantes movimientos de don Anacleto, familiar del obispo, creyendo manifestar así su vocación, Celedonio se movía y gesticulaba como hembra desfachatada, sirena de cuartel. Esto ya lo había notado el palomo, empleado laico de la catedral, perrero, según mal nombre de su oficio. Pero no se había atrevido a comunicar sus aprensiones a ningún superior, obedeciendo a un criterio, merced al cual había desempeñado treinta años seguidos con dignidad y prestigio sus funciones complejas de aseo y vigilancia. En presencia del magistral, Celedonio había cruzado los brazos e inclinado la cabeza, después de apearse de la ventana. Aquel don Fermín que allá abajo en la calle de la rúa parecía un escarabajo, qué grande se mostraba ahora a los ojos humillados del monaguillo y a los aterrados ojos de su compañero. Celedonio apenas le llegaba a la cintura al canónigo. Veía enfrente de sí la sotana tersa de pliegues escultóricos, rectos, simétricos, una sotana de medio tiempo, de rico castor delgado, y sobre ella flotaba el teo de seda, abundante, de muchos pliegues y vuelos. Bismarck, detrás de la guamba, no veía del canónigo más que los bajos y los admiraba. Aquello era señorío, ni una mancha. Los pies parecían los de una dama. Calzaban media morada, como si fueran de obispo, y el zapato era de esmerada labor y piel muy fina, y lucía hebilla de plata, sencilla pero elegante, que decía muy bien sobre el color de la media. Si los pilletes hubieran osado mirar cara a cara a don Fermín, le hubieran visto, al asomar en el campanario, serio, cejijunto, al notar la presencia de los campaneros, levemente turbado, y enseguida sonriente, con una suavidad resbaladiza en la mirada y una bondad estereotipada en los labios. Tenía razón el delantero. De paz no se pintaba. Más bien parecía estucado. En efecto, su tez blanca tenía los reflejos del estuco. En los pómulos, un tanto avanzados, bastante para dar energía y expresión característica al rostro, sin afearlo. Había un ligero encarnado que a veces tiraba al color del alzacuello y de las medias. No era pintura, ni el color de la salud, ni pregonero del alcohol. Era el rojo que brota en las mejillas al calor de palabras de amor o de vergüenza que se pronuncian cerca de ellas, palabras que parecen imanes que atraen el hierro de la sangre. Esta especie de congestión también la causa el orgasmo de pensamientos del mismo estilo. En los ojos del magistral, verdes, con pintas que parecían polvo de rapé, lo más notable era la suavidad del líquen, pero en ocasiones, de en medio de aquella crasitud pegajosa, salía un resplandor punzante, que era una sorpresa desagradable, como una aguja en una almohada de plumas. Aquella mirada la resistían pocos, a unos les daba miedo, a otros asco, pero cuando alguna audaz la sufría, el magistral la humillaba cubriéndola con el telón carnoso de unos párpados anchos, gruesos, insignificantes, como es siempre la carne informe. La nariz larga, recta, sin corrección ni dignidad, también era sobrada de carne hacia el extremo y se inclinaba como árbol bajo el peso de excesivo fruto. Aquella nariz era la obra muerta en aquel rostro todo expresión, aunque escrito en griego, porque no era fácil leer y traducir lo que el magistral sentía y pensaba. Los labios largos y delgados, finos, pálidos, parecían obligados a vivir comprimidos por la barba que tendía a subir, amenazando para la vejez aún lejana, entablar relaciones con la punta de la nariz claudicante. Por entonces no daba al rostro este defecto apariencias de vejez, sino expresión de prudencia de la que toca en cobarde y progresía y anuncia frío y calculador egoísmo. Podía asegurarse que aquellos labios guardaban como un tesoro la mejor palabra, la que jamás se pronuncia. La barba puntiaguda y levantisca semejaba el candado de aquel tesoro. La cabeza pequeña y bien formada, de espeso cabello negro muy recortado, descansaba sobre un robusto cuello blanco de recios músculos, un cuello de atleta, proporcionado al tronco y extremidades del fornido canónigo, que hubiera sido en su aldea el mejor jugador de bolos, el mozo de más partido, y alucir en tallada levita el más apuesto azotacalles de Betusta. Como si se tratara de un personaje, el magistrán saludó a Celedonio doblando graciosamente el cuerpo y extendiendo hacia él la mano derecha, blanca, fina, de muy afilados dedos, no menos cuidada que si fuera la de aristocrática señora. Celedonio contestó con una genoflexión como las de ayudar a misa. Bismarck, oculto, vio con espanto que el canónigo sacaba de un bolsillo interior de la sotana un tubo que a él le pareció de oro. Vio que el tubo se dejaba estirar como si fuera de goma y se convertía en dos, y luego en tres, todos seguidos, pegados. Indudablemente aquello era un cañón chico, suficiente para acabar con un delantero tan insignificante como él. No, era un fusil porque el magistral lo acercaba a la cara y hacía con él puntería. Bismarck respiró. No iba con su personilla aquel disparo. Apuntaba el carca hacia la calle, asomado a una ventana. El acólito, de puntillas, sin hacer ruido, se había acercado por detrás al provisor y procuraba seguir la dirección del catalejo. Celedonio era un monaguillo de mundo. Entraba como amigo de confianza en las mejores casas de Betusta, y si supiera que Bismarck tomaba un anteojo por un fusil, se le reiría en las narices. Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Paz consistía en subir a las alturas. Era montañés, y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias. En todos los países que había visitado, había subido a la montaña más alta, y si no la sabía, a la más soberbia torre. No se daba por enterado de cosa que no viniese a vista de pájaro, abarcándola por completo y desde arriba. Cuando iba a las aldeas acompañando al obispo en su visita, siempre había de emprender, a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empirigotado. En la provincia, cuya capital era Betusta, abundaban por todas partes montes de los que se pierden entre nubes, pues a los más arduos y elevados ascendía el magistral, dejando atrás al más robusto andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía, más ansiaba subir. En vez de fatiga, sentía fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso para de paz. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el mar lejano, contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba. Eran intensos placeres de su espíritu altanero que, de paz, se procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus ojos dardos. En Betusta no podía saciar esta pasión. Tenía que contentarse con subir algunas veces a la torre de la catedral. Solía hacerlo a la hora decoro, por la mañana o por la tarde, según le convenía. Celedonio, que en alguna ocasión, aprovechando un descuido, había mirado por el anteojo del provisor, sabía que era de poderosa atracción. Desde los segundos corredores, mucho más altos que el campanario, había él visto perfectamente a la regenta, una guapísima señora, pasearse leyendo un libro, por su huerta que se llama el Parque de los Ozores. Sí, señor, la había visto como si pudiera tocarla con la mano. Y eso que su palacio estaba en la rinconada de la Plaza Nueva, bastante lejos de la torre, pues tenía en medio de la plazuela de la catedral la calle de la Rúa y la de San Pelayo. ¿Qué más? Con aquel anteojo se veía un poco del billar del casino, que estaba junto a la iglesia de Santa María. Y él, celedonio, había visto pasar las bolas de marfil rodando por la mesa. Y sin el anteojo, ¡quia! que en cuanto se veía el bancón como un ventanillo de una grillera. Mientras el acólito hablaba así, en voz baja, a Bismarck, que se había atrevido a acercarse, seguro de que no había peligro, el magistral, olvidado de los campaneros, paseaba lentamente sus miradas por la ciudad, escudriñando sus rincones, levantando con la imaginación los techos, aplicando su espíritu a aquella inspección minuciosa, como el naturalista estudia con poderoso microscopio las pequeñeces de los cuerpos. No miraba a los campos, no contemplaba la lontananza de montes y nubes. Sus miradas no salían de la ciudad. Betusta era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Betusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo. Había escudriñado los rincones de las conciencias y los rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era gula, hacia su anatomía. No como el fisiólogo que sólo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que busca los bocados apetitosos. No aplicaba el escalpelo, sino el trinchante. Y bastante resignación era contentarse por ahora con Betusta. De Paz había soñado con más altos destinos y aún no renunciaba a ellos. Como recuerdos de un poema heroico leído en la juventud con entusiasmo, guardaba en la memoria brillantes cuadros que la ambición había pintado en su fantasía. En ellos se contemplaba oficiando de pontifical en Toledo y asistiendo en Roma a un cónclave de cardenales. Ni la tiara le parecía demasiado ancha. Todo estaba en el camino. Lo importante era seguir andando. Pero estos sueños, según pasaba el tiempo, se iban haciendo más y más vaporosos, como si se alejaran. Así son las perspectivas de la esperanza, pensaba el magistral. Cuanto más nos acercamos al término de nuestra ambición, más distante parece el objeto deseado, porque no está en lo porvenir, sino en lo pasado. Lo que vemos delante es un espejo que refleja el cuadro soñador que se queda atrás, en el lejano día del sueño. No renunciaba a subir, a llegar cuanto más arriba pudiese. Pero cada día pensaba menos en estas vaguedades de la ambición a largo plazo, propias de la juventud. Había llegado a los treinta y cinco años y la codicia del poder era más fuerte y menos idealista. Se contentaba con menos, pero lo quería con más fuerza. Lo necesitaba más cerca. Era el hambre que no espera. La sed en el desierto que abrasa y se satisface con el charco impuro sin aguardar a descubrir la fuente que está lejos en lugar desconocido. Sin confesárselo, sentía a veces desmayos de la voluntad y de la fe en sí mismo que le daban escalofríos. Pensaba en tales momentos que acaso él no sería jamás nada de aquello a que habría aspirado, o que tal vez el límite de su carrera sería el estado actual o un mal obispado en la vejez, todo un sarcasmo. Cuando estas ideas le sobrecogían, para vencerlas y olvidarlas, se entregaba con furor al goce de lo presente, del poderío que tenía en la mano. Devoraba su presa, la vetusta levítica, como el león enjaulado los pedazos ruines de carne que el domador le arroja. Concentrada su ambición, entonces en punto concreto y tangible, era mucho más intensa. La energía de su voluntad no encontraba obstáculo capaz de resistir en toda la diócesis. Él era el amo del amo. Tenía al obispo en una garra, prisionero voluntario que ni se daba cuenta de sus prisiones. En tales días, el provisor era un huracán eclesiástico, un castigo bíblico, un azote de Dios sancionado por su ilustrísima. Estas crisis de ánimo solían provocar las noticias del personal. El nombramiento de un obispo joven, por ejemplo, echaba sus cuentas. Él estaba muy atrasado, no podría llegar a ciertas grandezas de la jerarquía. Esto pensaba, en tanto que el beneficiado don Custodio le aborrecía principalmente porque era magistral desde los treinta. Don Fermín contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban, pero que acabaría de devorar él solo. ¿Qué? ¿También a aquel mezquino imperio habían de arrancarle? No, era suyo. Lo había ganado en buena lid. ¿Para qué eran necios? También al magistral se le subía la altura a la cabeza. También él veía a los vetustenses como escarabajos. Sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las creían los vanidosos ciudadanos palacios, y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo. ¿Qué habían hecho los dueños de aquellos palacios viejos y arruinados de la encimada que él tenía allí a sus pies? ¿Qué habían hecho? Heredar. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? Conquistar. Cuando era su ambición de joven la que chisporroteaba en su alma, don Fermín encontraba estrecho el recinto de Betusta. Él, que había predicado en Roma, que había olfateado y gustado el incienso de la alabanza en muy altas regiones por breve tiempo, se creía postergado en la catedral vetustense. Pero otras veces, las más, era el recuerdo de sus sueños de niños, precoz para ambicionar, el que le asaltaba. Y entonces veía en aquella ciudad que se humillaba a sus plantas en derredor el conmo de sus deseos más locos. Era una especie de placer material, pensaba de Paz, el que sentía comparando sus ilusiones, de la infancia, con la realidad presente. Si de joven había soñado cosas mucho más altas, su dominio presente parecía la tierra prometida a las cavilaciones de la niñez, llena de tardes solitarias y melancólicas en las praderas de los puertos. El magistral empezaba a despreciar un poco los años de su próxima juventud. Le parecían a veces algo ridículos sus ensueños, y la conciencia no se complacía en repasar todos los actos de aquella época de pasiones reconcentradas, poco y mal satisfechas. Prefería las más veces recrear el espíritu contemplando lo pasado en lo más remoto del recuerdo. Su niñez le enternecía. Su juventud le gustaba como el recuerdo de una mujer que fue muy querida, que nos hizo cometer mil locuras y que hoy nos parece digna de olvido y desprecio. Aquello que él llamaba placer material y tenía mucho de pueril era el consuelo de su alma en los frecuentes decaimientos del ánimo. El magistral había sido pastor en los puertos de Tarsa, y era él el mismo que ahora mandaba a su manera en Betusta. En este salto de la imaginación estaba a la esencia de aquel placer intenso, infantil y material que gozaba de paz como un pecado de lascivia. ¿Cuántas veces en el púlpito, ceñido al robusto y airoso cuerpo el roquete, cándido y rizado, bajo la señoril museta, viendo allá abajo, en el rostro de todos los fieles la admiración y el encanto, había tenido que suspender el vuelo de su elocuencia porque le ahogaba el placer y le cortaba la voz en la garganta? Mientras el auditorio aguardaba en silencio, respirando apenas, a que la emoción religiosa permitiera al orador continuar, él oía como en éxtasis de autolatría el chisporroteo de los cirios y de las lámparas. Aspiraba con voluptuosidad extraña el ambiente embalsamado por el incienso de la capilla mayor y por las emanaciones calientes y aromáticas que subían de las damas que le rodeaban. Sentía como murmullo de la brisa en las hojas de un bosque el contenido crujir de la seda, el aleteo de los abanicos, y en aquel silencio de la atención que esperaba, delirante, creía comprender y gustaba una adoración muda que subía a él, y estaba seguro de que en tal momento pensaban los fieles en el orador esbelto, elegante, de voz melodiosa, de correctos ademanes a quien oían y veían, no en el dios que les hablaba. Entonces sí que, sin poder el desechar aquellos recuerdos, se le presentaba su infancia en los puertos, aquellas tardes de su vida de pastor melancólico y meditabundo. Horas y horas hasta el crepúsculo pasaba soñando despierto en una cumbre, oyendo las esquilas del ganado esparcido por el cueto. ¿Y qué soñaba? Que allá, allá abajo, en el ancho mundo, muy lejos, había una ciudad inmensa, como cien veces el lugar de Tarsa. Y más, aquella ciudad se llamaba Betusta. Era mucho mayor que San Gil de la Llana, la cabeza del partido, que él tampoco había visto. En la gran ciudad colocaba él maravillas que halagaban el sentido y llenaban la soledad de su espíritu inquieto. Desde aquella infancia ignorante y visionaria al momento en que se contemplaba el predicador, no había intervalo. Se veía niño y se veía magistral. Lo presente era la realidad del sueño de la niñez y de esto gozaba. Emociones semejantes ocupaban su alma mientras el catalejo, reflejando con vivos resplandores los rayos del sol, se movía lentamente pasando la visual de tejado en tejado, de ventana en ventana, de jardín en jardín. Alrededor de la catedral se extendía, en estrecha zona, el primitivo recinto de Betusta. Comprendía lo que se llamaba el barrio de la encimada y dominaba todo el pueblo que se había ido estirando por noroeste y por sudeste. Desde la torre se veía, en algunos patios y jardines de casas viejas y ruinosas, restos de la antigua muralla convertidos en terrados o paredes medianeras entre huertos y corrales. La encimada era el barrio noble y el barrio pobre de Betusta. Los más linajudos y los más andrajosos vivían allí, cerca unos de otros. Aquellos a sus anchas, los otros apiñados. El buen betustense era de la encimada. Algunos fatuos estimaban en mucho la propiedad de una casa, por miserable que fuera, en la parte alta de la ciudad, a la sombra de la catedral, o de Santa María la Mayor, o de San Pedro, las dos antiquísimas iglesias vecinas de la basílica y parroquias que se dividían el noble territorio de la encimada. El magistral veía a sus pies el barrio linajudo, compuesto de caserones con ínfulas de palacios, conventos grandes como pueblos, y tugurios, donde se amontonaba la plebe betustense, demasiado pobre para poder habitar las barriadas nuevas allá abajo, en el campo del sol, al sudeste, donde la fábrica vieja levantaba sus augustas chimeneas, enrededor de las cuales un pueblo de obreros había surgido. Casi todas las calles de la predominaba el vecindario noble o de tales pretensiones, por lo menos, era triste, casi miserable, como la limpieza de las cocinas pobres de los hospicios. Parecía que la escoba municipal y la escoba de la nobleza pulcra habían dejado en aquellas plazuelas y callejas las huellas que el cepillo deja en el paño raído. Había por allí muy pocas tiendas y no muy lucidas. Desde la torre se veía la historia de las clases privilegiadas contada por piedras y adobes en el recinto viejo de Betusta. La iglesia ante todo. Los conventos ocupaban cerca de la mitad del terreno. Santo Domingo solo tomaba una quinta parte del área total de la encimada. Seguía en tamaño las recoletas, donde se habían reunido en tiempo de la revolución de septiembre dos comunidades de monjas, que juntas eran diez y ocupaban con su convento y huerto la sexta parte del barrio. Verdad era que San Vicente estaba convertido en cuartel y dentro de sus muros retumbaba la indiscreta voz de la corneta, profanación constante del sagrado silencio secular. Del convento ampuloso y plateresco de las Clarisas había hecho el Estado un edificio para toda clase de oficinas, y en cuanto a San Benito, era lóbrega prisión de mal seguros delincuentes. Todo esto era triste, pero el magistral que veía, con amargura en los labios estos despojos de que le daba elocuente represtación el catalejo, podía abrir el pecho al consuelo y a la esperanza contemplando, fuera del barrio noble, al oeste y al norte, gráficas señales de la fe rediviva en los alrededores de Betusta, donde construía la piedad nuevas moradas para la vida conventual, más lujosas, más elegantes que las antiguas, si no tan sólidas ni tan grandes. La revolución había derribado, había robado, pero la restauración, que no podía restituir, alentaba el espíritu que reedificaba y ya las hermanitas de los pobres tenían coronado el edificio de su propiedad. Tacita de plata, que brillaba cerca del espolón, al oeste, no lejos de los palacios y chalets de la colonia, o sea, el barrio nuevo de americanos y comerciantes del reino. Hacia el norte, entre prados de terciopelo tupido, de un verde oscuro fuerte, se levantaba la blanca fábrica, que con sus sumas fabulosas construían las salesas, por ahora arrinconadas dentro de Betusta, cerca de los vertederos de la encimada, casi sepultadas en las cloacas, en una casa vieja que tenía por iglesia un oratorio mezquino. Allí, como en nichos, habitaban las herederas de muchas familias ricas y nobles. Habían dejado en obsequio al crucificado el regalo de su palacio ancho y cómodo de allá arriba por la estrechez insana de aquella pocilga, mientras sus padres, hermanos y otros parientes regalaban el perezoso cuerpo de las anchuras de los caserones tristes pero espaciosos de la encimada. No sólo era la iglesia quien podía desperezarse y estirar las piernas en el recinto de Betusta a la de arriba. También los herederos de pergaminos y casas solariegas habían tomado para sí anchas cuadras y jardines y huertas que podían pasar por bosques, con relación al área del pueblo, y que en efecto se llamaban algo hiperbólicamente parques, cuando eran tan extensos como el de los sozores y el de los vegallana. Y mientras no sólo a los conventos y a los palacios, sino también a los árboles se les dejaba campo abierto para alargarse y ensancharse como querían, los míseros plebeyos que, a fuerza de pobres, no habían podido oír los codazos del egoísmo noble o regular, vivían hacinados en casas de tierra que el municipio obligaba a tapar con una capa de cal. Y era de ver cómo aquellas casuchas apiñadas, se enchufaban y saltaban unas sobre otras y se metían en los tejados por los ojos, o sea, las ventanas. Parecían un rebaño de retozonas reses que, apretadas en un camino, brincan y se encaraman en los lomos de quien encuentran delante. A pesar de esta injusticia distributiva que don Fermín tenía debajo de sus ojos, sin que la irritara, el buen canónigo amaba el barrio de la catedral, aquel hijo predilecto de la basílica sobre todos. La encimada era su imperio natural, la metrópoli del poder espiritual que ejercía. El humo y los silbidos de la fábrica le hacían dirigir miradas recelosas al campo del sol. Allí vivían los rebeldes, los trabajadores sucios, negros por el carbón y el hierro amasado con sudor, los que escuchaban con la boca abierta a los vergúmenos que les predicaban igualdad, federación, reparto, mil absurdos, y a él no querían oírle cuando les hablaba de premios celestiales, de reparaciones de ultratumba. No era que allí no tuvieran ninguna influencia, pero la tenía en los menos. Cierto que cuando allí la creencia pura, la fe católica arraigaba, era con robustas raíces, como con cadenas de hierro. Pero si moría un obrero bueno, creyente, nacían dos o tres que ya jamás oirían hablar de resignación, de lealtad, de fe y obediencia. El magistral no se hacía ilusiones. El campo del sol se les iba. Las mujeres defendían allí las últimas trincheras. Poco tiempo antes del día en que de paz meditaba así, varias ciudadanas del barrio de obreros habían querido matar a pedradas a un forastero que se titulaba pastor protestante. Pero estos excesos, estos paroxismos de la fe moribunda, más entristecían que animaban al magistral. No, aquel humo no era de incienso. Subía a lo alto, pero no iba al cielo. Aquellos silbidos de las máquinas le parecían burlescos, silbidos de sátira, silbidos de látigo. Hasta aquellas chimeneas delgadas, largas, como monumentos de una iltolatría, parecían parodias de las agujas de las iglesias. Fin del capítulo primero, parte a. Capítulo primero, parte b de La regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El magistral volvía el catalejo al noroeste. Allí estaba la colonia, la vetusta novísima, tirada a cordel, deslumbrante de colores vivos con reflejos acerados. Parecía un pájaro de los bosques de América, o una india brava adornada con plumas y cintas de tonos discordantes. Igualdad geométrica, desigualdad, anarquía cromáticas. En los tejados, todos los colores del iris como en los muros de Ekbatana. Galerías de cristales robando a los edificios por todas partes la esbeltez que podía suponérseles. Alardes de piedra inoportunos. Solidez afectada. Lujo bocinclero. La ciudad del sueño de un indiano que va mezclada con la ciudad de un usurero o de un mercader de paños o de harinas que se quedan y edifican despiertos. Una pulmonía posible por una pared maestra ahorrada. Una incomodidad segura por una fastuosidad ridícula. Pero no importa. El magistral no atiende a nada de eso. No ve allí más que riqueza. Un Perú en miniatura, del cual pretende ser el pizarro espiritual. Y ya empieza a serlo. Los indianos de la colonia que en América oyeron muy pocas misas, en vetusta vuelven, como a una patria, a la piedad de sus mayores. La religión, con las formas aprendidas en la infancia, es para ellos una de las dulces promesas de aquella España que veían en sueños al otro lado del mar. Además, los indianos no quieren nada que no sea de buen tono, que huela a plebeyo. Ni siquiera pueda recordar los orígenes humildes de la estirpe. En vetusta los descreídos no son más que cuatro pillos, que no tienen sobre qué caerse muertos. Todas las personas pudientes creen y practican, como se dice ahora. Páez, Don Frutos Redondo, Los Jacas, Antolínez, Los Argumosa y otros y otros ilustres américos vespucios del barrio de la colonia, siguen escrupulosamente en lo que se les alcanza las costumbres distinguidas de los corujedos, vegallanas, menvibres, ozores, carraspiques y demás familias nobles de la encimada, que se precian de muy buenos y muy rancios cristianos. Y si no lo hicieran por propio impulso de Los Páez, Los Redondo, etc., etc., sus respectivas esposas, hijas y demás familia del sexo débil obligaríanles a imitar en religión, como en todo, las maneras, ideas y palabras de la envidiada aristocracia. Por todo lo cual, el provisor mira al barrio del noroeste con más codicia que antipatía. Si allí hay muchos espíritus que él no ha sondeado todavía, si hay mucha tierra que descubrir en aquella América abreviada, las exploraciones hechas, las factorías establecidas, han dado muy buen resultado. Y no desconfía a don Fermín de llevar la luz de la fe más hacendrada, y con ella su natural influencia, a todos los rincones de las bien alineadas casas de la colonia, a quien el municipio midió los tejados por un rasero. Pero, entre tanto, de paz volvía amorosamente la visual del catalejo a su encimada querida, la noble, la vieja, la amontonada a la sombra de la soberbia torre. Una a oriente, otra a occidente. Allí debajo tenía, como dando guardia de honor a la catedral, las dos iglesias antiquísimas que la vieron tal vez nacer, o por lo menos pasar a grandezas y esplendores que ellas jamás alcanzaron. Se llamaban, como va dicho, Santa María y San Pedro. Su historia anda escrita en los cronicones de la reconquista, y gloriosamente se pudren poco a poco víctimas de la humedad y hechas polvo por los siglos. Enrededor de Santa María y de San Pedro hay esparcidas por callejones y plazuelas casas solariegas, cuya mayor gloria sería poder proclamarse contemporáneas de los ruinosos templos. Pero no pueden, porque delata la relativa juventud de estos caserones, su arquitectura que revela el mal gusto decadente, pesado o recargado, de muy posteriores siglos. La piedra de todos estos edificios está ennegrecida por los rigores de la intimperie que en Betusta la Húmeda no dejan nada claro mucho tiempo, ni consienten blancura duradera. Don Saturnino Bermúdez, que juraba tener documentos que probaban al inteligente en heráldica venirle el Bermúdez del rey Bermúdez en persona, era el más perito en la materia de contar la historia de cada uno de aquellos caserones, que él consideraba otras tantas glorias nacionales. Cada vez que algún ayuntamiento radical emprendía o proyectaba siquiera el derribo de algunas ruinas o la expropiación de algún solar por utilidad pública, don Saturnino ponía el grito en el cielo y publicaba en el Lávaro, el órgano de los ultramontanos de Betusta, largos artículos que nadie leía y que el alcalde no hubiera entendido de haberlos leído. En ellos ponía por las nubes el mérito arqueológico de cada tabique y si se trataba de una pared maestra demostraba que era todo un monumento. No cabe duda que el señor don Saturnino, siquiera fuese por el bien del arte, mentía no poco y abusaba de lo románico y de lo mudéjar. Para él todo era mudéjar o si no románico y más de una vez hizo remontarse a los tiempos de fruela los fundamentos de una pared fabricada por algún modesto cantero vivo todavía. Estos lapsus del erudito no lastimaban su reputación, porque los pocos que podían descubrirlos los consideraban piadosas exageraciones, anacronismos beneméritos, y los demás vetustenses no leían nada de aquello. Mas no por esto dejaba el sabio de sacar a relucir la retórica en que creía, ostentando atrevidas imágenes, figuras de gran energía, entre las que descollaban las más temerarias personificaciones y las epanadiplosis más cadenciosas. Hablaban las murallas como libros, y solían decir «tiemblan mis cimientos y mis almenas tiemblan», y tal puerta cochera tuvo que hizo llorar con sus discursos patéticos, por lo cual solía terminar el artículo del arqueólogo diciendo «en fin, señores de la comisión de obras, sunt lacrimae rerum». Más de media hora empleó el magistral en su observatorio aquella tarde. Cansado de mirar, o no pudiendo ver lo que buscaba allá, hacia la plaza nueva, a donde constantemente volvía el catalejo, separóse de la ventana, redujo a su mínimo tamaño el instrumento óptico, guardólo cuidadosamente en el bolsillo, y saludando con la mano y la cabeza a los campaneros, descendió con el paso majestuoso de antes, por el caracol de piedra. En cuanto abrió la puerta de la torre y se encontró en la nave norte de la iglesia, recobró la sonrisa inmóvil, habitual expresión de su rostro. Cruzó las manos sobre el vientre, inclinó hacia adelante un poco, con cierta languidez entre mística y romántica, la bien modelada cabeza, y más que anduvo, se deslizó sobre el mármol del pavimento que figuraba juego de damas, blanco y negro. Por las altas ventanas y por los rosetones del arco toral y de las laterales, entraban haces de luz de muchos colores que remedaban pedazos del iris dentro de las naves. El manteo que el canónigo movía con un ritmo de pasos y suave contoneo, iba tomando en sus anchos pliegues, al flutar casi al ras del pavimento, tornasoles de plumas de faisán y otras veces parecía cola de pavo real. Algunas franjas de luz trepaban hasta el rostro del magistral y hora lo tenían de un verde pálido blanquecino, como de planta sombría, hora le daban viscosa apariencia de planta submarina, hora la palidez de un cadáver. En la gran nave central del trascoro había muy pocos fieles, esparcidos a mucha distancia. En las capillas laterales, abiertas en los gruesos muros, sumidas en las sombras, se veía apenas grupos de mujeres arrodilladas o sentadas sobre los pies, rodeando los confesionarios. Aquí y allí se oía el leve rumor de la plática secreta de un sacerdote y una devota en el tribunal de la penitencia. En la segunda capilla del norte, la más obscura, don Fermín distinguió dos señoras que hablaban en voz baja. Siguió adelante. Ellas quisieron ir tras él, llamarle, pero no se atrevieron. Le esperaban, le buscaban y se quedaron sin él. —Va al coro —dijo una de las damas— y se sentaron sobre la tarima que rodeaba el confesionario, sumido en tinieblas. Era la capilla del magistral. En el altar había dos candeleros de bronce, sin velas, sujetos con cadenillas de hierro. Delante del retablo estaba un Jesús Nazareno de talla, los ojos de cristal. Tristes, brillaban en la oscuridad. Los reflejos del vidrio parecían una humidad fría. Era el rostro el de un anémico. La expresión amanerada del gesto anunciaba una idea fija petrificada en aquellos labios finos y en aquellos pómulos afilados, como gastados por el roce de besos devotos. Sin detenerse, pasó el magistral junto a la puerta de escape del coro. Llegó al crucero. La valla que corre del coro a la capilla mayor estaba cerrada. Don Fermín, que iba a la sacristía, dio el rodeo de la nave del trasaltar, flanqueada por otra crujía de capillas. Frente a cada una de estas, empotrados en la pared del ábside, había haces de columnas entre los que se ocultaban sendos confesionarios, invisibles hasta el momento de colocarse enfrente de ellos. Allí comúnmente ataban y desataban culpas los beneficiados. De uno de estos escondites salió al pasar el provisor, como una perdiz levantada por los perros, el señor don Custodio el beneficiado. Pálido el rostro, menos las mejillas encendidas con un tinte cárdeno. Sudaba como una pared húmeda. El magistral miró al beneficiado sin sonreír, pinchándole con aquellas agujas que tenía entre la blanda crasitud de sus ojos. Humilló los suyos don Custodio y pasó cabizbajo, confuso, aturdido en dirección al coro. Era gruesecillo, adamado. Tenía aires de comisionista francés, vestido con traje talar muy pulcro y elegante. El cuerpo bien torneado se lo ceñía, debajo del manteo ampuloso, un roquete que parecía prenda mujeril, sobre la cual ostentaba la muceta ligera, de seda, propia de su beneficio. Este don Custodio era un enemigo doméstico, un beneficiado de la oposición. Creía, o por lo menos propalaba, todas las injurias con que se quería derribar al provisor, y le envidiaba por lo que pudiera haber de cierto en el fondo de tantas calumnias. De paz le despreciaba. La envidia de aquel pobre clérigo le servía para ver, como en un espejo, los propios méritos. El beneficiado admiraba al magistral, creía en su porvenir. Se le figuraba obispo, cardenal, favorito en la corte, influyente en los ministerios, en los salones, mimado por damas y magnates. La envidia del beneficiado soñaba para don Fermín más grandezas que el mismo magistral veía en sus esperanzas. La mirada de éste fue enseguida, rápida y rastrera, al confesionario de que salía el envidioso. Arrodillada junto a una de las celosías, vio a una joven pálida con el hábito del Carmen. No era una señorita, debía de ser una doncella de servicio, una costurera o cosa así, pensó el magistral. Tenía los ojos cargados de una curiosidad maliciosa más irritada que satisfecha. Se santiguó como si quisiera comerse la señal de la cruz y se recogió, sentada sobre los pies, a saborear los pormenores de la confesión, sin moverse del sitio, pegada al confesionario, lleno todavía del calor y el olor de don Custodio. El magistral siguió adelante, dio vuelta al ábside y entró en la sacristía. Era una capilla en forma de cruz latina, grande, fría, con cuatro bóvedas altas. A lo largo de todas las paredes estaba la cajonería, de castaño, donde se guardaba ropa y objetos de culto. Encima de los cajones pendían cuadros de pintores adocenados, antiguos los más, y algunas copias no malas de artistas buenos. Entre cuadro y cuadro ostentaban su dorado viejo algunas cornucopias cuya luna reflejaba apenas los objetos, por culpa del polvo y las moscas. En medio de la sacristía ocupaba largo espacio una mesa de mármol negro del país. Dos monaguillos con ropón encarnado guardaban casullas y capas pluviales en los armarios. El palomo, con una rincón, las inmundicias, de cierto gato que, no se sabía cómo, entraba en la catedral y lo profanaba todo. El perrero estaba furioso. Los monaguillos se hacían los distraídos, pero él, sin mirarles, les aludía y amenazaba con terribles castigos hipotéticos, repugnantes para el estómago, principalmente. El magistral siguió adelante fingiendo no parar mientes en estos pormenores groseros, tan extraños a la santidad del culto. Se acercó a un grupo que, en el otro extremo de la sacristía, cuchicheaba con la voz apagada de la conversación profana que quiere respetar el lugar sagrado. Eran dos señoras y dos caballeros. Los cuatro tenían la cabeza echada hacia atrás. Contemplaban un cuadro. La luz entraba por ventanas estrechas abiertas en la bóveda y a las pinturas llegaba muy torcida y menguada. El cuadro que miraban estaba casi en la sombra y parecía una gran mancha de negro mate. De otro color no se veía más que el frontal de una calavera y el tarso de un pie desnudo y descarnado. Sin embargo, cinco minutos llevaba don Saturnino Bermúdez empleados en explicar el mérito de la pintura a aquellas señoras y al caballero que, llenos de fe y con la boca abierta, escuchaban al arqueólogo. El magistral encontraba casi todos los días a don Saturnino en semejante ocupación. En cuanto llegaba un forastero de alguna importancia a Betusta, se buscaba por un lado o por otro una recomendación para que Bermúdez fuese tan amable que le acompañara a ver las antigüedades de la catedral y otras de la encimada. Don Saturnino estaba muy ocupado todo el día, pero de tres a cuatro y media siempre le tenían a su disposición cuantas personas decentes, como él decía, quisieran poner a prueba sus conocimientos arqueológicos y su inveterada amabilidad. Porque, además del primer anticuario de la provincia, creía ser, y esto era verdad, el hombre más fino y cortés de España. No era clérigo, sino anfibio. En su traje pulcro y negro de los pies a la cabeza se veía algo de Frígilis, personaje darwinista que encontraremos más adelante. Llamaba a la adaptación a la sotana, la influencia del medio, etc. Es decir, que si don Saturnino fuera tan atrevido que se decidiera a engendrar un Bermúdez, éste saldría ya diácono por lo menos según Frígilis. Era el arqueólogo bajo, traía el pelo rapado como cepillo de cerdas negras, procuraba dejar grandes entradas en la frente, y se conocía que una calvicie precoz le hubiera lisonjeado no poco. No era viejo. La edad de nuestro señor Jesucristo, decía él, creyendo haber aventurado un chiste respetuoso pero algo mundano. Como lo de parecer cura no estaba en su intención, sino en las leyes naturales, don Saturno, así le llamaban, después de haber perdido ciertas ilusiones en una aventura seria en que le tomaron por clérigo, se dejaba la barba de un negro de tinta china, pero la recortaba como el boj de su huerto. Tenía la boca muy grande, y al sonreír con propósito de agradar, los labios iban de oreja a oreja. No se sabe por qué entonces era cuando mejor se conocía que Bermúdez no se quejaba de vicio al quejarse del pícaro estómago, de digestiones difíciles y sobre todo de perpetuos restreñimientos. Era una sonrisa llena de arrugas, que equivalía a una mueca provocada por un dolor intestinal, aquella con que Bermúdez quería pasar por el hombre más espiritual de Betusta, y el más capaz de comprender una pasión profunda y alambicada, pues debe advertirse que sus lecturas, serias de cronicones y otros libros viejos, alternaban en su ambicioso espíritu con las novelas más finas y psicológicas que se escribían por entonces en París. Lo de parecer clérigo no era sino muy a su pesar. Él se encargaba unas levitas de tricot como las de un lechuguino, pero el sastre veía con asombro que vestir la prenda don Saturno y quedar convertida en sotana era todo uno. Siempre parecía que iba de luto, aunque no lo fuera. Sin embargo, pocas veces quitaba la gasa del sombrero porque se tenía por pariente de toda la nobleza vetustense, y en cuanto moría un aristócrata estaba de pésame. Allá, en el fondo de su alma, se creía nacido para el amor, y su pasión por la arqueología era un sentimiento de la clase de sucedáneos. Al ver en las novelas más acreditadas de Francia y de España que los personajes de mejor sociedad sentían sobre poco más o menos las mismas comezones de que él era víctima, ya no vaciló en pensar que lo que le había faltado había sido un escenario. Las muchachas de Betusta eran incapaces de comprenderle, así como él se confesaba a solas que no se atrevería jamás a acercarse a una joven para decirle cosa mayor en materia de amores. Tal vez las casadas, algunas por lo menos, podrían entenderle mejor. La primera vez que pensó esto tuvo remordimientos para una semana, pero volvió la idea a presentarse tentadora, y como en las novelas que saboreaba sucedía casi siempre que eran casadas las heroínas, pecadoras, sí, pero al fin redimidas por el amor y la mucha fe, vino en averiguar y dar por evidente que se podía querer a una casada y hasta decírselo, si el amor se contenía en los límites del más hacendrado idealismo. En efecto, don Saturno se enamoró de una señora casada, pero le sucedió con ella lo mismo que con las solteras. No se atrevió a decírselo. Con los ojos sí se lo daba a entender, y hasta con ciertas parábolas y alegorías que tomaba de la Biblia y otros libros orientales. Pero la señora de sus amores no hacía caso de los ojos de don Saturno ni entendía las alegorías ni las parábolas. No hacía más que decir a espaldas de Bermúdez. No sé cómo ese don Saturno puede saber tanto. Parece un mentecato. Esta señora que llamaban en Betusta la regenta, porque su marido, ahora jubilado, había sido regente de la audiencia, nunca supo la ardiente pasión del arqueólogo. Este joven sentimental y amante del saber se cansó de devorar en silencio aquel amor único y procuró ser veleidoso, aturdirse. Y esto último poco trabajo le costaba, porque nunca se vio hombre más aturdido que él en cuanto una mujer quería marearle con una o dos miradas. Cuatro años hacía que no perdía baile ni reunión de confianza, ni teatro ni paseo, y todavía las damas, cada vez que le veían bailando un rigodón, no se atrevía con el vals ni con la polca, repetían, pero este Bermúdez está desconocido. Todos, todos empeñados en que era un cartujo. Esto le desesperaba. Cierto que jamás había probado las dulzuras groseras y materiales del amor carnal, pero ¿eso le constaba al público? Cierto que primero faltaba el sol que don Saturnino a misa de ocho, pero esta devoción, así como el comulgar dos veces al mes, en nada empecía, su estilo, a los títulos de hombre de mundo que él reclamaba. ¿Y si las gentes supieran? ¿Quién era un embozado que, de noche, a la hora de las criadas, como dicen en Betusta, salía muy recatadamente por la calle del Rosario, torcía entre las sombras por la de Quintana, y de una en otra llegaba a los porches de la plaza del Pan y dejaba a la encimada, aventurándose por la colonia, solitaria a tales horas? Pues era don Saturnino Bermúdez, doctor en teología, en ambos derechos, civil y canónico, licenciado en filosofía y letras y bachiller en ciencias, el autor, ni más ni menos, de Betusta romana, Betusta goda, Betusta feudal, Betusta cristiana y Betusta transformada, a tomo por Betusta. Era él que salía disfrazado de capa y sombrero flexible. No había miedo que en tal guisa le reconociese nadie. ¿Y a dónde iba? A luchar con la tentación al aire libre, a cansar la carne con paseos interminables, y un poco también a olfatear el vicio. El crimen, pensaba él, crimen en que tenía seguridad de no caer, no tanto por esfuerzos de la virtud como por invencible pujanza del miedo que no le dejaba nunca a dar el último y decisivo paso en la carrera del abismo. Al borde llegaba todas las noches, y solía ser una puerta desvencijada, sucia e inegra en las sombras de algún callejón inmundo. Alguna vez desde el fondo del susodicho abismo le llamaba a la tentación. Entonces retrocedía el sabio más pronto, ganaba el terreno perdido, volvía a las calles anchas y respiraba con delicia el aire puro, puro como su cuerpo, y para llegar antes a las regiones del ideal que eran su propio ambiente, cantaba la casta diva o el espíritu gentil o el santo fuerte, y pensaba en sus amores de niño o en alguna heroína de sus novelas. ¡Ah, cuánta felicidad había en estas victorias de la virtud! ¡Qué clara y evidente se le presentaba entonces la idea de una providencia! Algo así debía ser el éxtasis de los místicos. Y don Saturno, apretando el paso, volvía a su casa ebrio de idealismo, mojando los embozos de la capa con las lágrimas que le hacía llorar aquel baño de idealidad, como él decía para sus adentros. Su enternecimiento era eminentemente piadoso, sobre todo en las noches de luna. Encerrado en su casa, en su despacho, después de cenar, o bien escribía versos a la luz del petróleo o manejaba sus librotes. Y por fin se acostaba, satisfecho de sí mismo, contento con la vida, feliz en este mundo calumniado donde, dígase lo que se quiera, aún hay hombres buenos, ánimos fuertes. Esta voluptuosidad ideal del bien obrar, mezclándose a la sensación agradable del calorcillo, del suave y blando lecho, convertía poco a poco a don Saturno en otro hombre. Y entonces era el imaginar aventuras románticas, demores en París, que era el país de sus ensueños, en cuanto hombre de mundo. Solía volver a sus novelas de la hora de dormirse la imagen de la regenta, y entablaba con ella, o con otras damas no menos guapas, diálogos muy sabrosos en que ponía el ingenio femenil en lucha con el serio y varonil ingenio suyo. Y entre estos dimes y diretes en que todo era espiritualismo y, a lo sumo, vagas promesas de futuros favores, le iba entrando el sueño al arqueólogo y la lógica se hacía disparatada, y hasta el sentido moral se pervertía y se desplomaba la fortaleza de aquel miedo que poco antes salvara al doctor en teología. A la mañana siguiente, don Saturno despertaba malhumorado, con dolor de estómago. Llena el alma de pesimismo desesperado y de flato el cuerpo. ¡Memento homo! decía el infeliz, y se arrojaba del lecho con tedio, procurando una reacción en el espíritu mediante agudos y terribles remordimientos y propósitos de buen obrar, que facilitaba con chorros de agua en la nuca y lavándose con grandes esponjas. Tal vez era la limpieza, esa gran virtud que tanto recomienda Mahoma, la única que positivamente tenía el ilustre autor de Petusta transformada. Después de bien lavado, iba a misa sin falta a buscar el hombre nuevo que pide el evangelio. Poco a poco, el hombre nuevo venía, y por vanidad o por fe, creía en su regeneración todas las mañanas, aquel devoto del corazón de Jesús. Por eso el espíritu no envejecía. Era el estómago, el pícaro estómago, el que no hacía caso de la fervorosa constricción del pobre hombre. Y que le dijeran a don Saturno que la materia no es viligrosera. Aquel día había recibido antes de comer un billete perfumado de su amiguita Obdulia Fandiño, viuda de Pomares. ¡Qué emoción! No quiso abrir el misterioso pliego hasta después de tomar la sopa. ¿Por qué no soñar? ¿Qué era aquello? O. F. F. Decían dos letras enroscadas como culebras en el lema del sobre. De parte de doña Obdulia había dicho el criado. Aquella señora, todo de Betusta lo sabía, era una mujer despreocupada, tal vez demasiado. Era una original. Entonces, ¿acaso? ¿Por qué no? Una cita. Ellos al fin se entendían algo, no tanto como algunos maliciaban, pero se entendían. Ella le miraba en la iglesia y suspiraba. Le había dicho una vez que sabía más que el tostado, el ojo que él supo apreciar en todo lo que valía, por haber leído al ilustre hijo de Ávila. En cierta ocasión, ella había dejado caer el pañuelo, un pañuelo que olía como aquella carta. Y él lo había recogido, y al entregárselo, se habían tocado los dedos, y ella había dicho. Gracias, Saturno. Saturno. Sin don. Una noche en la tertulia de visitación Olías de Cuervo, Obdulia le había tocado con una rodilla en una pierna. Él no había retirado la pierna ni ella a la rodilla. Él había tocado con el suyo el pie de la hermosa, y ella no lo había retirado. Una cucharada de sopa se le atragantó. Bebió vino y abrió la carta. Decía así. Saturnillo, ¿usted qué es tan bueno? ¿Querrá hacerme el obsequio de venir a esta su casa a las tres de la tarde? Le espero con... Hubo que dar la vuelta a la hoja. Impaciencia, pensó el sabio. Pero decía. Le espero con unos amigos de palomares que quieren visitar la catedral acompañados de una persona inteligente, etc., etc. Don Saturno se puso colorado como si estuviera en ridículo delante de una asamblea. No importa, se dijo. Esta visita a la catedral es un pretexto. Y añadió. Bien sabe Dios que siento la profanación a que se me invita. Se vistió lo más correctamente que supo, y después de verse en el espejo como un lobelaz, que estudia arqueología en sus ratos de ocio, se fue a casa de doña Obdulia. Tal era el personaje que explicaba a dos señoras y a un caballero el mérito de un cuadro todo negro, en medio del cual se veía apenas una calavera de color de aceituna y el talón de un pie descarnado. Representaba la pintura a San Pablo, primer ermitaño. El pintor era un vetustense del siglo XVII, sólo conocido de los especialistas en antigüedades de Vetusta y su provincia. Por eso el cuadro y el pintor eran tan notables para Bermúdez. El señor de palomares vestía un gabán de verano muy largo, de color de pasa, y llevaba en la mano derecha un jipijapa impropio de la estación, pero de cuatro o cinco onzas, su precio en la habana. Y por esto pensaba que podía usarlo todo el otoño. Se creía el señor infanzón en el caso de comprender el entusiasmo artístico del sabio mejor que las señoras, quien por su natural ignorancia tenían alguna disculpa si no se pasmaban ante un cuadro que no se veía. Buscó alguna frase oportuna y por de pronto halló esto. ¡Oh, mucho! ¡Evidentemente! ¡Conforme! Después inclinó la cabeza hacia el pecho como para meditar, pero en realidad, de verdad, estilo de Bermúdez, para descansar, con una reacción proporcionada, de la postura incómoda en que el sabio le había tenido un cuarto de hora. Por fin el del jipijapa exclamó. Me parece, señor Bermúdez, que ese famosísimo cuadro del ilustre... ¡Cenceño, pues! Del ilustrísimo cenceño. Luciría más si... si se pudiera ver, interrumpió la esposa del señor infanzón. Este fulminó terrible mirada de reprensión conyugal y rectificó diciendo. Luciría más si no estuviera un poquito ahumado. Tal vez la cera, el incienso... ¡No, señor, qué ahumado! respondió el sabio sonriendo de oreja a oreja. Eso que usted cree obra del humo es la pátina, precisamente el encanto de los cuadros antiguos. ¡La pátina! exclamó el del pueblo convencido. Sí, es lo más probable. Y se juró en llegando a Palomares mirar el diccionario para saber qué era pátina. En aquel momento el magistral se acercaba a saludar a don Saturno. Reconoció a Obdulia y se inclinó sonriente, pero menos sonriente que al saludar a Bermúdez. Después dobló la cabeza y parte del cuerpo ante los de Palomares que le fueron presentados por el sabio. El señor don Fermín de Paz, magistral y provisor de la diócesis. ¡Oh, oh, ya, ya! exclamó infanzón, que hacía mucho admiraba de lejos al señor magistral. La señora del lugareño manifestó deseos de besar la mano del provisor, pero la mirada del marido la contuvo otra vez, y no hizo más que doblar las rodillas como si fuera a caerse. El magistral hablaba en voz alta de modo que sus palabras resonaban en las bóvedas, y los demás, con el ejemplo, se arrimaron también a gritar. Pronto las carcajadas de Obdulia Fandiño, frescas, perladas, como las llamaba don Saturno, llenaron el ambiente profanado ya con el olor mundano de que había infestado la sacristía desde el momento de entrar. Era el olor del billete, el olor del pañuelo, el olor de Obdulia con que el sabio soñaba algunas veces. Mezclado al de la cera y del incienso, le sabía a gloria al anticuario, cuyo ideal era juntar así los olores místicos y los eróticos, mediante una armonía y componenda, que creía él debía de ser en otro mundo mejor la recompensa de los que en la tierra habían sabido resistir toda clase de tentaciones. Obdulia, que disimulaba mal su aburrimiento mientras se hablaba de cuadros, ojivas, arcos peraltados, tobelas y otras tonterías que no había entendido nunca, se animó con la presencia del magistral, de quien era hija de confesión, por más que él había procurado varias veces entregarla a don Custodio, hambriento de esta clase de presas. Aquella mujer le crispaba los nervios a don Fermín. Era un escándalo andando. No había más que notar cómo iba vestida a la catedral. Estas señoras desacreditan la religión. Obdulia ostentaba una capota de terciopelo carmesí, debajo de la cual salían abundantes, como cascada de oro, rizos y más rizos de un rubio sucio, metálico o artificial. Ocho días antes el magistral había visto aquella cabeza a través de las celosías del confesionario completamente negra. La falda del vestido no tenía nada de particular mientras la dama no se movía. Era negra, de raso. Pero lo peor de todo era una coraza de seda escarlata que ponía el grito en el cielo. Aquella coraza estaba apretada contra algún armazón, no podía ser menos, que figuraba formas de una mujer exageradamente dotada por la naturaleza de los atributos de su sexo. ¡Qué brazos! ¡Qué pecho! Y todo parecía que iba a estallar. Todo esto encantaba a don Saturno mientras irritaba al magistral, que no quería aquellos escándalos en la iglesia. Aquella señora entendía la devoción de un modo que podría pasar en otras partes, en un gran centro, en Madrid, en París, en Roma. Pero en Betusta no. Confesaba atrocidades en confidencial como podía referírselas en su tocador a alguna amiga de su estofa. Citaba mucho a su amigo el patriarca y al campechano obispo de Nauplia. Proponía rifas católicas, organizaba bailes de caridad, novenas y jubileos a puerta cerrada para las personas decentes. ¡Mil absurdos! El magistral le iba a la mano siempre que podía, pero no podía siempre. Su autoridad, que era absoluta casi, no conseguía sujetar aquel azogue que se le marchaba por las junturas de los dedos. La doña Abdulia le fatigaba, le mareaba. Y ella que quería seducirle, hacerle suyo como al obispo de Nauplia, aquel prelado tan fino que no se separaba de ella cuando vinieron en el hotel de la Pais, en Madrid, tabique en medio. Las miradas más ardientes, más negras de aquellos ojos negros, grandes y abrasadores, eran para de paz. Los adoradores de la viuda lo sabían y le envidiaban. Pero él maldecía aquel bloqueo. Necia, si creerá que a mí se me conquista como a don Saturno. A pesar de esta cordial antipatía, siempre estaba afable y cortés con la viuda, porque en este punto no distinguía entre amigos y enemigos. Era menester que una persona estuviese debajo de sus pies, aplastada, para que don Fermín no usase con ella de formas irreprochables. La urbanidad era un dogma para el magistral, lo mismo que para Bermúdez, pero sacaban de ella muy diferente partido. Mientras se hablaba de lo mucho bueno que había en la catedral y el lugareño se pasmaba y su señora repetía aquellas admiraciones, Abdulia se miraba como podía en las altas cornucopias. El magistral se despidió. No podía acompañar a aquellas señoras, lo sentía mucho, pero le esperaba la obligación, el coro. Todos se inclinaron. Lo primero es lo primero, dijo el de Palomares, aludiendo a la divinidad y haciendo una genuflexión, no se sabe si ante la divinidad o ante el provisor. Afortunadamente, según don Fermín, nada le serviría a su inutilidad, mientras que Bermúdez era una crónica viva de las antigüedades vetustenses. Don Saturno estiró las cejas y dio señales de querer besar el suelo. Después miró a Abdulia con mirada seria, penetrante, como una sonda, como diciéndole, ya lo oyes, soy yo, el primer anticuario de Betusta, según la opinión del mejor teólogo, quien se declara esclavo tuyo. Todo esto quiso decir con los ojos, pero ella no debió de entenderlo porque se despidió del magistral dejándole el alma, por conducto de las pupilas, entre los pliegues amplios y rítmicos del manteo. De éste se despojó don Fermín después de acercarse a un armario y muy gravemente vistió el ajustado roquete, la señoril museta y la capa de coro. —¡Qué guapo está! —dijo desde lejos Abdulia, mientras los lugareños admiraban con la fe del carbonero otro cuadro que alababa don Saturnino. Dieron vuelta a toda la sacristía. Cerca de la puerta había algunos cuadros nuevos que eran copias no malentendidas de pintores célebres. A la infanzón debieron de agradarle más que las maravillas del cenceño, sin duda porque se veían mejor. Pero su prudente esposo, considerando que Bermúdez pasaba con afectado desdén delante de aquellos vivos y flamantes colores, dio un codazo a su mujer para que entendiera que por allí se pasaba sin hacer aspavientos. Entre aquellos cuadros había una copia bastante fiel y muy discretamente comprendida del célebre cuadro de Murillo, San Juan de Dios, del Hospital de Incunables de Sevilla. A la señora de Pueblo le llamó la atención la cabeza del santo, que desde que se ve una vez no se olvida. —¡Oh, qué hermoso! —exclamó sin poder contenerse. Miró don Saturno con sonrisa de lástima y dijo. —Sí, es bonito, pero muy conocido. Y volvió la espalda a San Juan, que llevaba sobre sus hombros al pordiosero enfermo entre las tinieblas. El señor infanzón dio un pellizco a su mujer. Se puso muy colorado y en voz baja la reprendió de esta suerte. —Siempre has de avergonzarme. ¿No ves que esto no tiene... ¿Patina? Salieron de la sacristía. —Por aquí —dijo Bermúdez señalando a la derecha. Y atravesaron el crucero no sin escándalo de algunas beatas que interrumpieron sus oraciones para descoser y recortar la coraza de fuego de Obdulia. La falda de raso, que no tenía nada de particular mientras no la movían, era lo más subversivo del traje en cuanto la viuda echaba a andar. Ajustábase de tal modo al cuerpo, que lo que era falda aparecía apretado calzón ciñendo esculturales formas, que así mostradas no convenían a la santidad del lugar. —Señores, vamos a ver el panteón de los reyes —murmuró muy quedo el arqueólogo, que iba ya preparando sendos trocitos de su vetusta goda y de su vetusta cristiana. Y en honor de la verdad se ha de decir que un rey se le iba y otro se le venía. Esto es, que los mezclaba y confundía, siendo la falda de Obdulia la causa de tales confusiones, porque el sabio no podía menos de admirar aquella atrevidísima invención, nueva en vetusta, mediante la que aparecían ante sus ojos graciosas y significativas curvas que él nunca viera más que en sueños. Con gran pesadumbre comprendía el devoto anticuario que el contraste del lugar sagrado con las insinuaciones talares del afandiño, en vez de apagar sus fuegos interiores, era alimento de la combustión que deploraba, como si una hoguera la echase en petróleo. Entraron en la capilla del panteón. Era ancha, obscura, fría, de tosca fábrica, pero de majestuosa e imponente sencillez. El taconeo irrespetuoso de las botas imperiales, color bronce, que enseñaba Obdulia debajo de la falda corta y ajustada, el estrépito de la seda frotándolas en aguas, el crujir del almidón de aquellos bajos de nieve y espuma que tal se le antojaban a don Saturno, quien los había visto otras veces, hubieran sido parte a despertar de un sueño de siglos a los reyes allí sepultados, a ser cierto lo que el arqueólogo dijo respecto del descanso eterno de tan respetables señores. Aquí descansan desde la octava centuria los señores reyes don y pronunció los nombres de seis o siete soberanos con variantes en las vocales, en sentir del lugareño, que siguiendo corrupciones vulgares decía hue en vez de hoy y otros adefesios. Estaba el del pueblo profundamente maravillado de la sabiduría y elocuencia de don Saturnino. Dentro de una cripta acabada en uno de los muros había un sepulcro de piedra de gran tamaño cubierto de relieves e inscripciones ilegibles. Entre el sepulcro y el muro había estrecho pasadizo, de un pie de ancho y del otro lado, a la misma distancia, una verja de hierro. En la parte interior la obscuridad era absoluta. Del lado de la verja quedaron los lugareños. Permúdez y en pos de él Obdulia se perdieron de vista en el pasadizo sumido en tinieblas. Después de la enumeración de Saturno hubo un silencio solemne. El sabio había tosido. Iba a hablar. —Encienda usted un fósforo, señor infanzón —dijo Obdulia. —No tengo aquí, pero ¿se puede pedir una vela? —No, señor, no hace falta. Yo sé las inscripciones de memoria, y además no se pueden leer. —¿Están en latín? —se atrevió a decir la infanzón. —No, señora, están borradas. No se hizo la luz. El arqueólogo habló cerca de un cuarto de hora. Recitó, fingiendo el pícaro que improvisaba, los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto de una de sus vetustas, y ya iba a terminar con el epílogo que copiaremos a la letra, cuando Obdulia le interrumpió diciendo. —Dios mío, ¿habrá aquí ratones? Yo creo sentir. Y dio un chillido y se agarró a don Saturno que, patrocinado por las tinieblas, se atrevió a acoger con sus manos la que le oprimía el hombro, y después de tranquilizar a Obdulia con un apretón enérgico, concluyó de esta suerte. Tales fueron los preclaros varones que galardonaron con el alboroque de ricas preseas, envidiables privilegios y pías fundaciones a esta santa iglesia de Betusta, que les otorgó perenne mansión ultratelúrica para los mortales despojos, con la majestad de cuyo depósito creció tanto su fama, que presto se vio siendo emporio, y gozó hegemonía, digámoslo así, sobre las no menos santas iglesias de Tui, Dumio, Braga, Iria, Coimbra, Viseo, Lamego, Celeres, Aguascalidas, et sic de Coeteris. —¡Amén! —exclamó la lugareña sin poder contenerse, mientras Obdulia felicitaba a Bermúdez con un apretón de manos en la sombra. Fin del capítulo primero, parte b. Capítulo 2 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El coro había terminado. Los venerables canónigos dejaban cumplido por aquel día su deber de alabar al Señor entre bostezo y bostezo. Uno tras otro, iban entrando en la sacristía con el aire aburrido de todo funcionario que desempeña cargos oficiales mecánicamente, siempre del mismo modo, sin creer en la utilidad del esfuerzo con que gana el pan de cada día. El ánimo de aquellos honrados sacerdotes estaba gastado por el roce continuo de los cánticos canónicos, como la mayor parte de los roquetes, mucetas y capas de que se despojaban para recobrar el manteo. Se notaba en el cabildo de Betusta lo que es ordinario en muchas corporaciones. Algunos señores prebendados no se hablaban, otros no se saludaban siquiera. Pero a un extraño no le era fácil conocer esta falta de armonía. La prudencia disimulaba tales asperezas, y en conjunto reinaba la mayor y más jovial concordia. Había apretones de mano, golpecitos en el hombro, bromitas sempiternas, chistes, risas, secretos al oído. Algunos, taciturnos, se despedían pronto y abandonaban el templo. No faltaba quien saliera sin despedirse. Cuando entraba el magistral, el ilustrísimo señor don Cayetano Ripamilán, aragonés de Calatayud, apoyaba una mano en el mármol de la mesa, porque los codos no llegaban a tamaña altura, y exclamaba después de haber olfateado varias veces, como perro que sigue un rastro. Hame dado en la nariz olor de... La presencia del provisor contuvo al señor arcipreste que, cortando la cita, añadió, —¿Parece que hemos tenido faldas por aquí, señor de paz? Y sin esperar respuesta hizo picarescas alusiones, corteses, pero un poco verdes, a la hermosura esplendorosa de la viudita. Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego. Y el conjunto de su personilla recordaba, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural. Aunque, según otros, más se parecía a una hurraca o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo. Usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a lo don Basilio, y como le echaba hacia el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un telescopio. Era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros y muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante. Solía poner los brazos en jarras. Y si la conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo con el dedo pulgar y el índice. Como el interlocutor solía ser más alto, para verle la cara, Ripa Milán torcía la cabeza y miraba con un solo ojo, como también hacen las aves de corral con frecuencia. Aunque era don Cayetano canónigo y tenía nada menos que la dignidad de arcipreste, que le valía el honor de sentarse en el coro a la derecha del obispo, considerábase él digno de respeto y aún de admiración no por estos vulgares títulos ni por la cruz que le hacía ilustrísimo, sino por el don inapreciable de poeta bucólico y epigramático. Sus dioses eran Garcilaso y Marcial, su ilustre paisano. También estimaba mucho a Meléndez Valdés y no poco a Inarco Zelenio. Había venido a Betusta de beneficiado a los cuarenta años. Treinta y seis había asistido al coro de aquella iglesia y podía tenerse por tan vetustense como el primero. Muchos no sabían que era de otra provincia. Además de la poesía, tenía dos pasiones mundanas, la mujer y la escopeta. A la última había renunciado, no a la primera, que seguía adorando con el mismo pudibundo y candoroso culto de los treinta años. Ni un solo vetustense, aun contando a los librepensadores que en cierto restaurant comían de carne el viernes santo, ni uno solo se hubiera atrevido a dudar de la castidad casi secular de don Cayetano. No era eso. Su culto a la dama no tenía que ver nada con las exigencias del sexo. La mujer era el sujeto poético, como él decía, pues se preciaba de hablar como los poetas de mejores siglos y al asunto solía llamarlo sujeto. Sentía desde su juventud imperiosa necesidad de ser galante con las damas, frecuentar su trato y hacerlas objeto de madrigales tan inocentes en la intención cuanto llenos de picardía y pimienta en el concepto. Hubo en el Cabildo épocas de negra intransigencia en que se persiguió la manía de Ripamilán como si fuera un crimen, y se habló de escándalo, y de quemar un libro de versos que publicó el arcipreste a costa del marqués de Corujedo, gran protector de las letras. Por este tiempo fue cuando se quiso excomulgar a don Pompeyo Guimarán, personaje que se encontrará más adelante. Pasó aquella galerna de fanatismo, y el arcipreste, que no lo era entonces, sobrenadó con su cargamento de bucólicas inocentadas, bien quisto de todos, menos de conejos y perdices en los montes. Pero, ¿cuán lejanos estaban aquellos tiempos? ¿Quién se acordaba ya de Meléndez Valdez, ni de las églogas y canciones por un pastor de Bilibís, o sea, don Cayetano Ripamilán? El romanticismo y el liberalismo habían hecho estragos. Y había pasado el romanticismo, pero el género pastoril no había vuelto, ni los epigramas causaban efecto por maliciosos que fueran. No era don Cayetano uno de tantos canónigos laudatores temporis acti, como decía él. No alababa el tiempo pasado por sistema, pero en punto a poesía era preciso confesar que la revolución no había traído nada bueno. Vivimos en una sociedad hipócrita, triste y maleducada, solía él decir a los jóvenes de Betusta que le querían mucho. Ustedes, por ejemplo, no saben bailar. Díganme si no, ¿de dónde se sacan que puede ser buena crianza el coger a una señorita por la cintura y apretarla contra el pecho? Creía que se bailaba en los salones la polca íntima que él, años atrás, había visto bailar en Madrid con ocasión de cierto viaje curioso. En mi tiempo bailábamos de otra manera. El arcipreste olvidaba de buena fe que él nunca había bailado más que con alguna silla. Eso sí, allá, cuando seminarista, había sido un gran tañedor de flauta y bailarín sin pareja. De todas formas, figurándose con la abundante y poética fantasía que Dios le había dado, los rigodones en que había lucido garbo y talle solían en petit comité, según decía, terciar el manteo, colocar la teja debajo del brazo, levantar un poco la sotana y bailar unos solos muy pespunteados y conceptuosos, llenos de piruetas, genuflexiones y hasta trenzados. Reíanse de todo corazón los muchachos y el buen arcipreste que daban sus glorias, logrando con los pies triunfos que ya su pluma no alcanzaba en los tiempos de prosa a que habíamos llegado. Esto de los bailes solía acontecer en las tertulias, a donde el setentón acudía sin falta, porque desde que los médicos le habían prohibido escribir y hasta leer de noche, no podía pasarse en la sociedad más animada y galante. El tresillo le aburría y los conciábulos de canónigos y obispos de Levita, como él decía siempre, le ponían triste. No era liberal ni carlista, era un sacerdote. La juventud le atraía y prefería su trato al de los más sesudos vetustenses. Los poetillas y gacetilleros de la localidad tenían en él un censor socarrón y malicioso, aunque siempre cortés y afable. Encontrábase en la calle, por ejemplo, don Trifón Cármenes, el poeta de más alientos de Betusta, el eterno vencedor en las justas incruentas, de la gaya ciencia, le llamaban con un dedo. Acercaba su corva nariz a la ancha oreja del bate y decíale, he visto aquello, no está mal, pero hay que olvidar lo de Versailles Manu, los clásicos trifoncillo, los clásicos sobre todo. ¿Dónde hay sencillez como aquella, yo he visto un pajarillo posarse en un tomillo? Y recitaba la tierna posía de Villegas hasta el último verso, con lágrimas en los ojos y agua en los labios. La mayoría del cabildo absolvía de esta falta de formalidad al arcipreste a condición de que se le tuviera por chocho. Y aún así y todo, decía un canónigo muy buen mozo, nuevo en Betusta y en el oficio, pariente del ministro de gracia y justicia, aún así y todo, no se puede llevar en calma la imprudencia con que habla de todo. Suelta a la sin hueso y juzga precipitadamente, y emplea vocablos y alusiones impropias de una dignidad. A este mismo señor canónigo que, embozadamente, le había reprendido algunas veces por la pimienta de sus epigramas, solía taparle la boca al arcipreste diciendo, nada, nada, repito lo que mi paisano y queridísimo poeta marcial dejó escrito para casos tales, es, a saber, lasciva est novis pagina vita prova est, con lo cual daba a entender, y era verdad, que él tenía los verdores en la lengua, y otros, no menos canónigos que él, en otra parte. Y no era de estos días el ser don Cayetano muy honesto en el orden aludido, sino que toda la vida había sido un boquirroto en tal materia, pero nada más que un boquirroto, y esta era la traducción libre del verso de Marcial. El arcipreste estaba muy locuaz aquella tarde. La visita de Obdulia a la catedral había despertado sus instintos anafrodíticos, su pasión desinteresada por la mujer, diríase mejor, por la señora. Aquel olor a Obdulia, que ya nadie notaba, sentíalo a un don Cayetano. El magistral contestaba con sonrisas insignificantes, pero no se marchaba. Algo tenía que decir al arcipreste. No era de paz de los que solían quedarse al tertulín, como llamaban a la sabrosa plática de la sacristía después del coro. Si hacía bueno, los del tertulín acostumbraban salir juntos a paseo por una carretera o ir al espolón. Si llovía o amenazaba, prolongaban el palique hasta que el palomo hacía un discreto ruido con las llaves de la catedral y cada canónigo se iba a su casa. No se crea por esto que eran íntimos amigos los aficionados a platicar después del coro. Acontecía allí lo que es ley general en los corrillos. Entre todos murmuraban de los ausentes, como si ellos no tuvieran defectos, estuvieran en el justo medio de todo y en la vida hubieran de separarse. Pero marchaba uno y los demás le guardaban cierto respeto por algunos minutos. Cuando ya debía de estar en su casa el temerario, alguno de los que quedaban decía de repente «como ese otro» y todos sabían que aquel gesto de señalar a la puerta y tales palabras significaban «fuego graneado» y no le quedaba hueso sano a «ese otro». El arcipreste no era de los que menos murmuraban. Él le había puesto el apodo que llevaba sin saberlo, como una maza, al señor arcediano don Restituto Mourelo. En el cabildo nadie le llamaba maurelo ni arcediano, sino Glócester. Era un poco torcido del hombro derecho don Restituto, por lo demás buen mozo, casi tan alto como el pariente del ministro. Y como este defecto incurable era un obstáculo a las pretensiones de gallardía que siempre había alimentado, discurrió a hacer de tripas corazón, como se dice, o sea, sacar partido en calidad de gracia de aquella tacha con que estaba señalado. En vez de disimularlo, subrayaba el vicio corporal torciéndose más y más hacia la derecha, inclinándose como un saduce llorón. Resultaba de aquella extraña postura que parecía Mourelo, un hombre de perpetuo acecho, adelantándose a los rumores, avanzada de sí mismo para saber noticias, cazar intenciones y hasta escuchar por los agujeros de las cerraduras. Encontraba el arcediano, sin haber leído a Darwin, cierta misteriosa y acaso cabalística relación entre aquella manera de F que figuraba su cuerpo y la sagacidad, la astucia, el disimulo, la malicia discreta y hasta el maquiavelismo canónico que era lo que más le importaba. Creía que su sonrisa, un poco copiada de la que usaba el magistral, engañaba al mundo entero. Sí, era cierto que don Restituto disfrutaba de dos caras. Iba con los de la feria y volvía con los del mercado. Disimulaba la envidia con una amabilidad pegajosa y fingía un aturdimiento en que no incurría nunca. Pero, decía el arcipreste, ni su amabilidad engaña a todos ni, aunque sea un redomado vividor, es tan maquiavelo como él supone. Hablaba, siempre que podía, al oído del interlocutor. Guiñaba los ojos alternativamente. Gustaba de frases de segunda y hasta tercera intención, como cubiletes de prestidigitador. Y era un hipócrita que fingía ciertos descuidos en las formas de culto externo para que su piedad pareciese espontánea y sencilla. Todo se volvía secretos. Decía él que abría el corazón por única vez al primero que quería oírle. Por la boca muere el pez, ya lo sé. No soy yo de esos que olvidan que en boca cerrada no entran moscas. Pero con usted no tengo inconveniente en ser explícito y franco. ¿Acaso por la primera vez en mi vida? Pues bien, oiga usted el secreto. Y lo decía. Hablaba en voz baja, con misterio. Entraba en la sacristía muchas veces diciendo de modo que apenas se le oía. —¡Buen tiempo tenemos, señores! ¡Mucho dure! —Ripamilán, que años atrás iba de tapadillo al teatro alguna rara vez, escondiéndose en las sombras de una platea de proscenio, o sea, bolsa, vio una noche el drama titulado Las hijas de Eduardo, arreglado por Bretón de los Herreros, y en cuanto salió a escena Glócester, el regente jorobado y torcido y lleno de malicias exclamó —¡Ahí está el arcediano! La frase hizo fortuna y Glócester fue en adelante don Restituto Mourelo para toda vetusta ilustrada. Allí estaba, oyendo con fingida complacencia los chistes picarescos del arcipreste, cuya lengua temía el presente y ausente. Cuando don Cayetano volvía a la espalda, pues hablaba girando con frecuencia sobre los talones, Glócester guiñaba un ojo aldeán y barrenaba con un dedo la frente. Quería aludir a la locura del poeta bucólico, el cual continuaba diciendo. —No, señores, no hablo a humo de pajas. Yo sé la vida que llevaba esta señora viuda en la corte, porque era muy amiga del célebre obispo de Nauplia, a quien yo traté allí con gran intimidad. En una fonda de la calle del Arenal tuve ocasión de conocer bien a esa obdulia, a quien antes apenas saludaba aquí, a pesar de que éramos con tertulios en casa del marqués de Vegallana. Ahora somos grandes amigos. Es epicurista. No cree en el sexto. Hubo una carcajada general. Sólo el provisor se contestó con sonreír, inclinarse y poner cara de santo que sufre por amor de Dios el escándalo de los oídos. El arcediano rió sin ganas. La historia de Obdulia Fandiño profanó el recinto de la sacristía como poco antes lo profanaran su risa, su traje y sus perfumes. El arcipreste narraba las aventuras de la dama como lo hubiera hecho marcial, salvo el latín. Señores, a mí me han dicho Joaquinito Orgaz que los vestidos que lucen en el espolón esa señora... Son bien escandalosos, dijo el deán, pero muy ricos, observó el pariente del ministro. Y muchos. Nunca lleva el mismo. Cada día un perifollo nuevo, añadió el arcediano. Yo no sé de dónde los saca, porque ella no es rica, a pesar de sus pretensiones de noble. Ni lo es, ni tiene más que una renta miserable y una viudedad irrisoria. —Pues a eso voy —interrumpió triunfante don Cayetano. Me ha dicho el chico de Orgaz, que acabó la carrera de médico en San Carlos, que estos últimos años Obdulita servía en Madrid a su prima Tarsila Fandiño, la célebre querida del célebre... —Sí, ¿qué? —que le servía de troca conventos, digámoslo así. Es decir, no tanto. Pero vamos, que le acompañaba y... Claro, la otra agradecida... Le manda ahora los vestidos que deja, y como los deja nuevos y tiene tantos y tan ricos... El cabildo, que fingía oír por educación nada más, al arcipreste, se interesaba de veras con la crónica. Ripa Milán saboreaba la plática lastiva sólo por lo que tenía de gracejo. Los demás empezaron a estorbarse oyendo juntos aquellas murmuraciones. El arcipreste clavaba los ojuelos negros y punzantes en el magistral, confesor de Obdulia. Parecía buscar su testimonio. El provisor no estaba allí más que para hablar a solas con don Cayetano. Sufría sus impertinencias con calma. Le estimaba. Le perdonaba a aquellos inocentes alardes de erotismo retórico porque conocía sus costumbres intachables y su corazón de oro. Eran muy buenos amigos y Ripa Milán, el más decidido y entusiástico partidario de don Fermín en las luchas del cabildo. Otros le seguían por interés, muchos por miedo. Don Cayetano, incapaz de temer a nadie, le servía y le amaba porque, según él, era el único hombre superior de la catedral. El obispo era un bendito. Glócester, un taimado con más malicia que talento. El magistral, un sabio, un literato, un orador, un hombre de gobierno, y lo que valía más que todo, en su concepto, un hombre de mundo. Cuando se le hablaba de los supuestos cohechos del provisor, de su tiranía, de su comercio sórdido, se indignaba al anciano y negaba en redondo hasta los casos de simonía más probables. Si le traían a cuento el capítulo de las aventuras amorosas, que no pasaban de ser rumores anónimos, sin fundamento que hiciera prueba, el arcipreste sonreía al negar, dando a entender que aquello era posible, pero importaba menos. La verdad es que don Fermín es muy buen mozo, y si las beatas se enamoran de él viéndole gallardo, pulcro, elegante y hablando como un crisóstomo en el púlpito, él no tiene la culpa ni la cosa es contraria a las sabias leyes naturales. El magistral sabía todo lo que Ripamilán pensaba de él, y le consideraba el más fiel de sus parciales. Por eso le esperaba. Tenía que hacerle ciertas preguntas que, no tratándose del arcipreste, podrían ser peligrosas. Glócester había oído algo. ¿Cómo no se marchaba el magistral? ¿Cómo sufría aquella jaqueca? No, pues él tampoco dejaba el puesto. Era el de Mourelo el más cordial enemigo que tenía el provisor. Precisamente el trabajo de maquiavelismo más refinado del arcediano consistía en mantener en la apariencia buenas relaciones con el déspota. Pasar como partidario suyo y minarle el terreno. Prepararle una caída que ni la de don Rodrigo Calderón. Bastísimos eran los planes de Glócester, llenos de vueltas y revueltas, emboscadas y laberintos, trampas y petardos y hasta máquinas infernales. Don Custodio el beneficiado era su lugar teniente. Este le había dado aquella tarde la noticia de que la regenta estaba en la capilla del magistral esperándole para confesar. Novedad estupenda. La regenta, muy principal señora, era esposa de don Víctor Quintanar, regente en varias audiencias últimamente en la de Betusta, donde se jubiló con el pretexto de evitar murmuraciones acerca de ciertas dudosas incompatibilidades. Pero en realidad porque estaba cansado y podía vivir holgadamente saliendo del servicio activo. A su mujer se la siguió llamando la regenta. El sucesor de Quintanar era soltero y no hubo conflicto. Pasó un año, vino otro regente con señora y aquí fue ella. La regenta en Betusta era ya para siempre la de Quintanar de la ilustre familia vetustense de los Ozores. En cuanto a la abdenediza, tuvo que perdonar y contentarse con ser la otra regenta. Además, el conflicto duraría poco. Ya empezaba a usarse el nombre de presidente y pronto habría nombre distinto para el cual. Entretanto, la regenta era la de Ozores, la cual siempre había sido hija de confesión de don Cayetano. Pero éste, que de algunos años a esta parte sólo confesaba a algunas pocas personas, señoras casi todas, de alta categoría, escogidísimos amigos y amigas, al cabo se había cansado también de esta leve carga, pesada para sus años, y resuelto a retirarse por completo del confesionario, había suplicado a sus hijas de confesión que le librasen de este trabajo y hasta señalado sucesor en tan grave e interesante ministerio. Sucesor diferente según las personas. Esta especie de herencia, o mejor, sucesión intervivos, era muy codiciada en el cabildo y por todos los dependientes del clero catedral. Antes de la reacción religiosa que en Betusta, como en toda España, habían producido los excesos de los librepensadores improvisados en tabernas, cafés y congresos, era el arcipreste el confesor de la nata de la encimada, porque tenía la manga ancha en ciertas materias, pero ya la moda había cambiado. Se hilaba más delgado en asuntos pecaminosos y el magistral que se iba con los pies de plomo era preferido. Sin embargo, unas por costumbre, otras por no dar un desaire a don Cayetano y algunas por seguir contentas con aquel sistema de la manga ancha, algunas damas continuaban asistiendo al tribunal del latudinario, hasta que él mismo se cansó y con buenos modos empezó a sacudirse las moscas. Don Custodio, joven ardentísimo en sus deseos, creía demasiado en los milagros de fortuna que hace la confesión auricular y contribuía a ellos sin razón los progresos del magistral. Por esto acechaba la sucesión del arcipreste con más avaricia que todos, con pasión imprudente. Había averiguado que doña Olvido, la orgullosa hija única de Páez, uno de los más ricos americanos de la colonia, había pasado tiempo atrás del confesionario de Ripamilán al de don Fermín. Esto ya era una gollería, pero ¡oh escándalo! Ahora, don Custodio lo había averiguado escuchando detrás de una puerta. Ahora el chocho del poeta bucólico dejaba al magistral la más apetecible de sus joyas penitenciarias, como lo era sin duda la digna y virtuosa y hermosísima esposa de don Víctor Quintanar. Y don Custodio sentía la alegórica baba de la envidia manar de sus labios. Después de haber tropezado en el trasaltar con el provisor, se había dirigido hacia el trascoro, y dentro de la capilla del otro había visto, mirando de sus layo, dos señoras nuevas sin duda, pues no sabían que aquella tarde no se sentaba don Fermín. Había vuelto a pasar, había mirado mejor y con disimulo, y pudo conocer, a pesar de las sombras de la capilla, que una de aquellas damas era la regenta en persona. Entró en el coro y se lo dijo a Glócester. El arcediano aspiraba a esta sucesión particular. Creía pertenecerle, por razón de su dignidad, el honor de confesar a doña Ana Ozores. Con el obispo no había que contar. El deán era un viejo que no hacía nada más que comer y temblar. En una procesión de desagravios, cuatro borrachos le habían dado un susto, del que sólo se repuso su estómago. Dijería muy bien, pero no discurría. No pensaba más que lo suficiente para seguir vegetando y asistiendo al coro. Tampoco había que contar con él. El arcipreste renunciaba a la regenta. Pues, ¿qué dignidad seguía? ¿La suya? La jerarquía indicaba al arcediano. Se trataba, pues, de un atropello, de una injusticia que clamaba al cielo y no podía clamar al obispo, porque éste era esclavo de don Fermín. Esta opinión de Glócester la aprobaba don Custodio. No tenía el beneficiado la pretensión excesiva de coger para sí tan buen bocado, pero quería que a lo menos no se lo comiera su enemigo. Adulaba a Glócester y le animaba a luchar por la justa causa de sus derechos. Glócester, halagado y con color del remolacha, dijo al oído del confidente. ¿Será libre elección de esa señora? Y, separándose un poco para ver el efecto de su malicia, miró al beneficiado con ojos llenos de picaresca intención, mientras los carrillos cárdenos e hinchados delataban un buche de risa, próxima a derramarse por las comisuras de los labios. Puede ser, contestó don Custodio, subrayando las palabras, para darse por enterado de la intención del otro. Mientras el arcipreste profanaba los cuatro lados de la cruz latina, que era sacristía, con el relato mundano de la vida y milagros de Obdulia Fandiño, Glócester, sonriendo, pensaba en los motivos que podía tener el magistral para oír a don Cayetano, en vez de correr al confesionario, al pie del cual le esperaba la más codiciada penitente de Betusta la Noble. Se juraba a sí mismo el maquiavelo del cabildo no abandonar el puesto sin saber a qué atenerse. El magistral había resuelto no entrar aquel día en la capilla que llamaban suya. Confesar aquella tarde hubiera sido una excepción, motivo para dar qué decir. ¿Estarían allí todavía aquellas señoras? Al bajar de la torre y pasar por el trascoro las había visto, las había conocido. Eran la regenta y visitación, estaba seguro. ¿Cómo habían venido sin avisar? Don Cayetano debía de saberlo. Cuando una señora de las principales, como era la regenta, quería hacerse hija de confesión del magistral, le avisaba en tiempo oportuno. Le pedía hora. Las personas desconocidas, las mujeres de pueblo, no se atrevían a tanto, y las pocas de esta clase que confesaban con él acudían en montón a la capilla, obscura cuyos secretos envidiaba a don Custodio. Allí esperaban el turno de las penitentes anónimas. Estas humildes devotas ya sabían cuáles eran los días de descanso para el magistral. Aquel era uno, y por eso la capilla estuvo desierta hasta que llegaron las dos señoras. Visitación se confesaba cada dos o tres meses. No conocía a punto fijo los días fastos y nefastos. Ignoraba cuándo se sentaba el provisor y cuándo no. La regenta venía por primera vez. ¿Por qué no me ha avisado? El suceso era bastante solemne y había de sonar lo suficiente para merecer preliminares más ceremoniosos. ¿Era orgullo? Era que aquella señora pensaba que él había de beber los vientos para averiguar cuándo vendría a favorecerle con su visita. ¿Era humildad? ¿Era que, con una delicadeza y un buen gusto cristiano, y no común en las damas de Betusta, quería confundirse con la plebe, confesar de incógnito, ser una de tantas? Esta hipótesis le halagaba mucho al magistral. Le parecía un rasgo poético y sinceramente religioso. Estaba cansado de obdulias y visitaciones. El poco seso de estas y otras damas les hacía ser irreverentes, groseras, sí, groseras, con el sacramento y, en general, con todo el culto. Se tomaban confianzas que eran profanaciones. Adquirían pronto una familiaridad importuna que daba ocasión a las calumnias de los necios y de los malintencionados. No era él un don custodio ignorante de lo que es el mundo, lleno de ensueños, ambicioso de cierto oropel eclesiástico, que tal vez se gana en el confesionario para que le halagasen todavía revelaciones imprudentes, que sólo servían para inundarle el alma de hastío. Esperaba algo nuevo, algo más delicado, algo selecto. Sabía, por rumores, que el arcipreste había aconsejado a la regenta que acudiese a la capilla del magistral, puesto que él se retiraba del confesionario. Pero don Cayetano nada le había dicho. Además, como en materia de confesión los buenos clérigos son muy reservados, Ripa Milán, que sabría tratar en serio los asuntos serios, nunca había hablado al magistral de lo que podía ser la regenta, juzgada desde el tribunal sagrado. Aquella tarde esperaba de paz saber algo, pero Glócester no se marchaba. Ya no se hablaba de Obdulia ni de su prima la de Madrid, su modelo. Se hablaba del tiempo, y Glócester no se movía. Se habían ido despidiendo todos los señores canónigos, quedaban los tres y el palomo, que abría y cerraba cajones con estrépito y murmuraba maldiciones sin duda. Don Cayetano contuvo su verbosidad. Comprendió que algo deseaba decirle el magistral que estorbaba a Glócester. Recordó de repente que él también quería hablar al provisor, y como en casos tales no se mordía la lengua, cortó la conversación diciendo, ¡Ah, pícara memoria! Don Fermín, una palabra, con permiso del señor arcediano. Es decir, no es una palabra, tenemos que hablar largo. Son intereses espirituales. Glócester se mordió los labios, saludó con el torcido tronco, haciéndose un arco de puente, y salió de la sacristía diciendo para su alzacuello morado y blanco. Este vejete chocho y mal educado me las ha de pagar todas juntas. El arcipreste se burlaba de la diplomacia y del maquiavelismo del arcidiano con salidas de tono, indirectas del padre Cobos y otros expedientes por el estilo. Si todos fueran como yo, Glócester no sabría que hacer de su habilidad y disimulo. ¡Ay, los zorros y las gallinas no fuesen gallinas! Glócester salía siempre por la puerta del claustro, abierta al extremo norte del crucero. Por allí llegaba antes a su casa, pero esta vez quiso salir por la puerta de la torre porque así pasaba junto a la capilla del magistral. Miró. No había nadie. Entonces se detuvo. Volvió a mirar con ahínco. Dio un paso dentro de la capilla. No había nadie, estaba seguro. Luego aquellas señoras se habían ido sin confesión. Luego el magistral se permitía el lujo de desairar nada menos que a la regenta. El arcidiano vio un mundo de intrigas que podían fundarse en este descuido del provisor. Tomó agua bendita en una pila grande de mármol negro y mientras se santiguaba, inclinándose frente al altar del trascoro decía para sí. Este será el talón de Aquiles. Ese desaire te costará caro. Lo explotaré. Y salió de la catedral haciendo cálculos con los dedos, que se antojaban cábalas, asechanzas, espionajes, intrigas y hasta postigos secretos y escaleras subterráneas. El arcipreste había abierto la boca al oír a Adepas que la regenta estaba en la catedral, según le habían dicho, y que él no había corrido a saludarla y a confesarla, si a eso venía, como era de suponer. —¿Pero qué pensará ese ángel de bondad? —gritaba don Cayetano, asustado de veras. —A ver, Rodríguez, el palomo, corre a la capilla del señor magistral. ¿Y si está allí una señora? Era inútil. Entraba en aquel momento Celedonio, el acólito que se metió en la conversación, diciendo. —No, señor, ya se han ido. Eran doña Visita y la señora regenta. Se han ido. Yo hablé con ellas. Les dije que hoy no se sentaba el señor magistral. Y doña Visita, que ya quería irse antes, cogió del brazo a doña Ana y se la llevó. —¿Y qué decían? preguntó don Cayetano. Doña Ana callaba. Doña Visita estaba incomodada porque la señora regenta había querido venir sin mandar antes un recado. Creo que fueron a paseo porque doña Visita dijo no sé qué del espolón. —¡Al espolón! gritó Ripamilán, cogiendo con una mano un brazo del magistral y con la otra a la teja. ¡Al espolón! —Pero don Cayetano, es cuestión de honra para mí. De ese desaire tengo yo culpa en cierto modo. —Pero si no fue desaire, repetía el provisor dejándose llevar y con el rostro hermoseado por una especie de luz espiritual de alegría que lo inundaba. —Sí, señor, y de todos modos, desaire o no, yo quiero dar una explicación a mi querida amiga, al espolón. Por el camino hablaremos. Quiero que usted conozca bien a esa mujer, psicológicamente, como dicen los pedantes de ahora. Es una gran mujer, un ángel de bondad, como le tengo dicho, un ángel que no merece un feo. —Pero si no hubo feo. Yo le explicaré a usted. Yo no sabía. Y hablaban en voz baja porque ya iban andando por la nave sur de la catedral dirigiéndose a la puerta. La última capilla de este lado era la de Santa Clementina. Era grande, construida siglos después que las otras capillas, en el XVII. Tenía cuatro altares en el centro. Las paredes estaban adornadas con profusión de hojarasca, arabescos y otros cosméticos del género decadente a que pertenecía. El magistral y el arcipreste oyeron voces dentro de la capilla. De Paz no paró la atención en ellas, pero Ripamilán se detuvo, olfateando, y tendió el cuello en actitud de escuchar. —Así, Dios me valga, son ellos —dijo pasmado. —¿Quién? —Ellos, la viudita y don Saturno. Reconozco el chirrido de ese grillo destemplado. El arcipreste, que manifestara poco antes tanta prisa por salir del templo, se empeñó en entrar en Santa Clementina. El magistral le siguió para ocultar su deseo de llegar al espolón cuanto antes. Eran ellos, en efecto. En medio de la capilla, don Saturnino sudando copiosamente, cubierta la levita de telarañas y manchas de cal, rojo el rostro, cárdenas las orejas, arengaba a su auditorio. Con un brazo extendido en dirección de la bóveda, estaba indignado, al parecer, y su indignación la comunicaba de grado o por fuerza a los infanzones. —Señores —exclamaba—, ya lo ven ustedes. Esta capilla es el lunar, el feo lunar, el borrón, diré mejor, de esta joya gótica. Han visto ustedes el panteón, de severa arquitectura románica, sublime en su desnudez. Han visto el claustro, ojival puro. Han recorrido las galerías de la bóveda de un gótico sobrio y nada amanerado. Han visitado la cripta llamada Capilla Santa de Reliquias, y han podido ver un trasunto de las primitivas iglesias cristianas. En el coro han saboreado primores del relieve, si no de un verruguete de un palma artela, desconocido pero sublime artífice. En el retablo de la Capilla Mayor han admirado y gustado con delicia los arranques geniales, sí, geniales, puedo decir, del cincel de un grijalte. Y, reasumiendo, en toda la basílica han podido corroborar la idea de que este templo es obra de arte severo, puro, sencillo, delicado. En pero aquí, señores, forzoso es confesarlo, el mal gusto de bordado, la hinchazón, la redundancia, se han dado cita para labrar estas piedras en las que lo amanerado va de la mano con lo extravagante, lo recargado con lo deforme. Esta Santa Clementina, hablo de su Capilla, es una deshonra al arte, la ignonimia de la catedral de Betusta. Cayó un momento para limpiar el sudor de la frente y del cogote con el pañuelo perfumado de Abdulia, porque el suyo estaba empapado tiempo hacía en elocuencia liquefacta. Los infanzones sudaban también. El marido tenía en la cabeza una olla de grillos. Había oído en hora y media un curso peripatético, a pie y andando todo el tiempo, de arqueología y arquitectura, y otro curso de historia pragmática. El desgraciado ya confundía a los califas de Córdoba con las columnas de la mezquita, y ya no sabía cuáles eran más de 800, si las columnas o los califas. El orden dórico, el jónico y el corintio los mezclaba con los alfonsos de Castilla, y ya dudaba si la fundación de Betusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto. Reasumiendo, como decía el sabio, sentía nausas invencibles y apenas oía al arqueólogo preocupándole más sus esfuerzos por contener impulsos del estómago cuya expansión hubiera sido una irreverencia. Si estuviéramos en un barco no sería tan inoportuno, pensaba, pero en una catedral... El infanzón estaba en rigor como en alta mar, y cada vez que oía decir la nave del norte, la nave del sur, la nave principal, se creía al frente de una escuadra y se figuraba que don Saturno apestaba a Abrea. Pero el pobre lugareño seguía diciendo que sí a todo. Estaba conforme, aquello no era una profanación. ¡Qué pesadera de aquellos dorseletes, la de aquellas hornacinas! ¡Vaya si eran pesados! Como que el infanzón temía que se le cayeran encima porque se meneaban sin duda. Pero buen Dios, añadía para sus adentros, si el género plateresco es cargante y pesadísimo, ¿dónde habrá cosa más plateresca que este señor don Saturnino? Se le pasó por la imaginación si estaría burlándose de ellos porque eran de un pueblo de pesca. Pero no, aquella cara no debía de mentir. Hablaba de veras. Era verdad lo del rey Beremundo y lo de la emigración de la piña pérsica a las columnas árabes. Sólo que todo aquello, ¿qué le importaba a él que era un compromisario? La digna esposa de infanzón también estaba cansada, aburrida, despeada, pero no aturdida. Hacía más de una hora que no oía palabra de cuanto hablaba aquel charlatán, sinvergüenza, libertino. ¡Oh, si no fuera porque su marido todo lo consideraba inconveniencia y falta de educación! Si no fuera porque estaban en la casa de Dios. Estaba escandalizada, furiosa. Bonito papel iban representando a ella y el bobalicón de su marido. Le había hecho señas pero inútilmente. Él pensaba que aludía a lo de la arquitectura y se hacía el distraído. ¿Y la doña Obdulita? No, y que parecía maestra en aquel tejemaneje. No habían desperdiciado ni una sola ocasión. Claro, y así les habían traído y llevado por desvanes y bodegas muertos de cansancio. En cuanto estaba oscuro, claro, se daban la mano. Ella lo había visto una vez y supuesto a las demás. Y él la pisaba el pie. Y siempre juntos. Y en cuanto había algo estrecho quería pasarla una. Y pasaban. ¡Qué desenfreno! Pero ¿de dónde le venía a su marido la amistad de aquella señorona? Hasta celos sentía la pobre lugareña. No hablaba ni palabra. Y si Obdulia y Bermúdez hubieran estado menos preocupados con el renacimiento, hubiesen notado el ceño y la sequedad de la antes amable y cortés señora de pueblo. Don Saturno reanudó su discurso. Se trataba de probar sus injuriosas afirmaciones. Vease si no, continuaba, lo que salta a los ojos. A los del alma, quiero decir. De toda persona de gusto. Mal haya el dignísimo obispo, salvo el respeto debido. Mal haya el dignísimo obispo don García Madrejón que consintió este confuso acervo de adornos y follajes, quinta esencia de lo barroco, de la profusión manirrota y de la falsedad. Cartelas, medallas, hornacinas, y señalaba con el dedo. Capiteles, frontones rotos, guirnaldas, colgadizos, hojarasca, arabescos, que pululáis por las decoraciones de puertas, ventanas, tragaluces y pechinas, en nombre del arte y de la santa idea de sobriedad y la no menos inmortal e inmaculada, de armonía. Yo os condeno a la maldición de la historia. Pues oiga usted, se atrevió a decir la infanzón, sin mirar a su esposo. Diga usted lo que quiera, pero esta capilla me parece a mí muy bonita, y me parece en cambio muy feo profanar el templo, blasfemando así de Dios y de sus santos. Ea, se había cansado. Quería dar la batalla al libertino y escogía, con un pudor evidente, el terreno neutral, el arte puro y desinteresado. Además, le gustaba de veras la capilla y no quería más contemplaciones. El lugareño creyó que su mujer se había vuelto loca. Estaría mareada como él. Quiso hablar, pero no lo consiguió en cuanto quiso. Obdulia soltó al aire una carcajada que oyó don Cayetano desde fuera. Don Saturno, cortado y sospechando algo del motivo de aquella inesperada oposición, se contentó con inclinarse a lo magistral y torcer la boca y las cejas de una manera inventada por él mismo frente al espejo. Quería aquello decir que un bermúdez no disputaba con señoras. Sólo contestó, señora, yo no profano nada. ¿El arte? Sí profana usted. Pero mujer, pero Carolina. Oh, déjela usted, señor infanzón. Yo respeto todas las opiniones. Y temiendo que la lugareña llevase la mejor parte en lo de profanar o no profanar, se apresuró a decir. Por lo demás, ya usted comprenderá, amigo mío, que yo sigo los cánones de la belleza clásica condenando enérgicamente el gusto barroco. Esto es plateresco. ¡Churrigueresco! exclamó el compromisario queriendo así compensar la protesta disparatada de su mujer. ¡Churrigueresco! repitió. ¡Da náuseas! Y se vio claramente que las sentía. ¡Churrigueresco! pudo decir otra vez. ¡Rococó! concluyó Obdulia. Y en aquel momento el arcipreste se inclinaba para saludarla como si fuera a besarle las botas color bronce. Salieron a la calle todos juntos. Don Saturno se apresuró a despedirse. De sus mejillas brotaba fuego. Iba a cuerpo y tenía mucho frío. El viento caliente les había acierzo. Temo una pulmonía, dijo, mientras escapaba abrochándose la levita por la cintura. Necesitaba saborear a solas las emociones de aquella tarde. Amaba y creía ser amado. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Aquella tarde hablaron la regenta y el magistral en el paseo. El arcipreste procuró que se encontraran y por su confianza con la regenta facilitó la entrevista. Pocas veces habían cruzado la palabra la hermosa dama y el provisor y nunca había pasado la conversación de los lugares comunes a que obliga el trato social. Doña Ana Ozores no era de ninguna cofradía. Pagaba una cuota mensual en las escuelas dominicales, pero no asistía a las lecciones ni a las conferencias. Vivía lejos del círculo en que el provisor reinaba. Este visitaba poco a las personas que no podían o no querían servirle en sus planes de propaganda. Cuando el señor don Víctor Quintanar era regente de Betusta, el magistral le visitaba en todas las solemnidades en que exigían este acto de cortesía las costumbres del pueblo. Estas visitas las pagaba con la exactitud que usaba en estos asuntos el señor Quintanar, el más cumplido caballero de la ciudad después de Bermúdez. Los cumplimientos del magistral fueron escaseando, sin saberse por qué, cuando se jubiló don Víctor y por fin cesaron las visitas. Don Víctor y don Fermín se hablaban algunas veces en la calle, en el espolón. Se saludaban siempre con la mayor amabilidad. Se estimaban mutuamente. Las calumnias con que la maledicencia perseguía a Ad de Paz tenían un aislador en don Víctor. Por su conducto no se propagaban y aún tomaba a su cargo deshacer su perniciosa influencia. Doña Ana jamás había hablado a solas con el magistral y después que cesaron las visitas apenas volvió a verle de cerca. A lo menos ella no lo recordaba. Don Cayetano, que sabía esto, hizo un simulacro de presentación diplomática en el tono jocoserio que nunca abandonaba. Ellos, la regenta y el magistral, habían hablado poco. Todo casi se lo había dicho Ripamilán y lo demás visitación, que acompañaba a la de Quintanar. Doña Ana volvió pronto a su casa. Se recogió temprano aquella noche. De la breve conversación de la tarde no recordaba más que esto, que al día siguiente, después del coro, el magistral la esperaba en su capilla. Le había indicado, aunque por medio de indirectas, que convenía al mudar de confesor hacer confesión general. Había hablado con mucha afabilidad, con voz meliflua, pero poco, con cierto tono frío y algo distraído al parecer. No le había visto los ojos. No le había visto más que los párpados, cargados de carne blanca. Debajo de las pestañas asomaba un brillo singular. Cerca del lecho, arrodillada, rezó algunos minutos la regenta. Después se sentó en una mecedora junto a su tocador, en el gabinete, lejos del lecho, por no caer en la tentación de acostarse, y leyó un cuarto de hora un libro devoto en que se trataba del sacramento de la penitencia, en preguntas y respuestas. No daba vuelta a las hojas. Dejó de leer. Su mirada estaba fija en unas palabras que decían, si comió carne... Mentalmente y como por máquina, repetía estas tres voces, que para ella habían perdido todo significado. Las repetía como si fueran de un idioma desconocido. Después, saliendo de no sabía qué pozo negro su pensamiento, atendió a lo que leía. Dejó el libro sobre el tocador y cruzó las manos sobre las rodillas. Su abundante cabellera, de un castaño no muy oscuro, caía en ondas sobre la espalda y llegaba hasta el asiento de la mecedora. Por delante le cubría el regazo. Entre los dedos cruzados se habían enredado algunos cabellos. Sintió un escalofrío y se sorprendió con los dientes apretados hasta causarle un dolor sordo. Pasó una mano por la frente. Se tomó el pulso. Y después se puso los dedos de ambas manos delante de los ojos. Era aquella su manera de experimentar si se le iba o no la vista. Quedó tranquila. No era nada. Lo mejor sería no pensar en ello. —¿Confesión general? Sí, esto había dado a entender a aquel señor sacerdote. Aquel libro no servía para tanto. Mejor era acostarse. El examen de conciencia de sus pecados de la temporada lo tenía hecho desde la víspera. El examen para aquella confesión general podía hacerlo acostada. Entró en la alcoba. Era grande, de altos artesones, estucada. La separaba del tocador un intercolumnio con elegantes colgaduras de satín granate. La regenta dormía en una vulgarísima cama de matrimonio dorada, con pabellón blanco. Sobre la alfombra, a los pies del lecho, había una piel de tigre auténtica. No había más imágenes santas que un crucifijo de marfil colgado sobre la cabecera. Inclinándose hacia el lecho, parecía mirar a través del tul del pabellón blanco. Obdulia, a fuerza de indiscreción, había conseguido varias veces entrar allí. ¡Qué mujer esta Anita! Era limpia, no se podía negar. Limpia como el armiño. Esto al fin era un mérito, y una puya para muchas damas vetustenses. Pero, añadió Obdulia, fuera de la limpieza y del orden, nada que revele a la mujer elegante. ¿La piel de tigre? ¿Tiene un cachet? Psst, qué sé yo. Me parece un capricho caro y extravagante. Poco femenino al cabo. La cama es un horror. Muy buena para la alcaldesa de Palomares. Una cama de matrimonio. ¿Y qué cama? Una grosería. ¿Y lo demás? Nada. Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Ni un objeto de arte. Ni un mal vivelot. Nada de lo que piden el confort y el buen gusto. La alcoba es la mujer como el estilo es el hombre. Dime cómo duermes y te diré quién eres. ¿Y la devoción? Allí la piedad está representada por un cristo vulgar colocado de una manera contraria a las conveniencias. Lástima, concluía Obdulia, sin sentir lástima, que un billú tan precioso se guarde en tan miserable joyero. ¡Ah! Debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa. ¡Qué sábanas! ¡Qué almohadones! Ella había pasado la mano por todo aquello. ¡Qué suavidad! El satín de aquel cuerpecito de regalo no sentiría asperezas en el roce de aquellas sábanas. Obdulia admiraba sinceramente las formas ircutis de Ana, y allá en el fondo del corazón le envidiaba la piel de tigre. En Betusta no había tigres. La viuda no podía exigir a sus amantes esta prueba de cariño. Ella tenía a los pies de la cama la caza del león, pero estampada en tapiz miserable. Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate como si alguien pudiera verla desde el tocador. Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema, y apareció blanca toda, como se la figuraba don Saturno, poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa que Bermúdez podía representársela. Después de abandonar todas las prendas que no habían de acompañarla en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos, en la espesura de las manchas pardas. Un brazo desnudo se apoyaba en la cabeza algo inclinada, y el otro pendía a lo largo del cuerpo, siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera. Parecía una impúdica modelo olvidada de sí misma en una postura académica impuesta por el artista. Jamás el arcipreste ni confesor alguno había prohibido a la regenta esta voluptuosidad de distender a sus solas los entumecidos miembros y sentir el contacto del aire fresco por todo el cuerpo a la hora de acostarse. Nunca había creído ella que tal abandono fuese materia de confesión. Abrió el lecho. Sin mover los pies, dejóse caer de bruces sobre aquella blandura suave con los brazos tendidos. Apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos. La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes. Confesión general, estaba pensando. Eso es la historia de toda una vida. Una lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar las sábanas. Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados. Ni madre ni hijos. Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la niñez. Una mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada. Después saltaba del lecho. Pero no se atrevía a andar en la obscuridad y, pegada a la cama, seguía llorando. Tendida así, de bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrimas también, aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar. No había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de tener, según sus vagos recuerdos, cuatro años. Veintitrés habían pasado. Y aquel dolor aún la entrenecía. Después, casi siempre, había tenido grandes contrariedades en la vida, pero ya despreciaba su memoria. Una porción de necios se habían conjurado contra ella. Todo aquello le repugnaba recordarlo. Pero su pena de niña, la injusticia de acostarla sin sueño, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima lástima de sí misma. Como aquel a quien, antes de descansar en su lecho, el tiempo que necesita, obligan a levantarse. Siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de blandura y del calor de su sueño. Así, con parecida sensación, había Ana sentido toda su vida nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando y caliente. Y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido donde quiera. Recordaba vagamente un perro negro de lanas, noble y hermoso. Debía de ser un Terranova. ¿Qué habría sido de él? El perro se tendía al sol con la cabeza entre las patas y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado, ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de hierba segada. Como nadie la consolaba al dormirse llorando, acababa por buscar consuelo en sí misma, contándose cuentos llenos de luz y de caricias. Era el caso que ella tenía una mamá que le daba todo lo que quería, que la apretaba contra su pecho y que la dormía cantando cerca de su oído. Sábado, sábado, morena, cayó el pajarillo en trena, con grillos y con cadena. Y esto otro. ¿Estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón? Estos cantares los oía en una plaza grande a las mujeres del pueblo que arrullaban a sus hijuelos. Y así se dormía ella también, figurándose que era la almohada el seno de su madre soñada y que realmente oía aquellas canciones que sonaban dentro de su cerebro. Poco a poco se había acostumbrado a esto, a no tener más placeres puros y tiernos que los de su imaginación. Pensando la regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos. Una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto. La niña que saltaba del lecho a oscuras era más enérgica que esta Anita de ahora. Tenía una fuerza interior pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y caprichosas que la criaban. —¡Vaya una manera de hacer examen de conciencia! —pensó doña Ana algo avergonzada. Salió descalza de la alcoba. Cogió el devocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho. Se acostó. Acercó la luz y se puso a leer con la cabeza hundida en las almohadas. Si comió carne. Volvieron a ver sus ojos cargados de sueño. Pero pasó adelante. Una, dos, tres hojas. Leía sin saber qué. Por fin se detuvo en un renglón que decía «Los pajares por donde anduvo». Aquello lo entendió. Había estado, mientras pasaba hojas y hojas, pensando sin saber cómo en don Álvaro Mesía, presidente del casino de Betusta y jefe del partido liberal dinástico. Pero al leer «Los parajes por donde anduvo», su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos. Cuando era niña, pero ya confesaba, siempre que el libro de examen decía «Pase la memoria por los lugares que ha recorrido», se acordaba sin querer de la barca de Trébol, de aquel gran pecado que había cometido. Sin saberlo ella, la noche que pasó dentro de la barca con aquel Germán, su amigo. Infames. La regenta sentía rubor y cólera al recordar aquella calumnia. Dejó el libro sobre la mesilla de noche. Otro mueble vulgar que irritaba el buen gusto de Obdulia. Apagó la luz. Y se encontró en la barca de Trébol, a medianoche, al lado de Germán, un niño rubio de doce años, dos más que ella. Él la abrigaba solícito con un saco de lona que habían encontrado en el fondo de la barca. Ella le había rogado que se abrigara él también. Debajo del saco, como si fuera una colcha, estaban los dos tendidos sobre el tablado de la barca, cuyas bandas oscuras les impedían ver la campiña. Sólo veían allá arriba nubes que corrían delante de la cara de la luna. —¿Tienes frío? —preguntaba Germán. Y Ana respondía con los ojos muy abiertos, fijos en la luna que corría detrás de las nubes. —No. ¿Tienes miedo? —Cá, somos marido y mujer —decía él. Yo soy una mamá. Y oía debajo de su cabeza un rumor dulce que la arrullaba como para adormecerla. Era el rumor de la corriente. Se habían contado muchos cuentos. Él había contado además su historia. Tenía papá en Colondres y mamá también. —¿Cómo era una mamá? Germán lo explicaba como podía. —¿Dan muchos besos las mamás? —Sí. —¿Y cantan? —Sí. Yo tengo una hermanita que le cantan. Yo ya soy grande. —Y yo soy una mamá. Después venía la historia de ella. Vivía en Loreto, una aldea, algo lejos de la ría por aquel lado, pero tocando con el mar por allá arriba, por el arenal. Vivía con una señora que se llamaba Haya y doña Camila. No la quería. Aquella señora Haya tenía criados y criadas y un señor que venía de noche y le daba besos a doña Camila, que le pegaba y decía, delante de ella no, que es muy maliciosa. Le decían que tenía un papá que la quería mucho y era el que mandaba los vestidos y el dinero y todo. Pero él no podía venir porque estaba matando moros. La castigaban mucho, pero no la pegaban. Eran encierros, ayunos y el castigo peor, el de acostarse temprano. Se escapaba por la puerta del jardín y corría llorando hacia el mar. Quería meterse en un barco y navegar hasta la tierra de los moros y buscar a su papá. Algún marinero la encontraba llorando y la acariciaba. Ella le proponía el viaje, el marinero se reía, le decía que sí. La cogía en los brazos, pero el pícaro la llevaba a casa de Laya y la volvían al encierro. Una tarde se había escapado por otro camino, pero no encontraba el mar. Había pasado junto a un molino. Un perro le había cerrado el paso al atravesar el puente de la acequia, hecho con un tronco hueco de castaño. Ana se había echado sobre el tronco porque se mareaba viendo el agua blanca que ladraba debajo como el perro enfrente de ella. El perro había pasado por encima de Anita. No había querido morderla. Ella entonces, desde la otra orilla, le llamó y le dijo, chito, toma, ahí tienes eso. Era su merienda que llevaba en un bolsillo. Un poco de pan con manteca mojado en lágrimas. Casi siempre comía el pan de la merienda salado por las lágrimas. Cuando estaba sola lloraba de pena, pero delante de Laya, de los criados y del hombre, lloraba de rabia. Había encontrado después del molino un bosque y lo había cruzado corriendo, cantando, y eso que tenía aún los ojos llenos de llanto, pero cantaba de miedo. Al salir del bosque había visto un prado de hierba muy verde y muy alta. —Y allí estaba yo, ¿verdad? —gritó Germán. —Es verdad. Y te dije si querías embarcarte en la barca de Trébol, que el barquero había sido mi criado, y yo era de Colondres, que está al otro lado de la ría. —Es verdad. La regenta recordaba todo esto como va escrito, incluso el diálogo, pero creía que, en rigor, de lo que se acordaba no era de las palabras mismas, sino del posterior recuerdo que la niña había animado y puesto en forma de novela los sucesos de aquella noche. Después se habían dormido. Ya era de día cuando los despertó una voz que gritaba desde la orilla de Colondres. Era el barquero que veía su barca en un islote que dejaba el agua en medio de la ría al bajar la marea. El barquero los riñó mucho. A ella la condujo a Loreto, un hijo de aquel hombre, pero en el camino los halló un riado de Laya. Andaban buscándola por todo el mundo. Creían que se había caído al mar. Doña Camila estaba enferma del susto, en cama. El hombre que besaba a Laya cogió a Anita por un brazo y se lo apretó hasta arrancarle sangre. Pero ella no lloró. Le preguntaron por dónde había pasado la noche y no quiso contestar por temor de que castigaran a Germán si se sabía. La encerraron. No le dieron de comer aquel día, pero no declaró nada. A la mañana siguiente Laya hizo llamar al barquero de Trébol. Según aquel hombre, los niños se habían concertado para pasar juntos una noche en la barca. ¿Quién lo diría? Ana confesó al cabo que habían dormido juntos, pero que había sido sin querer. Su propósito había sido hacerse dueños de la barca una noche, aunque los riñeran en casa, pasar de orilla a orilla ellos solos, tirando por la cuerda, y después volverse él a Colondres y ella a Loreto. Pero el agua de la ría se había marchado. La barca tropezó en el fondo con las piedras en mitad del pasaje, y por más esfuerzos que habían hecho, no habían conseguido moverla. Y se habían acostado y se habían dormido. De haber podido romper la cuerda que sujetaba la lancha, se hubieran ido a la tierra del moro, porque Germán sabía el camino por el mar. Ella hubiera buscado a su papá, y él hubiera matado muchos moros. Pero la cuerda era muy fuerte. No pudieron romperla, y se acostaron para contarse cuentos de dormir. Lo mismo había referido Germán al barquero, pero no se creyó la historia. ¡Qué escándalo! Doña Camila cogió a Anita por la garganta, y por poco la ahoga. Después dijo un refrán desvergonzado en que se insultaba a su madre y a ella, según comprendió mucho más tarde, porque entonces no entendía aquellas palabras. Doña Camila culpaba al hombre que le daba besos, de las picardías de la niña. Tú le has abierto los ojos con tus imprudencias. Anita no entendía, y el hombre, el señor de la haya, reía a carcajadas. Desde aquel día, el hombre la miraba con llamaradas en los ojos, y sonreía. Y en cuanto salía de la habitación, el haya le pedía besos a ella, pero nunca quiso dárselos. Vino un cura y se encerró con Ana en la alcoba de la niña, y le preguntó unas cosas que ella no sabía lo que eran. Más adelante, meditando mucho, acabó por entender algo de aquello. Se la quiso convencer de que había cometido un gran pecado. La llevaron a la iglesia de la aldea y la hicieron confesarse. No supo contestar al cura, y éste declaró al haya que no servía la niña para el caso todavía, porque por ignorancia o por malicia ocultaba sus pecadillos. Los chicos de la calle la miraban como el hombre que besaba a Doña Camila. La cogían por un brazo y querían llevársela no sabía a dónde. No volvió a salir sin el haya. A Germán no había vuelto a verle. He escrito a tu papá diciéndole lo que tú eres. En cuanto cumples los once años irás a un colegio de recoletas. Esta amenaza de Doña Camila no pasó de amenaza, pero Ana no sentía salir de Loreto, ir donde quiera. Desde entonces la trataron como a un animal precoz, sin enterarse bien de lo que oía. Había entendido que achacaban a culpas de su madre los pecados que le atribuían a ella. Al llegar a este punto de sus recuerdos, la regenta sintió que se sofocaba. Sus mejillas ardían. Encendió la luz. Apartó de sí la colcha pesada y sus formas de Venus algo flamenca. Se revelaron exageradas bajo la manta de finísima lana de colores ceñida al cuerpo. La colcha quedó arrugada a sus pies. Aquellos recuerdos de la niñez huyeron, pero la cólera que despertaron, a pesar de ser tan lejana, no se desvaneció con ellos. —¡Qué vida tan estúpida! —pensó pasando a reflexiones de otro género. Aumentaba su mal humor con la conciencia de que estaba pasando un cuarto de hora de rebelión. Creía vivir sacrificada a deberes que se había impuesto. Estos deberes algunas veces se los representaba como poética misión que explicaba el porqué de la vida. Entonces pensaba. La monotonía, la insulsez de esta existencia es aparente. Mis días están ocupados por grandes cosas. Este es sacrificio. Esta lucha es más grande que cualquier aventura del mundo. En otros momentos, como ahora, tascaba el freno la pasión sojuzgada. Protestaba el egoísmo. La llamaba loca, romántica, necia, y decía. ¡Qué vida tan estúpida! Esta conciencia de la rebelión la desesperaba. Quería aplacarla y se irritaba. Sentía cardos en el alma. En tales horas no quería a nadie. No compadecía a nadie. En aquel instante deseaba oír música. No podía ver voz más oportuna. Y sin saber cómo, sin querer, se le apareció el Teatro Real de Madrid y vio a don Álvaro Mesía, el presidente del casino, ni más ni menos, envuelto en una capa de embozos, grana, cantando bajo los balcones de Rosina. ¡Eco ridente y chiel! La respiración de la regenta era fuerte, frecuente. Su nariz palpitaba ensanchándose. Sus ojos tenían fulgores de fiebre y estaban clavados en la pared, mirando la sombra sinuosa de su cuerpo ceñido por la manta de colores. Quiso pensar en aquello, en lindoro, en el barbero, para suavizar la aspereza de espíritu que la mortificaba. Si yo tuviera un hijo, ahora, aquí, besándole, cantándole. Huyó la vaga imagen del rorro y otra vez se representó el esbelto don Álvaro, pero de gabán blanco entallado, saludándola como saludaba al rey amadeo. Mesía, al saludar, humillaba los ojos, cargados de amor ante los de ella imperiosos, imponentes. Sintió flojedad en el espíritu. La sequedad y tirantez que la mortificaban se fueron convirtiendo en tristeza y desconsuelo. Ya no era mala. Ya sentía como ella quería sentir. Y la idea de su sacrificio se le apareció de nuevo, pero grande ahora, sublime, como una corriente de ternura capaz de negar el mundo. La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disolvente. Ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como una filtración de luz. Iban destacándose una bata escocesa a cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un bigote y una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas. Y al fin, sobre un fondo negro, brilló entera la respetable y familiar figura de su don Víctor Quintanar, con un nimbo de luz en torno. Aquel era el sujeto del sacrificio, como diría don Cayetano. Ana Ozores depositó un casto beso en la frente del caballero. Y sintió vehementes deseos de verle, de besarle en realidad como al cuadro disolvente. Mal ahora sin duda era aquella. Pero la casualidad vino a favorecer el anhelo de la casta esposa. Se tomó el pulso. Se miró las manos. No veía bien los dedos. El pulso latía con violencia. En los párpados le estallaban estrellitas, como chispas de fuegos artificiales. Sí, sí, estaba mala. Iba a darle el ataque. Había que llamar. Cogió el cordón de la campanilla. Llamó. Pasaron dos minutos. ¿No oían? Nada. Volvió a empuñar el cordón. Llamó. Oyó pasos precipitados. Al mismo tiempo que por una puerta de escape entraba Petra, su doncella asustada, casi desnuda, se abrió la colgadura granate y apareció el cuadro disolvente, el hombre de la bata escocesa y el gorro verde, con una palmatoria en la mano. —¿Qué tienes, hija mía? —gritó don Víctor acercándose al lecho. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas los de siempre. No veía. Le estallaban chispas de brasero en los párpados y en el cerebro. Se le enfriaban las manos y de pesadas no le parecían suyas. Petra corrió a la cocina sin esperar órdenes. Ya sabía lo que se necesitaba, tila y azahar. Don Víctor se tranquilizó. Estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa. Padecía la infeliz, pero no era nada. No pienses en ello, que ya sabes que es lo mejor. —Sí, tienes razón. Acércate. Háblame, siéntate aquí. Don Víctor se sentó sobre la cama y depositó un beso paternal en la frente de su señora esposa. Ella le apretó la cabeza contra su pecho y derramó algunas lágrimas. Notadas, que fueron las cuales por don Víctor, exclamó este. —¿Ves? Ya lloras. Buena señal. La tormenta de nervios se deshace en agua. Está conjurado el ataque. Verás cómo no sigue. En efecto, Ana comenzó a sentirse mejor. Hablaron. Ella manifestó una ternura que él le agradeció en lo que valía. Volvió Petra con la tila. Don Víctor observó que la muchacha no había reparado el desorden de su traje, que no era traje, pues se componía de la camisa, un pañuelo de lana, corto, echado sobre los hombros, y una falda que, mal atada al cuerpo, dejaba adivinar los encantos de la doncella. Dado que fueran encantos, que don Víctor no entraba en tales averiguaciones, por más que sin querer aventuró, para sus adentros, la hipótesis de que las carnes debían de ser muy blancas, toda vez que la chica era rubia azafranada. Con la tila y el azahar, Anita acabó de serenarse. Respiró con fuerza. Sintió un bienestar que le llenó el alma de optimismo. ¡Qué solicitar a Petra! ¡Y su Víctor qué bueno! Y había sido hermoso, no cabía duda. Verdad era que sus cincuenta y tantos años parecían sesenta, pero sesenta años de una robustez envidiable. Su bigote blanco, su perilla blanca, sus cejas grises le daban venerable y hasta heroico aspecto de brigadier y aún de general. No parecía un regente de audiencia jubilado, sino un ilustre caudillo en situación de cuartel. Petra, temblando de frío, con los brazos cruzados, unos blanquísimos brazos bien torneados, se retiró discretamente, pero se quedó en la sala contigua esperando órdenes. Ana se empeñó en que Quintanar, casi siempre le llamaba así, bebiese aquella poca tila que quedaba en la taza. Pero si don Víctor no creía en los nervios, si estaba sereno, muerto de sueño pero tranquilo. No importaba, era un capricho. No lo conocía él, pero se había asustado. Que no, hija mía, que te juro. ¡Que sí, que sí! Don Víctor tomó la tila y acto continuo bostezó enérgicamente. ¿Tienes frío? ¿Frío yo? Y pensó que dentro de tres horas, antes de amanecer, saldría con gran sigilo por la puerta del parque, la huerta de los Ozores. Entonces sí que haría frío, sobre todo cuando llegaron al Montico, él y su querido Frígilis, su piladis cinegético, como le llamaba. Iban de caza. Una caza prohibida, a tales horas, por la regenta. Anita no dejó a Víctor tan pronto como él quisiera. Estaba muy habladora su querida mujercita. Le recordó mil episodios de la vida conyugal, siempre tranquila y armoniosa. ¿No quisieras tener un hijo, Víctor? preguntó la esposa apoyando la cabeza en el pecho del marido. Con mil amores, contestó el ex-regente, buscando en su corazón la fibra del amor paternal. No la encontró, y para figurarse algo parecido, pensó en su reclamo de perdiz, escogidísimo regalo de Frígilis. Si mi mujer supiera que sólo puedo disponer de dos horas y media de descanso, me dejaría volver a la cama. Pero la pobrecita lo ignoraba todo. Debía ignorarlo. Más de media hora tardó la regenta en cansarse de aquella locuacidad nerviosa. ¿Qué de proyectos? ¿Qué de horizontes de color de rosa? Y siempre, siempre juntos, Víctor y ella. ¿Verdad? Sí, hijita mía, sí. Pero debes descansar. Te exaltas hablando. Tienes razón. Siento una fatiga dulce. Voy a dormir. Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió en los labios el beso. Don Víctor se puso un poco encarnado. Sintió hervir la sangre, pero no se atrevió. Además, antes de tres horas debía estar camino del montico con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, adiós cacería. Y Frígilis era inexorable en esta materia. Todo lo perdonaba menos faltar o llegar tarde a un madrugón por el estilo. Sálvense los principios, pensó el cazador. Buenas noches, tortola mía. Y se acordó de que las tenía en la pajarera. Y después de depositar otro beso por propia iniciativa en la frente de Ana, salió de la alcoba con la palmatoria en la diestra mano. Con la izquierda levantó el cortinaje granate. Volviose, saludó a su esposa con una sonrisa, y con majestuoso paso, no obstante calzar bordadas zapatillas, se restituyó a su habitación que estaba al otro extremo del caserón de los Ozores. Atravesó un gran salón que se llamaba el Estrado. Anduvo por pasillos anchos y largos. Llegó a una galería de cristales y allí vaciló un momento. Volvió pies atrás. Desanduvo todos los pasillos y discretamente llamó a una puerta. Petra se presentó en el mismo desorden de antes. ¿Qué hay? ¿Se ha puesto peor? No es eso, muchacha, contestó don Víctor. ¿Qué desfachatez? ¿Aquella joven no consideraba que estaba casi desnuda? Es que... Es que por si Anselmo se duerme y no oye la señal de don Tomás, frigilís, como es tan bruto Anselmo, quiero que tú me llames y oyes los tres ladridos. Ya sabes, don Tomás. Sí, ya sé. Descuide usted, señor. En cuanto ladre don Tomás iré a llamarle. ¿No hay más? Añadió la rubia azafranada con ojos provocativos. Nada más. Y acuéstate que estás muy a la ligera y hace mucho frío. Ella fingió un rubor que estaba muy lejos de su ánimo y volvió la espalda no muy cubierta. Don Víctor levantó entonces los ojos y pudo apreciar que eran, en efecto, encantos los que no velaba bien aquella chica. Se cerró la puerta del cuarto de Petra y don Víctor emprendió de nuevo su majestuosa marcha por los pasillos. Pero antes de entrar en su cuarto se dijo. Ea, ya que estoy levantado, voy a dar un vistazo a mi gente. En un extremo de la galería de cristales había una puerta. La empujó suavemente y entró en la casa habitación de sus pájaros que dormían el sueño de los justos. Con la mano que llevaba libre hizo una pantalla para la luz de la palmatoria y de puntillas se acercó a la canariera. No había novedad. Su visita inoportuna no fue notada más que por dos o tres canarios que movieron las alas estremeciéndose y ocultaron la cabeza entre la pluma. Siguió adelante. Las tórtolas también dormían. Allí hubo ciertos murmullos de desaprobación y don Víctor se alejó por no ser indiscreto. Se acercó a la jaula del tordo más filarmónico de la provincia sin vanidad. El tordo estaba eniesto sobre un travesaño con los hombros encogidos, pero no dormía. Sus ojos se fijaron de un modo impertinente en los de su amo y no quiso reconocerle. Toda la noche se hubiera estado el animalejo, mira que te mirarás, con aire de desafío, sin bajar la mirada. Le conocía bien. Era muy aragonés. ¿Y cómo se parecía a Ripamilán? Siguió adelante. Quiso ver la codorniz, pero la salvaje africana se daba de cabezadas asustada contra el techo de lienzo de su jaula chata y la dejó tranquilizarse. Ante el reclamo de perdiz quedó extasiado. Si algún pensamiento impuro manchara acaso su conciencia poco antes, la contemplación del reclamo, aquella obra maestra de la naturaleza, le devolvió toda la elevación de miras y grandeza de espíritu que convenía al primer ornitólogo y al cazador sin rival de Betusta. Equilibrado el ánimo, volvió don Víctor al amor de las sábanas. En aquella estancia dormían años atrás en la cama dorada de Anita, él y ella, amantes esposos. Pero habían coincidido en una idea. A ella le molestaba a él con sus madrugones de cazador. A él le molestaba a ella porque le hacía sacrificarse y madrugar menos de lo que debía, por no despertarla. Además, los pájaros estaban en una especie de destierro, muy lejos del amo. Traerlos cerca estando allí a Anita sería una crueldad. No la dejarían dormir la mañana. Pero él, ¿con qué deleite hubiera saboreado el primer silbido del tordo, el arrullo voluptuoso de las tórtolas, el monótono ritmo de la codorniz, el chas-chas cacofónico dulce al cazador de la perdiz uraña? No se recuerda a quién, pero él piensa que Anita se atrevió a manifestar el deseo de una separación en cuanto al tálamo, quo at thorum. Fue acogida con mal disimulado júbilo la proposición tímida, y el matrimonio mejor avenido del mundo dividió el lecho. Ella se fue al otro extremo del caserón, que era caliente porque estaba al mediodía, y él se quedó en su alcoba. Pudo Anita dormir en adelante la mañana, sin que nadie interrumpiera esta delicia, y pudo Quintanar levantarse con la aurora y recrear el oído con los cercanos conciertos matutinos de codornices, tordos, perdices, tórtolas y canarios. Si algo faltaba antes para la completa armonía de aquella pareja, ya estaba colmada su felicidad doméstica, por lo que toca la concordia. Y a este propósito solía decir don Víctor, recordando su magistratura, la libertad de cada cual se extiende hasta el límite en que empieza la libertad de los demás. Por tener esto en cuenta, he sido siempre feliz en mi matrimonio. Quiso dormir el poco tiempo de que disponía para ello, pero no pudo. En cuanto se quedaba trasvolado, soñaba que oía los tres ladridos de frígilis. Cosa extraña, otras veces no le sucedía esto. Dormía a pierna suelta y despertaba en el momento oportuno. Habría sido la tila. Volvió a encender la luz. Cogió el único libro que tenía sobre la mesa de noche. Era un tomo de mucho bulto. Calderón de la barca. Decían unas letras doradas en el lomo. Leyó. Siempre había sido muy aficionado a representar comedias, y le deleitaba especialmente el teatro del siglo XVII. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era el honor y mantenerlo. Según él, nadie como Calderón entendía en achaques del puntillo del honor. Ni daba nadie a las estocadas que lavan reputaciones ni en el discreteo de lo que era amor y no lo era. Le llegaba autor alguno a la suela de los zapatos. En lo de tomar justa y sabrosa venganza, los maridos ultrajados, el divino don Pedro, había discurrido como nadie y sin quitar a el castigo sin venganza y otros portentos de Lope el mérito que tenían, don Víctor nada encontraba como el médico de su honra. Si mi mujer, decía Afrígilis, fuese capaz de caer en liviandad digna de castigo, lo cual es absurdo aún, por supuesto. Bien, pero suponiendo ese absurdo, yo le doy una sangría suelta. Y hasta nombrada el Beitar a quien había de llamar y tapar los ojos, con todo lo demás del argumento. Tampoco le parecía mal lo de prender fuego a la casa y vengar secretamente el supuesto adulterio de su mujer. Si llegara el caso, que claro que no llegaría, él no pensaba prorrumpir en preciosa tirada de versos, porque ni era poeta ni quería calentarse al calor de su casa incendiada. Pero en todo lo demás había de ser, dado el caso, no menos rigoroso de tales y otros caballeros parecidos de aquella España de mejores días. Frígilis opinaba que todo aquello estaba bien en las comedias, pero que en el mundo un marido no está para divertir al público con emociones fuertes, y lo que debe hacer, en tan apurada situación, es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que su mujer vaya a un convento. Absurdo, absurdo, gritaba don Víctor. Jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas. Afortunadamente, añadía calmándose, yo no me veré nunca en el doloroso trance de escogitar medios para vengar tales agravios, pero juro a Dios que llegado el caso, mis atrocidades serían dignas de ser puestas en décimas calderonianas. Y lo pensaba como lo decía. Todas las noches antes de dormir se daba un atracón de honra a la antigua, como él decía. Honra habladora, así con la espada como con la discreta lengua. Quintanar manejaba el florete, la espada española, la daga. Esta afición le había venido de su pasión por el teatro. Cuando trabajaba como aficionado, había comprendido en los numerosos duelos que tuvo en escena la necesidad de la esgrima, y con tal calor lo tomó, y tal disposición natural tenía, que llegó a ser poco menos que un maestro. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie. Era un espadachín lírico, pero su mayor habilidad estaba en el manejo de la pistola. Encendía un fósforo con una bala a veinticinco pasos, mataba a un mosquito a treinta, y se lucía con otros ejercicios por el estilo. Pero no era jactancioso. Estimaba en poco su destreza. Casi nadie sabía de ella. Lo principal era tener aquella sublime idea del honor, tan propia para redondillas y hasta sonetos. Él era pacífico. Nunca había pegado a nadie. Las muertes que había firmado como juez le habían causado siempre inapetencias, dolores de cabeza, a pesar de que se creía irresponsable. Leía, pues, don Víctor a Calderón sin cansarse, y próximo estaba a ver cómo se atravesaban con sendas quintillas dos valerosos caballeros que pretendían la misma dama cuando oyó tres ladridos lejanos. Era Frígilis. Doña Ana tardó mucho en dormirse, pero su vigilia ya no fue impaciente, desabrida. El espíritu se había refrigerado con el nuevo sesgo en los pensamientos. Aquel noble esposo a quien debía la dignidad y la independencia de su vida bien merecía la abnegación constante a que ella estaba resuelta. Le había sacrificado su juventud. ¿Por qué no continuar el sacrificio? No pensó más en aquellos años en que había una calumnia capaz de corromper la más pura inocencia. Pensó en lo presente. Tal vez había sido providencial aquella aventura de la barca de Trébol. Si al principio, por ser tan niña, no había sacado ninguna enseñanza de aquella injusta persecución de la calumnia, más adelante, gracias a ella, aprendió a guardar las apariencias. Supo, recordando lo pasado, que para el mundo no hay más virtud que la ostensible y aparatosa. Su alma se regocijó contemplando en la fantasía el holocausto del general respeto, de la admiración que como virtuosa y bella se le tributaba. En Betusta, decir la regenta, era decir la perfecta casada. Ya no veía a Anita la estúpida existencia de antes. Recordaba que la llamaban madre de los pobres, sin ser beata. Las más ardientes fanáticas la consideraban buena católica. Los más atrevidos tenorios, famosos por sus temeridades, bajaban ante ella los ojos y su hermosura se adoraba en silencio. Tal vez muchos la amaban, pero nadie se lo decía. Aquel mismo don Álvaro que tenía fama de atreverse a todo y conseguirlo todo, la quería. La adoraba sin duda alguna. Estaba segura. Más de dos años hacía que ella lo había conocido, pero él no había hablado más que con los ojos, donde Ana fingía no adivinar una pasión que era un crimen. Verdad era que estos últimos meses, sobre todo desde algunas semanas a esta parte, se mostraba más atrevido, hasta algo imprudente, el que era la prudencia misma, y sólo por eso digno de que ella no se irritara contra su infame intento. Pero ya sabría contenerle. Sí, ella le pondría a raya helándole con una mirada. Y pensando en convertir en carámbano a don Álvaro Mesía, mientras él se obstinaba en ser de fuego, se quedó dormida dulcemente. En tanto allá abajo, en el parque, miraba al balcón cerrado del tocador de la regenta, don Víctor, pálido y ojeroso, como si saliera de una orgía. Daba pataditas en el suelo para sacudir el frío, y decía a Frígilis, su amigo, pobrecita, ¿cuán ajena estará allí en su tranquilo sueño de que su esposo la engaña y sale de casa dos horas antes de lo que ella piensa? Frígilis sonrió como un filósofo y echó a andar delante. Era un señor ni alto ni bajo, cuadrado, vestía cazadora de paño pardo. Iba tocado con gorra negra, con orejeras, y por un único abrigo ostentaba una inmensa bufanda, a cuadros, que le daba diez vueltas al cuello. Lo demás todo eran utensilios y atributos de caza, pero sobrios, como los de un Nemrod. Don Víctor, al llegar a la puerta del parque, volvió a mirar hacia el balcón lleno de remordimientos. Anda, anda, que es tarde, murmuró Frígilis. No había amanecido. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de La regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La familia de los Ozores era una de las más antiguas de Betusta. Era tal el apellido de muchos condes y marqueses, y pocos nobles había en la ciudad que no fueran, por un lado o por otro, algo parientes de tan ilustre linaje. Don Carlos, padre de Ana, era el primogénito de un segundón del conde de Ozores. Don Carlos tuvo dos hermanas, Anunciación y Águeda, que con su padre habitaron mucho tiempo el caserón de sus mayores. La rama principal, la de los condes, vivía años hacía emigrada. El primogénito del segundón quiso tener una carrera, ser algo más que heredero de algunas caserías, unos cuantos foros y un palacio achacoso de goteras. Fue ingeniero militar. Se portó como un valiente. En muchas batallas demostró grandes conocimientos en el arte de Baupán, construyó duraderos y bien dispuestos fuertes en varias costas, y llegó pronto a coronel de ejército, comandante del cuerpo. Cansado de casamatas, cortinas, paralelas y castillos, procuróse un empleo en la corte y fue perdiendo sus aficiones militares, quedándose solo con las científicas. Prefirió la física, las matemáticas a las aplicaciones de tales ciencias, al arte, y cada día fue menos guerrero. Pero al mismo tiempo se entregaba a las delicias de Capua, y por fin, después de muchos amoríos, tuvo un amor serio, una pasión de sabio, o cosa parecida, que ya no es joven. Loco de amor, se casó don Carlos Sozores a los 35 años con una humilde modista italiana que vivía en medio de seducciones sin cuento, honrada y pobre. Esta fue la madre de Ana, que, al nacer, se quedó sin ella. Menos mal, pensaban las hermanas de don Carlos allá en su caserón de Betusta. Su matrimonio había originado al coronel un rompimiento con su familia. Se escribieron dos cartas secas y no hubo más relaciones. Si viviera mi padre, pensaba Ozores, de fijo perdonaba este matrimonio desigual. Si viviera padre, moriría del disgusto, decían las solteronas implacables. Toda la nobleza vetustense aprobaba la conducta de aquellas señoritas, que vieron un castigo de Dios en el desgraciado puerperio de la modista italiana, su cuñada indigna. El palacio de los Ozores era de don Carlos. Sus hermanas se lo dijeron en otra carta fría y lacónica. Estaban dispuestas a abandonarlo si él lo exigía. Sólo le pedían que pensase cómo se había de conservar aquel resto precioso de tanta nobleza. El coronel contestó que, por Dios y todos los santos, continuasen viviendo donde habían nacido, que él se lo suplicaba por bien de la misma finca, que sin ella se vendría a tierra. Las solteronas, sin contestar ni transigir en lo del matrimonio, se quedaron en el palacio para que no se derrumbara. A don Carlos le dolió mucho que ni siquiera se le preguntase por su hija. La nobleza vetustense opinó que, muerto el perro, no se acabase la rabia, que la muerte providencial de la modista no era motivo suficiente para hacer las paces con el infame don Carlos ni para enterarse de la suerte de su hija. Tiempo había para proteger a la niña, sin menoscabo de la dignidad, si, como era de presumir, la conducta loca de su padre le arrastraba a la pobreza. Además, se corrió por vetusta que don Carlos se había hecho masón, republicano, y por consiguiente ateo. Sus hermanas se vistieron de negro y en el gran salón, en el estrado, recibieron a toda la aristocracia de vetusta como si se tratara de visitas de duelo. La estancia estaba casi a oscuras. Por los grandes balcones no se dejaba pasar más que un rayo de luz. Se hablaba poco. Se suspiraba y se oía el aleteo de los abanicos. —¿Cuánto mejor hubiese sido que se hubiera vuelto loco? —exclamó el marqués de Vegallana, jefe del partido conservador de vetusta. —¡Qué loco! —contestó una de las hermanas, doña Anunciación. —Diga usted, marqués, que ojalá Dios se acordase de él antes que verle así. Hubo unánime aprobación por señas. Muchas cabezas se inclinaron lánguidamente y se volvió a suspirar. Aquello del republicanismo no necesitaba comentarios. Don Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanzados y de los estudios físicos-matemáticos había pasado a los filosóficos. Y de resultas era un hombre que ya no creía sino lo que tocaba, hecha excepción de la libertad, que no la pudo tocar nunca y creyó en ella muchos años. La vida de liberal en ejercicio de aquellos tiempos tenía poco de tranquila. Don Carlos se dedicó a filósofo y a conspirador, para lo cual creyó oportuno pedir la absoluta. —Yo, ingeniero, no podría conspirar nunca —creía en el espíritu de cuerpo—. Como particular puedo procurar la salvación del país por los medios más adecuados. No hay que pensar que era tonto don Carlos, sino un buen matemático, bastante instruido en varias materias. Pudo reunir una mediana biblioteca donde había no pocos libros de los condenados en el índice. Amaba la literatura con ardor y era, por entonces, todo lo romántico que se necesitaba para conspirar con progresistas. Lo que pudiera haber de falso y contradictorio en el carácter de don Carlos era obra de su tiempo. No le faltaba talento. Era apasionado y se asimilaba con facilidad ideas que entendía muy pronto, pero no se distinguía por lo original ni por lo prudente. Su amor propio de librepensador no había llegado a esa jerarquía del orgullo en que sólo se admite lo que uno crea para sí mismo. De todas maneras, era simpático. De sus defectos, su hija fue víctima. Después de llorar mucho la muerte de su esposa, don Carlos volvió a pensar en asuntos que a él se le antojaban serios, como propagar el libre examen dentro del círculo determinado de españoles, procurar el triunfo del sistema representativo en toda su integridad. Tanto valía entonces esto como dedicarse a bandoleros sin protección, por lo que toca la necesidad de vivir a asalto de mata. Un conspirador no puede tener consigo una niña sin madre. Le hablaron de colegios, pero los aborrecía. Tomó un haya, una española inglesa que en nada se parecía a la de Cervantes, pues no tenía encantos morales, y de los corporales, si de alguno disponía, hacía mal uso. Esto lo ignoraba don Carlos, que admitió el haya en calidad de católica liberal. Se le había dicho, es una mujer ilustrada, aunque española, educada en Inglaterra, donde ha aprendido el noble espíritu de la tolerancia. Y además curaba el entendimiento y el corazón a los niños con píldoras de la Biblia y pastillas de novela inglesa para uso de las familias. Era, en fin, una hipocritona de las que saben que a los hombres no les gustan las mujeres beatas, pero tampoco descreídas, sino así un término medio, que los hombres mismos no saben cómo ha de ser. La hipocresía de doña Camila llegaba hasta el punto de tenerla en el temperamento, pues siendo su aspecto el de una estatua anafrodita, el de un ser sin sexo, su pasión principal era la lujuria, satisfecha a la inglesa, una lujuria que pudiera llamarse metodista si no fuera una profanación. Tuvo que emigrar don Carlos, y Ana quedó en poder de doña Camila, que por imprudencia imperdonable de Ozores, se vio disponiendo a su antojo de la mayor parte de las rentas de su amo, cada vez más flacas, pues las conspiraciones cuestan caras al que las paga. Aconsejaron los médicos aires del campo y del mar para la niña, y el haya escribió a don Carlos que un su amigo Iriarte, el que le había recomendado a doña Camila, vendía en una provincia del norte, limítrofe de Betusta, una casa de campo en un pueblecillo pintoresco, puerto de mar y saludable a todos los vientos. Ozores dio órdenes para que se vendiese como se pudiera en la provincia de Betusta la poca hacienda que no había malbaratado antes, y la mitad del producto de tan loca enajenación la dedicó a la compra de aquella quinta de su amigo Iriarte. La otra mitad fue destinada al socorro de los patriotas más o menos auténticos. En Betusta no le quedaba más que su palacio que habitaban sin pagar renta las solteronas. La casa de campo y los predios que la rodeaban y pertenecían valían mucho menos de lo que podía presumir el conspirador si juzgaba por lo que le costaban, pero él no paraba ambientes en tal materia. Se iba arruinando ni más ni menos que su patria. Pero así como la lista civil, le dolía lo mismo que si la pagase él entera. De las mangas y capirotes que hacían con sus bienes le importaba poco. No era todo desprendimiento. Vagamente veía en lontananza un porvenir de indemnizaciones patrióticas que, aunque estaban en el programa de su partido, a él no le alcanzaron. A las nuevas haciendas de don Carlos se fueron Anita, el haya, los criados y tras ellos el hombre, como llamó siempre la niña, al personaje que turbaba no pocas veces el sueño de su inocencia. Era Iriarte, el amante de doña Camila y antiguo dueño de la casa de campo. El haya había procurado seducir a don Carlos. Sabía que su difunta esposa era una humilde modista y ella, doña Camila Portocarrero, que se creía descendiente de nobles, bien podría aspirar a la sucesión de la italiana. Creyó que don Carlos se había casado por compromiso, que era un hombre que se casaba con la servidumbre. Conocía a este tipo y sabía cómo se le trataba. Pero fue inútil. En el poco tiempo que pudo aprovechar para hacer la prueba de su sabio y complicado sistema de seducción, don Carlos no echó de ver siquiera que se le tendía una red amorosa. Por aquella época, era él casi sansimoniano. Emigró Ozores y doña Camila juró odio eterno al ingrato, y consagró, con la paciencia de los reformistas ingleses, un culto de envidia póstuma a la modista italiana que había conseguido casarse con aquel estuco. Anita pagó por los dos. El haya afirmaba en todas partes, entre interjecciones aspiradas, que la educación de aquella señorita de cuatro años exigía cuidados muy especiales. Con alusiones maliciosas, pagas y envueltas en misterios a la condición social de la italiana, daba a entender que la ciencia de educar no esperaba nada bueno de aquel retoño de meridionales concupiscencias. En voz baja decía el haya que, la madre de Anita, tal vez antes que modista, había sido bailarina. De todas suertes, doña Camila se rodeó de precauciones pedagógicas y preparó a la infancia de Ana Ozores un verdadero gimnasio de moralidad inglesa. Cuando aquella planta tierna comenzó a asomar a flor de tierra, se encontró ya con un rodrigón al lado para que creciese derecha. El haya aseguraba que Anita necesitaba aquel palo seco junto a sí y estar atada a él fuertemente. El palo seco era doña Camila. El encierro y el ayuno fueron sus disciplinas. Ana, que jamás encontraba alegría, risas y besos en la vida, se dio a soñar todo esto desde los cuatro años. En el momento de perder la libertad se desesperaba, pero sus lágrimas se iban secando al fuego de la imaginación, que le caldeaba el cerebro y las mejillas. La niña fantaseaba primero milagros que la salvaban de sus prisiones, que eran una muerte, figurábase, vuelos imposibles. Yo tengo unas alas y vuelo por los tejados, pensaba. Me marcho como esas mariposas. Y dicho y hecho, ya no estaba allí. Iba volando por el azul que veía allá arriba. Si doña Camila se acercaba a la puerta a escuchar por el ojo de la llave, no oía nada. La niña, con los ojos muy abiertos, brillantes, los pómulos colorados, estaba horas y horas recorriendo espacios que ella creaba llenos de ensueños confusos, pero iluminados por una luz difusa que centelleaba en su cerebro. Nunca pedía perdón. No lo necesitaba. Salía del encierro pensativa, altanera, callada. Seguía soñando. La dieta le daba nueva fuerza para ello. La heroína de sus novelas de entonces era una madre. A los seis años había hecho un poema en su cabecita rizada de un rubio obscuro. Aquel poema estaba compuesto de las lágrimas de sus tristezas, de huérfana maltratada y de fragmentos de cuentos que oía a los criados y a los pastores de Loreto. Siempre que podía se escapaba de casa. Corría sola por los prados. Entraba en las cabañas donde la conocían y acariciaban, sobre todo los perros grandes. Solía comer con los pastores. Volvía de sus correrías por el campo como la abeja con el jugo de las flores, con material para su poema. Como pusín cogía hierbas en los prados para estudiar la naturaleza que trasladaba al lienzo. Anita volvía de sus escapatorias de salvaje con los ojos y la fantasía llenos de tesoros que fueron lo mejor que gozó en su vida. A los 27 años, Ana Ozores hubiera podido contar aquel poema desde el principio al fin. Y eso que en cada nueva edad le había añadido una parte. En la primera había una paloma encantada con un alfiler negro clavado en la cabeza. Era la reina Mora, su madre, la madre de Ana que no aparecía. Todas las palomas con manchas negras en la cabeza podían ser una madre, según la lógica poética de Anita. La idea del libro, como manantial de mentiras hermosas, fue la revelación más grande de toda su infancia. Saber leer. Esta ambición fue su pasión primera. Los dolores que doña Camila le hizo padecer antes de conseguir que aprendiera las sílabas, perdonóselos ella de todo corazón. Al fin supo leer. Pero los libros que llegaban a sus manos no le hablaban de aquellas cosas con que soñaba. No importaba. Ella les haría hablar de lo que quisiese. Le enseñaban geografía, donde había enumeraciones fatigosas de ríos y montañas. Veían a Ana aguas corrientes cristalinas y la sierra con sus pinos altísimos y soberbios troncos. Nunca olvidó la definición de isla, porque se figuraba un jardín rodeado por el mar. Y era un contento. La historia sagrada fue el maná de su fantasía en la aridez de las lecciones de doña Camila. Adquirió su poema formas concretas. Ya no fue nebuloso. Y en las tiendas de los israelitas, que ella bordó con franjas de colores, acamparon ejércitos de bravos marineros de Loreto, de pierna desnuda, musculosa y velluda, de gorro catalán, de rostro curtido, triste y bondadoso, barba espesa y rizada y ojos negros. La poesía épica predomina lo mismo que en la infancia de los pueblos en la de los hombres. Ana soñó en adelante, más que nada, batallas. Una ilíada, mejor, un ramallana sin argumento. Necesitaba un héroe y le encontró. Germán, el niño de Colondres. Sin que él sospechara las aventuras peligrosas en que su amiga le metía, se dejaba querer y acudía a las citas que ella le daba en la barca de Trébol. Nada le decía de aquellas grandes batallas que le obligaba a ganar en el Extremo Oriente, en las que ella le asistía haciendo el papel de reina consorte, con arranques de Amazona. Algunas veces le propuso, hablándole al oído, viajes muy arriesgados a países remotos que él ni de nombre conocía. Germán aceptaba inmediatamente y estaba dispuesto a convertirse en diligencia si Ana aceptaba el cargo de mula o viceversa. No era eso. La niña quería ir a la tierra de moros de verdad, a matar infieles o a convertirlos, como Germán quisiera. Germán prefería matarlos, y dicho y hecho se metían en la barca, mientras el barquero dormía a la sombra de un cobertizo en la orilla. A costa de grandes sudores, conseguían un ligero balanceo del gran navío que tripulaban, y entonces era cuando se creían bogando a toda vela por mares nunca navegados. Germán gritaba, ¡Orza! ¡A babor! ¡A estribor! ¡Hombre al agua! ¡Un tiburón! Pero tampoco era aquello lo que quería Anita. Quería marchar de veras, muy lejos, huyendo de doña Camila. La única ocasión en que Germán correspondió al tipo ideal que de su carácter y prendas había forjado Anita, fue cuando aceptó la escapatoria nocturna para ver juntos la luna desde la barca y contarse cuentos. Este proyecto le pareció más viable que el de irse a Morería, y se llevó a cabo. Ya se sabe cómo entendió la grosera y lasciva doña Camila la aventura de los niños. Era de tal índole la maldad de esta hembra que daba por buenas las desazones que el lance pudiera causarle, por la responsabilidad que ella tenía, con tal de ver comprobados por los hechos sus pronósticos. Como su madre, decía a las personas de confianza. Improper, improper, si ya lo decía yo. El instinto, la sangre, no basta la educación contra la naturaleza. Desde entonces educó a la niña sin esperanzas de salvarla, como si cultivara una flor podrida, ya por la mordedura de un gusano. No esperaba nada, pero cumplía su deber. Loreto era una aldea, y como doña Camila refería la aventura a quien la quisiera oír, llorando la infeliz, rendida bajo el peso de la responsabilidad, y ella poco podía contra la naturaleza, el escándalo corrió de boca en boca, y hasta en el casino se supo lo de aquella confesión a que se obligó al arreo. Se discutió el caso fisiológicamente. Se formaron partidos. Unos decían que podía ser, y se citaba multitud de ejemplos de precocidad semejante. Créanlo ustedes, decía el amante de doña Camila. El hombre nace naturalmente malo, y la mujer lo mismo. Otros negaban la verosimilitud del hecho, cuando menos. Si ponen ustedes eso en un libro, nadie lo creerá. Ana fue objeto de curiosidad general. Querían verla, desmenuzar sus gestos, sus movimientos, para ver si le conocía en algo. Lo que es desarrollada lo está, y mucho para su edad, decía el hombre de doña Camila, que saboreaba por adelantado la lujuria de lo porvenir. En efecto, parece una mujercita, y se la devoraba con los ojos. Se deseaba un milagroso crecimiento instantáneo de aquellos encantos que no estaban en la niña, sino en la imaginación de los socios del casino. A Germán, que no apareció por Loreto, se le atribuían quince años. Por este lado no había dificultad. Doña Camila se creyó obligada en conciencia a indicar algo a la familia. Al padre no, sería un golpe de muerte. Escribió a las tías de Betusta. Era el último porrazo, el nombre de los Ozores deshonrado, porque al fin Ozores era la niña, aunque indigna. Entonces doña Anuncia, la hermana mayor, escribió a don Carlos, porque el caso era apurado. No le contaba el lance de la deshonra C por B, porque ni sabía cómo había sido, ni era decente referir a un padre tales escándalos. Ni una señorita, una soltera, aunque tuviese más de cuarenta años, podía descender a ciertos pormenores. Se le escribió a don Carlos nada más que esto, que era preciso llevar consigo a Anita, pues si la niña no vivía al lado de su padre, corría grandes riesgos. Si no estaba en peligro inminente, el honor de los Ozores. Don Carlos, entonces, no podía restituirse a la patria, como él decía. Pasaron años. Pudo y quiso acogerse a una amnistía y volvió desengañado. Doña Camila y Ana se trasladaron a Madrid y allí vivían parte del año los tres juntos, pero el verano y el otoño los pasaban en la quinta de Loreto. La calumnia con que el haya había querido manchar para siempre la pureza virginal de Anita se fue desvaneciendo. El mundo se olvidó de semejante absurdo, y cuando la niña llegó a los catorce años ya nadie se acordaba de la grosera y cruel impostura a no ser el haya, su hombre, que seguía esperando, y las tías de asusta. Pero se acordaba en mucho a na misma. Al principio, la calumnia había le hecho poco daño. Era una de tantas injusticias de doña Camila. Pero poco a poco fue entrando en su espíritu una sospecha. Aplicó sus potencias con intensidad increíble al enigma que tanta influencia tenía en su vida, que a tantas precauciones obligaba a la haya. Quiso saber lo que era aquel pecado de que la acusaban. Y en la maldad de doña Camila, y en la torpe vida mal disimulada de esta mujer, se afiló la malicia de la niña que fue comprendiendo en qué consistía tener honor y en qué perderlo. Y como todos daban a entender que su aventura de la barca de Trébol había sido una vergüenza, su ignorancia dio por cierto su pecado. Mucho después, cuando su inocencia perdió el último velo y pudo ella ver claro, ya estaba muy lejos aquella edad. Recordaba vagamente su amistad con el niño de Colondres. Sólo distinguía bien el recuerdo del recuerdo. Y dudaba, dudaba si había sido culpable de todo aquello que decían. Cuando ya nadie pensaba en tal cosa, pensaba ella todavía y confundiendo actos inocentes con verdaderas culpas, de todo iba desconfiando. Creyó en una gran injusticia que era la ley del mundo, porque Dios quería. Tuvo miedo de lo que los hombres opinaban de todas las acciones, y contradiciendo poderosos instintos de su naturaleza, vivió en perpetua escuela de disimulo. Contuvo los impulsos de espontánea alegría, y ella, antes altiva, capaz de oponerse al mundo entero, se declaró vencida. Siguió la conducta moral que se le impuso, sin discutirla, ciegamente, sin fe en ella, pero sin hacer traición nunca. Ya era así cuando su padre volvió de la emigración. No le satisfizo aquel carácter. ¿No se le había dicho que la niña era un peligro para el honor de los ozores? Pues él veía, por el contrario, una muchacha demasiado tímida y reservada, de una prudencia exagerada para sus años. Ya le pesaba de haber entregado su hija a la gazmoñería inglesa que, según él, no servía para la raza latina. Volvía de la inmigración muy latino. Afortunadamente, allí estaba él para corregir aquella educación viciosa. Despidió a doña Camila y se encargó de la instrucción de su hija. En el extranjero se había hecho don Carlos más filósofo y menos político. Para España no había salvación. Era un pueblo gastado. América se tragaba a Europa. Además, le preocupaban mucho las carnes en conserva que venían de los Estados Unidos. Nos comen, nos comen. Somos pobres, muy pobres. Unos miserables que sólo entendemos de tomar el sol. Él sí era pobre. Y más cada día. Pero achacaba su estrechez a la decadencia general, a la falta de sangre en la raza y otros disparates. Le quedaba en la biblioteca, que había mejorado, y los amigos, nuevos, por supuesto. Todos los días se ponía a discusión delante de Ana al tomar café, la divinidad de Cristo. Unos le llamaban el primer demócrata. Otros decían que era un símbolo del sol y los apóstoles las constelaciones del zodiaco. Ana procuraba retirarse en cuanto podía hacerlo sin ofender la susceptibilidad de aquel libre pensador que era su padre. ¿Con qué tristeza pensaba la niña sin querer pensarlo que los amigos de su padre eran personas poco delicadas, habladores temerarios? Y su mismo papá, esto era lo peor. Y había que pensarlo también, su querido papá que era un hombre de talento, capaz de inventar la pólpora, un reloj, el telégrafo, cualquier cosa, se iba volviendo loco a fuerza de filosofar, y no sabía vivir con una hija que ya entendía más que él de asuntos religiosos. Aquella sumisión exterior, aquel sacrificio de la vida ordinaria, de las relaciones vulgares a las preocupaciones y las injusticias del mundo, no eran hipocresía enanita, no eran la careta del orgullo, pero no podía juzgarse por tales apariencias de lo que pasaba dentro de ella. Así como en la infancia se refugiaba dentro de su fantasía para huir de la prosaica y necia persecución de doña Camila, ya adolescente se encerraba también dentro de su cerebro para compensar las humillaciones y tristezas que sufría su espíritu. No osaba ya oponer los impulsos propios a lo que creía conjuración de todos los necios del mundo, pero a sus olas se desquitaba. El enemigo era más fuerte, pero a ella le quedaban aquel reducto inexpugnable. Nunca le habían enseñado la religión como un sentimiento que consuela. Doña Camila entendía el cristianismo como la geografía o el arte de coser y planchar. Era una asignatura de adorno o una necesidad doméstica. Nada le dijo contra el dogma, pero jamás la dulzura de Jesús procuró explicársela con un beso de madre. María Santísima era la madre de Dios, en efecto. Pero una vez que Ana volvió del campo diciendo que la Virgen, según le constaba a ella, lavaba en el río los pañales del niño Jesús, doña Camila indignada exclamó «Improper! ¿Quién le inculcará a esta chiquilla estas sandeces del vulgo?». En este particular don Carlos aprobaba el criterio de doña Camila. Precisamente él quería que el misterio de la encarnación era como la lluvia de oro de Júpiter, y remontándose más, en virtud de la mitología comparada, encontraba en la religión de los indios dogmas parecidos. Ana, en casa de su padre, disponía de pocos libros devotos, pero en cambio sabía mucha mitología, con velos y sin ellos. Sólo aquello que el rubor más elemental manda que se tape era lo que ocultaba don Carlos a su hija. Todo lo demás podía y debía conocerlo. ¿Por qué no? Y con multitud de citas explicaba y recomendaba a Ozores la educación omnilateral y armónica, como la entendía él. «Yo quiero», concluía, «que mi hija sepa el bien y el mal para que libremente escoja el bien, porque si no, ¿qué mérito tendrán sus obras?». Sin embargo, si su hija fuese funámbula y trabajase en el alambre, don Carlos pondría una red debajo, aunque perdiese mérito el ejercicio. De las novelas modernas, algunas le prohibía leer, pero en cuanto se trataba de arte clásico, de verdadero arte, ya no había velos. Podía leerse todo. El romántico Ozores era clásico, después de su viaje por Italia. «El arte no tiene sexo», gritaba. «Vean ustedes, yo entrego a mi hija esos grabados que representan el arte antiguo con todas las bellezas del desnudo que en vano querríamos imitar los modernos. Ya no hay desnudo», y suspiraba. La mitología llegó a conocerle a Anita como en su infancia la historia de Israel. «Omni soit quimal pense», repetía don Carlos, y lo otro de «Oh, procul procul, estote profani», y no tomaba más precauciones. Por fortuna, en el espíritu de Ana, la impresión más fuerte del arte antiguo y de las fábulas griegas fue puramente estética. Se excitó su fantasía sobre todo, y gracias a ella, no a don Carlos, aquel inoportuno estudio del desnudo clásico, no causó estragos. La muchacha envidiaba a los dioses de Homero, que vivían como ella había soñado que se debía vivir, al aire libre, con mucha luz, muchas aventuras y sin la férula de una ya semiinglesa. También envidiaba a los pastores de Teócrito, Bion y Mosco. Soñaba con la gruta fresca y sombría del cíclope enamorado, y gozaba mucho con cierta melancolía, trasladándose con sus ilusiones a aquella Sicilia ardiente que ella se figuraba como un nido de amores. Pero como de abandonarse a sus instintos, a sus ensueños y quimeras, se había originado la nebulosa aventura de la barca de Trébol, que la avergonzaba todavía, miraba con desconfianza y hasta repugnancia moral cuanto hablaba de relaciones entre hombres y mujeres, si de ellas nacía algún placer, por ideal que fuese. Aquellas confusiones, mezcla de malicia y de inocencia, en que la habían sumergido las calumnias de laia y los groseros comentarios del vulgo, la hicieron fría, desabrida, uraña para todo lo que fuese amor según se lo figuraba. Se la había separado sistemáticamente del trato íntimo de los hombres, como se aparta del fuego una materia inflamable. Doña Camila la educaba como si fuera un polvorín. Se había equivocado su natural instinto de la niñez. Aquella amistad de Germán había sido un pecado. ¿Quién lo diría? Lo mejor era huir del hombre. No quería más humillaciones. Esta aberración de su espíritu la facilitaban las circunstancias. Don Carlos no tenía más amistad que la de unos cuantos hongos, filosofrastros y conspiradores. Estos caballeros debían de estar solos en el mundo. Si tenían hijos y mujer, no los presentaban ni hablaban de ellos nunca. Anita no tenía amigas. Además, don Carlos la trataba como si fuese ella el arte, como si no tuviera sexo. Era aquella una educación neutra. A pesar de que Ozores pedía a rito pelado la emancipación de la mujer y aplaudía cada vez que en París una dama le quemaba la cara con vitriolo a su amante, en el fondo de su inocencia tenía a la hembra por un ser inferior, como un buen animal doméstico. No se paraba a pensar lo que podía necesitar Anita. A su madre la había querido mucho. Le había besado los pies desnudos durante la luna de miel, que había sido exagerada, pero poco a poco, sin querer, había visto él también en ella a la antigua modista, y la trató al fin como un buen amo, suave y contento. Fuera por lo que fuere, él creía cumplir con Anita llevándola al museo de pinturas, a la armería, algunas veces al real, y casi siempre a paseo con algunos librepensadores, amigos suyos, que se paraban para discutir a cada diez pasos. Eran de esos hombres que casi nunca han hablado con mujeres. Esta especie de varones, aunque parezca rara, abunda más de lo que pudiera creerse. El hombre que no habla con mujeres se suele conocer en que habla mucho de la mujer en general, pero los amigotes de Azores ni esto hacían. Eran pinos solitarios del norte que no suspiraban por ninguna palmera del mediodía. Aunque Ana llegaba a la edad en que la niña ya puede gustar como mujer, no llamaba la atención. Nadie se había enamorado de ella. Entre doña Camila y don rosas de su rostro. Aquella turgencia y expansión de formas que al amante de Laia le arrancaban chispas de los ojos habían contenido su crecimiento. Anita iba a transformarse en mujer cuando parecía muy lejos aún de esta crisis. Estaba delgada, pálida, débil. Sus quince años eran ingratos. A los diez tenía las apariencias de los trece, y a los quince representaba dos menos. Como todavía no se ha convenido en mantener a costa del erario a los filósofos, don Carlos, que no se ocupaba más que en arreglar el mundo y condenarlo tal como era, se vio pronto en apurada situación económica. Ya estaba cansado. Bastante había combatido en la vida, según él, y no se le ocurrió buscar trabajo. No quería trabajar más. Prefirió retirarse a su quinta de Loreteo accediendo a las súplicas de Anita que se lo pedía con las manos en cruz. La pobre muchacha se aburría mucho en Madrid. Mientras a su imaginación le entregaban a Grecia, el Olimpo, el Museo de Pinturas, ella, Ana Ozores, la de carne y hueso, tenía que vivir en una calle estrecha y obscura, en un mísero entresuelo que se le caía sobre la cabeza. Ciertas vecinas querían llevarla a paseo, a una tertulia y a los teatros extraviados que ellas frecuentaban. La pobreza en Madrid tiene que ser o resignada o cursi. Aquellas vecinas eran cursis. Anita no podía sufrirlas. Le daban asco ellas, su tertulia y sus teatros. Pronto la llamaron el comino orgulloso, la mona sabia. Los seis meses de aldea los pasaban mucho mejor, aun con ser aquel lugar el de su antiguo cautiverio y el de la aventura de la barca, y la calumnia subsiguiente. Pero de cuantos podrían recordarle aquella vergüenza, sólo veía ella al señor Iriarte, el hombre de laia, que visitaba a don Carlos y miraba a la niña con ojos de cosechero que se prepara a recoger los frutos. Cuando don Carlos decidió vivir en Loreto todo el año para hacer economías, Ana le besó en los ojos y en la boca, y fue por un día entero la niña expansiva y alegre que había empezado a brotar antes de ser trasplantada al invernadero pedagógico de doña Camila. Otros años se llevaba a la aldea algún cajón de libros. Esta vez se mandó con el maragato la biblioteca entera, el orgullo legítimo de don Carlos. Un día de sol, en mayo, Ana, que se preparaba una vida nueva. Por dentro, cantaba alegre limpiando los estantes de la biblioteca en la quinta. Colocaba en los cajones los libros, después de sacudirles el polvo por el orden señalado en el catálogo escrito por don Carlos. Vio un tomo en francés, forrado de cartulina amarilla. Creyó que era una de aquellas novelas que su padre le prohibía leer, y ya iba a dejar el libro cuando leyó en el lomo Confesiones de San Agustín. ¿Qué hacía allí San Agustín? Don Carlos era un libre pensador que no leía libros de santos, ni de curas, ni de neos, como él decía. Pero San Agustín era una de las pocas excepciones. Le consideraba como filósofo. Ana sintió un impulso irresistible. Quiso leer aquel libro inmediatamente. Sabía que San Agustín había sido un pagano libertino a quien habían convertido voces del cielo por influencia de las lágrimas de su madre, Santa Mónica. No sabía más. Dejó caer el plumero con que sacudía en polvo, y en pie, bañados por un rayo de sol, su cabeza pequeña y rizada y el libro abierto, leyó las primeras páginas. Don Carlos no estaba en casa. Ana salió con el libro debajo del brazo. Fue a la huerta. Entró en el cenador, cubierto de espesa enredadera perenne. Las sombras de las hojuelas de la bóveda verde jugueteaban sobre las hojas del libro, blancas y negras y brillantes. Se oía cerca, detrás, el murmullo discreto y fresco del agua de una acequia que corría despacio calentándose al sol. Fuera de la huerta sonaban las ranas en los altos álamos con el suave castañeteo de las hojas nuevas y claras que brillaban como lanzas de acero. Ana leía con el alma agarrada a las letras. Cuando concluía una página, ya su espíritu estaba leyendo al otro lado. Aquello sí que era nuevo. Toda la mitología era una locura, según el santo. Y el amor, aquel amor, lo que ella se figuraba pecado, pequeñez, un error, una ceguera. Bien había hecho ella en vivir prevenida. Recordó que en Madrid dos estudiantes le habían escrito cartas a que ella no contestaba. Era su única aventura, después de la vergüenza de la barca de Trébol. El santo decía que los niños son por instinto malos, que su perversión innata hace gozar y reír a los que los aman, pero sus gracias son defectos. El egoísmo, la ira, la vanidad los impulsan. Es verdad, es verdad, pensaba ella arrepentida. Pero entonces hacía falta otra cosa. ¿Aquel vacío de su corazón iba a llenarse? Aquella vida sin alicientes, negra en lo pasado, negra en lo porvenir, inútil, rodeada de inconvenientes y necedades, ¿iba a terminar? Como si fuera un estallido, sintió dentro de la cabeza un sí tremendo que se deshizo en chispas brillantes dentro del cerebro. Pasaba esto mientras seguía leyendo. Aún estaba aturdida, casi espantada por aquella voz que oyera dentro de sí, cuando llegó al pasaje en donde el santo refiere que paseándose él también por un jardín, oyó una voz que le decía «Tole legge» y que corrió al texto sagrado y leyó un versículo de la Biblia. Ana gritó, sintió un temblor por toda la piel de su cuerpo y en la raíz de sus cabellos como un soplo que los erizó y los dejó erizados muchos segundos. Tuvo miedo de lo sobrenatural. Creyó que iba a aparecérsele algo. Pero aquel pánico pasó y la pobre niña sin madre sintió dulce corriente que le suavizaba el pecho al cubrir a las fuentes de los ojos. Las lágrimas agolpándose en ellos le quitaban la vista. Y lloró sobre las confesiones de San Agustín como sobre el seno de una madre. Su alma se hacía mujer en aquel momento. Por la tarde acabó de leer el libro. Dejó los últimos capítulos que no entendía. De noche en la biblioteca discutían don Carlos, un clérigo de Loreto y varios aficionados a la filosofía y a la buena sidra que prodigaba el arruinado Ozores por tal de tener contrincantes. Decía que pensar a solas es pensar a medias. Necesitaba una oposición. El capellán quería dejar bien puesto el pabellón de la iglesia y pasar agradablemente las noches que se hacían eternas en Loreto, aun en primavera. Ana, sentada lejos, casi hundida y perdida en una butaca grande de gutapercha, de grandes orejas, donde había ella soñado mucho despierta, soñaba también ahora con los ojos muy abiertos, inmóviles. Pensaba en San Agustín. Se le figuraba con gran mitra dorada y capa de raso lloro, recorriendo el desierto en un África que poblaba a ella de fieras y de palmeras que llegaban a las nubes. Era, como la infancia, un delicioso imaginar. Otro canto de su poema. Sólo con recordar la dulzura de San Agustín al reconciliarse en su cátedra con su amigo que asistió al oírle, del cual vivía separado, sentía a Ana inefable ternura que le hacía amar al universo entero en aquel obispo. En el mismo instante juraba don Carlos que el cristianismo era una importación de la bactriana. No estaba seguro de que fuera bactriana lo que había leído, pero en sus disputas de la aldea era poco escrupuloso en los datos históricos, porque contaba con la ignorancia del concurso. El capellán no sabía lo que era la bactriana, y así le parecía el más ridículo y gracioso disparate la ocurrencia de traer de allí el cristianismo. Y muerto de risa decía, pero hombre, buena bactriana te dé Dios, ¿dónde ha leído eso el señor Ozores? El capellán no era un San Agustín, pensaba Anita. No, porque San Agustín no bebería sidra ni refutaría tan mal argumentos como los de su padre. No importaba, el clérigo tenía razón y eso bastaba. Decía grandes verdades sin saberlo. Don Carlos en aquel momento se puso a defender a los maniqueos. Menos absurdo me parece creer en un Dios bueno y otro malo que creer en Jehová Elohim, que era un déspota, un dictador, un polaco. Su padre era maniqueo. Bueno exponía a los maniqueos San Agustín, que también había creído errores así, pero su padre llegaría a convertirse, como ella, que tenía lleno el corazón de amor para todos y de fe en Dios y en el santo obispo de Hipónax. Después, buscando en la biblioteca, halló el genio del cristianismo, que fue una revelación para ella. Probar la religión por la belleza le pareció la mejor ocurrencia del mundo. Si su razón se resistía a los argumentos de Chateaubriand, pronto la fantasía se declaraba vencida y con ella el albedrío. Valiente Mequetrefe era el señor Chateaubriand, según don Carlos. Él tenía sus obras porque el estilo no era malo. Se hablaba muy mal de Chateaubriand por aquel tiempo en todas partes. Después leyó Ana los mártires. Ella hubiera sido de buen grado cimodocea. Su padre podía pasar por un demodoco bastante regular, sobre todo después de su viaje a Italia, que le había hecho pagano. Pero, ¿Eudoro? ¿Dónde estaba Eudoro? Pensó en Germán. ¿Qué habría sido de él? Difícil le fue a encontrar entre los libros de su padre otros que hablasen, para bien se entiende, de religión. Un tomo de Parnaso español estaba consagrado a la poesía religiosa. Los más eran versos pesados, obscuros, pero entre ellos vio a algunos que le hicieron mejor impresión que el mismo Chateaubriand. Unas quintillas de Fray Luis de León comenzaban así. Si quieres, como algún día, alabar rubios cabellos, alábalos de María, más dorados y más bellos, que el sol claro al mediodía. El poeta eclesiástico que olvidaba otros cabellos para alabarlos de María le pareció sublime en su ternura. Aquellos cinco versos despertaron en el corazón de Ana lo que puede llamarse el sentimiento de la Virgen, porque no se parece a ningún otro, y aquella fue su locura de amor religioso. María, además de reina de los cielos, era una madre, la de los afligidos. Aunque se le hubiese presentado, no hubiera tenido miedo. La devoción de la Virgen entró con más fuerza que la de San Agustín y la de Chateaubriand en el corazón de aquella niña que se estaba convirtiendo en mujer. El ave María y la Salve adquirieron para ella nuevo sentido. Rezaba sin cesar. Pero no bastaba aquello. Quería más. Quería inventar ella misma oraciones. Don Carlos tenía también el Cantar de los Cantares, en la versión poética de San Juan de la Cruz. Estaba entre los libros prohibidos para Anita. A mí no me la dan, decía don Carlos guiñando un ojo. Esta amada podrá ser la iglesia, pero yo no me fío, no me fío. Y disparataba sin conciencia, porque él, incapaz de calumniar a sus semejantes, cuando se trataba de santos y curas, creía que no estaba de más. Ana leyó los versos de San Juan y entonces sintió la lengua expedita para improvisar oraciones. Las recitaba en verso en sus paseos solitarios por el monte de Loreto, que olía a tomillo y caía a pico sobre el mar. Versos a los San Juan, como se decía ella, le salían a borbotones del alma, hechos de una pieza, sencillos, dulces y apasionados, y hablaba con la Virgen de aquella manera. Notaba a Anita, excitada, nerviosa, y sentía un dolor extraño en la cabeza al notarlo, una misteriosa analogía entre los versos de San Juan y aquella fragancia del tomillo que ella pisaba al subir por el monte. Verdad era que algún tiempo a aquella parte, su pensamiento, sin que ella quisiese, buscaba y encontraba secretas relaciones entre las cosas, y por todas sentía un cariño melancólico que acababa por ser una jaqueca aguda. Una tarde de otoño, después de admitir una copa de cumín que su padre quiso que bebiera detrás del café, Anita salió sola, con el proyecto de empezar a escribir un libro, allá arriba, en la hondonada de los pinos que ella conocía bien. Era una obra que días antes había imaginado, una colección de poesías a la Virgen. Don Carlos le permitía pasear sin compañía cuando subía al monte de los tomillares por la puerta del jardín. Por allí no podía verla nadie, y al monte no se subía más que a buscar leña. Aquel día su paseo fue más largo que otras veces. La cuesta era ardua, el camino como de cabras. Pavorosos acantilados a la derecha caían a pico sobre el mar, que deshacía su cólera en espuma, con bramidos que llegaban a lo alto como ruidos subterráneos. A la izquierda los tomillares acompañaban el camino hasta la cumbre, coronada por pinos, entre cuyas ramas el viento imitaba como un eco la queja inextinguible del océano. Ana subía paso largo. El esfuerzo que exigía la cuesta la excitaba. Se sentía calenturienta. De sus mejillas, entonces siempre heladas, brotaba fuego, como en lejanos días. Subía con una ansiedad apasionada, como si fuera camino del cielo por la cuesta arriba. Después de un recodo de la senda que seguía, Ana vio de repente nuevo panorama. Loreto quedó invisible. Enfrente estaba el mar, que antes oía sin verlo. El mar, mucho mayor que visto desde el puerto. Más pacífico, más solemne. Desde allí las olas no parecían sacudidas violentas de una fiera enjaulada, sino el ritmo de una canción sublime. Vibraciones de placas sonoras, iguales, simétricas, que iban de oriente a occidente. En los últimos términos del ocaso, columbraba un anfiteatro de montañas que se parecían escala de gigantes para ascender al cielo. Nubes y cumbres se confundían y se mandaban reflejados sus colores. En lo más alto de aquel cumulus de piedra azulada, Ana divisó un punto. Sabía que era un santuario. Allí estaba la Virgen. En aquel momento, todos los celajes del ocaso se rasgaban brotando luz de sus entrañas para formar una aureola a la Madre de Dios, que tenía en aquella cima su templo. La puesta de sol era una apoteosis. Las velas de las lanchas del Loreto, hundidas en las sombras del monte, allá abajo, parecían palomas que volaban sobre las aguas. Al fin llegó Ana a la hondonada de los pinos. Era una cañada entre dos lomas bajas, coronadas de arbustos y con algunos ejemplares muy lúcidos del árbol que le daba nombre. El cauce de un torrente seco dejaba ver su fondo de piedra blanquecina en medio de una cañada. Un pájaro, que a la niña se le antojó ruseñor, cantaba escondido en los arbustos de la loma de poniente. Ana se sentó sobre una piedra cerca del cauce seco. Se creía en el desierto. No había allí ruido que recordara al hombre. El mar, que ya no veía a ella, volvía a sonar como un murmullo subterráneo. Los pinos sonaban como el mar y el pájaro como un ruiseñor. Estaba segura de su soledad. Abrió un libro de memorias. Lo puso en sus rodillas y escribió con lápiz en la primera página. A la Virgen. Meditó, esperando la inspiración sagrada. Antes de escribir, dejó hablar al pensamiento. Cuando el lápiz trazó el primer verso, ya estaba terminada. Dentro del alma, la primera instancia. Siguió el lápiz corriendo sobre el papel. Pero siempre el alma iba más deprisa. Los versos engendraban los versos como un beso provocaciento. De cada concepto amoroso y rítmico, brotaban enjambres de ideas poéticas, que nacían vestidas con todos los colores y perfumes de aquel decir poético. Sencillo, noble, apasionado. Cuando todavía el pensamiento seguía dictando a borbotones, tuvo la mano que renunciar a seguirle, porque el lápiz ya no podía escribir. Los ojos de Ana no veían las letras ni el papel. Estaban llenos de lágrimas. Sentía latigazos en las sienes y en la garganta mano de hierro que apretaba. Se puso en pie. Quiso hablar. Gritó. Al fin su voz resonó en la cañada. Cayó el supuesto riseñor. Y los versos de Ana, recitados como una oración entre lágrimas, salieron al viento repetidos por las resonancias del monte. Llamaba con palabras de fuego a su madre celestial. Su propia voz la entusiasmó. Sintió escalofríos. Y ya no pudo hablar. Se doblaron sus rodillas. Apoyó la frente en la tierra. Un espasmo místico la dominó un momento. No osaba levantar sus ojos. Temía estar rodeada de lo sobrenatural. Una luz más fuerte que la del sol atravesaba sus párpados cerrados. Sintió ruido cerca. Gritó. Alzó la cabeza despavorida. No tenía duda. Una zarza de la loma de enfrente se movía. Y con los ojos abiertos al milagro, vio un pájaro oscuro salir volando de un materral y pasar sobre su frente. Fin del capítulo cuarto. Capítulo 5. Parte A. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La señorita Doña Anunciación Ozores había llegado a los 47 años sin salir de la provincia de Betusta. Era por consiguiente una gran molestia, tal vez un peligro, aventurarse a recorrer en 20 horas de diligencia la carretera de la costa que llegaba hasta Loreto. La acompañaron en su viaje don Cayetano Ripamilán, canónigo respetable por su condición y sus años, y una antigua criada de los Ozores. Había muerto don Carlos de repente, de noche, sin confesión, sin ningún sacramento. El médico decía que algún derrame, algún vaso, materialismo puro. Doña Anuncia veía la mano de Dios que castiga sin palo ni piedra. Esto no impidió que durante el viaje manifestase la señorita de Ozores, vestida de riguroso luto, un dolor apenas mitigado por la resignación cristiana. Ana, la hija de la modista, había caído en cama. Estaba sola, en poder de criados. No había más remedio que ir a recogerla. Ante aquella muerte concluían las diferencias de familia. Muerto el perro, se acabó la rabia, había dicho uno de los nobles de Betusta. Doña Anuncia y don Cayetano encontraron a la joven en peligro de muerte. Era una fiebre nerviosa, una crisis terrible, había dicho el médico. La enfermedad había coincidido con ciertas transformaciones propias de la edad. Propias sí, pero delante de señoritas no debían explicarse con la claridad y los pormenores que empleaba el doctor. Don Cayetano podía oírlo todo, pero doña Anuncia hubiera preferido metáforas y perífrasis. El desarrollo contenido, la crítica y misteriosa metamorfosis. La crisálida se rompe. Todo eso estaba bien, pero el médico añadía unos detalles que doña Anuncia no vacilaba en calificar de groseros. —¿Qué gentes trataba mi hermano? —decía poniendo los ojos en blanco. Quince días había vivido sola en poder de criados aquella pobre niña, huérfana y enferma. Pues doña Anuncia no se decidió a emprender el viaje de las veinte horas hasta que se le pidió esta obra de caridad en nombre de su sobrina moribunda. Ana estaba ya enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica. Sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba. Pasaba el día temblando de frío en una somnolencia y poblada de pensamientos disparatados. Sintió un egoísmo horrible, lleno de remordimientos. Más que la muerte de su padre, le dolía entonces su abandono, que la aterraba. Todo su valor desapareció. Se sintió esclava de los demás. No bastaba la fuerza de sufrir en silencio ni el refugiarse en la vida interior. Necesitaba del mundo. Un asilo. Sabía que era muy pobre. Su padre, pocos meses antes de morir, había vendido a vil precio a sus hermanas el palacio de Betusta. Aquel era el último resto de su herencia. El producto de tan mala venta había servido para pagar deudas antiguas. Pero quedaban otras. La misma quinta estaba hipotecada y su valor no podía sacar a nadie de apuros. En manos del filósofo no había hecho más que ir perdiendo. Es decir, que estoy casi en la miseria. Sus derechos de orfandad, que le dijeron que serían una ayuda irrisoria, poco más que nada, tardaría en cobrarlos. No tenía quien le explicase cómo y dónde se pedían. Estaba sola. Completamente sola. ¿Qué iba a ser de ella? Los amigos del filósofo no le sirvieron de nada. No sabían más que discutir. El capellán no apareció por allí. La muerte repentina de don Carlos olía un poco a azufre. Un día, tres, cuatro, después de enterrado su padre, Ana quiso levantarse y no pudo. El lecho la sujetaba con brazos invisibles. La noche anterior se había dormido con los dientes apretados y temblando de frío. Había querido escribir a sus tías de vetusta y no había podido coordinar las palabras, hasta dudaba de su ortografía. Tuvo pesadillas, y aunque hizo esfuerzos para no declararse enferma, el mal pudo más. La rindió. El médico habló de fiebre, de grandes cuidados necesarios. Le hizo preguntas a que ella no sabía ni quería contestar. Estaba sola y era absurdo. El doctor dijo que no tenía con quien entenderse. Añadió pestes de la incurnia de los criados. La dejarán a usted morir, hija mía. Ana dio gritos. Se asustó mucho. Se sintió muy cobarde. Llorando y con las manos en cruz, pidió que llamaran a sus tías, unas hermanas de su padre que vivían en vetusta y que tenía entendido que eran muy buenas cristianas. Las tías sentían un vago remordimiento por la compra del caserón. Comprendían que valía más, mucho más de lo que habían pagado por él, abusando de la situación apurada de don Carlos, que además era un aturdido en materia de intereses. Él que había renegado de la fe de los ozores, por no ser víctima de una mixtificación. Se presentaba ocasión de tranquilizar la conciencia amparando a la desventurada hija del hermano de sus pecados. Doña Anuncia pudo apreciar mejor la grandeza de su buena obra cuando vio que Ana estaba en la calle o poco menos. La quinta que ellas habían imaginado digna de un ozores, aunque fuese extraviado, era una casa de aldea muy pintada, pero sin valor, con una huerta de medianas utilidades. Y además estaba sujeta a una deuda que mal se podría enjugar con lo que ella valía. Estaba fresca Anita. Ni rico había sabido hacerse el infeliz ateo. Perder el alma y el cuerpo, el cielo y la tierra. Negocio redondo. Pero en fin, a lo hecho pecho. Había echado sobre sus hombros una carga bien pesada, más, ¿quién no tiene su cruz? Ana tardó un mes en dejar el lecho. Pero Doña Anuncia se aburría en Loreto, donde no había sociedad, y el viaje, la vuelta a Betusta, se precipitó contra los consejos del mediquillo grosero que prodigaba los términos técnicos más transparentes. En cuanto llegaron a Betusta, la huérfana tuvo un retraso en su convalecencia, según el médico de la casa, que era comedido y no llamaba las cosas por su nombre. El retraso fue otra fiebre en que la vida de Ana peligró de nuevo. Las señoritas de Ozores y la nobleza de Betusta suspendieron el juicio que iba a merecerles la hija de don Carlos y de la modista italiana hasta poder reunir datos suficientes. Mientras la joven estuvo entre la vida y la muerte, Doña Anuncia encontró irreprochables su conducta. En honor de la verdad, nada había que decir contra su educación ni contra su carácter. Hacía muy buena enferma. No pedía nada. Tomaba todo lo que se le daba. Y si se le preguntaba, ¿cómo estás, Anita? Algo mejor, señora, contestaba la joven siempre que podía. Otras veces no contestaba porque le faltaban fuerzas para hablar y a veces no oía siquiera. Durante la nueva convalecencia no fue impertinente. No se quejaba. Todo estaba bien. No se permitía excesos. En el círculo aristocrático de Betusta, a que pertenecían naturalmente las señoritas de Ozores, no se hablaba más que de la abnegación de estas santas mujeres. Clócester, o sea, don restituto Mourelo, canón y gorraso a la sazón, decía con voz meliflua y misteriosa en la tertulia del marqués de Vegallana, «Señores, esta es la virtud antigua, no esa falsa y cárula filantropía moderna. Las señoritas de Ozores están llevando a cabo una obra de caridad que, si quisiéramos analizarla detenidamente, nos daría por resultado una larga serie de buenas acciones. No sólo se trata de echar sobre sí la enorme carga de mantener, y creo que hasta vestir y calzar, a una persona que las sobrevivirá, según todas las probabilidades. Carga que es de por vida o vitalicia por consiguiente. Sino que además esa joven representa una abdicación, que me abstengo de calificar, una abdicación de su señor padre. Una abdicación abominable, se atrevió a decir un varón toronado. Abominable, añadió Clócester inclinándose, representa una alianza nefasta en que la sangre, a todas luces azul, de los Ozores, se mezcló en mal hora con sangre plebeya. Y lo que es lo peor, según todos sabemos, representa a esa niña la poco meticulosa moralidad de su madre, de su infausta. —Sí, señor —interrumpió la marquesa de Vegayana, que no toleraba los discursos de Clócester. —Sí, señor. Su madre era una pérdida, corriente, pero la chica se presenta bien. Según dicen sus tías, es muy dócil y muy callada. —Ya lo creo que calla, como que no puede hablar aún de pura debilidad. Esto lo dijo el médico de la aristocracia, don Robustiano, que asistía a Anita. Aquella noche se acordó en la tertulia acoger a la hija de don Carlos como una Ozores, descendiente de la mejor nobleza. No se hablaría para nada de su madre. Esto quedaba prohibido, pero ella sería considerada como sobrina de quien tantos elogios merecía. Gran consuelo recibieron doña Anuncia y doña Águeda al saber por el médico esta resolución de la nobleza vetustense. Ana estaba muchas horas sola. Sus tías tenían costumbre de trabajar, hacer calceta y colcha, en el comedor. La alcoba de la sobrina estaba al otro extremo de la casa. Además, las ilustres damas pasaban mucho tiempo fuera del triste caserón de sus mayores. Visitaban a lo mejor de Betusta, sin contar la visita al Santísimo y la vela, que les tocaba una vez por semana. Asistían a todas las novenas, a todos los sermones, a todas las cofradías y a todas las tertulias de buen tono. Comían dos o tres veces por semana fuera de casa. Lo más del tiempo lo empleaban en pagar visitas. Esta era la ocupación a que daban más importancia entre todas las de su atareada existencia. No pagar una visita de clase les parecía el mayor crimen que se podía cometer en una sociedad civilizada. Amaban la religión, porque éste era un timbre de su nobleza, pero no eran muy devotas. En su corazón el culto principal era el de la clase, y si hubieran sido incompatibles la visita a la corte de María y la tertulia de Vegallana, María Santísima, en su inmensa bondad, hubiera perdonado, pero ellas hubieran asistido a la tertulia. La etiqueta, según se entendía en Betusta, era la ley porque se gobernaba el mundo. A ella se debía la armonía celeste. Suprimida la etiqueta, las estrellas chocarían y se aplastarían probablemente. ¿Qué sabía de estas cosas la sobrinita? Esa era la cuestión. La mirada de doña Águeda, algo más gruesa, más joven y más bondadosa que su hermana, iban cargadas de estas preguntas cuando se clavaban en Anita al darle un caldo. La huérfana sonreía siempre, daba las gracias siempre. Estaba conforme con todo. Las tías veían con impaciencia que se prolongaba aquel estado. La niña no acababa de sanar ni recaía. No se presentaba ninguna solución. Además, así no se podía conocer su verdadero carácter. Aquella sumisión absoluta podía ser efecto de la enfermedad. Don Robustiano dijo que eso era. Una tarde, tal vez creyendo que dormía la sobrinilla o sin recordar que estaba cerca, en el gabinete contiguo a su alcoba, hablaron las dos hermanas de un asunto muy importante. Estoy temblando. ¿A que no sabes por qué? decía doña Anuncia. Si será por lo mismo que a mí me preocupa. ¿Qué es? Sí, esa chica. Sí, aquella vergüenza. Eso. ¿Te acuerdas de la carta de Laya? Como que yo la conservo. Tenía la chiquilla doce o catorce años, ¿verdad? Algo menos, pero peor todavía. ¿Y tú crees que…? Bah, pues claro. Si será una Abdulita. O una Tarsilita. ¿Te acuerdas de Tarsila, la que tuvo aquel lance con aquel cadete y después con Alvarito Mesía no sé qué amoríos? Todo era inocencia, decían los bobalicones de aquí. Pues mira la inocencia. Creo que en Madrid tienen así a los amantes, juntando y separando los dedos. Si es claro, si genio y figura, cuando falta una base firme, si sabrá una. Pues, ¿Opdulita? Ya ves lo que se dijo el año pasado. Después se negó. Se aseguró que era una calumnia. A mí, que soy tambor de marina. Si sabrá una. Si una hubiera querido. Y suspiró esta señora de Ozores. Suspiró su hermana también. Ana, que descansaba, vestida sobre su pobre lecho, saltó de él a las primeras palabras de aquella conversación, pálida como una muerta. Con dos lágrimas heladas en los párpados, con las manos flacas en cruz, oyó todo el diálogo de sus tías. No hablaban a solas como delante de los señores de clase. No eran prudentes. No eran comedidas. No rebuscaban las frases. Doña Anuncia decía palabras que la hubieran escandalizado en labios ajenos. La conversación tardó en volver al pecado de Ana, a la vergüenza de que les hablaba la carta de doña Camila. La huérfana oía, desde su alcoba, historias que sublevaban su pudor, que le enseñaban mil desnudeces que no había visto en los libros de mitología. Pero aquellas mujeres ya se habían olvidado de ella. Tarsila, Obdulia, Visitación, otro pimpollo que se escapaba por el balcón en compañía de su novio. La misma marquesa de Vegallana. Sus hijas, sus sobrinas de la aldea, todo Betusta. La de clase inclusive, salía allí a la vergüenza en aquella venganza solitaria de las dos señoritas incasables de Ozores. En aquel mundo de flaquezas, de escándalos, ¿quién recordaba ya la aventura, poco conocida al cabo, de la sobrinilla enferma? Volvieron, sin embargo, las solteronas al punto de partida. Según ellas, se trataba de un marinero que había abusado de la inocencia o de la precocidad de la niña. Se discutió, como en el casino de Loreto, la verosimilitud del delito desde el punto de vista fisiológico. Hablaron aquellas señoritas como dos comadronas matriculadas. ¡Qué riqueza de datos! ¡Qué empirismo tan provisto de documentos! Doña Anuncia tenía la boca llena de agua. Buscaba a cada momento el recipiente de porcelana que estaba a los pies de su butaca. En cuanto a la moral, tampoco era el caso grave, porque en Betusta nadie debía de saber nada. Lo malo sería que aquella muchacha hubiera seguido con vida tan disoluta. Pero no había motivo para creerlo. Nada más habían sabido que la condenase. Sobre todo, pronto se había de ver. Ana, que tuvo valor para sufrir hasta la última palabra, comprendió que sus tías lo perdonaban todo menos las apariencias. Que con tal de ser en adelante como ellas, se olvidaba lo pasado, fuese como fuese. Como eran ellas, ya lo iba conociendo, pero estudiaría más. Había habido algunos minutos de silencio. Doña Águeda lo rompió diciendo, y yo creo que la chica, si se repone, va a ser guapa. Creo que era algo raquítica, por lo menos estaba poco desarrollada. Eso no importa, así fui yo. Y después que... Ana sintió las brasas en las mejillas. Empecé a engordar, a comer bien, y me puse como un rollo de manteca. Y suspiró otra vez doña Águeda, acordándose del rollo que había sido. Doña Anuncia había tenido sus motivos para no engordar. Unos amores románticos rabiosos. De aquellos amores le había quedado varias canciones a la luna, en una especie de canto llano que ella misma acompañaba con la guitarra. Una de las canciones comenzaba diciendo, esa luna que brilla en el cielo, melancólicamente me inspira. Es el último mozón de mi lira que por última vez resonó. Se trataba de un condenado a muerte. El bello ideal de doña Anuncia había sido siempre un viaje a Venecia con un amante. Pero una vez que el siglo estaba metalizado, y las muchachas no sabían enamorarse, ella quería utilizar, si era posible, la hermosura de Ana, que si se alimentaba bien, sería guapa como su padre y todos los ozores, pues lo traían de raza. Sí, era preciso darle bien de comer, engordarla. Después se le buscaba un novio. Empresa difícil, pero no imposible. En un noble no había que pensar. Estos eran muy finos, muy galantes con las de su clase. Pero si no tenían dote, se casaban con las hijas de los americanos y de los pasiegos ricos. Lo sabían bien ellas por una dolorosa experiencia. Los chicos innobles, que pudiera decirse de Betusta, no eran grandes proporciones. Pero aunque se quisiera apencar, apencar, decía doña Águeda en el seno de la confianza, con algún abogadote, ninguno de aquellos bobalicones se atrevería a enamorar a una ozores, aunque se muriese por ella. La única esperanza era un americano. Los indianos deseaban más la nobleza y se atrevían más. Confiaban en el prestigio de su dinero. Se buscaría por consiguiente un americano. Lo primero era que la chica sanase y engordase. Ana comprendió su obligación inmediata. Sanar pronto. La convalecencia iba siendo impertinente. Toda su voluntad la empleó en procurar cuanto antes la salud. Desde el día en que el médico dijo que el comer bien era ya oportuno, ella, con lágrimas en los ojos, comió cuanto pudo. A no haber oído aquella conversación de la tía, la pobre huérfana no se hubiera atrevido a comer mucho, aunque tuviera apetito, por no aumentar el peso de aquella carga. Ella. Pero ya sabía a qué atenerse. Querían engordarla como una vaca que ha de ir al mercado. Era preciso devorar, aunque costase un poco de llanto al principio el pasar los bocados. La naturaleza vino pronto en ayuda de aquel esfuerzo terrible de la voluntad. Ana quería fuerzas, salud, colores, carne, hermosura. Quería poder librar pronto a sus tías de su presencia. El cuidarse mucho, el alimentarse bien, le pareció entonces el deber supremo. El estado de su ánimo no contradecía estos propósitos. Aquellos accesos de religiosidad que ella había creído revelación providencial de una vocación verdadera, habían desaparecido. Ellos determinaron la crisis violenta que puso en peligro la vida de Ana. Pero al volver la salud, no volvieron con ella. La sangre nueva no los traía. En los insomnios, en las exaltaciones nerviosas que tocaban en el delirio, las visiones místicas, las intuiciones poderosas de la fe, los enternecimientos repentinos le habían servido de consuelo unas veces y de tormento otras. Había notado con tristeza que aquella fe suya era demasiado vaga. Creía mucho y no sabía a punto fijo en qué. Su desgracia más grande, la muerte de su padre, no había tenido consuelo tan fuerte como ella lo esperaba en la piedad que había creído tan firme y tan honda, aunque tan nueva. Para aquella ausencia, para la necesidad que sentía de creer que vería a su padre en otro mundo, servíale sin embargo la religión, pero muy poco para consuelo de los propios males, para remediar las angustias del egoísmo asustado, de los apuros del momento que nacían de la soledad y la pobreza. El pánico de su abandono, que fue el sentimiento que venció a todos, no lo curaba la fe. La Virgen está conmigo, pensaba Ana en el lecho, allá en Loreto, y acababa por llorar, por rezar fervorosamente y sentir sobre su cabeza las caricias de la mano invisible de Dios, pero sobrevenía un ataque nervioso. Sentía la congoja de la soledad, de la frialdad ambiente, del abandono sordo y mudo, y entonces las imágenes místicas no acudían. Hacía falta un amparo visible. Por eso pensó en sus tías, a quien no conocía, de las que sabía poco bueno y deseó su presencia. Creyó firmemente en la fuerza de la sangre, en los lazos de la familia. Durante la convalescencia de la primera fiebre, las primeras fuerzas que tuvo las gastó el cerebro imaginando poemas, novelas, dramas y poesías sueltas. Comenzaba este componer constante, este imaginar sin tregua por ser agradable entretenimiento y además halagaba su vanidad, pero al fin era un tormento. Todo lo que imaginaba le parecía excelente, y al contemplar la belleza que acababa de crear, la admiraba tanto que lloraba enternecida. Lloraba lo mismo que cuando pensaba en el amor del niño Jesús y de su santa madre. En algunos momentos de reflexión, Serena examinaba con disgusto la semejanza de aquellas dos emociones. Tan profunda y sinceramente enternecida se sentía al contemplar la belleza artística que ella creaba, como contemplando la hermosura de la idea de Dios. ¿Sería que uno y otro sentimiento eran religiosos? ¿O era que en la vanidad, en el egoísmo, estaba la causa de aquel enternecimiento? De todas suertes, ella padecía mucho. Se le figuraba que toda la vida se le había subido la cabeza, que el estómago era una máquina parada y el cerebro un horno en que ardía todo lo que ella era por dentro. El pensant sin querer, contra su voluntad, algo complicado, original, delicado, exquisito, llegó a causarle náuseas y se le antojó envidiar a los animales, a las plantas, a las piedras. En la convalescencia de la segunda fiebre, en Betusta, volvió esta actividad siendo amable del pensamiento a molestarla. Pero poco después de comenzar a comer bien, mediante aquellos esfuerzos supremos, notó que unas ruedas que le daban vueltas dentro del cráneo se movían más despacio y con armónico movimiento. Ya no imaginaba tantos héroes y heroínas, y los que le quedaban en la cabeza eran menos fantásticos, sus sentimientos menos alambicados, y se complacía en describir su belleza exterior. Los colocaba en parajes deliciosos y pintorescos, y acababan todas las aventuras en batallas o en escenas de amor. Al despertar todas las mañanas, se sorprendía a Anita con una sonrisa en el alma y una plácida pereza en el cuerpo. Las tías le permitían levantarse tarde, y gozaba con delicia de aquellas horas. Para ella, su lecho no estaba ya en aquel caserón de sus mayores ni en Betusta, ni en la tierra. Estaba flotando en el aire. No sabía dónde. Ella se dejaba columpiar dentro de una blanda barquilla en aquel navegar aéreo de sus ensueños. Y mientras los personajes de su fantasía se decían ternezas, ella les preparaba un suculento almuerzo en un jardín de fragancias purísimas y penetrantes. Ana aspiraba con placer voluptuoso los aromas ideales de sus visiones turgentes. Algunas veces, por desgracia, el príncipe ruso vestido con pieles finas, o el noble escocés que lucía torneada y robusta pantorrilla con media de cuadros brillantes, se convertían de repente en un caballero enfermo del hígado, pálido, delgado, tocado con sombrero de jipijapa, que se desprendía de la señora de sus pensamientos diciendo, adiosito, ahora vuelvo, con un balanceo de hamaca en los diminutivos. Era el indiano que veían en lontananza a ella y las tías. Doña Águeda era muy buena cocinera. Conocía el empirismo del arte, y además lo profesaba por principios. Sabía de memoria El Cocinero Europeo, un libro que contiene el arte de confeccionar todos los platos de las cocinas inglesa, francesa, italiana, española y otras. Pero salía por un ojo de la cara el guisar como El Europeo, según Doña Águeda. Cuando se trataba de una gran comida o merienda de la aristocracia, ella dirigía a las operaciones en la cocina del marqués de Vegallana, y entonces recurría al europeo. En su casa había muy poco dinero, y allí se contentaba con las recetas que heredara de sus mayores. Maravillas y primores de la cocina casera, comió Anita en cuanto el estómago pudo tolerarlas. Doña Águeda, con unos ojos dulzones, inútilmente grandes, que sabía había querido para sí, miraba extasiada a la convaleciente que iba engordando a ojos vista, según las de Ozores. Mientras la joven saboreaba aquellos manjares tributando un elogio a la cocinera a cada bocado, Doña Águeda, satisfecha en lo más profundo de su vanidad, pasaba la mano pequeña y regordeta con dedos como chorizos llenos de sortijas por el cabello ondeado entre rubio y castaño de la sobrinita de sus pecados, como ella decía. El artista y su obra se dedicaban mutuas sonrisas entre plato y plato. Doña Anuncia no cocinaba, pero iba a la compra, con la criada, y traía lo mejor de lo más barato. Ayudábala a comprar bien un antiguo catedrático de psicología, lógica y ética, gran partidario de la escuela escocesa y de los embutidos caseros. No se mucho ni del testimonio de sus sentidos ni de las longanizas de la plaza. Era muy amigo de Doña Anuncia y la ayudaba a regatear. La solterona, después del mercado, recorría las casas de la nobleza para pregonar aquel exceso de caridad con que ella y su hermana daban ejemplo al mundo. Si ustedes la vieran, decía, está desconocida. Se la ve engordar. Parece un globo que se va hinchando poco a poco. Verdad es que aquella águeda tiene unas manos... En fin, ustedes saben por experiencia cómo guisa mi hermanita. Yo me desvivo por la niña. En casa no entendemos la caridad a medias. Todos los días se ve recoger a un pariente pobre. ¿Para qué? Para ahorrar un criado o una doncella. Se le arroja a un mendrugo y no se le paga soldada. Pero nosotras entendemos la caridad de otro modo. En fin, ustedes verán a la niña y que va a ser guapa. Ya verán ustedes. En efecto, la nobleza iba en romería a ver el prodigio, a ver engordar a la niña. El elemento masculino notó mucho antes que el femenino la extraordinaria belleza de Anita. Pocos meses después de la fiebre, Ana había crecido milagrosamente. Sus formas habían tomado una amplitud armónica que tenía orgullosa la nobleza vetustense. La verdad era que el tipo aristocrático no se perdía, pese a la chusma que no quería clases. Aquella niña, en cuanto la habían separado de una vida vulgar, en poder de un padre extraviado y liberalote, y la habían alimentado bien, había recobrado el tipo de la raza. Se votó por unanimidad que era hermosísima. La plebe opinaba lo mismo que la nobleza, y la clase media era de igual parecer. En poco tiempo se consolidó la fama de aquella hermosura y Anita Ozores fue, por aclamación, la muchacha más bonita del pueblo. Cuando llegaba un forastero, se le enseñaba la torre de la catedral, el paseo de verano, y, si era posible, la sobrina de las Ozores. Eran las tres maravillas de la población. Doña Águeda agradecía este triunfo como Fidias pudiera haber agradecido la admiración que el mundo tributó a su Minerva. —Es una estatua griega, había dicho la marquesa de Vegayana. Se le figuraba las estatuas griegas según la idea que le había dado un adorador suyo, amante de las formas abultadas. —Es la embeleso un pollastre llamado Ronzal, alias el estudiante. Más bien que la de Milo o la de Medici, rectificaba al joven y ya sabio Saturnino Bermúdez, que sabía lo que quería decir, o poco menos. —Es un Fidias —exclamaba el marqués de Vegayana, que había viajado y recordaba que se decía un zurbarán, un murillo, etcétera, etcétera, tratándose de cuadros. Y Bermúdez se atrevía a rectificar también. En mi opinión, más parece de Praxiteles. El marqués se encogía de hombros. —Sea Praxiteles. Las señoras eran las que podía juzgar mejor, porque muchas de ellas habían conseguido ver a Anita como se ve en las estatuas. No sabían si era un Fidias o un Praxiteles, pero sí que era una real moza. —Un Villou —decía la baronesa tronada, que había estado ocho días en la exposición de París. Su belleza salvó a la huérfana. Se la admitió sin reparo en «La clase», en la intimidad de la clase por su hermosura. Nadie se acordaba de la modista italiana. Tampoco Ana debía mentarla siquiera, según orden expresa de las tías. Se había olvidado todo, incluso el republicanismo del padre. Todo. Era un perdón general. Ana era de la clase. La honraba con su hermosura. Como un caballo de sangre y de piel de seda, honra la caballeriza y hasta la casa de un potentado. Fin del capítulo 5. Parte A. Capítulo 5. Parte B. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las señoritas nobles no envidiaban mucho a Anita, porque era pobre. Para ellas, la hermosura era cosa secundaria. Daban más valor al adote y a los vestidos, y creían que las proporciones, los novios aceptables, harían lo mismo. Sabían a qué atenerse. En las tertulias, en los bailes, en las excursiones campestres, no le faltarían a la sobrina adoradores. Los muchachos de la aristocracia eran casi todos libertinos, más o menos disimulados. Les atraería la hermosura de Ana, pero no se casarían con ella. Cada niña aristócrata no necesitaba más cuidado que prohibir a su novio formal, el futuro esposo, hacer el amor a la huérfana. A lo menos en presencia de su futura. Si Anita se descuidaba, pensaban las herederas, podía verse comprometida sin ninguna utilidad. Dentro de la nobleza, no era probable que se casara. Los nobles ricos buscaban a las aristócratas ricas, sus iguales. Los nobles pobres buscaban su acomodo en la parte nueva de Betusta, en la colonia india, como llamaban al barrio de los americanos los aristócratas. Un indiano plebeyo, un vespuccio, como también los apellidaban, pagaba caro el placer de verse suegro de un título o de un caballero linajudo por lo menos. El cálculo de las tías respecto al matrimonio de Ana no se había modificado a pesar de la gran hermosura de su sobrina. Por guapa no se casaría con un noble. Era preciso abdicar, dejarla casarse con un ricacho plebeyo. Entretanto, se necesitaba mucha vigilancia y tener advertida a la niña. En el gran mundo de Betusta, decía Doña Anuncia, es preciso un ten con ten muy difícil de aprender. Aunque la explicación de este equilibrio o ten con ten era un poco embarazosa, y más para una señorita que oficialmente debía ignorarlo todo, y en ese caso estaba Doña Anuncia, convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica. Pocas veces se permitía a Ana manifestar deseos, gustos o repugnancias, y menos estas tratándose de los gustos y predilecciones de sus tías. Pero una noche no pudo menos de expresar su opinión al volver sola de la tertulia íntima de Pegallana. —¿Te has divertido mucho? —preguntó Doña Anuncia, que se había quedado en el comedor junto a la gran chimenea, leyendo el folletín de Las Novedades. Era liberal en materia de folletines. —No, señora, no me he divertido, y no quisiera volver allá sin ninguna de ustedes. Cuando voy sola... —¿Qué? —exclamó Doña Anuncia, invitando a su sobrina con el tono áspero de aquel monosílabo a que no profiriese censura de ningún género contra la tertulia de su predilección. —Cuando voy sola, me aburren demasiado aquello esos caballeritos. No era esto lo que quería decir. Bien lo comprendió su tía, pero quería más claridad y replicó. —¡Aburren, aburren! Explíquese usted, señorita. ¿Es que le parecen poco fina a la sociedad de Betusta? —Por el usted y la ironía comprendió Ana que Doña Anuncia se había disgustado. —No es eso, tía. Es que hay algunos... muy atrevidos. No sé qué se figuran. Usted no quieren que yo sea obscura. Sería huraña. —Claro que no. Pues que no sean ellos atrevidos. Si Obdulia les consiente ciertas cosas... Yo no quiero, yo no quiero. —Ni yo quiero tampoco que tú te compares con Obdulia. Ella es... —Una cualquier cosa. Que no sé cómo la admiten en la tertulia. Y por darse tono, por decir que es íntima de la marquesa y de sus hijas, pasa por todo. Tú eres de la clase. Es que no sólo Obdulia es la que tolera... lo que yo no quiero tolerar. Las mismas Emma, Pilar y Lola consienten confianzas... —No me toques a las hijas del marqués —gritó la tía poniéndose en pie y dejando caer el bercer sobre la raíz de alfombla. —Soy una bestia —pensó. Debía haber callado. Cada vez que faltaba a su propósito de no contradecir a las tías, sentía una especie de remordimiento, como el del artista que se equivoca. Entró Doña Águeda. Había oído la conversación desde el gabinete. Las dos hermanas se miraron. Era llegada la ocasión de explicar lo del ten con ten. —Oye, Anita —dijo con voz meliflo a la perfecta cocinera—, tú eres una niña. Y aunque nosotras poco sabemos del mundo, tenemos alguna experiencia por lo que se observa. Eso es, por lo que observamos en los demás. En el mundo que has entrado y al que perteneces de derecho, es necesario un ten con ten especial. Un ten con ten. Eso. Sobre todo en el trato con los hombres. Tú habrás notado que en público los de la clase alta jamás faltan a la más estricta y meticulosa... Eso. Decencia. —Que es lo principal —dijo Doña Anuncia, como quien recita el decálogo. —Nunca habrás visto a Manolito, ni a Paquito, ni al baroncito, ni al vizconde, ni a Mesía, que no es noble pero anda con ellos, propasarse en lo más mínimo. Pero en el trato íntimo, el que no es más que de la clase, ya es otra cosa. —Otra muy distinta —dijo Doña Anuncia, comprendiendo que a ella, por mayor en edad, le tocaba seguir explicando el ten con ten. —Como todos somos parientes —continuó— de cerca o de lejos, nos tratamos como tales. Y ni porque se te acerque mucho para hablarte, ni porque hagan alusiones picarescas y siempre llenas de gracia a la hermosura de tus hombros, a lo torneado de lo poco, poquísimo de pantorrilla que te hayan visto al bajarte del coche, por nada de eso, ni aun por algo más, con tal que no sea mucho, debes asustarte, ni escandalizarte, ni darte por ofendida. —De ninguna manera —apoyó Doña Agueda—. Lo contrario es dar a entender una malicia que no debes tener. Tu inocencia te sirve para tolerar todo eso. —Así hacen Pilar, Emma y Lola. Pero, pero, hija, pero si lo que no es de esperar, de ninguna manera, alguno se propasase a mayores, lo que se llama mayores, sobre todo, tomándolo en serio y obsequiándote, palabra de la juventud de Doña Anuncia, obsequiándote en regla, entonces no te fíes, déjale decir, pero no te dejes tocar. Al que te proponga amores formales, no le toleres pellizcos ni nada que no sea inofensivo. Escandalizarse es ridículo, es como no saber con qué se come alguna cosa. Es una falta de educación entre la clase, y tolerar demasiado es exponerse. Tú no te has de casar con ninguno de ellos. —Ni gana, tía —dijo Anita sin poder contenerse, pensándole enseguida de haberlo dicho. Doña Águeda sonrió. —Eso de la gana te lo guardas para ti —exclamó Doña Anuncia, puesta en pie otra vez, y dejando caer el vérter al suelo. —Eres muy orgullosa —añadió. —Déjala, el que no se consuela. —Tienes razón. Están verdes. Pero lo que importa es que tú no olvides lo que te digo. Es necesario que dejes, antes de entrar en casa de la marquesa, ese aire discipliente y ese tonillo seco, porque es una impertinencia. Lo que está bien, muy bien, y ya ves cómo lo bueno se te alaba, es que en público mantengas el severo continente que merece, no menos elogios del público, de tu palmito y buen talle. —Sí, hija mía —interrumpió Doña Águeda—, es necesario sacar partido de los dones que el Señor ha prodigado en ti a manos llenas. Ana se moría de vergüenza. Estos elogios eran el mayor martirio. Se figuraba sacada a pública subasta. Doña Águeda y después su hermana trataron con gran espacio el asunto de la cotización probable de aquella hermosura que consideraban obra suya. Para Doña Águeda, la belleza de Ana era uno de los mejores embutidos. Estaba orgullosa de aquella cara, como pudiera estarlo de una morcilla. Lo demás, lo que se refería a la esbeltez, lo había hecho la raza —decía Doña Anuncia—, que se picaba desbelta, porque era delgada. Al ventilar semejante negocio, el tipo de la trotaconventos de salón, que sólo se diferencia de las otras en que no hace ruido, asomaba a la figura de aquellas solteronas, como anuncio de vejez de bruja. La chimenea arrojaba a la pared las sombras contrahechas de aquellas señoritas, y los movimientos de la llama y los gestos de ellas producían en la sombra un embrión de aquel arre. Lo que eran los hombres, y especialmente los indianos, lo que no les gustaba, la manera de marearlos, lo que había de conceder antes, lo que no se había de tolerar después, todo esto se discutió por largo, siempre concluyendo con la protesta de que era hija tanta sabiduría de la observación en cabeza ajena. Por lo demás, ni tu tía Águeda ni yo manifestamos nunca afición al matrimonio. Así fue como se le explicó a la huérfana lo del ten con ten. Aquella noche lloró en su lecho Ana como lloraba bajo el poder de doña Camila, pero había cenado muy bien. Al despertar sintió la deliciosa pereza que era casi el único placer en aquella vida. Como entonces ya no había motivo para no madrugar y el trabajo la reclamaba en aquella casa desde muy temprano, procuraba despertar mucho antes de lo necesario para gozar de aquellos sueños de la mañana, rebozada con el dulce calor de las sábanas. Uno a uno despreciaba todos los elogios que a su hermosura tributaban los señoritos nobles y los abogadetes de Betusta, y cuantos la veían. Pero al despertar, como una neblina de incienso bien oliente, envolvían su voluptuoso amanecer del alma aquellas dulces alabanzas de tantos labios condensadas en una sola, y con deleite saboreaba Ana aquel perfume. Y como la historia ha de atreverse a decirlo todo, según manda Tácito, sépase que Anita, casta por vigor del temperamento, encontraba exquisito deleite en verificar la justicia de aquellas alabanzas. Era verdad, era hermosa. Comprendía aquellos ardores que con miradas unos, con palabras misteriosas otros, daban a entender todos los jóvenes de Betusta. Pero, ¿el amor? ¿Era aquello el amor? No, eso estaba en un porvenir lejano todavía. Debía de ser demasiado grande, demasiado hermoso para estar tan cerca de aquella miserable vida que la ahogaba, entre las necedades y pequeñeces que la rodeaban. ¿Acaso el amor no vendría nunca? Pero prefería perderlo a profanarlo. Toda su resignación aparente era por dentro un pesimismo invencible. Se había convencido de que estaba condenada a vivir entre necios. Creía en la fuerza superior de la estupidez general. Ella tenía razón contra todos, pero estaba debajo. Era la vencida. Además, su miseria, su abandono, la preocupaban más que todo. Su pensamiento principal era librar a sus tías de aquella carga, de aquella obra de caridad que cada día pregonaban más solemnemente las viejas. Quería emanciparse, pero, ¿cómo? Ella no podía ganarse la vida trabajando. Antes la hubieran asesinado las sozores. No había manera decorosa de salir de allí a no ser el matrimonio o el convento. Pero la devoción de Ana ya estaba calificada y condenada por la autoridad competente. Las tías, que habían maliciado algo de aquel misticismo pasajero, se habían burlado de él cruelmente. Además, la falsa devoción de la niña venía complicada con el mayor y más ridículo defecto que en Betusta podía tener una señorita. La literatura. Era este el único vicio grave que las tías habían descubierto en la joven y ya se le habían cortado de raíz. Cuando doña Anuncia topó en la mesilla de noche de Ana, con un cuaderno de versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que se hubiera visto un revólver, una baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa hombruna, un vicio de hombres, pulgares, plebellos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. Una ozores literata. Por allí, por allí asomaba la oreja de la modista italiana que, en efecto, debía de haber sido bailarina, como insinuaba doña Camila en su célebre carta. El cuaderno de versos se había presentado a los padres, graves de la aristocracia y del cabildo. El marqués de Vegallana, a quien sus viajes daban fama de instruido, declaró que los versos eran libres. Doña Anuncia se volvió loca de ira. —¿Con qué indecentes, libres? ¿Quién lo dijera, la bailarina? —No, Anuncita, no te alteres. Libres quiere decir blancos, que no tienen consonantes, cosas que tú no entiendes. Por lo demás, los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. Lo mismo opinó el varón tronado, que había vivido en Madrid mantenido por una poetisa traductora de folletines. El señor Ripamilán, canónigo, dijo que los versos eran regulares, acaso buenos, pero de una escuela romántico-religiosa que a él le empalagaba. —Son imitaciones de Lamartín en estilo pseudoclásico. No me gustan, aunque demuestran gran habilidad en Anita. Además, las mujeres deben ocuparse en más dulces tareas. Las musas no escriben, inspiran. La marquesa de Vegallana, que leía libros escandalosos con singular deleite, condenó los versos por mojigatos. Que no se le mezclase a ella lo humano con lo divino. En la iglesia, como en la iglesia, y en la literatura, ancha castilla. Además, no le gustaba la poesía. Prefería las novelas en que se pinta todo a lo vivo, y tal y como pasa. Si sabría ella lo que era el mundo. En cuanto a la sobrinita, era indudable que había que cortarle aquellos arranques de falsa piedad novelesca. Para ser literata, además, se necesitaba mucho talento. Ella lo hubiera sido a vivir en otra atmósfera, lo que habían visto aquellos ojos, y recordaba más aventuras de una cortesana que había ella proyectado allá en sus verdores ricos de experiencia. Tan general y viva fue la protesta del gran mundo de Betusta contra los conatos literarios de Ana, que ella misma se creyó en ridículo y engañada por la vanidad. A solas en su alcoba, algunas noches en que la tristeza la atormentaba, volvía a escribir versos, pero los rasgaba enseguida y arrojaba el papel por el balcón para que sus tías no tropezasen con el cuerpo del delito. La persecución en esta materia llegó a tal extremo, tales disgustos le causó su afán de expresar por escrito sus ideas y sus penas, que tuvo que renunciar en absoluto a la pluma. Se juró a sí misma no ser la literata, aquel entre híbrido y abominable que se hablaba en Betusta como de los monstruos asquerosos y horribles. Las amiguitas que habían sabido algo y nunca tenían que censurar en Ana, aprovecharon este flanco para ponerla en Berlina delante de los hombres, y a veces lo consiguieron. No se sabía quién, pero se creía que Obdulia. Había inventado un apodo para Ana. La llamaban sus amigas y los jóvenes desairados, Jorge Sandio. Mucho tiempo después de haber abandonado toda pretensión de poetisa, aún se hablaba delante de ella con maliciosa complacencia de las literatas. Ana se turbaba, como si se tratase de algún crimen suyo que se hubiera descubierto. En una mujer hermosa es imperdonable el vicio de escribir, decía el baroncito, clavando los ojos en Ana y creyendo agradarla. ¿Y quién se casa con una literata? decía Vegallana sin mala intención. A mí no me gustaría que mi mujer tuviese más talento que yo. La marquesa se encogía de hombros. Creía firmemente que su marido era un idiota. ¿A qué llamarán talento los maridos? pensaba satisfecha de lo pasado. Yo no quiero que mi mujer se ponga los pantalones, decía el afeminado baroncito. Y la marquesa, vengando en él lo de su marido, decía, pues hijo mío, ¿serán ustedes un matrimonio sans culot? Fuera de estas defensas relativas de la marquesa, era unánime la opinión. La literata era un absurdo viviente. Tenían razón en este punto aquellos necios, llegó a pensar Ana, no escribiría más. Pero ella se vengaba de las burlas, despreciándolas y desdeñando los obsequios de aquellos que su orgullo tenía por majaderos aristocráticos. Admitía el culto que se tributaba a su hermosura, pero como algunos hombres eminentes desvanecidos, uno por uno despreciaba a los fieles que se prosternaban ante el ídolo. Para ella eran incompatibles el amor y cualquiera de aquellos nobles audaces antes, cobardes ya ante su desdén supremo. Era demasiado crédula en cuanto se refería a las cosas vanas y repugnantes del mundo en que vivía. Para tales materias prefería las advertencias de doña Anuncia al propio criterio. Al principio se le había figurado que ella, con un poco de arte, hubiera podido conquistar a cualquiera de aquellos nobles ricos que se divertían con todas y se casaban con la de mayor dote. Pero le pareció una indignidad asquerosa semejante idea. Ni una sola vez trató de ensayar sus recursos y prefirió creer a su tía. Aquellos aristócratas interesados no eran maridos posibles. Se acostumbró a esta idea y miraba a sus amigos y parientes como a los figurines de las sastrerías. En efecto, los veía tan enclenques de espíritu que se le antojaban de papel marquilla. Los pollos de la aristocracia acabaron por confesar que Ana era una excepción, o calculaban más que sus mismas tías, o era una virtud efectiva. ¿Qué diablo algún había de haber? Los seductores de la clase media que anhelaban siempre meter la cabeza en la aristocracia declararon lo mismo. Ana era invulnerable. Esperará algún príncipe ruso, decía Alvarito Mesía, que vivía entre prebellos y nobles. Alvarito no había dicho nunca a Anita, buenos ojos tienes. Eran dos orgullos paralelos. Se fue a Madrid Mesía a cepillar un poco el provincialismo. Dejaba ya en Betusta muchas víctimas de su buen talle y arte de enamorar, pero los mayores estragos pensaba hacerlos a la vuelta. La tarde en que Álvaro tomó la diligencia, Ana había salido a paseo con sus tías por la carretera de Madrid. Encontraron el coche. Álvaro las vio y saludó desde la Berlina. Se encontraron los ojos de Ana y de Mesía. Se miraron como si hasta aquel momento nunca se hubieran visto bien. Buenos ojos, pensó el tenorio. No sabía yo a lo que saben hasta ahora. Y continuó, esa será una de las primeras. Más de una hora fue viendo aquella nube de polvo que parecía de luz y en medio los ojos de la sobrina. La sobrina también llevó a casa la imagen de don Álvaro entre ceja y ceja, y pensaba. Ese era de los menos malos. Parecía más distinguido. Y no era pesado. Tenía cierta dignidad. Era comedido. Frío con elegancia. El menos tonto sin duda. El pesimismo la hizo repetir muchos días seguidos. Se ha ido el menos tonto. Pero al mes ya no se acordaba de don Álvaro, ni don Álvaro de Ana en cuanto llegó a Madrid. Oh, el convento. El convento ese será su recurso más natural y decoroso. El convento o el americano. El confesor de Anita, Ripa Milán, oyó la proposición de la joven como quien oye llover. —¡Ta, ta, ta, ta! —dijo en voz alta sin pensar que estaba en la iglesia. —Hija mía, las esposas de Jesús no se hacen de tu maderita. Haz feliz a un cristiano, que bien puedes, y déjate de vocaciones improvisadas. La culpa la tiene el romanticismo con sus dramas escandalosos de monjitas que se escapan en brazos de trovadores con plumero y capitanes de forajidos. Has de saber, Anita mía, que yo tengo para ti un novio, paisano mío. Vuelvete a casa, que allá iré yo y te hablaré del asunto. Aquí sería una profanación. El candidato de Ripa Milán era un magistrado natural de Zaragoza, joven para oidor y algo maduro, aunque no mucho para novio. Tenía entonces la señorita doña Ana Ozores, diecinueve años, y el señor don Víctor Quintanar pasaba de los cuarenta, pero estaba muy bien conservado. Ana suplicó a don Cayetano que nada dijese a sus ideas de aquella proporción, hasta que ella tratase algún tiempo a Quintanar, porque si doña Anuncia sabía algo, impondría al novio sin más examen. Nada más justo. Prefiero que estas cosas las resuelva al corazón. Moratín, mi querido Moratín, nos lo enseña gallardamente en su comedia inmortal, El sí de las niñas. Se quedó en ello. ¿Quién hubiera dicho a doña Anuncia que aquel novio soñado, que ya empezaba a tardar, pasaba todos los días cerca de ellas en el Espolón, el paseo de invierno, o en la carretera de Madrid, orlada de altos álamos que se juntaban a lo lejos? Ana había notado que todas las tardes se encontraban con don Tomás Crespo, el íntimo de la casa, y un caballero que se la comía con los ojos. Don Tomás era una de las pocas personas a quien ella estimaba de veras, por ver en él prendas morales raras en Betusta, a saber, la tolerancia, la alegría expansiva y la despreocupación en materias supersticiosas. El caballero las miraba de lejos, mientras don Tomás se detenía a saludarlas. Aquel señor era Quintanar, el magistrado. Efectivamente, no estaba mal conservado. Era muy pulcro de traje y de aspecto simpático. Era un forastero. Palabra de sentido especial en Betusta para las señoritas de Ozores, que no le habían visto aún en ninguna casa de las suyas. Es un magistrado, les había dicho Crespo un día. Un aragonés muy cabal, valiente, gran cazador, muy pundonoroso y gran aficionado de comedias. Representa como Carlos la Torre. Sobre todo en el teatro antiguo es lo que hay que ver. Esto era todo lo que las tías sabían del novio que les preparaba a escondidas. Una tarde, Crespo, enterado de que la niña ya sabía algo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, detuvo a las de Ozores en la carretera de Castilla y les presentó al señor don Víctor Quintanar, magistrado. Las acompañaron aquellos señores durante el paseo y hasta dejarlas en el sombrío portal del caserón de Ozores. Doña Anuncia ofreció la casa a don Víctor. Este pensaba que las tías conocían su honesta pretensión y al día siguiente, de levita y pantalón negros, visitó a las nobles damas. Ana le trató con mucha amabilidad. Le pareció muy simpático. La única persona con quien ella se atrevía a hablar algo de lo que le pasaba por dentro era a don Tomás Crespo. Libre, decía él, de todas las preocupaciones, inclusive la de no tenerlas, que era de las más tontas. Ana observaba mucho. Se creía superior a los que la rodeaban y pensaba que debía de haber en otra parte una sociedad que viviese como ella quisiera vivir y que tuviese sus mismas ideas. Pero entre tanto, Betusta era su cárcel, la necia rutina, un mar de hielo que la tenía sujeta, inmóvil. Sus tías, las jóvenes aristócratas, las beatas, todo aquello era más fuerte que ella. No podía luchar. Se rendía a discreción y se reservaba el derecho a despreciar a su tirano viviendo de sueños. Pero Crespo era una excepción, un amigo verdadero, que entendía a medias palabras lo que las tías, el varón, etcétera, etcétera, no hubieran entendido en tomos como casas. A don Tomás le llamaban Frígilis, porque si se le refería a un desliz de los que suelen castigar los pueblos con hipócritas aspavientos de moralidad asustadiza, él se encogía de hombros, no por indiferencia, sino por filosofía, y exclamaba sonriendo, ¿qué quieren ustedes? Somos Frígilis, como decía el otro. Frígilis quiere decir frágiles. Tal era la divisa de don Tomás, la fragilidad humana. Él mismo había sido frágil, había creído demasiado en las leyes de la adaptación al medio, pero de esto ya se hablará en su día. Ocho años más adelante brillaba en todo su esplendor su noble manía de perdonarlo todo. Era sagaz para buscar el bien en el fondo de las almas, y había adivinado en Anita tesoros espirituales. —Mire usted, don Víctor, le decía a su amigo, esa niña merece un rey, y por lo menos un magistrado que pronto será regente, como usted. Figúrese usted una mina de oro en un país donde nadie sabe explotar las minas de oro. Eso es Anita en mi querida Betusta. En Betusta lo mejor es el arbolado. —Deje usted la flora, don Tomás. —Tiene usted razón, me pierdo. Decía que Anita es una mujer de primer orden. ¿Ve usted qué hermoso es su cuerpecito que le tiene a usted hecho un caramelo? Pues cuando vea usted su alma, se derretirá como ese caramelo puesto al sol. Debo advertir a usted que para mí un alma buena no es más que un alma sana. La bondad nace de la salud. Es usted un poco materialista, pero yo no me enfado. Decía usted que la niña... —Soy cuerno, señor mío, y usted dispense. A mí no hay que ponerme motes. Aborrezco los sistemas. Lo que digo es que sólo creo en la bondad que da la naturaleza. A un árbol la salud ha de entrarle por las raíces. Pues lo mismo, el alma... Y seguía filosofando para venir a parar en que Anita era la mejor muchacha de Betusta. Crespo, según él dijo, tomó un día por su cuenta a la joven para recomendarle al señor Quintanar. Era el único novio digno de ella. Los cuarenta años y pico eran como los de los árboles que duran siglos. Una juventud, la primera juventud. Más viejo es un perro de diez años que un cuervo de ciento, si es cierto que los cuervos duran siglos. Ana apreciaba en mucho los consejos de Frígilis. Admitió el trato de Quintanar, pero a beneficio de inventario y con las demás condiciones que había impuesto a don Cayetano. No sabrían nada las tías. Don Víctor aceptó aquella manera de ser pretendiente. Mire usted, decía Frígilis, el secretillo es la salsa de estos negocios. La chica picará más pronto. Ya verá usted cómo pica. Ana pasaba el tiempo sin sentir al lado de Quintanar. Tenía ideas puras, nobles, elevadas y hasta poéticas. No se teñía las canas. Era sencillo, aunque en el lenguaje algo declamador y altisonante. Este vicio lo debía a los muchos versos de Lope y Calderón que sabía de memoria. Le costaba trabajo no hablar como Sancho Ortiz o don Gutiérrez Alfonso. Pero a solas, se decía Anita, ¿no es una temeridad casarse sin amor? ¿No decían que su vocación religiosa era falsa, que ella no servía para esposa de Jesús porque no le amaba bastante? Pues si tampoco amaba a don Víctor, tampoco debía casarse con él. Consultado, Ripa Milán contestó que entre un magistrado, que no es presidente de sala siquiera, y el salvador del mundo, había mucha diferencia. ¿No confesaba Anita que le agradaba a don Víctor? Sí, pues cada día le encontraría más gracia, mientras que en el convento, la que empieza sin amor, acaba desesperada. Don Cayetano, que sabía ponerse serio, llegado el caso, procuró convencer a su amiguita de que su piedad, si era suficiente para una mujer honrada en el mundo, no bastaba para los sacrificios del claustro. Todo aquello de haber yo dado de amor leyendo a San Agustín y a San Juan de la Cruz no valía nada. Había sido cosa de la edad, crítica, que atravesaba entonces. En cuanto a Chateaurien, no había que hacer caso de él. Todo eso de hacerse monja sin vocación estaba bien para el teatro, pero en el mundo no había manríques ni tenorios que escalasen conventos a Dios gracias. La verdadera piedad consistía en hacer feliz a tan cumplido y enamorado caballero como el señor Quintanar, su paisano y amigo. Ana renunció poco a poco a la idea de ser monja. Su conciencia le gritaba que no era aquel el sacrificio que ella podía hacer. El claustro era probablemente lo mismo que Betusta. No era con Jesús con quien iba a vivir, sino con hermanas más parecidas de fijo a sus tías que a San Agustín y a Santa Teresa. Algo se supo en el círculo de la nobleza de las veleidades místicas de Anita, y las que la habían llamado Jorge Sandio no se mordieron la lengua y criticaron con mayor crueldad el nuevo antojo. Se confesaba que era virtuosa, en cuanto lo se le conocía ningún trapicheo, pero esto era poco para creerse con vocación de santa. ¿Por ventura las demás eran unas tales? Es guapa pero orgullosa, decía la baronesa tronada, que tenía a su marido y a su hijo enamorados en vano de la sobrinita. No fue Ana quien apresuró su resolución, como esperaba a Frígilis. Fueron las tías que descubrieron un novio para la niña. El nuevo pretendiente era el americano deseado y temido, don Frutos Redondo, procedente de matanzas, con cargamento de millones. Venía dispuesto a edificar el mejor chalet de Betusta, a tener los mejores coches de Betusta, a ser diputado por Betusta y a casarse con la mujer más guapa de Betusta. Vio a Anita, le dijeron que aquella era la hermosura del pueblo y se sintió herido de punta de amor. Se le advirtió que no le bastaba sus onzas para conquistar aquella plaza. Entonces se enamoró mucho más. Se hizo presentar en casa de las Ozores y pidió a doña Anuncia la mano de la sobrina. Después doña Anuncia se encerró en el comedor con doña Águeda y terminada la conferencia compareció a Anita. Doña Anuncia se puso en pie, al lado de la chimenea pseudo feudal. Dejó caer sobre la alfombra La etelvina, novela que había encantado su juventud, y exclamó, señorita, hija mía, ha llegado el momento que puede ser decisivo en tu existencia. Era el estilo de La etelvina. Su tía y yo hemos hecho por ti todo género de sacrificios. Ni nuestra miseria, a duras penas disimulada delante del mundo, nos ha impedido rodearte de todas las comodidades apetecibles. La caridad es inagotable, pero no lo son nuestros recursos. Nosotras no te hemos recordado jamás lo que nos debes. Se lo recordaban al comer y al cenar todos los días. Nosotras hemos perdonado tu origen, es decir, el de tu desgraciada madre. Todo, todo ha sido aquí olvidado. Pues bien, todo esto lo pagarás tú con la más negra ingratitud, con la ingratitud más criminal. Si a la proposición que vamos a hacerte contestaras con una negativa, incalificable. Incalificable, repitió doña Águeda. Pero creo inútil todo este sermón, añadió, porque la niña saltará de alegría en cuanto sepa de lo que se trata. Eso quiero, saber en qué puedo yo servir a ustedes a quien tanto debo. Todo, sí, todo, querida tía. Como supongo, prosiguió doña Anuncia, que ya no te acordarás siquiera de aquella locura del monjío. No, señora. En ese caso, interrumpió doña Águeda, como no querrás quedarte sola en el mundo el día que nosotras faltemos, ni tendrás ningún amorcillo oculto que sería indecente. Y como nosotras no podemos más, y como es tu deber aceptar la felicidad que se te ofrece, te morirás de gusto cuando sepas que don Frutos Redondo, el más rico del espolón, ha pedido hoy mismo tu mano. Ana, contra el expreso mandato de sus tías, no se murió de gusto. Cayó, no se atrevía a dar una negativa categórica. Pero doña Anuncia no necesitó más para dar rienda suelta al basilisco que llevaba dentro de sus entrañas. Su sombra en las sombras de la pared parecía ahora la de una bruja gigantesca. Otras veces, multiplicándose por los saltos de la llama y por los saltos y contorsiones de la vieja, figuraba todo el infierno desencadenado. Había momentos en que la sombra de la señorita de Ozores tenía tres cabezas en la pared y tres o cuatro en el techo, y se diría que de todas ellas salían gritos y alaridos según lo que vociferaba doña Anuncia sola. Doña Águeda misma estaba horrorizada. La sobrina permaneció ocho días encerrada en su cova después de aquella escena. Al cumplirse el novenario de la encerrona, que algo tenía de arresto... Doña Anuncia se presentó tranquila, digna, severa al leer la sentencia. No le faltaría la hija de la bailarina. ¿Quién dudaba ya que la modista había bailado? No le faltaría una cama en el palacio de sus mayores. Pero ellas, las tías, no tenían que poner a la mesa. Todo lo había comido la niña. Ana escribió a Frígilis, y al día siguiente don Víctor Quintanar, de tiros largos, como el día de la primera visita, entró en el estrado de los Ozores. Venía a pedir la mano de Ana, a quien creía no ser indiferente. Daba aquel paso antes de lo que pensaba, porque acababa de ser ascendido. Iba a Granada en calidad de presidente de sala y quería llevarse a su esposa, si su ardiente deseo era cumplido. Contaba con su sueldo y algunas viñas, y no pocos rebaños en la almunia de don Godino. Nunca hubiera sido osado a pedir la mano de tal preclara, ilustre y hermosa joven sin poder ofrecerle, ya que no la opulencia, áurea mediocritas, como había dicho en latino. Doña Anuncia quedó deslumbrada. Don Godino, mediocritas, la cruz de Isabel la Católica. Era mucha tentación. Frígilis había advertido a don Víctor al ponerle la cruz al pecho, que a doña Anuncia la enamoraban los discursos que no entendía y las condecoraciones. Quintanar, mientras hablaba, se sentía en ridículo, pero la vieja estaba fascinada. Don Frutos, pensaba ella, había aplastado terrones en los suburbios de Betusta, doce años antes. Se acordaba de haberle visto en mangas de camisa. La Ozores contestó que ella no podía disponer de la mano de su sobrina, aunque la joven consintiera, sin consultar ni tomar la venia de la nobleza, de la clase. Los señores del margen, los de la audiencia, eran la segunda aristocracia en Betusta, aunque no figurarán tanto como en otros días. La justicia era respetada con un terror supersticioso heredado de muchos siglos. Los más oliviantados liberales de Betusta, que hablaban de anarquía y de quemarlo todo, temblaban ante la voz de un ujier de la sala de lo criminal, que gritaba porque un testigo cruzaba las piernas. —¡Guarden ceremonia! La aristocracia. La primera, opinó que Anita hacía una boda loca. La hizo. Don Frutos se volvió a matanzas, prometiendo volver vengado, es decir, con muchos más millones. Cumplió su promesa. Pasó un mes y Ana Ozores de Quintanar, con su caballeresco esposo, salía por la carretera de Castilla en la berlina de aquella diligencia en que había visto marchar a don Álvaro Mesía por el mismo camino. Toda Betusta fue a despedirlos, la nobleza y la clase media. Frígilis tenía lágrimas en los ojos. —En cuanto puedan ustedes dar la vuelta, hay que darla —decía con un pie en el estribo y con la cabeza dentro del coche. —Será usted la regenta de Betusta, Anita. —No lo permite la ley por causa de las tías —contestaba don Víctor. —¡Bah, bah! Ya se arreglaría eso. Será usted la regenta. Don Cayetano quiso también subir al estribo, pero no pudo. Doña Anuncia y doña Águeda habían quedado en el estrado, casi a oscuras, suspirando, rodeadas de algunos amigos y amigas, quizá los mismos que les dieran en otra ocasión aquel pésame por la muerte civil de don Carlos. —Y ella va contenta —decía el varón. —Uf, ya lo creo. La juventud es ingrata. —Señores, que va a arrancar, desapartarse —gritó el zagal de la diligencia. Y partió el coche. Don Víctor oprimía entre las suyas las manos de aquella esposa que le envidiaba a un pueblo entero. Un adiós llenó los ámbitos de la plaza nueva. Era un adiós triste de verdad. Era la despedida de la maravilla del pueblo. Betusta en masa veía marchar a la nueva presidenta de sala como pudiera haber visto que le llevaban la torre de la catedral. Otra maravilla. Entretanto, Ana pensaba que tal vez no había entre aquella muchedumbre que admiraba su hermosura otro más digno de poseerla que aquel don Víctor, a pesar de sus cuarenta y pico, pico misterioso. Cuando, ya cerca de la noche, mientras subían cuestas que el ganado tomaba al paso, el nuevo presidente de sala le preguntaba si era él, por su ventura, el primer hombre a quien había querido. Ana inclinaba la cabeza y decía con una melancolía que le sonaba al marido a voluptuoso abandono. Sí, sí, el primero, el único. No le amaba, no, pero procuraría amarle. Cerró la noche. Ana, apoyada la cabeza en las sobadas almohadillas de aquel coche viejo, cerraba los ojos. Fingía dormir y escuchaba el ruido atronador y confuso de vidrios, hierros y maderas de la diligencia desvencijada, y se le antojaba oír en aquel destrépito los últimos gritos de la despedida. Ni uno solo de aquellos hombres que quedaban allá abajo le había hablado de amor, de amor cierto, ni se lo había inspirado. Repasando todos los años de la inútil juventud, recordaba, como la mayor delicia que pudiera cargarse al capítulo de amor tal vez, alguna mirada de algún desconocido en uno de aquellos paseos por las carreteras orladas de árboles poblados de gorriones y jilgueros. Entre ella y los jóvenes de la sociedad en que vivía, pronto había puesto el orgullo de Ana y la necedad de los otros un muro de hielo. No se casarían con ella, había dicho doña Anuncia, porque era pobre, pero ella les tomaba la delantera y los despreciaba por fatuos y adocenados. Si alguno había querido tratarla como Abdulia, pronto había encontrado un desdén altivo y una ironía cruel capaces de helar una brasa. Tal vez, aunque no era seguro ni mucho menos, entre aquellos hombres que la admiraban de lejos, devorándola con los ojos, habría alguno digno de ser querido. Pero las tías se encargaban de mantener las distancias que exigía el tono, y los pobres abogadillos, o lo que fueran, tal vez demócratas teóricos, respetaban aquellas preocupaciones y participaron a su pesar de ellas. No se acercaban. Todos los que habían producido enana algún efecto, aunque no grande, hablando con los ojos, eran cualquier cosa menos proporciones. En Betusta, la juventud pobre no sabe ganarse la vida. A lo sumo se gana la miseria. Muchachos y muchachas se comen a miradas, se quieren, hasta se lo dicen. Pero lo dejan. Falta una posición. Las muchachas pierden su hermosura y acaban en beatas. Los muchachos dejan el luciente sombrero de copa, se embozan en la capa y se hacen jugadores. Los que quieren medrar salen del pueblo. Allí no hay más ricos que los que heredan o hacen fortuna lejos de la soñolienta Betusta. Entre americanos, pasiegos y mayorazguetes fatuos, burdos y grotescos, hubiera podido escoger, seguía pensando Ana, que lo dijera Don Frutos Redondo. Pero además, ¿para qué engañarse a sí misma? No estaba en Betusta. No podía estar en aquel pobre rincón la realidad del sueño. El héroe del poema, que primero se había llamado Germán, después San Agustín, obispo de Hipónax, después Chateaubriand y después con cien nombres, todo grandeza, esplendor, dulzura delicada, rara y escogida. Y ahora estaba casada. Era un crimen, pero un crimen verdadero, no como el de la barca de Trébol, pensar en otros hombres. Don Víctor era la muralla de la China de sus ensueños. Todo fantástica aparición que rebasara, de aquello cinco pies y varias pulgadas de hombre que tenía al lado, era un delito. Todo había concluido, sin haber empezado. Abrió Ana los ojos y miró a su don Víctor, que a la luz de una lámpara de viaje, calada hasta las orejas una gorra de seda, leía tranquilamente, algo arrugado el entrecejo. El mayor monstruo, los celos o el tetrarca de Jerusalén. Del inmortal Calderón de la barca. Fin del capítulo 5. Parte P. Capítulo 6 de La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El casino de Betusta ocupaba un caserón solitario, de piedra ennegrecida por los ultrajes de la humedad, en una plazuela sucia y triste cerca de San Pedro, la iglesia antiquísima vecina de la catedral. Los socios jóvenes querían mudarse, pero el cambio de domicilio sería la muerte de la sociedad según el elemento serio y de más arraigo. No se mudó el casino y siguió remendando como pudo sus goteras y demás achaques de abolengo. Tres generaciones habían bostezado en aquellas salas estrechas y obscuras, y esta solemnidad del aburrimiento heredado no debía trocarse por los azares de un porvenir dudoso en la parte nueva del pueblo, en la colonia. Además, decían los viejos, si el casino deja de residir en la encimada, adiós casino. Era un aristócrata. Generalmente, el salón de baile se enseñaba a los forasteros con orgullo. Lo demás se confesaba que valía poco. Los dependientes de la casa vestían un uniforme parecido al de la policía urbana. El forastero que llamaba a un mozo de servicio podía creer, por falta de costumbre, que venían a prenderle. Solían tener los camareros muy mala educación, también heredada. El uniforme se les había puesto para que se conociesen algo que eran ellos los criados. En el vestíbulo había dos porteros, cerca de una mesa de pino. Era costumbre inveterada que aquellos señores no saludaran a los socios que entraban o salían, pero desde que era de la Junta Ronzal, que había visto otros usos en sus cortos viajes, los porteros se inclinaban al pasar un socio sin importancia, y hasta dejaban oír un gruñido, que bien interpretado podía tomarse por un saludo. Si era un individuo de la Junta, se levantaban de su silla cosa de medio palmo. Si era Ronzal, se levantaban un palmo entero. Y si pasaba don Álvaro Mesía, presidente de la sociedad, se ponía de pie y se cuadraban como reclutas. Después del vestíbulo se encontraban tres o cuatro pasillos convertidos en salas de espera, de descanso, de conversación, de juego de dominó. Todo ello junto y como quiera. Más adelante había otra sala más lujosa, con grandes chimeneas que consumían mucha leña, pero no tanta como decían los mozos. Aquella leña suscitaba graves polémicas en las juntas generales de fin de año. En tal estancia se prohibía el estridente dominó, y allí se juntaban los más serios y los más importantes personajes de Betusta. Allí no se debía alborotar, porque al extremo de oriente, detrás de un majestuoso portier de terzopelo carmesí, estaba la sala del tresillo, que se llamaba el gabinete rojo. En éste había de reinar el silencio, y si era posible también en la sala contigua. Antes estaba el tresillo cerca de los villares, pero el ruido de las bolas y los tacos molestaba a los tresillistas que se fueron al gabinete rojo, donde estaba entonces el de lectura. El gabinete de lectura se fue cerca de los villares. La sala del tresillo jamás recibía la luz del sol. Siempre permanecían tinieblas, caliginosas, que hacían palpables las tristes llamas de las bujías semejantes a lámparas de minero en las entrañas de la tierra. Don Pompeyo Guimarán, un filósofo que odiaba el tresillo, llamaba a los del gabinete rojo los monederos falsos. Se le figuraba que en aquel antro donde se penetraba con silencio misterioso, donde se contenía toda alegría, toda expansión del ánimo, no se podía hacer nada lícito. Los más bulliciosos muchachos, al entrar en el gabinete del tresillo, se revestían de una seriedad prematura. Parecían sacerdotes jóvenes de un culto extraño. Entrar allí era para los vetustenses como dejar la toga pretexta y tomarla viril. Jugando o viendo jugar, estaba siempre algún joven pálido, ensimismado, que afectaba despreciar los vanos placeres hastiado tal vez, y preferir los serios cuidados del solo y del codillo. Examinar con algún detenimiento a los habituales sacerdotes de este culto ceremonioso y circunspecto de la espada y el basto, es conocer a vetusta intelectual en uno de sus aspectos característicos. En efecto, aunque el jefe de fomento aseguraba que todos los vetustenses eran unos chambones, no era esto más que un pretexto para subir al cuarto del crimen en busca de más pingües y rápidas ganancias, porque jugar se jugaba en el casino de vetusta con una perfección que ya era famosa. No faltaban los inexpertos, y aun estos eran necesarios, porque si no, ¿quién ganaría a quién? Pero contra la afirmación del jefe de fomento protestaban los hechos. De vetusta y solo de vetusta salieron aquellos insignes tresillistas que, una vez en esferas más altas, tendieron el vuelo y llegaron a ocupar puestos eminentes en la administración del Estado, debiéndolo todo a la ciencia de los estuches. Hay cuatro mesas en sendas esquinas y otros dos pares en medio. De las ocho, la mitad están ocupadas. Alrededor, sentados o en pie varios mirones, los más esclavos de su vicio. Se habla poco, las más veces para pedir un cigarro de papel. Se dan pocos consejos. No se necesitan o no sirven. Basilio Méndez, empleado del ayuntamiento, es el mejor espada de los presentes. Es pálido y flaco. No se sabe si viste de artesano o de persona decente, como dicen en vetusta. El sueldo no le bastaba para sus necesidades. Tiene mujer y cinco hijos. Se ayuda con el tresillo. Se le respeta. Juega como quien trabaja sin gusto, de mal humor. Es brusco. Apenas contesta si le hablan. Él va a su negocio. Una casa de tres pisos que está construyendo a costa del tresillo junto al espolón. A su lado está don Matías, el procurador. Juega al tresillo para huir del monte. Cuando la suerte le es adversa arriba, baja y se expone a ganar al tresillo todo lo que puede y a perder muy poco, porque si pierde lo deja. El que descansa en este momento, porque acaba de repartir las cartas y juegan cuatro, es la gallina de los huevos de oro del procurador y de don Basilio. Le van matando, pero por consunción. Es un mayorazgo de aldea. Le llaman vinculete. Antes venía de su pueblo durante las ferias a jugar al tresillo. Después se hizo diputado provincial para venir a jugar al tresillo también. Y por fin se hizo vecino de vetusta para no separarse nunca de aquellos espadas a quien admiraba, de camino que les hacía rico sin sospecharlo. El tresillo de su pueblo no le divertía. Vinculete jugaba desde las tres de la tarde hasta las dos de la mañana, sin más descanso que el preciso para cenar de mala manera. Don Basilio y el procurador alternaban en el cuidado de desplumarle. Se relevaban, pero a veces le desplumaban a un tiempo. El cuarto jugador era cualquiera. En las otras mesas las partidas eran más iguales. Jugaban muchos forasteros. Casi todos empleados. Es un axioma que en el juego se conoce la buena educación. Había allí muchas personas muy bien educadas, pero como reinaba la mayor confianza, solía oírse frases como estas. Le digo a usted que me lo ha dado usted. Yo le digo a usted que no. Yo le digo a usted que sí. Pues miente usted. Valiente crianza tiene usted. Mejor que la de usted. Se trataba de un duro falso. Para que la armonía pudiera subsistir, por una especie de equilibrio que la naturaleza establecía entre los temperamentos, resultaba que unos tresillistas eran temerones y de un genio endiablado, y otros, vinculete, pacíficos como corderos y miedosos como palomas. Don Basilio aseguraba que el mayorazguete no jugaba con toda la limpieza necesaria. Vinculete solía sostener los fueros de su dignidad, y entonces gritaba el del ayuntamiento. Conmigo nadie se insolenta, y daba un puñetazo en la mesa. Vinculete callaba y seguía recibiendo codillos. Estas disputas, nada frecuentes, interrumpían el silencio pocos instantes. La calma renacía pronto y volvía aquello a ser un templo jamás profanado por ríos de sangre. El gabinete de lectura, que también servía de biblioteca, era estrecho y no muy largo. En medio había una mesa oblonga cubierta de valleta verde y rodeada de sillones de terciopelo de Utrecht. La biblioteca consistía en un estante de nogal no grande empotrado en la pared. Allí estaban representando la sabiduría de la sociedad, el diccionario y la gramática de la academia. Estos libros se habían comprado con motivo de las repetidas disputas de algunos socios que no estaban conformes respecto del significado y aún de la ortografía de ciertas palabras. Había además una colección incompleta de la Revue de Dumont y otras de varias ilustraciones. La ilustración francesa se había dejado en un arranque de patriotismo. Por culpa de un grabado en que aparecían no se sabe qué reyes de España matando toros. Con ocasión de esta medida radical y patriótica, se pronunciaron en la Junta General muchos y muy buenos discursos en que fueron citados oportunamente los héroes de Sagunto, los de Covadonga y por último los del año 8. En los cajones inferiores del estante había algunos libros de más sólida enseñanza, pero la llave de aquel departamento se había perdido. Cuando un socio pedía un libro de aquellos, el conserje se acercaba de mal talante al pedigüeño y le hacía repetir la demanda. —Sí, señor, la crónica de Betusta. —¿Pero usted sabe que está ahí? —Sí, señor, ahí está. El caso es —y se rascaba una oreja el señor conserje— como no hay costumbre... ¿Costumbre de qué? En fin, buscaré la llave. El conserje daba media vuelta y marchaba a paso de tortuga. El socio, que había de ser nuevo necesariamente para andar en tales pretensiones, podía entretenerse mientras tanto mirando el mapa de Rusia y Turquía y el Padre Nuestro en grabados, que adornaban las paredes de aquel centro de instrucción y recreo. Volvía el conserje con las manos en los bolsillos y una sonrisa maliciosa en los labios. Lo que yo decía, señorito, se ha perdido la llave. Los socios antiguos miraban la biblioteca como si estuviera pintada en la pared. De los periódicos e ilustraciones se hacía más uso. Tanto que aquellos desaparecían casi todas las noches y los grabados de mérito eran cuidadosamente arrancados. Esta cuestión del hurto de periódicos era de las difíciles que tenían que resolver las juntas. ¿Qué se hacía? ¿Se les ponía grillete a los papeles? Los socios arrancaban las hojas o se llevaban papel y hierro. Se resolvió últimamente dejar los periódicos libres, pero ejercer una gran vigilancia. Era inútil. Don Frutos Redondo, el más rico americano, no podía dormirse sin leer en la cama el imparcial del casino, y no había que trasladar su lecho al gabinete de lectura. Se llevaba el periódico. Aquellos cinco céntimos que ahorraba de esta manera le sabían a gloria. En cuanto al papel de cartas que desaparecía también y era más caro, se tomó la resolución de dar un pliego y gracias, al socio que lo pedía con mucha necesidad. El conserje había adquirido un humor de alcaide de presidio en este trato. Miraba a los socios que leían como agente de sospechosa probidad. Les guardaba escasas consideraciones. No siempre que se le llamaba acudía, y solía negarse a mudar las plumas oxidadas. Alrededor de la mesa cabían doce personas. Pocas veces había tantos lectores, a no ser a la hora del correo. La mayor parte de los socios amantes del saber no leían más que noticias. El más digno de consideración, entre los abonados al gabinete de lectura, era un caballero apoplético que había llevado granos a Inglaterra y se creía en la obligación de leer la prensa extranjera. Llegaba a las nueve de la noche indefectiblemente. Tomaba Le Figaro, después The Times, que colocaba encima. Se ponía las gafas de oro y, arrullado por cierto silbido tenue de los mecheros del gas, se quedaba dulcemente dormido sobre el primer periódico del mundo. Era un derecho que nadie le disputaba. Poco después de morir este señor, de apoplejía sobre The Times, se averiguó que no sabía inglés. Otro lector asiduo era un joven opositor a fiscalías y registros que devoraba la gaceta sin dejar una subasta. Era un alcubilla en un tomo. Sabía de memoria cuánto se ha hecho, deshecho, arreglado y vuelto a destrozar en nuestra administración pública. A su lado solía sentarse un caballero que tenía un vicio secreto, escribir cartas a los periódicos de la corte con las noticias más contradictorias. Firmaba el corresponsal y siempre que un papel de Madrid decía lo de Betusta era cosa de él. Al día siguiente desmentía en otro periódico sus noticias y resultaba que lo de Betusta no era nada. Así se había hecho un redomado escéptico en materia de prensa. Si sabría él cómo se hacían los periódicos. Cuando franceses y alemanes vinieron a las manos, el corresponsal dudaba de la guerra. Era cosa de los bolsistas, ¿acaso? No se convenció de que algo había hasta la rendición de Metz. El poeta Trifón Cármenes también acudía sin falta a la hora del correo. Pasaba revista a varios periódicos con febril ansiedad y desaparecía enseguida con un desengaño más en el alma. Era que no se lo habían publicado. Se trataba de alguna poesía o cuento fantástico que había mandado a cualquier periódico y que no acababa de salir. Cármenes, que en los certámenes de Betusta se llevaba todas las rosas naturales, no podía conseguir que sus versos tuvieran cabida en las prensas madrileñas y eso que empleaba en las cartas con que recomendaba las composiciones la finura del mundo. La fórmula solía ser ésta. Muy señor mío y de mi más distinguida consideración. Adjuntos, le remito unos versos para que, si los estima dignos de tan señalado honor, vean la luz pública en las columnas de su acreditado periódico. Escritos sin pretensiones, etcétera, etcétera. Pero nada, no salían. Pedía después de un año que se los devolvieran, pero no se devolvían los originales. Aprovechaba el borrador y publicaba aquello en El Lávaro, el periódico reaccionario de Betusta. Otro lector constante era un vejete semiidiota que jamás se acostaba sin haber leído todos los fondos de la prensa que llegaba al casino. Deleitábale singularmente la prosa amazacotada de un periódico que tenía fama de hábil y circunspecto. Los conceptos estaban envueltos en tales eufemismos, pretericiones y circunloquios, y tan se quebraban de sutiles que el viejo se quedaba siempre a buenas noches. —¡Qué habilidad! —decía sin entender palabra. Por lo mismo creía en la habilidad, porque si él la echara de ver ya no la habría. Una noche despertó a su esposa el lector de fondos diciendo, —Oye, Paca, ¿sabes que no puedo dormir? A ver si tú entiendes esto que he leído hoy en el periódico. No deja de dejar de parecernos reprensible. ¿Lo entiendes tú, Paca? ¿Es que les parece reprensible o que no? Hasta que lo resuelva no puedo dormir. Estos y otros lectores asiduos se pasan los periódicos de mano en mano, en silencio, devorando noticias que leen repetidas en ocho o diez papeles. Así se alimentan aquellos espíritus que antes de las once de la noche se van a dormir satisfechos, convencidos de que el cajero de tal parte se ha escapado con los fondos. Lo han leído en ocho o diez fuentes distintas. Todos estos caballeros respetables y dignos de estima viven esclavos de tamaña servidumbre, la servidumbre del noticierismo cortesano. Mucho más de la mitad del caudal fugitivo de sus conocimientos consiste en los recortes de la correspondencia que los periódicos pobres se van echando como pelotas de tijeras en tijeras. Muchas veces, cuando reinaba aquel silencio de biblioteca, en que parecía oírse el ruido de la elaboración cerebral de los sesudos lectores, de repente un estrépito de terremoto hacía temblar el piso y los cristales. Los socios antiguos no hacían caso, ni levantaban los ojos. Los nuevos, espantados, miraban al techo y a las paredes esperando ver desmoronarse el edificio. No era eso. Era que los señores del villar azotaban el pavimento con las mazas de los tacos. Era proverbial el ingenioso buen humor de los señores socios. A las once de la noche no quedaba nadie en el gabinete de lectura. El conserje medio dormido doblaba los papeles, daba media vuelta a la llave del gas y dejaba casi en tinieblas la estancia y se volvía a dormir a la consejería. Entonces era cuando entraba don Amadeo Bedoya, capitán de artillería, en traje de paisano embozado en un cárric de ancha esclavina. Miraba bien. No había nadie. La obscuridad le favorecía. Se acercaba al estante con mucha cautela. Sacaba una llave. Abría el cajón inferior. Tomaba un libro. Dejaba otro que venía oculto bajo la esclavina. Escondía el primero entre sus pliegues y cerraba el cajón. Se acercaba a la mesa después de respirar fuerte. Silbaba la marcha real y fingía echar un vistazo a los periódicos. Periódicos a él. Por hacer que hacemos estaba allí cinco minutos y salía triunfante. No era un ladrón. Era un bibliófilo. La llave de Bedoya era la que el conserje había perdido. Don Amadeo era el don Saturnino Bermúdez de tropa. Había sido un bravo militar, pero como hubiera tenido el honor años atrás de ser elegido presidente de un Ateneo de Infantería y vístose en la necesidad de estudiar y pronunciar un discurso, se encontró con gran sorpresa excelente orador en su opinión y la de los jefes, y de una en otra vino a parar en nombre de letras, hasta el punto de jurarse solemnemente y con la energía que también sientan los defensores de la patria, ser un erudito. Empezó a llamar la atención de los vetustenses aquel militar que sabía de letras más que muchos paisanos, y el mismo Bedoya se animaba al trabajo con la gracia de lo que a él se le antojaba, contraste de la artillería y la literatura. Poco a poco llegó a ser miembro, ya correspondiente, ya de número, de muchas sociedades científicas, artísticas y literarias. Despuntaba en la arqueología y en la botánica, sobre todo en la relación de ésta a la horticultura. Era un especialista en las enfermedades de la patata, y tenía un trabajo sobre el particular que no acababa de premiarle el gobierno. También le daba al naipe por la biografía militar. Sabía de varios tenientes generales que habían sido otros tantos farnesios y espínolas, sin que lo sospechara el mundo, y sacaba a relucir la historia de tal brigadier que si, conforme no mandó, hubiera mandado la acción de tal parte, hubiera conquistado la gloria de un león en vez de perder las posiciones, como en efecto las había perdido el general inepto. De esta clase de biografías de personas, que pudieron ser importantes, estaban las fuentes en libros como aquellas que había en el cajón inferior del estante del casino. Más ejemplares habría por el mundo, pero no se sabía de ellos, y Bedoya era de esa clase de eruditos que encuentran el mérito en copiar lo que nadie ha querido leer. En cuanto él veía en el papel de su propiedad los párrafos que iba copiando con aquella letra inglesa esbelta y pulcra que Dios le había dado, ya se le antojaba obra suya todo aquello. Pero su fuerte eran las antigüedades. Para él un objeto de arte no tenía mérito, aunque fuese del tiempo de Noé, si no era suyo. Así como Bermúdez amaba la antigüedad por sí misma, el polvo por el polvo, Bedoya era más subjetivo como él decía. Necesitaba que le perteneciera el objeto amado. Si él pudiera hablar. Tamañito se quedaría en Bermúdez y el magistral y Tutti Cuanti. Pero no podía hablar. Iría a presidio probablemente si hablara. En fin, en puridad tenía, y miraba a los lados al decirlo, tenía un precioso manuscrito de Felipe II, un documento político de gran importancia. Lo había robado en el archivo de Simancas. ¿Cómo? Ese era su orgullo. Así es que Bedoya, seguro de aquella superioridad, miraba por encima del hombro a los demás anticuarios y callaba. Callaba por miedo al presidio. El cuarto del crimen, la sala de los juegos de azar, y más concretamente de la ruleta y el monte, estaban en el segundo piso. Se llegaba a ella después de recorrer muchos pasillos oscuros y estrechos. La autoridad no había turbado jamás la calma de aquel refugio repuesto y escondido del arte aleatorio, ni en los tiempos de mayor moralidad pública. A ruegos de los gacetilleros, singularmente el del lábaro, se perseguía cruelmente la prostitución, pero el juego no se podía perseguir. En cuanto a las infames que comerciaban con su cuerpo, como decía Cármenes, escribiendo de incógnito los fondos del lábaro, ¿cómo no habían de ser maltratadas si diariamente se publicaban excitaciones de este género en la prensa local? Casi todos los días salía a la luz una gacetilla que se titulaba, por ejemplo, Esas palomas o Fuego en ellas, y en una ocasión el mismísimo don Saturnino Bermúdez escribió su gacetilla correspondiente, que se llamaba a secas Meretrices, y acababa diciendo De la impúdica Escortum. Volviendo al juego, si algún gobernador enérgico había amenazado a los socios del casino con darles un susto, los jugadores influyentes le habían pronosticado una cesantía. Lo ordinario siempre fue que hiciese la vista gorda, y no faltaron a veces subvenciones en la forma más decorosa posible, como decían las partes contratantes. Los jugadores vetustenses tenían una virtud, no trasnochaban, eran hombres ocupados que tenían que madrugar. Tal médico se recogía a las diez después de perder las ganancias del día, se levantaba a las seis de la mañana, recorría todo el pueblo entre charcos y entre lodo, desafiaba la nieve, el granizo, el frío y el viento, y después de ímprobo trabajo volvía como una ofrenda ante el altar a depositar sobre el tapete verde las pesetas ganadas. Abogados, procuradores, escribanos, comerciantes, industriales, empleados, propietarios, todos hacían lo mismo. En el sillo, en el gabinete de lectura, en el billar, en las salas de conversación, de dominó y ajedrez, había siempre las mismas personas, los aficionados respectivos, pero el cuarto del crimen era el lugar donde se reunían todos los oficios, todas las edades, todas las ideas, todos los gustos, todos los temperamentos. No en balde se afirmaba que Betusta se distinguía por su hacendrado patriotismo, su religiosidad y su afición a los juegos prohibidos. La religiosidad y el patriotismo se explicaban por la historia, la afición al juego por lo mucho que llovía en Betusta. ¿Qué habían de hacer los socios si no se podía pasear? Por eso proponía don Pompeyo Guimarán, el filósofo, que la catedral se convirtiera en paseo cubierto. Risum teniatis, contestaba Cármenes en la gacetilla del Lávaro. La religiosidad, aunque en la forma lamentable de la superstición, se manifestaba en el mismo vicio de la tafurería. Se contaban en el casino portentos de credulidad de los jugadores más famosos. Un comerciante, liberal y nada timorato, tenía depositados en la puerta de aquel centro de recreo un par de zapatos viejos. Llegaba al casino, calzaba los zapatos de suela rota y subía a probar fortuna. Juraba que jamás llevando botas nuevas le había favorecido la suerte. Venía a ser un jugador de la orden de los descalzos. Entre su fe y cierta maliciosa experiencia le daban ganancias seguras. Un año hizo una espléndida novena a San Francisco, a la cual le acudió toda vetusta edificada, como decía Bermúdez. Después que Bedoya salía del casino, pasando sin ser visto de los porteros que dormían suavemente, no quedaban allí más socios que ocho o diez trasnochadores jurados. Pocos y siempre los mismos. Unos eran personajes averiados que habían contraído la costumbre de trasnochar en Madrid. Otros elegantes y calaveras de vetusta que los imitaban. Pero de esta tertulia de última hora tendremos que hablar más adelante, porque a ella asistían personajes importantes de esta historia. Eran las tres y media de la tarde. Llovía. En la sala contigua al gabinete viejo estaban los socios de costumbre, los que no jugaban a nada y los seis que jugaban al ajedrez. Estos habían colocado el respectivo tablero junto a un balcón para tener más luz. En el fondo de la sala parecía que iba a anochecer. Sobre una mesa de mármol brillaba, entre humo espeso de tabaco, como una estrella detrás de tinieblas, la llama de una bujía que servía para dar lumbre a los cigarros. Ocultos en la sombra de un rincón, alrededor de aquella mesa, arrellanados en un diván unos, otros en mecedoras de paja, estaban media docena de socios fundadores, que de tiempo inmemorial acudían a las tres en punto a tomar café y copa. Hablaban poco. Ninguno se permitía jamás aventurar un acerto que no pudiera ser admitido por unanimidad. Allí se juzgaban a los hombres y los sucesos del día, pero sin apasionamiento. Se condenaba, sin ofenderle, a todo innovador al que había hecho algo que saliese del ordinario. Se elogiaba, sin gran entusiasmo, a los ciudadanos que sabían ser comedidos, corteses e incapaces de exagerar cosa alguna. Antes mentir que exagerar. Don Saturnino Bermúdez había recibido más de una vez el homenaje de una admiración prudente en aquel círculo de señoras respetables, pero en general preferían a esto hablar de animales, del instinto de algunos, como el perro y el elefante, aunque siempre negándoles, por supuesto, la inteligencia. El castor fabrica hoy su vivienda lo mismo que en tiempo de Adán. No hay inteligencia, es instinto. Hablaban también de la utilidad de otros irracionales, el cerdo, el cual se aprovechaba todo, la vaca, el gato, etcétera, etcétera. Y aún les parecía más interesante la conversación si se refería a objetos inanimados. El derecho civil también les encantaba en lo que ataña al parentesco y a la herencia. Pasaba a un socio cualquiera, y si no le conocía a alguno de aquellos fundadores, preguntaba, ¿quién es ese? Ese es hijo de… nieto de… que casó con… que era hermana de… y como las cerezas, salían enganchados por el parentesco casi todos los vetustenses. Esta conversación terminaba siempre con una frase. Si se va a mirar, aquí todos somos algo parientes. La meteorología tampoco faltaba nunca en los tópicos de las conferencias. El viento que soplaba tenía siempre muy preocupados a socios beneméritos. El invierno actual siempre era más frío que todos los que recordaban, menos uno. También a veces se murmuraba un poco, pero con el mayor comedimiento, sobre todo si se hablaba de clérigos, señoras o autoridades. A pesar de la amenidad de tales conversaciones, el grupo de venerables ancianos con los que sólo había un joven y este calvo, prefería al más grato palique el silencio, y a él se consagraban principalmente aquella especie de siesta que dormían despiertos. Casi siempre callaban. No lejos de ellos, y por cierto molestándolos a veces no poco, había dos o tres grupos de alborotadores, y a lo lejos se oía el antipático estrépito del dominó, que habían desterrado de su sala a los venerables. Los del dominó eran siempre los mismos, un catedrático, dos ingenieros civiles y un magistrado. Reían y gritaban mucho. Se insultaban, pero siempre en broma. Aquellos cuatro amigos, ligados por el seis doble, hubieran vendido la ciencia, la justicia y las obras públicas por salvar a cualquiera de la partida. En el salón de baile, donde no se permitía jugar ni tomar café, se paseaban los señores de la audiencia y otros personajes, el marqués de la llana, los días de mucha agua, cuando él no podía dar sus paseos. La animación estaba en los grupos de alborotadores antes citados. Allí no se respetaba nada ni a nadie, decían los viejos del rincón. Aunque estaban a dos pasos de ellos, rara vez se mezclaban las conversaciones. Los ancianos callaban y juzgaban. —¡Qué atolondramiento! —dijo un venerable en voz baja. —Observe usted, le respondieron, que rara vez hablan de intereses reales de la provincia. —Únicamente cuando viene el señor Mesía. —¡Oh, es que el señor Mesía es otra cosa! —Sí, es mucho hombre. Muy entendido en hacienda, y eso que llaman economía política. —Yo también creo en la economía política. Yo no creo, pero respeto mucho la memoria de Flores Estrada, a quien he conocido. Todo menos disputar. En cuanto asomaba una discusión, se le echaba tierra encima y a callar todos. En la mesa de enfrente gritaba un señor que había sido alcalde liberal y era usurero con todos los sistemas políticos, malicioso y enemigo de los curas, porque así creía probar su liberalismo con poco trabajo. —Pero vamos a ver —decía—, ¿quién ha asegurado a usted que el magistral no ha querido confesar a la regenta? Me lo ha dicho quien vio por sus ojos a doña Anita entrar en la capilla de don Fermín y a don Fermín salir sin saludar a la regenta. —Pues yo los he visto saludarse y hablar en el espolón. —Es verdad —gritó un tercero—, yo también los vi. De paz iba con el arcipreste y la regenta con visitación. Es más, el magistral se puso muy colorado. —¡Hombre, hombre! —exclamó el exalcalde fingiendo escandalizarse. —Pues yo sé más que todos ustedes —vociferó un pollo que imitaba a Zamacois, a Luján, a Romea, el sobrino, a todos los actores cómicos de Madrid donde acababa de licenciarse en medicina. Bajó la voz. Hizo una seña que significaba sigilo. Todos los del corro se acercaron a él y con la mano puesta al lado de la boca como una mampara, dejando caer la silla en que estaba a caballo hasta apoyar el respaldo en la mesa, dijo —Me lo ha contado Paquito Vegallana. El arcipreste, el célebre don Cayetano, ha rogado a Anita que cambie de confesor porque —Hombre, hombre, ¿qué sabes tú por qué? —interrumpió el enemigo del clero. —El secreto de confesión. —Bueno, bueno, yo lo sé de buena tinta. Paquito me lo ha dicho. Mesía, y bajó mucho más la voz, Mesía le pone varas a la regenta. Escándalo general. Murmullo en el rincón oscuro. Aquello era demasiado. Se podía murmurar, hablar sin fundamento, pero no tanto. Vaya por el magistral y el secreto de la confesión. Pero tocar a la regenta era un imprudente aquel siete mesino. Sin duda. —Señores, yo no digo que la regenta tome varas, sino que Álvaro quiere ponérselas, lo cual es muy distinto. Todos negaron la probabilidad del acerto. —Hombre, la regenta es algo mucho. El pollo se encogió de hombros. —Estaba seguro. Se lo había dicho el marquesito, el íntimo de Mesía. —Y vamos a ver —preguntó el señor Foja, el exalcalde— qué tiene que ver eso de las varas que Mesía quiere poner a la regenta con el magistral y la confesión. No quería dejar su presa. No siempre en el casino se podía hablar mal de los curas. —Pues tiene mucho que ver, porque el arcipreste ha pedido auxilio al otro. Quiere dejarle la carga de la conciencia de la otra. —Muchacho, muchacho, que te resbalas —advirtió el padre del deslenguado, que estaba presente y admiraba la desfachatez de su hijo, adquirida positivamente en Madrid y muy a su costa. —Quiero decir que Anita es muy cabilosa, como todos sabemos, y seguía bajando la voz, y los demás acercándose hasta formar un racimo de cabezas dignas de otra campaña de Huesca. Es cabilosa y tal vez haya notado las miradas y demás, ¿eh? del otro, y querrá curar en salud. Y el arcipreste no está para casos de conciencia complicados, y el magistral sabe mucho de eso. El corro no pudo menos de sonreír en señal de aprobación. Al papá del maldiciente se le caía la baba y guiñaba un ojo a un amigo. No cabía duda que los chicos solo en Madrid se despabilaban. Caro cuesta, pero al fin se tocan los resultados. El desparpajo del muchacho solía suscitar protestas, pero luego vencía la elocuencia de sus maliciosos epigramas y del retintín manolesco de sus gestos y acento. Empezaba entonces el llamado género flamenco a ser de buen tono en ciertos barrios del arte y en algunas sociedades. El mediquillo vestía pantalón muy ajustado y combinaba sabiamente los cuernos que entonces se llevaban sobre la frente con los mechones que los toreros echan sobre las sienes. Su peinado parecía una peluca de marquetería. Se llamaba Joaquín Orgaz y se timaba con todas las niñas casaderas de la población, lo cual quiere decir que las miraba con insistencia y tenía el gusto de ser mirado por ellas. Había acabado la carrera aquel año y su propósito era casarse cuanto antes con una muchacha rica. Ella aportaría el dote y él su figura, el título de médico y sus habilidades flamencas. No era tonto, pero la esclavitud de la moda le hacía parecer más adocenado de lo que acaso fuera. Si en Madrid era uno de tantos, en Betusta no podía temer a más de cinco o seis rivales importadores de semejantes maneras. En los meses de vacaciones aprovechaba el tiempo buscando el trato de las familias ricas o nobles de Betusta. Se había hecho amigo íntimo de Paquito Vegallana y, aunque de lejos, algo le tocaba del esplendor que irradiaba el célebre Mesía, flor y nata de los elegantes de Betusta. Orgaz le llamaba Álvaro por lo muy familiar que era el trato de Paco y de Mesía, y como él tuteaba a Paquito, por eso. Se animó Joaquín con el buen éxito de sus murmuraciones y sostuvo que era cursi aquel respeto y admiración que inspiraba la regenta. Es una mujer hermosa, hermosísima, si ustedes quieren, de talento, digna de otro teatro, de volar más alto. Si ustedes me apuran, diré que es una mujer superior, si hay mujeres así, pero al fin es mujer, et nihil humani. No sabía lo que significaba este latín ni a dónde iba a parar, ni de quién era, pero lo usaba siempre que se trataba de debilidades posibles. Los socios rieron a carcajadas. Hasta en latín sabe maldecir el pillastre, pensó el padre, más satisfecho cada vez de los sacrificios que le costaba aquel enemigo. Joaquinito, encarnado de placer y un poco por el anís del mono que había bebido, creyó el caso coronar el edificio de su gloria cantando algo nuevo. Se puso en pie, estiró una pierna, giró sobre un tacón y cantó, o se cantó, como él decía. Ábreme la puerta, puerta del postigo. Era preciso acabar con las preocupaciones del pueblo. La regenta. ¿Dejaría de ser de carne y hueso? Y Álvaro siempre había sido irresistible. Orgaz, hijo, suspendió el baile que había emprendido mientras hacía observaciones. En la sala vecina habían sonado unas pisadas que hacían temblar el pavimento. Ahí está el inglés, dijo entre dientes el flamenco, y se puso un poco pálido. En efecto, era Ronzal, Pepe Ronzal, alias Trabuco, no se sabe por qué. Era natural de Pernueces, una aldea de la provincia. Hijo de un ganadero rico, pudo hacer sus estudios, que ya se verá qué estudios fueron, en la capital. Aficionado al monte, como vinculete al tresillo desde la adolescencia, ni durante las vacaciones quería volver a Pernueces, ganoso de no perder ni unas judías. No pudo concluir la carrera. No bastó la tradicional benevolencia de los profesores para que Trabuco consiguiera hacerse licenciado en ambos derechos. Una vez le preguntaron en un examen, ¿qué es un testamento, hijo mío? Testamento, ello mismo lo dice, el que hacen los difuntos. Además de Trabuco le llamaban el estudiante, por una antonomasia irónica que él no comprendía. Pasó el tiempo, murió el ganadero, Pepe Ronzal dejó de ser el estudiante, vendió tierras, se trasladó a la capital y empezó a ser hombre político, no se sabe a punto fijo cómo ni por qué. Ello fue que de una mesa de colegio electoral pasó a ser del ayuntamiento, y de concejal pasó a diputado provincial por Pernueces. Si nunca pudo sacudir de sí la prístina ignorancia en el andar, en el vestir y hasta en el saludar, fue consiguiendo paulatinos progresos, y se necesitaba ser un poco antiguo en Betusta para recordar todo lo agreste que aquel hombre había sido. Desde el año de la restauración en adelante, pasaba ya Ronzal por hombre de iniciativa, afortunado en amores de cierto género y en negocios de quintas. Era muy decidido partidario de las instituciones vigentes. Se peinaba por el modelo de los sellos y las pesetas, y en cuanto al calzado, lo usaba fortísimo, blindado. Creía que esto le daba cierto aspecto de noble inglés. Yo soy muy inglés en todas mis cosas, decía con énfasis, sobre todo en las botas. Militaba en el partido más reaccionario de los que turnaban en el poder. Dadme un pueblo sajón, decía, y seré liberal. Más adelante fue liberal sin que le dieran el pueblo sajón, sino otra cosa que no pertenece a esta historia. Era alto, grueso y no mal formado. Tenía la cabeza pequeña, redonda y la frente estrecha. Ojos montaraces, sin expresión, asustados, que no movía siempre que quería, sino cuando podía. Hablar con Ronzal, verle a él animado, decidor, disparatando con gran energía y entusiasmo, y notar que sus ojos no se movían ni expresaban nada de aquello, sino que miraban fijos con el pasmo y la desconfianza de los animales del monte, daba escalofríos. Era de buen color moreno y tenía la pierna muy bien formada. En lo que se había adelantado a su tiempo era en los pantalones, porque los traía muy cortos. Siempre llevaba guantes, hiciera calor o frío, fuesen oportunos o no. Para él siempre había el guante sido el distintivo de la finura, como decía, del señorío, según decía también. Además, le sudaban las manos. Aborrecía lo que olía a plebe. Los republicanitos tenían en él un enemigo formidable. Un día de San Francisco no puso colgaduras en los balcones del casino el conserje. Ronzal, que era ya de la junta, quiso arrojar por uno de aquellos balcones al mísero dependiente. —¡Señor! —gritaba el conserje—, si hoy es San Francisco de Paula. —¿Qué importa, animal? —respondió trabuco furioso. —No hay Paula que valga. Enciendo San Francisco, es el día de gala y se cuelga. Así entendía él que servía a las instituciones. Con rasgos como este, fue haciéndose respetar poco a poco. Lo que es cara a cara ya nadie se reía de él. No le faltó perspicacia para comprender que el mundo daba mucho a las apariencias, y que en el casino pasaban por más sabios los que gritaban más. Eran más tercos y leían más periódicos del día. Y se dijo, esto de la sabiduría es un complemento necesario. Seré sabio. Afortunadamente tengo energía. Tenía muy buenos puños, y a testarudo nadie me gana. Y disfruto de un pulmón como un manolito. Monolito, por supuesto. Sin más que esto y leer la correspondencia, seré el Hipócrates de la provincia. Hipócrates era el maestro de Platón, maestro al cual nunca llamó Sócrates Trabuco, ni le hacía falta. Desde entonces leyó periódicos y novelas de Pigolt, Lebrun y Paul Lecoq, únicos libros que podía mirar sin dormirse acto continuo. Oía con atención las conversaciones que le sonaban a sabiduría, y sobre todo procuraba imponerse dando muchas voces y quedando siempre encima. Si los argumentos del contrario le apuraban un poco, sacaba lo que no puede llamarse el Cristo, porque era un rotín, y blandiéndolo gritaba, y conste que yo sostendré esto en todos los terrenos, en todos los terrenos, y repetía lo de terreno cinco o seis veces para que el otro se fijara en el tropo y en el garrote y se diera por vencido. Comprendía que allí las discusiones de menos compromiso eran las de más bulto y de cosas remotas, y así era su fuerte la política exterior. Cuanto más lejos estaba el país cuyos intereses se discutían, más le convenía. En tal caso, el peligro estaba en los lapsus geográficos. Solía confundir los países con los generales que mandaban los ejércitos invasores. En cierta desgraciada polémica, hubo de venir a las manos con el capitán Bedoya, que le negaba la existencia del general Sebastopol. También creyó que su fama de hombre de talento se afianzaría probando sus fuerzas en el ajedrez, y aplicó a este juego mucha energía. Una tarde que jugaba en presencia de varios socios y llevaba perdidas muchas piezas, dio su salvación en convertir en reina un peoncillo. —¡Este va, reina! —exclamó clavando con los suyos los ojos del adversario. —¿No puede ser? —¿Cómo que no puede ser? Y el contrario, por instinto, retiró una pieza que estorbaba el paso del peón que debía ir a reina. —¡A reina va! Y lo hago cuestión personal —añadió envalentonado Trabuco, dándose un puñetazo en el pecho. Y el contrario, sin querer, le dejó otra casilla libre. Y así, de una en otra, jugándose la vida en todas ellas, convirtió el peón en reina, y ganó el juego el enérgico diputado provincial de pernueces. Fin del capítulo 6 Capítulo 7 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Estas y otras calidades distinguían a Pepe Ronzal, a quien Joaquinito Orga tenía mucho miedo. Tal vez sabía el de pernueces que Joaquín imitaba perfectamente sus disparates y manera de decirlos. Además, Ronzal aborrecía a don Álvaro Mesía y a cuantos le alababan y eran amigos suyos. Joaquín era uña y carne del marquesito, el hijo del marqués de Vegallana, y éste, el amigo íntimo de don Álvaro. —Buenas tardes, señores —dijo Ronzal sentándose en el corro. Dejó los guantes sobre la mesa, pidió café y se puso a mirar de hito en hito a Joaquín, que hubiera querido hacerse invisible. —¿De quién se murmura pollo? —preguntó el diputado dando una palmada en el muslo no muy lucido de El Sietemesino. —Para piernas, Ronzal. En efecto, las estiró al lado de las del joven para que pudiesen comparar a aquellos señores. Joaquín contestó —de nadie —y encogió los hombros. —No lo creo. Estos madrileñitos siempre tienen algo que decir de los infelices provincianos. —Así es la verdad —dijo el exalcalde—. Su amigo de usted, el provisor, era hoy la víctima. Ronzal se puso serio. —Hola —dijo. —¿También es pifor? —espíritu fuerte en el francés de Trabuco. —Se trataba —añadió Foja— de las varas que toma o no toma cierta dama, hasta hoy muy respetada, y de los refuerzos espirituales que su atribulada conciencia busca o no busca en la dirección moral de don Fermín. Ronzal no entendía. —A ver, a ver, exijo que se hable claro. Joaquinito miró a su papá como pidiendo auxilio. El señor Orgaz se atrevió a murmurar. —Hombre, ¿eso de exigir? —Sí, señor, exigir. Y hago la cuestión personal. —Pero, ¿qué es lo que usted exige? —preguntó el muchacho agotando su valor en este rasgo de energía. —Exijo lo que tengo derecho a exigir. Eso es. Y repito, que hago la cuestión personal. —Pero, ¿qué cuestión? —Esa. Joaquinito volvió a encogerse de hombros, pálido como un muerto. Comprendió que el tener razón era allí lo de menos. A Ronzal ya le echaban chispas los ojos montaraces. Se había embrollado, y esto era lo que más le irritaba siempre, perder el discurso a lo mejor. —Sí, señor, esa cuestión. Y quiero que se hable claro. —Ni él mismo sabía lo que exigía. Foja se encargó de poner las cosas claras. El señor Ronzal quiere que se le explique si se piensa que es él quien pone las varas que esa señora toma o deja de tomar. —Eso es —dijo Ronzal. Que no pensaban tal cosa, pero que se sintió halagado con la suposición. —Quiero saber —añadió— si se piensa que soy yo capaz de poner en tela de juicio la virtud de esa señora tan respetable. —¿Pero qué señora? —Esa, don Joaquinito, esa. Y de mí no se burla nadie. La disputa se acaloró. Tuvieron que intervenir los señores venerables del rincón obscuro. Tan grave fue el incidente. Se pusieron por unanimidad de parte del señor Ronzal, si bien reconocían que se enfadaba demasiado. Le explicaron el caso, pues aún no había dejado que le enterasen. No se trataba de Ronzal. Se había dicho allí con más o menos prudencia que el señor magistral iba a ser en adelante el confesor de la señora doña Ana de Ozores de Quintanar, porque esta ilustre y virtuosísima dama, huyendo de las asechanzas de un galán, que no era el señor Ronzal, es mesía —interrumpió Joaquín. —Pues miente quien tal diga —gritó Trabuco, muy disgustado con la noticia. Y ese señor don Juan Tenorio puede llamar a otra puerta, que la regenta es una fortaleza inexpulgable. Y en cuanto al que trae tales cuentos a un establecimiento público —el casino no es un establecimiento público —interrumpió Foja. —Y se hablaba entre amigos, en confianza —añadió Orgaz padre. —Y eso del don Juan Tenorio vaya usted a decírselo a mesía —gritó Orgaz hijo desde la puerta, dispuesto a echar a correr si la puya ponía fuera de sí al bárbaro de Pernueces. No hubo tal cosa. Se puso como un tomate Trabuco, pero no se movió y dijo —Ni mesía ni san mesía me asusta a mí. Y yo lo que digo lo digo a cara a cara y a la faz del mundo. Surbicesordi, a la ciudad y al mundo en el latín ronzalesco. No parece sino que don Alvarito se come los niños crudos y que todas las mujeres le... Y dijo una atrocidad que escandalizó a los señores del rincón oscuro. —¡Silencio! —se atrevió a decir bajando la voz Joaquinito sin dejar la puerta. —¿Cómo silencio? ¡A mí nadie, caballerito! —se oyó una carcajada sonora, retumbante, que heló la sangre del fogoso ronzal. No cabía duda. Era la carcajada de mesía. Estaba hablando con los señores del dominó en la sala contigua. Le acompañaban Paco Vegallana y don Frutos Redondo. Llegaron a donde estaba ronzal. Este había vuelto a sentarse y se quejaba de que se le había enfriado el café, que tomaba a pequeños sorbos. Había hecho una seña a los del corro. Quería decir que callaba por pura discreción. Don Álvaro Mesía era más alto que ronzal y mucho más esbelto. Se vestía en París y solía ir él mismo a tomarse las medidas. Ronzal encargaba la ropa a Madrid. Por cada traje le pedían el valor de tres y nunca le sentaban bien las levitas. Siempre iba a la penúltima moda. Mesía iba muchas veces a Madrid y al extranjero. Aunque era de vetusta, no tenía el acento del país. Ronzal parecía gallego cuando quería pronunciar en perfecto castellano. Mesía hablaba en francés, en italiano y un poco en inglés. El diputado por pernueces tenía soberana envidia al presidente del casino. Ningún vetustense le parecía superior al hijo de su madre ni por el valor, ni por la elegancia, ni por la fortuna con las damas, ni por el prestigio político, si se exceptuaba a don Álvaro. Trabuco tenía que confesarse inferior a éste que era su bello ideal. Ante su fantasía, el presidente del casino era todo un hombre de novela y hasta de poema. Creíale más valiente que el Cid, más diestro en las armas que el Zuabo. Su figura le parecía un figurín intachable. Aquella ropa el eterno modelo de la ropa. Y en cuanto a la fama que don Álvaro gozaba de audaz e irresistible conquistador, reputaba la auténtica y el más envidiable patrimonio que pudiera codiciar un hombre amigo de divertirse en este pícaro mundo. Aunque pasaba la vida propagando los rumores maliciosos que corrían acerca del origen de la regular fortuna que se atribuía al presidente, él, Ronzal, no creía que ni un solo céntimo hubiese adquirido de mala fe. Ronzal era reaccionario dentro de la dinastía y Mesía, dinástico también, figuraba como jefe del partido liberal de Betusta que acataba las instituciones. En todas partes le veía enfrente, pero vencedor. Mandaban los de Ronzal. Éste era diputado de la comisión permanente. Y sin embargo, entraba don Álvaro en la diputación, y él quedaba en la sombra. No era Mesía de la casa. Tenía allí una exigua minoría. Y desde el portero al presidente, todos se le quitaban el sombrero. Y don Álvaro para aquí, y don Álvaro para allá. Y no había alcalde de don Álvaro que no viese aprobadas sus cuentas, ni quinto de Mesía que no estuviera enfermo de muerte, ni, en fin, expediente que él moviese, que no volara. Y sobre todo las mujeres. Muchas veces en el teatro, cuando todo el público fijaba la atención en el escenario, un espectador, Ronzal, desde la platea del proscenio, clavaba la mirada en el elegante Mesía. Aquel gallo rubio, pálido, de ojos pardos, fríos casi siempre, pero candentes para dar hechizos a una mujer. Aquella pechera, aquel plastón, como decía Ronzal, inimitable, de un brillo que no sabían sacar en Betusta, que no venía en las camisas de Madrid, atraía los ojos del diputado provincial como la luz a las mariposas. Atribuía supersticiosamente al plastón gran parte en las victorias de amor de su enemigo. Él, Ronzal, también lucía mucho la pechera, pero insensiblemente tendía al chaleco cerrado y a la corbata acartonada. Volvía a ver la pechera del otro y volvía él a los chalecos abiertos. Miraba a Mesía, Ronzal, y si aplaudía su modelo aborrecido, aplaudía él, pero pausadamente y sin ruido, como el otro. Ponía los codos en el antepecho del palco y cruzaba las manos, y se volvía para hablar con sus amigos, aquel don Álvaro de una manera singular que Trabuco no supo imitar en su vida. Si Mesía paseaba a los gemelos por los palcos y las butacas, seguía Ronzal el movimiento de aquellos que se le antojaban dos cañones cargados de mortífera metralla. Infeliz de la mujer a quien apuntara aquel asesino de corazones. Señora o señorita ya la tenía Ronzal por muerta de amor o deshonrada cuando menos. Mejor que todos conocía a las víctimas que el Juan de Betusta iba haciendo. Le espiaba, seguía, como sus miradas, sus pasos, interpretaba sus sonrisas, y más de una vez, antes morir que confesarlo, más de una vez esperó el tiempo que solía tardar el otro en cansarse de una dama para procurar cogerla en las torpes y groseras redes de la seducción ronzalesca. En tales ocasiones solía encontrarse con que aquellos platos de segunda mesa se los comía Paco Vegallana, el marquesito. Todo esto sabía Trabuco, pero no lo decía a nadie. Negaba las conquistas de Mesía. Ya está viejo, solía decir. No digo que haya en sus verdores cuando las costumbres estaban perdidas gracias a la gloriosa, no digo que entonces no haya tenido alguna aventurilla, pero hoy por hoy, en el actual momento histórico, el de Pernueces se crecía hablando de esto, la moralidad de nuestras familias es el mejor escudo. Estas conversaciones se repetían todos los días. El objeto de la murmuración variaba poco, los comentarios menos y las frases de efecto nada. Casi podía anunciarse lo que cada cual iba a decir y cuándo lo diría. Don Álvaro notó que su presencia había hecho cesar alguna conversación. Estaba acostumbrado a ello. Sabía el odio que le consagraba el de Pernueces y la admiración de que este odio iba acompañada. Le divertía y le convenía la inquina de Ronzal, gran propagandista de la leyenda de que era Mesía el héroe, y aquella leyenda era muy útil para muchas cosas. También había conocido la imitación grotesca del estudiante. Él le llamaba así todavía, y se complacía en observarle como si se mirase en un espejo de la rigolade. No le quería mal. Le hubiera hecho un favor, siendo cosa fácil. Algunos le había hecho tal vez sin que el otro lo supiera. Aunque, sin aludir ya a la regenta, se volvió a hablar de mujeres casadas. Ronzal, como otros días, defendía en tesis general la moralidad presente debido a la restauración. —¡Vamos, que usted, Ronzalillo, en estos tiempos de moralidad! —dijo el alcalde con su malicia de siempre. Sonrió un momento trabuco, pero recobrando la serenidad exclamó. —Ni yo ni nadie, créanme ustedes. En Betusta la vida no tiene incentivos para el vicio. No digo que no todo sea virtud, pero faltan las ocasiones, y la sana influencia del clero, sobre todo del clero catedral, hace mucho. Tenemos un obispo que es un santo, un magistral... —Hombre, el magistral... No me venga usted a mí con cuentos. Si yo hablará... Además, todos ustedes saben. El que empleaba estas reticencias era Foja. —El señor magistral... —dijo Mesía, hablando por primera vez al corro... —No es un místico que digamos, pero no creo que sea solicitante. —¿Qué significa eso? —preguntó Joaquinito Orgaz. Se lo explicó Foja. Se discutió si el magistral lo era. Dijeron que no Ronzal, Orgaz, padre, el marquesito, Mesía y otros cuatro. Que sí, Foja, Joaquinito y otros dos. Ganada la votación, para contentar a la minoría, el presidente del casino declaró imparcialmente que el verdadero pecado del provisor era la simonía. El marquesito, licenciado en derecho civil y canónico, se hizo explicar la palabreja. Según don Álvaro, la ambición y la avaricia eran los pecados capitales del magistral. La avaricia sobre todo. Por lo demás, era un sabio. ¿Acaso el único sabio de Betusta? Un orador incomparablemente mejor que el obispo. —No es un santo —añadía—, pero no se puede creer nada de lo que se dice de doña Obdulia y él, ni de lo de él y visitación. Y en cuanto a sus relaciones con los Paez, yo, que soy amigo de corazón de don Manuel y conozco a su hija desde que era así, media vara, protesto contra todas estas calumniosas especies. Ronzal apuntó la palabra. Él creía que se decía especias. —¿Qué especies? —preguntó el marquesito, que para eso estaba allí. —¿No lo sabes? —Pues dicen que Olvidito está supeditada la voluntad de don Fermín, que no se casa ni se casará porque él quiere hacer la monja, y que don Manuel autoriza esto y... —Y yo juro que es verdad, señor don Álvaro —gritó Foja—, ¿pero cree usted también que el magistral haga el amor a la niña? —Eso es lo que yo no sé. —Ni lo otro —dijo Ronzal. Mesía le miró aprobando sus palabras con una inclinación de cabeza y una afable sonrisa. —Señores —añadió Trabuco animándose—, esto es escandaloso. Aquí todo se convierte en política. El señor magistral es una persona muy digna por todos los conceptos. —Dijo Loblas. —Lo digo yo. Como si lo dijera el gato. Hubo una pausa. El exalcalde no era un Joaquinito Orgaz. Aquello de gato pedía sangre. Ronzal estaba seguro, pero no sabía como contestar al liberalote. Por último dijo, —Es usted un grosero. Foja, que sabía insultar, pero también perdonaba los insultos, no se tuvo por ofendido. —Yo lo que digo lo pruebo —replicó. El magistral es el azote de la provincia. Tiene embobado al obispo, metido en un puño al clero. Se ha hecho millonario en cinco o seis años que lleva de provisor. La cura de palacio no es una cura eclesiástica, sino una sucursal de los montes de Toledo. Y del confesionario nada quiero decir. Y de la junta de las paulinas tampoco. Y de las niñas del catecismo, chitón, porque más vale no hablar. Y de la corte de María, pasemos a otro asunto. En fin, que no hay por dónde cogerlo. Esta es la verdad, la pura verdad. Y el día que haya en España un gobierno medio liberal siquiera, ese hombre saldrá de aquí con la sotana entre piernas. He dicho. El exalcalde entendía así la libertad. O se perseguía o no se perseguía al clero. Esta persecución y la libertad de comercio era lo esencial. La libertad de comercio para él se reducía a la libertad del interés. Todavía era más usurero que clerófobo. Aunque maldiciente, no solía atreverse a insultar a los curas de tan desfachatada manera, y aquel discurso produjo asombro. ¿Cómo aquel socarrón, marrullero, siempre alerta, se había dejado llevar de aquel arrebato? No había tal cosa. Estaba muy sereno. Sabía bien su papel. Su propósito era agradar a don Álvaro por causas que él conocía. Y aunque el presidente del casino fingiera defender al canónigo, a Foja le constaba que no le quería bien ni mucho menos. —¡Señor Foja! —respondió Mesía, seguro de que todos esperaban que él hablase. —Hay cuando menos notable exageración en todo lo que usted ha dicho. —Vox Populi. —El pueblo es un majadero —gritó Ronzal. —El pueblo crucificó a nuestro señor Jesucristo. El pueblo dio la cicuta a Hipócrates. —A Sócrates —corrigió Orgaz hijo, vengándose bajo el seguro de la presencia de don Álvaro. —El pueblo —continuó el otro sin hacer caso— mató a Luis XVI. —¡Ay, Dios, ya se desató! —interrumpió Foja. Y cogiendo el sombrero añadió. —Abur, señores, donde hablan los sabios sobramos los ignorantes. Y se aproximó a la puerta. —Hombre, a propósito de sabios —dijo don Frutos Redondo, el americano, que hasta entonces no había hablado—, tengo pendiente una puesta con usted, señor Ronzal. Ya recordará usted aquella palabreja. —¿Cuál? —Avena. Usted decía que se escribe con H. —Y me mantengo en lo dicho, y lo hago cuestión personal. —No, no, a mí no me venga usted con circunloquios. Usted había apostado unos callos. —Van apostados. —Pues bueno, ajá, ajá, que traigan el calepino, ese que hay en la biblioteca. —Que lo traigan. Un mozo trajo el diccionario. Estas consultas eran frecuentes. —Búsquelo usted primero con H., dijo Ronzal con voz de trueno a Joaquinito, que había tomado a su cargo, con deleite, la tarea de aplastar al de pernueces. Don Frutos se bañaba en agua de rosa. Un millón, de los muchos que tenía, hubiera dado él por una victoria así. Ahora verían quién era más bruto. Guiñaba los ojos a todos. Reía satisfecho. Frotaba las manos. —¡Qué callada! ¡Qué callada! Orgaz, solemnemente, buscó a Bena con H. —No pareció. —Será que la busca usted con B. Búsquela usted con V de corazón. —Nada, señor Ronzal. No parece. —Ahora búsquela usted sin H., exclamó don Frutos, ya muy serio, queriendo tomar un continente digno en el momento de la victoria. Ronzal estaba como un tomate. Miró a Mesía, que fingió estar distraído. Por fin, Trabuco, dispuesto a jugar el todo por el todo, se puso en pie en medio de la sala y cogió bruscamente el diccionario de la mano de Orgaz, que creyó que iba a arrojárselo a la cabeza. No. Lo lanzó sobre un diván y gritando dijo. —Señores, sosténgan lo que quiera este libraco. Yo aseguro, bajo palabra de honor, que el diccionario que tengo en casa pone a Bena con H. Don Frutos iba a protestar, pero Ronzal añadió sin darle tiempo. —El que lo la cara a un guante y, en tal caso, me tiene a su disposición. Ya se sabe cómo se arreglan estas cosas. Don Frutos abrió la boca. Foja, desde la puerta, se atrevió a decir. —Señor Ronzal, no creo que el señor Redondo ni nadie se atreva a dudar de su palabra de usted. Si usted tiene un diccionario en que lleva H. la avena, con su pan se lo coma. Y aún calculo yo qué diccionario será ese. —Debe ser el diccionario de autoridades. —Sí, señor, es el diccionario del gobierno. —Pues ese es el que manda. Y usted tiene razón. Y don Frutos confunde la avena con la habana, donde hizo su fortuna. Don Frutos se dio por satisfecho. Había comprendido el chiste de la avena que se había de comer el otro y fingió creerse vencido. —Señores, dijo, corriente, no se hable más de esto. Yo pago la callada. Casi siempre pasaba él allí por el más ignorante, y el ver a Ronzal objeto de burla general le puso muy contento. Se quedó en que aquella noche cenarían todos los del corro a costa de don Frutos. Raro desprendimiento en aquel corazón amante de la economía. Ronzal creyó que, una vez más, se había impuesto a fuerza de energía. Y ahora, delante de don Álvaro. Aceptó la cena y el papel de vencedor, por más que estaba seguro de que en su casa no había diccionario, pero ya que Foja lo decía... Había cesado la lluvia. Se disolvió la reunión. Despidieronse hasta la noche. Aquellos eran, fuera de orgaz padre, los ordinarios trasnochadores. La cena sería a última hora. Mesía ofreció asistir a pesar de sus muchas ocupaciones. ¿Cuánto envidió esta frase Ronzal? Comprendió que todos habían interpretado lo mismo que él aquellas ocupaciones. Eran, ¡ay, cita de amor! Tal vez con la regenta, pensó el de Pernueces, y se prometió espiarlos. Don Álvaro Mesía, Paco Vegallana y Joaquín Orgaz salieron juntos. El marquesito comprendió que a don Álvaro le estorbaba Orgaz. Oye, Joaquín, ahora que me acuerdo, ¿no sabes lo que pasa? Tú dirás. Que tienes un rival temible. ¿En qué plaza? Tienes razón. Olvidaba tus muchas empresas. Se trata de Obdulia. Hola, hola, dijo Mesía sonriendo de pura lástima. ¿Con que tiene usted en asedio a la viudita? Sí, dijo Paco. Es el gran cerco de Viena. Joaquín, a pesar de lo flamenco, se turbó entre avergonzado y hueco. Sabía positivamente que don Álvaro había sido amante de Obdulia, porque ella se lo había confesado. El único, según la dama. Pero Orgaz sospechaba que había heredado aquellos amores Paco. Obdulia juraba que no. Pues tu rival es don Saturnino Bermúdez, el descendiente de cien reyes, ya sabes. Mi primo. Según él, ayer creo que hubo un escándalo en la catedral, que el palomo tuvo que echarlos poco menos que a escobazos. ¿Qué creías tú? ¿Que Obdulia solo tenía citas en las carboneras? Pues también en los palacios y en los templos. Pauperum tabernas, regunque turres. Joaquinito, fingiendo mal buen humor, preguntó. ¿Pero tú, cómo sabes todo eso? Es muy sencillo. La señora de Infanzón, ¿ya sabe este quién es? Sí, dijo Mesía, la de Palomares. Esa. Fue a la catedral con Obdulia. Las acompañó el arqueólogo. Y en la capilla de las reliquias, en los sótanos, en la bóveda, en todas partes, creo que se daban unos apretones. La Infanzón se lo contó a mamá que se moría de risa. La lugareña estaba furiosa. Hoy mi madre, para divertirse, ya sabes lo que a la pobre le gustan estas cosas, quería ver a Obdulia y a don Saturno juntos, en casa, a ver qué cara ponían, aludiendo mamá a lo de ayer. La llamó, pero Obdulia se disculpó diciendo que esta tarde tenía que pasarla en casa de visitación, para hacer las empanadas de la merienda. Ya sabes, la de la tertulia de la otra. Sí, ya sé. Con que allí las tienes, con los brazos al aire y... ya sabes. En fin, que está el horno para pasteles. En honor de la verdad, observó Mesía, la viuda está apetitosa en tales circunstancias. Yo la he visto en casa de este, con su gran maldil blanco, su falda bajera ceñida al cuerpo, la pantorrilla un poco al aire y los brazos un todo al fresco, colorada, excitadota. El flamenco tragó saliva. Es la mujer X, dijo sin poder contenerse. Y él, añadió. ¿Quién? El sabión doeste. Ah, don Saturnino. Pues tampoco fue a casa. Contestó muy fino en una esquera perfumada, como todas las suyas, que parecen de cocot de sacristía. ¿Qué contestó? Que estaba en cama y que hiciera mamá el favor de mandarle la receta de aquella purga tan eficaz que ella conoce. El pobre Bermúdez sería feliz, dado que te desbanque, si no fueran esas irregularidades de las vías digestivas. Joaquín siguió algunos minutos hablando de aquellas bromas y se despidió. Pobre diablo, dijo Mesía. Es pesado como un plomo. Callaron. Vegallana miraba de soslayo a su amigo de vez en cuando. Don Álvaro iba pensativo. Aquel silencio era de esos que preceden a confidencias interesantes de dos amigos íntimos. Aquella amistad era como la de un padre joven y un hijo que le trata como a un cámara de respetable y de más seso. Pero además, Paco veía en su Mesía un héroe. Ni el heredero del título más envidiable de Betusta, ni su buena figura, ni su partido con las mujeres, envanecían a Paco tanto como su intimidad con don Álvaro. Cuarenta años y alguno más contaba el presidente del casino, de veinticinco a veintiséis el futuro marqués, y a pesar de esta diferencia en la edad, congeniaban. Tenían los mismos gustos, las mismas ideas. Porque Vegallana procuraba imitar en ideas y gustos a su ídolo. No le imitaban el vestir ni en las maneras, porque discretamente, al notar algunos conatos de ello, don Álvaro le había hecho comprender que tales imitaciones eran ridículas y cursis. Burlándose de Trabuco había apartado a Paco, que tenía instintos de verdadero elegante, de tales propósitos. Y así era el marquesito original. Vestía a la moda, según la entendía su sastre de Madrid, que le tomaba en serio, que le cuidaba, como a parroquiano inteligente y de mérito. No exageraba ni por ajustar demasiado la ropa, ni por dejarla muy holgada. Ni se excedía en los picos de los cuellos, ni en las alas de los sombreros. Procuraba tener estilo indumentario para no parecerse a cualquier figurín. No creía en los sastres de Betusta, ni unas travillas compraba en su tierra. Nadie era sastre en su patria. En verano prefería los sombreros blancos, los chalecos claros y las corbatas alegres. La esencia del vestir bien estaba en la pulcritud y la corrección, y el peligro en la exageración adocenada. Era blanco, sonrosado, pero sin rastro de afeminamiento, porque tenía hermosa piel, buena sangre, mucha salud. Las mujeres le alababan sobre todo la boca, dientes inclusive, la mano y el pie. Hasta en aquellos lugares donde el hombre suele perder todo encanto, porque es el deber, lograba conquistas verdaderas y de ellos se pagaba no poco el marquesito, que trataba con desdén a las queridas ganadas en buena lid y con grandes miramientos y hasta cariño, a las que le costaban su dinero. Su literatura se había reducido a La Historia de la Prostitución, por Dufour, a La Dama de las Camelias y sus derivados, con más algunos parejíricos novelescos de La Mujer Caída. Creía en el buen corazón de las que llamaba Bermúdez, meretrices y en la corrupción absoluta de las clases superiores. Estaba seguro de que si no venía otra irrupción de bárbaros, el mundo se pudriría de un día a otro. Lo lamentaba, pero lo encontraba muy divertido. Además, pensaba que el buen casado necesita haber corrido muchas aventuras. Él estaba destinado a cierta heredera tan escualida como virtuosa y había puesto por condición, para comprometer su mano, que le dejaran muchos años de libertad en la que prepararía a ser un buen marido. La duda que le atormentaba y consultaba con Mesía era esta. ¿Debo casarme pronto para que mi mujer no llegue a mis brazos hecha una vieja? ¿Debo preferir tomar la vieja y ser libre más tiempo para disfrutar de otras lozanías? No pensaba él, por supuesto, abstenerse del amor adúltero en casándose. Pero, ¿y la comodidad? ¿Y el andar a salto de mata ocultándose como un criminal? Prefería seguir preparándose para ser un buen esposo. Después de Mesía, pocos seductores había tan afortunados como el marquesito. La vanidad solía ayudarle en sus conquistas. No pocas mujeres se rendían al futuro marqués de Vegallana. Pero otras veces, y esto era lo que él prefería, vencían sus ojos azules, suaves y amorosos, su manera de entender los placeres. Para gozar, decía, las de treinta a cuarenta. Son las que saben más y mejor, y quieren a uno por sus prendas personales. Como una dama rica y elegante deja vestidos casi nuevos a sus doncellas, Mesía más de una vez dejaba en brazos de Paco amores apenas usados. Y Paco, por ser quien era el otro, los tomaba de buen grado. Tanto le admiraba. Paco era de mediana estatura y cogido del brazo de su amigo, parecía bajo, porque Mesía era más alto que el buen mozo de Pernueces. —¿A dónde vamos? —preguntó Vegallana, queriendo provocar así la confidencia que esperaba. Don Álvaro se encogió de hombros. —Puede ser que esté ella en mi casa. —¿Quién? —Anita. —Bah. Don Álvaro sonrió, mirando con cariño paternal a Paco. Le cogió por los hombros y le atrajo hacia sí mientras decía. —Muchacho, tú eres la enfant terrible. ¡Qué ingenuidad! ¿Pero quién te ha dicho a ti? —Estos. Y puso Paco dos dedos sobre sus ojos. —¿Qué has visto? No puede ser. Yo estoy seguro de no haber sido indiscreto. ¿Y ella? —Ella, no estoy seguro de que sepa que me gusta. —Bah, estoy seguro yo. Y más, estoy seguro de que le gustas tú. Una mano de Mesía tembló ligeramente sobre el hombro de Vegallana. El marquesito lo sintió y vio en el rostro de su amigo grandes esfuerzos por ocultar alegría. Los ojos fríos del dandy se animaron. Chupó el cigarro y arrojó el humo para ocultar con él la expresión de sus emociones. Anduvieron algunos pasos en silencio. —¿Qué has visto tú en ella? —Hola, hola, parece que pica. —Ya lo creo. —¿Y dónde creerás que pica? Vegallana se volvió para mirar a Mesía. Este señaló el corazón con además de jocoserio. —¡Puf! —hizo con los labios Paco. —¿Lo dudas? —Lo niego. —No seas tonto. —¿Tú no crees en la posibilidad de enamorarse? —Yo me enamoro muy fácilmente. —No es eso. —¿Y te pones colorado? —Sí. Me da vergüenza. ¿Qué quieres? Esto debe ser la vejez. —Pero vamos a ver. ¿Qué sientes? —Mesía explicó a Paco lo que sentía. Le engañó como engañaba a ciertas mujeres que tenían educación y sentimientos semejantes a los del marquesito. La fantasía de Paco, sus costumbres, la especial perversión de su sentido moral, le hacían afeminado en el alma en ese sentido de parecerse a tantas y tantas señoras y señoritas, sin malos humores, ociosas, de buen diente, criadas en el ocio y el regalo, en medio del vicio fácil y corriente. Era muy capaz de un sentimentalismo vago que, como esas mujeres, tomaba por exquisita sensibilidad casi casi por virtud. Pero esta virtud para damas se rige por leyes de una moral privilegiada, mucho menos severa que la desabrida moral del vulgo. Paco, sin pensar mucho en ello y sin pensar claramente, esperaba todavía un amor puro, un amor grande, como el de los libros y las comedias. Comprendía que era ridículo buscarlo y se declaraba escéptico en esta materia. Pero allá dentro, en regiones de su espíritu en que él entraba rara vez, veía vagamente algo mejor que el ordinario galanteo, algo más serio que los apetitos carnales satisfechos y la vanidad contenta. Necesitaba, para que todo eso saliera a la superficie, para darse cuenta de ello, que fantasía más poderosa que la suya provocase la actividad de su cerebro. La elocuencia de Mesía, insinuante, corrosiva, era el incentivo más a propósito. En un cuarto de hora, empleado en recorrer calles y plazuelas, don Álvaro hizo sentir al otro aquellos algos indefinidos del amor dosimétrico, que era la más alta idealidad a que llegaba el espíritu del marquesito. Sí, todo aquello era puro. Se trataba de una mujer casada, es verdad, pero el amor ideal, el amor de las almas elegantes y escogidas, no se para en barras. En París y hasta en Madrid, se ama a las señoras casadas sin inconveniente. En esto no hay diferencia entre el amor puro y el ordinario. Importaba mucho al jefe del partido liberal dinástico de Betusta que Paquito le creyera enamorado de aquella manera sutil y alambicada. Si se convencía de la pureza y fuerza de esta pasión, le ayudaría no poco. La amistad entre los Vegayana y la regenta era íntima. Paco jamás había dicho una palabra de amor a su amiga Anita, y ésta le estimaba mucho. Lo poco expansiva que era ella con Paco lo había sido mejor que con otros. En la casa del marqués, además, se la podía ver a menudo. En otras casas, pocas veces. Si Mesía quería conseguir algo, no era posible prescindir de Paquito. Supongamos que Ana consentía en hablar con don Álvaro a solas. ¿Dónde podía ser? ¿En casa del regente? Imposible, pensaba el seductor. Esto ya sería una traición formal, de las que asustan más a las mujeres. Semejantes enredos no podía admitirlos la regenta, por lo menos al principio. La casa de Paco era un terreno neutral, el lugar más a propósito para comenzar en regla un asedio y esperar los acontecimientos. Don Álvaro lo sabía por larga experiencia. En casa de Vegayana había ganado sus más heroicas victorias de amor. Su orgullo le aconsejaba que no hiciera en favor de Ana Ozores una excepción que a todo Betusta le parecería indispensable. Por lo mismo, quería él vencer allí para que vieran. Había de ser en el salón amarillo, en el célebre salón amarillo. ¿Qué sabía Betusta de estas cosas? Tan mujer era la regenta como las demás. ¿Por qué se empeñaban todos en imaginarla invulnerable? ¿Qué blindaje llevaba en el corazón? ¿Con qué unto singular, milagroso, hacía incombustible la carne flaca a aquella hembra? Mesía no creía en la virtud absoluta de la mujer. En esto pensaba que consistía la superioridad que todos le reconocían. Un hombre hermoso, como él lo era sin duda, con tales ideas tenía que ser irresistible. Creo en mí y no creo en ellas. Esta era su divisa. Para lo que servía aquel supersticioso respeto que inspiraba a Betusta la virtud de la regenta era, bien lo conocía él, para aguijonearle el deseo, para hacerle empeñarse más y más, para que fuese poco menos que verdad aquello del enamoramiento que le estaba contando a su amiguito. Él era, ante todo, un hombre político. Un hombre político que aprovechaba el amor y otras pasiones para el medro personal. Este era su dogma hacía más de seis años. Antes conquistaba por conquistar. Ahora, con su cuenta y razón. Por algo y para algo. Precisamente tenía entre manos un vastísimo plan en que entraba por mucho la señora de un personaje político que había conocido en los baños de palomares. Era otra virtud. Una virtud a prueba de bomba. Del gran mundo. Pues bien, había empezado a minar aquella fortaleza. Era todo un plan. Esperaba en el buen éxito. Pero no se apresuraba. No se apresuraba nunca en las cosas difíciles. Él, conquistador a lo Alejandro, el que había rendido la castidad de una robusta aldeana en dos horas de pugilato, el que había deshecho una boda en una noche para sustituir al novio. El tenorio repentista, en los casos graves, procedía con la paciencia de un estudiante tímido que ama platónicamente. Había mujeres que sólo así sucumbían, a no ser que abundasen las ocasiones de los ataques bruscos con seguridad del secreto. Entonces se acortaban mucho los plazos del rendimiento. La señora del personaje de Madrid era de las que exigían años. Pero el triunfo en este caso aseguraba grandes adelantos en la carrera. Y esto era lo principal en Mesía, el hombre político. Ahora se empezaba a hablar en Betusta de si él ponía o no ponía los ojos en la regenta. Vergüenza le daba confesárselo a sí propio. Dos años hacía que ella debía creerle enamorado de sus prendas. Sí, dos años llevaba de prudente, sigiloso culto externo, casi siempre mudo, sin más elocuencia que la de los ojos. Ciertas idas y venidas, y determinadas actitudes, hora de tristeza, hora de impaciencia, tal vez de desesperación. Y mayor vergüenza todavía. Otros dos años había empleado en merecer el poeta Trifón Cármenes, enamorado líricamente de la regenta. Bien lo había conocido don Álvaro, y aunque el rival no le parecía temible, era muy ridículo coincidir con tamaño personaje en la fecha de las operaciones y en el sistema de ataque. Pero al principio no había más remedio. Había que proceder así. Claro es que el poeta se había quedado muy atrás. No había pasado de esta situación poco lisonjera. La regenta no sabía que aquel chico estaba enamorado de ella. Le veía a veces mirarla con fijeza y pensaba «¿Qué distraído es ese poetilla de El Lávaro? Deben de tenerle muy preocupado las consonantes». Y enseguida se olvidaba de que había Cármenes en el mundo. Entonces ya no le quedaba al poeta más testigo de su dolor que Mesía, la única persona del mundo que entendía el sentido oculto y hondo de los versos eróticos de Cármenes. Aquellas elegías parecían charadas, y sólo podía descifrarlas don Álvaro, dueño de la clave. Esta parte ridícula, según él, de su empeño ponía furioso unas veces al gentil Mesía y otras de muy buen humor. Era Chusco, él rival de Trifón. Había que dar un asalto. Ya debía de estar aquello bastante preparado. Aquello era el corazón de la regenta. El presidente del casino apreciaba el progreso de la cultura por la lentitud o rapidez en esta clase de asuntos. Betusta era un pueblo primitivo. Dígalo, sino lo que a él le pasaba con Anita Ozores. Verdad era que en aquellos dos años había rendido otras fortalezas, pero ninguna aventura había sido de las ruidosas. Nada podía saber la regenta de cierto y el amor y la constancia del discreto adorador. Debían de ser para ella cosa poco menos que segura. La prudencia y el sigilo eran dotes positivas de don Álvaro en tales asuntos. Sus aventuras actuales pocos las conocían. Las que sonaban y hasta refería a él siempre eran antiguas. Con esto y la natural vanidad que lleva a la mujer a creerse querida de veras, la regenta podía, si le importaba, creer que el tenorio de Betusta había dejado de serlo para convertirse en fino, constante y platónico amador de su gentileza. Esto era lo que él quería saber a punto fijo. ¿Creería en él? ¿Le sacrificaría la tranquilidad de la conciencia y otras comodidades que ahora disfrutaba en su hogar honrado? Algunas insinuaciones tal vez temerarias le habían hecho perder terreno, y con ellas había coincidido el cambio de confesores de la regenta. Todo se puede echar a perder ahora, había pensado don Álvaro. La devoción sería un rival más temible que Cármenes. El magistral, un cancerbero más respetable que don Víctor Quintanar, mi buen amigo. No había más remedio que jugar el todo por el todo. Había llegado la época de la recolección. ¿Serían calabazas? No lo esperaba. Los síntomas no eran malos, pero aunque se lo ocultase a sí mismo, no las tenía todas consigo. Por eso le irritaba más la supersticiosa fe de Betusta en la virtud de aquella señora. Le irritaba más porque él, sin querer, participaba de aquella fe estúpida. Y con todo, yo tengo datos en contra, pensaba, ciertos indicios, y además no creía en la mujer fuerte. Señor, si hasta la Biblia lo dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Si hubiese conocido Paco Vegallana estos pensamientos de su amigo, que probaban la falsedad de su amor, le hubiera negado su eficaz auxilio en la conquista de la regenta. Sólo el amor fuerte, invencible, podía disculparlo todo. A lo mejor así lo decía la moral de Paco. Queriendo tanto y tan bien como decía don Álvaro, nada de más haría la regenta en corresponderle. Una mujer casada peca menos que una soltera cometiendo una falta, porque, es claro, la casada no se compromete. Esta es la moral positiva, decía el marquesito muy serio cuando alguien le oponía cualquier argumento. Sí, señor, esa es la moral moderna, la científica, y eso que se llama el positivismo no predica otra cosa. Lo inmoral es lo que hace daño positivo a alguien. ¿Qué daño se le hace a un marido que no lo sabe? Creía Paco que así hablaba la filosofía de última novedad, que él estimaba excelente para tales aplicaciones, aunque, como buen conservador, no la quería en las universidades. ¿Por qué? Porque el saber esas cosas no es para chicos. Cuando llegaron al portal del palacio de Vegallana, su futuro dueño tenía lágrimas en los ojos. Tanto le había ablandado el alma la elocuencia de Mesía. ¿Qué grande contemplaba ahora a su don Álvaro? Mucho más grande que nunca. Con que el escéptico redomado, el hombre frío, el dandy desengañado, tenía otro hombre dentro. ¿Quién lo pensara? Y qué bien casaban aquellos colores, aquellos matices delicados, quería decir Paco, aquel contraste de la aparente indiferencia, del elegante pesimismo con el oculto fervor erótico. Un sí es no es romántico. Si en vez de la historia de la prostitución, Paquito hubiese leído ciertas novelas de moda, hubiera sabido que don Álvaro no hacía más que imitar, y de mala manera, porque él era ante todo un hombre político, a los héroes de aquellos libros elegantes. Sin embargo, algo encontraba Paco en sus lecturas parecido a Mesía. Era éste una margarita gauthier del sexo fuerte, un hombre capaz de redimirse por amor. Era necesario redimirle, ayudarle a toda costa. Y que perdonase don Víctor Quintanar, incapaz de ser escéptico, frío y prosaico por fuera, romántico y dulzón por dentro. Cuando subía en la escalera, Paco Vegallana, el muchacho de más partido entre las mozas del ídem, estaba resuelto. Primero, a favorecer en cuanto pudiese los amores que él daba por seguros de la regenta y Mesía. Y segundo, a buscar para uso propio un acomodo neorromántico, una pasión verdad, compatible con su afición a las formas amplias y a las turgencias hiperbólicas que él no llamaba así, por supuesto. —¿Quién está arriba? —preguntó un criado, seguro de que estaría a la regenta, porque se lo daba al corazón. Hay dos señoras. ¿Quiénes son? El criado meditó. Una creo que es doña Visita, aunque no las he visto, pero se la oye de lejos. La otra, no sé. —Bueno, bueno —dijo Paco, volviéndose a Mesía—, son ellas. Estos días Visita no se separa de Ana. A Mesía le temblaron un poco las piernas, muy contra su deseo. —Oye —dijo—, llévame primero a tu cuarto. Quiero que allí me expliques, como si te fueras a morir, la verdad nada más que la verdad de lo que hayas notado en ella, que puede serme favorable. —Bien, subamos. Paco se turbó. La verdad de lo que había notado no era gran cosa, pero, bah, con un poco de imaginación, y precisamente él estaba tan excitado en aquel momento, las habitaciones del marquesito estaban en el segundo piso. Al llegar al vestíbulo del primero, oyeron grandes carcajadas. Era en la cocina. Era la carcajada eterna de Visita. —¿Están en la cocina? —dijo Mesía, asombrado y recordando otros tiempos. —Oye —observó Paco—, ¿no esperaba visita a Obdulia en su casa para hacer empanadas y no sé qué más? —Sí, ella lo dijo. —¿Entonces? ¿Cómo está aquí visitación? —¿Y qué hacen en la cocina? —Una hermosa cabeza de mujer, cubierta con un gorro blanco de fantasía, apareció en una ventana al otro lado del patio que había en medio de la casa. Debajo del gorro blanco flotaban graciosos y abundantes rizos negros. Una boca fresca y alegre sonreía. Unos ojos muy grandes y habladores hacían gestos. Unos brazos robustos y bien torneados, blancos y macizos, rematados por manos de muñeca, mostraban, levantándolo por encima del gorro, un pollo pelado que palpitaba con las ansias de la muerte. Del pico caían gotas de sangre. Obdulia, dirigiéndose a los atónitos caballeros, hizo ademán de retorcer el pescuezo a su víctima y gritó triunfante. —¡Yo misma! ¡He sido yo misma! ¡Así a todos los hombres! Era Obdulia. Obdulia. Luego no estaba la otra. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 Parte A De La regenta De Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El marqués de Vegallana era en Betusta el jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos, pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era, o escándalo del juego natural de las instituciones y del turno pacífico, ni más ni menos, don Álvaro Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero éste no abusaba de su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del marqués, don Álvaro repartía estanquillos, comisiones y licencias de caza, y a menudo algo más suculento, como si fueran gobierno los suyos. Pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo árbitro en las elecciones, gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Betusta, a pesar de las apariencias de encarnizada discordia. Los soldados de fila, como se llamaban ellos, se apaleaban allá en las aldeas, y los jefes se entendían. Eran uña y carne. Los más listos algo sospechaban, pero no se protestaba. Se procuraba sacar tajada doble, aprovechando el secreto. Vegallana tenía una gran pasión, la de tragarse leguas, o sea, dar paseos de muchos kilómetros. Le aburrían las intrigas de politiquilla. Era cacique honorario. El cacique en funciones, su mano derecha, mesía. Don Álvaro era el marqués, en política, lo que ha paquito en amores, su mentor, su ninfa ejería. Padre e hijo se consideraban incapaces de pensar en las respectivas materias sin la ayuda de su pitonisa. Aquí estaba el secreto de la política de Vegallana, conocido por pocos. Los más, al salir de una junta del Salón de Antigüedades, solían exclamar, ¿Qué cabeza la de este marqués? Nació para amaños electorales, para manejar pueblos. No, y los años no le rinden, siempre es el mismo. Y todo lo que alababan era obra del otro, de mesía. Cuando éste quería castigar a alguno de los suyos, le ponía enfrente de un candidato reaccionario a quien había que dejar el triunfo. El marqués agradecía a don Álvaro su abnegación y le pagaba diciéndole, por ejemplo, Oiga usted, mi correligionario, fulano quiere tal cosa, pero a mí me carga ese hombre. Haga usted que triunfe el pretendiente liberal. Y entonces mesía premiaba los servicios de algún servidor fidelísimo. ¿Quién le hubiera dicho a Ronzal que él debía el verse diputado de la comisión a una de estas sabias combinaciones? El marqués decía que la fatalidad le había llevado a militar en un partido reaccionario. El nacimiento, los compromisos de clase. Pero su temperamento era de liberal. Tenía grandes amistades personales en las aldeas y repartía abrazos por el distrito en muchas leguas a la redonda. Durante las elecciones, cuando muchos, casi todos, le creían manejando la complicada máquina de las influencias, el único servicio positivo y directo que prestaba era el de agente electoral. Pedía un puñado de candidaturas a mesía y las repartía por las parroquias electorales que visitaba en sus paseos de judío errante. Cuando emprendía una excursión por camino desconocido, contaba los pasos, aunque hubiese medidas oficiales, porque no se fiaba de los kilómetros del gobierno. Contaba los pasos y los millares los señalaba con piedras menudas que metía en los bolsillos de la americana. Llegaba a casa y descargaba sobre una mesa aquellos sacos para contar más satisfecho las piedras miliarias. Aquella noche en la tertulia se hablaba en primer término del paseo de Vegallana. —¿A dónde, bueno, marqués? —le preguntaba a un amigo que le encontraba en el campo. —A Cardona por la Carballeda. —Mil ciento uno, mil ciento dos, tres, cuatro. Y seguía marcando el paso, apoyándose en un palo con nudos y ahumado como el de los aldeanos de la tierra. Aquel garrote, la sencilla americana y el hongo flexible de anchas alas eran la garantía de su popularidad en las aldeas. Tenía todo el orgullo y todas las preocupaciones de sus compañeros en nobleza vetustense, pero afectaba a una llaneza que era el encanto de las almas sencillas. Tenía otra manía, colorario de sus paseos, la manía de las pesas y medidas. Sabía en números decimales la capacidad de todos los teatros, congresos, iglesias, bolsas, circos y demás edificios notables de Europa. Covent Garden tiene tantos metros de ancho por tantos de largo y tantos de altura. Y hallaba el cubo en un decir Jesús. El real tiene tantos metros cúbicos menos que la gran ópera. Mentía cuando quería deslumbrar al auditorio, pero podía ser exacto, asombrosamente exacto, si se le antojaba. A mí hechos, datos, números, decía. Lo demás, filosofía alemana. En arquitectura le preocupaban mucho las proporciones. Para que hubiese proporción entre la catedral y la plazuela, convendría retirar tres o cuatro metros la catedral. Y él lo hubiera propuesto de buen grado. Era el enemigo natural de don Saturnino Bermúdez en materia de monumentos históricos y ornato público. Todo lo quería alineado. Soñaba con las calles de Nueva York, que nunca había visto. Y si le sacaban este argumento, pero la nobleza se opone por su propia esencia a esas igualdades. Contestaba. Señor mío, distingue tempora. No quería decir eso. No tergiversemos, no involucremos post hoc ergo propter hoc. Tampoco quería decir eso. La verdadera desigualdad está en la sangre, pero los tejados deben medirse todos por un rasero. Así lo hace América, que nos lleva a una gran ventaja. La colonia, la parte nueva de Betusta, merced a la influencia poderosa del marqués, por un rasero, se había medido. No había una casa más alta que otra. Protestaban algunos americanos que querían hacer palacios de ocho pisos para ver desde las guardillas del campanario de su pueblo. Pero el municipio, bajo la presión del marqués, nivelaba todos los tejados, dejando para otras esferas de la vida las naturales desigualdades de la sociedad en que vivimos, como decía el marqués en un artículo anónimo que publicó en El Lávaro. La marquesa tenía a su esposo por un grandísimo majadero, condición que ella creía casi universal en los maridos. Ella sí que era liberal, muy devota, pero muy liberal porque lo uno no quita lo otro. Su devoción consistía en presidir muchas cofradías, pedir limosna con gran descaro a la puerta de las iglesias, azotando la bandeja con una moneda de cinco duros, regalar platos de dulce a los canónigos, convidarles a comer, mandar capones al obispo y fruta a las monjas para que hicieran conservas. La libertad, según esta señora, se refería principalmente al sexto mandamiento. Ella no había sido ni mala ni buena, sino como todas las que no son completamente malas, pero tenía la virtud de la más amplia tolerancia. Opinaba que lo único bueno que la aristocracia de ahora podía hacer era divertirse. ¿No podía imitar las virtudes de la nobleza de otros tiempos? Pues que imitar a sus vicios. Para la marquesa no había más que Luis XV y Regencia. Los muebles de su salón amarillo y la chimenea de su gabinete estaban copiados de una sala de Versalles, según aseguraban el tapicero y el arquitecto. Pero el amor de la marquesa a lo mullido y almohadillado había ido introduciendo grandes modificaciones en el salón regencia. El capitán Bedoya, el gran anticuario, murmuraba del salón amarillo diciendo La marquesa se empeña en llamar aquello estilo de la regencia. ¿Por dónde? ¿Como no sea de la regencia de Espartero? Los muebles eran lujosos, pero estaban maltratados, y lo que era peor, desde el punto de vista arqueológico, convertidos en flagrantes anacronismos. Les había hecho sufrir varios cambios, aunque siempre sobre la base del amarillo, cubriéndolos con damasco primero, con seda abrochada después, y últimamente con raso basteado capitoné, que ella decía, en almohadillas muy abultadas y menudas, que a don Saturnino se le antojaban impúdicas. El tapicero protestó en tiempo oportuno. En el salón sentaba mal lo capitoné, según su dogma, pero la marquesa se reía de estas imposiciones oficiales. En los demás muebles del salón, espejos, consolas, colgaduras, etc., se había pasado de lo que entendiera el mueblista por regencia a la mezcla más escandalosa, según el capricho y las comodidades de la marquesa. Si se le hablaba de mal gusto, contestaba que la moda moderna era lo confortable y la libertad. Los antiguos cuadros de escuela de cenceño, sin duda, pero al fin venerables como recuerdos de familia, los había mandado al segundo piso, y en su lugar puso alegres acuarelas, mucho torero y mucha manola y algún fraile pícaro. Y con escándalo de bedoya y de bermúdez, hasta había colgado de las paredes cromos un poco verdes y nada artísticos. En el gabinete contiguo, donde pasaba el día la marquesa, la anarquía de los muebles era completa, pero todos eran cómodos. Casi todos servían para acostarse. Sillas largas, mecedoras, marquesitas, confidentes, taburetes, todo era una conjuración de la pereza. En entrando allí daban tentaciones de echarse a la larga. El sofá de panza anchísima y turgente con sus botones ocultos entre el raso, como pistilos de rosas amarillas, era una muda anacreóntica, acompañada con los olores excitantes de las cien esencias que la marquesa arrojaba a todos los vientos. La excelentísima señora doña Rufina de Robledo, marquesa de Vegallana, se levantaba a las doce. Almorzaba y hasta la hora de comer leía novelas o hacía crochet, sentada o echada en algún mueble del gabinete. La gran chimenea tenía lumbre desde octubre hasta mayo. De noche iba al teatro doña Rufina siempre que había función, aunque nevase o cayeran rayos. Para eso tenía carruajes. Si no había teatro, y esto era muy frecuente en Betusta, se quedaba en su gabinete donde recibía a los amigos y amigas que quisieran hablar de sus cosas, mientras ella leía periódicos satíricos con caricaturas, revistas y novelas. Sólo intervenía en la conversación para hacer alguna advertencia del género de los epigramas del arcipreste, su buen amigo. En estas breves interrupciones, doña Rufina demostraba un gran conocimiento del mundo y un pesimismo de buen tono respecto de la virtud. Para ella no había más pecado mortal que la hipocresía, y llamaba hipócritas a todos los que no dejaban traslucir aficiones eróticas que podían no tener. Pero esto no lo admitía ella. Cuando alguno salía garante de una virtud, la marquesa, sin separar los ojos de sus caricaturas, movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba entre dientes postizos, como si rumiase negaciones. A veces pronunciaba claramente, No era tambor, pero quería dar a entender que había sido más fiel a las costumbres de la regencia que a sus muebles. Sus citas históricas solían referirse a las queridas de Enrique VIII y a las de Luis XIV. En tanto, el salón amarillo estaba en una discreta oscuridad si había pocos tertulios. Cuando pasaban de media docena, se encendía una lámpara de cristal tallado colgada en medio del salón. Estaba a bastante altura. Solo podía llegar a la llave del gas Mesía, el mejor mozo. Los demás se quejaban. Era una injusticia. —¿Para qué poner tan alta la lámpara? —decían algunos un tanto ofendidos. Doña Rufina se encogía de hombros. —¡Cosas de ese! —respondía aludiendo a su marido. No era muy escrupuloso el marqués en materia de moral privada, pero una noche había entrado palpando las paredes para atravesar el salón y llegar al gabinete, cuya puerta estaba entornada. Su mano tropezó con una nariz en las tinieblas. Oyó un grito de mujer —estaba seguro— y sintió ruido de sillas y pasos apagados en la alfombra. Cayó por discreción, pero ordenó a los criados que colocaran más alta la lámpara. Así nadie podría quitarle luz ni apagarla. Pero resultó una desigualdad irritante, porque Mesía, poniéndose de puntillas, llegaba todavía a la llave del gas. De las tres hijas de los marqueses, dos, Pilar y Lola, se habían casado y vivían en Madrid. Emma, la segunda, había muerto tísica. Aquella escasa vigilancia a que la marquesa se creía obligada cuando sus hijas vivían con ella, había desaparecido. Era el único consuelo de tanta soledad. En tiempo de ferias, doña Rufina hacía venir a alguna sobrina de las muchas que tenía por los pueblos de la provincia. Aquellas lugareñas linajudas esperaban con ansia la época de las ferias, cuando les tocaba el turno de ir a Betusta. Desde niñas, se acostumbraban a mirar como temporada de excepcional placer la que se pasaba con la tía, en medio de lo mejorcito de la capital. Algunos padres timoratos oponían algunos argumentos de aquella moralidad privada que no preocupaba al marqués. Pero al fin la vanidad triunfaba, y siempre tenía a su sobrina en ferias, la señora marquesa de Vegallana. Las sobrinitas ocupaban los aposentos de las hijas ausentes. El de Emma no volvió a ser habitado, pero se entraba en él cuando hacía falta. Las muchachas animaban por algunas semanas con el ruido de mejores días aquellas salas y pasillos, alcoba y gabinetes, demasiado grandes y tristes cuando estaban desiertos. De noche, sin embargo, no faltaba algaraza en el piso principal, hubiera sobrinas o no. En el segundo, de día y de noche había aventuras, pero silenciosas. Un personaje de ellas siempre era Paquito. Cuando estaba sereno, juraba que no había cosa peor que perseguir a la servidumbre femenina en la propia casa, pero no podía dominarse. Videor, Meliora, le decía a don Saturno sin que Paco le entendiese. En la tertulia de la marquesa, con sobrinas o sin ellas, predominaba la juventud. Las muchachas de las familias más distinguidas iban muy a menudo a hacer compañía a la pobre señora que se había quedado sin sus tres hijas. Previamente se daba cita al novio respectivo, y cuando no, esperaban los acontecimientos. Allí se improvisaban los noviazgos, y del Salón Amarillo habían salido muchos matrimonios in extremis, como decía Paquito, creyendo que in extremis significaba una cosa muy divertida. Pero lo que salía más veces era asunto para la crónica escandalosa. Se respetaba la casa del marqués, pero se despellejaba a los tertulios. Se contaba cualquier aventurilla, y se añadía casi siempre. Lo más odioso es que esas, tales hayan escogido para sus... ¿Cuál es una casa tan respetable, tan digna? Los liberales avanzados, los que no se andaban con paños calientes, sostenían que la casa era lo peor. Sin embargo, los maldicientes procuraban ser presentados en aquella casa donde había tantas aventuras. Aunque algo se habían relajado las costumbres, y ya no era un círculo tan estrecho como en tiempos de Doña Anuncia y Doña Águeda, el de la clase aún no era para todos el entrar en la tertulia de confianza de Vegayana. Los mismos tertulios procuraban cerrar las puertas, porque se daban tono así, y además no les convenían testigos. Estaban mejor en Petit Comité. El espíritu de tolerancia de la marquesa había contagiado a sus amigos. Nadie espiaba a nadie. Cada cual a su asunto. Como el ama de la casa autorizaba sobradamente la tertulia, las mamás que nada esperaban ya de las vanidades del mundo dejaban ir a las niñas solas. Además, nunca faltaban casadas todavía ganosas de cuidar la honra de sus retoños o de divertirse por cuenta propia. ¿Y quién duda que éstas se harían respetar? Allí estaba visitación, por ejemplo. Algunas madres sabían que no pasaban por esto, pero eran las ridículas, así como los maridos que seguían conducta análoga. Algún canónigo solía dar mayores garantías de moralidad con su presencia, aunque es cierto que no era esto frecuente, ni el canónigo paraba allí mucho tiempo. El clero catedral prefería visitar a la marquesa de día. A los escrupulosos se les llamaba hipócritas y adelante. La marquesa sabía que en su casa se enamoraban los jóvenes un poco a lo vivo. A veces, mientras leía, notaba que alguien abría la puerta con gran cuidado, sin ruido, por no distraerla. Levantaba los ojos. Faltaba fulanito. Bueno. Volvía a notar lo mismo. Volvía a mirar. Faltaba fulanita. Bueno. ¿Y qué? Seguía leyendo. Y pensaba. Todos son personas decentes. Todos saben lo que se debe a mi casa. Y en cuestión de pecata minuta haya los interesados. Y encogía los hombros. Este criterio ya lo aplicaba cuando vivían con ellas sus hijas. Entonces seguía pensando. Buenas son mis nenas. Si alguno se propasa, las conozco. Me avisarán con una bofetada sonora. Y lo demás, niñerías. Mientras no avisan, niñerías. En efecto, sus hijas se habían casado y nadie se las había devuelto quejándose de lesión enormísima. Si había habido algo, serían niñerías. Y la otra había muerto porque Dios había querido. Una tisis, la enfermedad de moda. Cuando se había tratado de sus hijas, al notar algún síntoma de peligro, siempre había puesto con franqueza y maestría el oportuno remedio. Sin escándalo, pero sin rodeos. Pero con las amiguitas que ahora iban a acompañarla por las noches, no tomaban ninguna precaución. Madres tienen, decía, o con su pan se lo coman. Y añadía siempre lo de mientras no falten a lo que se debe a esta casa. Uno de los que más partido habían sacado de estas ideas de la marquesa y de su tertulia era Mesía. Pero a aquel hombre se le podía perdonar todo. ¡Qué tacto! ¡Qué prudencia! ¡Qué discreción! Entre monjas podría vivir este hombre sin que hubiera miedo de un escándalo. A Paco, a su adorado Paco, le había puesto cien veces por modelo la habilidad y el sigilo de Mesía al sorprender al hijo de sus entrañas en brazos de alguna costurera, planchadora o doncella de la casa. Su Paco era torpe. No sabía. Es indecente que yo te sorprenda en tus desmanes, muchacho. No llegas al plato y te quieres comer las tajadas. Aprende primero a ser canto y después tu alma, tu palma. Y añadía, creyendo haber sido demasiado indulgente, además, esas aventuras no deben tenerse en casa. Pregunta Mesía. Era su madre quien había iniciado al marquesito en el culto que tributaba al tenorio vetustense. La marquesa, viendo incorregible a su hijo, tomó el partido de subir siempre al segundo piso tosiendo y hablando a gritos. En la época en que venían las sobrinas, había, además de tertulia, conciertos, comidas, excursiones al campo, todo como en los mejores tiempos. La alegría corría otra vez por toda la casa. No había rincones seguros contra el atrevimiento de los amigos íntimos y en los gabinetes y hasta en las alcobas donde estaba aún el lecho virginal de las hijas de Vegallana, sonaban a veces carcajadas, gritos comprimidos, delatores de los juegos en que consistía la vida de aquella Arcadia casera. Aquella Arcadia la veía don Álvaro con ojos acariciadores. En aquella casa tenía el teatro de sus mejores triunfos. Cada mueble le contaba una historia en íntimo secreto. En la seriedad de las sillas panzudas y de los sillones solemnes con sus brazos e ídolos orientales, encontraba una garantía del eterno silencio que les recomendaba. Parecía decirle la madera de fino barniz blanco. No temas, no hablará nadie ni una palabra. En el salón amarillo veía el galán un libro de memorias, de memorias dulces y alegres, no cuando Dios quería, sino ahora y siempre. Las prendas por su bien halladas eran los tapices discretos, la seda de los asientos, basteada, turgente, blanda y muda, la alfombra tupida que se parecía al mismo Mesía en lo de apagar todo rumor que delatase secretos amorosos. El marqués pasaba por todo. Eran cosas de su mujer. Si no había podido moralizarla a ella, mal había de moralizar a sus tertulios. Él vivía en el segundo piso. Había comprendido que el salón amarillo había ido perdiendo poco a poco la severidad propia de un estrado y se había decidido a convertir en sala de recibir la del segundo que estaba sobre el salón regencia. La marquesa jamás subía al nuevo estrado. Toda visita, fuese de quien fuese, la recibía abajo. Las del marqués, cuando eran de cumplido, se morían de frío en el salón de antigüedades. El salón de antigüedades y el despacho del marqués constituían, como él decía, la parte seria de la casa. En el despacho todo era de roble mate. Nada, absolutamente nada de oro. Madera y solo madera. Vegallana tenía en mucho la severidad de su despacho. Nada más serio que el roble para casos tales. La sobriedad del mueblaje rayaba en pobreza. —Mi celda, decía el marqués con afectación. Daba frío entrar allí y Vegallana entraba pocas veces. De las paredes del salón de antigüedades vendían tapices más o menos auténticos, pero de notoria antigüedad. Era lo único que al capitán Bedoya le parecía digno de respeto en aquel museo de trampas, según su expresión. El marqués tenía la vanidad de ser anticuario por su dinero, pero le costaba mucha plata lo que resultaba al cabo obra de los truqueurs. Palabra del capitán. El implacable Bedoya, asiduo tertulio de la marquesa, compadecía a Vegallana y hasta le despreciaba, pero por no disgustarle no había querido darle pruebas inequívocas de una triste verdad, a saber que sus muebles Enrique II del salón de antigüedades eran menos viejos que el mismo marqués. Este los tenía por auténticos, por coetáneos del hijo del rey caballero. ¿Los había comprado el mismo en París? Pues Bedoya, al que le aducía este argumento en casa de Vegallana, le llamaba aparte y sin que nadie los viera, subía con él al segundo piso. Se encerraba en el salón de antigüedades y con el mismo sigilo del ladrón con que sacaba libros del casino, se dirigía a una silla a Enrique II. Le daba media vuelta, buscaba cierta parte escondida de un pie del mueble y allí había hecho él varios agujeros con un cortaplumas y los había tapado con cera del color de la silla. Quitaba la cera con el cortaplumas, raspaba la madera y... ¡Oh, triunfo! Esta no se deshacía en polvo. Saltaba en astillas muy pequeñas, pero no en polvo. ¿Ve usted? decía Bedoya. ¿Qué? La madera es nueva. Si fuese del tiempo que el marqués supone, se desharía en polvo. La madera vieja siempre deja caer el polvo de los roedores. Eso lo conocemos nosotros, no los aficionados, que no tienen más que dinero y credulidad. Esto es trucaje, puro trucaje. Ponía la cera en los agujeros, dejaba la silla en su sitio y descendía triunfante diciendo por la escalera ¿Con qué llave usted? Solo que al pobre marqués, por supuesto, no hay que decirle una palabra. Mucho sintió Paco Vegallana en el primer momento encontrar en su casa a Obdulia aquella tarde. No estaba él para bromas. Las confidencias de don Álvaro le habían enternecido y su espíritu volaba en una atmósfera ideal. Aquel airecillo romántico le hacía en las entrañas sabrosas cosquillas, más punzantes por la falta de uso. Pocas veces se hallaba él en semejante disposición de ánimo. Obdulia y Visitación, desde la ventana de la cocina que daba al patio, les llamaban a grandes voces riendo como locas. ¡Aquí, aquí! ¡A trabajar todo el mundo! gritaba Visita chupándose los dedos llenos de almíbar. Pero, ¿qué es esto, señoras? ¿No estaban ustedes en casa de visita preparando la merienda? Visita se ruborizó levemente. Se celebró a carcajadas el chasco que se llevaría el pobre Joaquinito Orgaz que había ido a casa de Obdulia. Obdulia lo explicó todo. En casa de visita faltaban los moldes de cierto flan invención de la difunta doña Águeda Ozores. Además, el horno de la cocina no tenía tanto hueco como el de la cocina de la marquesa. En fin, no le adornaban otras condiciones técnicas que no entendían ellos. Vamos, que ni los emparedados ni los flanes ni los almíbares se habrían podido hacer en la cocina de visita y, sin decir agua va, habían trasladado su campamento a casa de Vegayana. La idea les había parecido muy graciosa a Obdulia y a Visita. Habían sorprendido a la marquesa que dormía la siesta en su gabinete. Salvo el haberla despertado, todo le había parecido bien y sin moverse había dado sus órdenes. A Pedro, el cocinero, a Colás, el pinche, y a las chicas que ayuden a estas señoras y que vayan por todo lo que necesiten. Y doña Rufina, volviéndose a las damas, había dicho sonriente, ¡Ea! Ahora fuera gente loca, a la cocina y dejadme en paz. Y se había enfrascado en la lectura de Los moicanos, de Dumas. Visita hacía muy a menudo semejantes irrupciones en casa de cualquier amiga. Ella entendía así la amistad. Pero si su cocina era infernal. La chimenea devolvía el humo. No se podía entrar allí sin asfixiarse, ni en el comedor que estaba cerca. Pocos vetustenses podían jactarse de haber visto ni el comedor ni la cocina de Visita. Y eso que tenía Tertulia, y se presentaban charadas y se corría por los pasillos. Pero ella cerraba ciertas puertas para que no pasase el humo. Y decía señalando a los estrechos y oscuros pasadizos, por ahí corran ustedes lo que quieran, loquillas, pero nadie me abra esa puerta. Toda su prodigalidad de señora que recibe de confianza se reducía a entregar vestidos y pañuelos de estambre, todo viejo, para que los pollos de imaginación se disfrazasen de mujeres o de turcos. Aquellas prendas se depositaban en una alcoba donde había una cama de excusa, pero sin colchón ni ropa, con las cuerdas al aire. Aquel era el vestuario de los actores y actrices de charadas. Se vestían todos juntos porque todo se ponía sobre el propio traje. Además, visita no alumbraba el cuarto. ¿Para qué? Desde la sala se oía a lo mejor, detrás de las cortinillas de tafetán verde. Pepe, que le doy a usted un cachete. Hola, hola, eso no estaba en el programa. Niños, niños, formalidad. ¿Por qué no les da usted una luz, visita? Señores, ¿por qué estos locos son capaces de quemar la casa? Tiene razón, visita, tiene razón, gritaban desde dentro Joaquín Orgaz o el Pepe de la bofetada. Donde visitación demostraba su intimidad con los amigos, su franqueza y trato sencillísimo, era en casa de los demás. Allí hacía locuras. Hablaba mucho, a gritos, con diez carcajadas por cada frase. Se le había alabado su aturdimiento gracioso a los quince años y ya cerca de los treinta y cinco aún era un torbellino, una cascada de alegría, según le decía en el álbum Carmen es el poeta, lo que era una catarata de mala crianza, según doña Paula, la madre del provisor que nunca había querido pagarle las visitas. Pero catarata, cascada, torbellino, todo lo era con cuenta y razón. Su aturdimiento era obra de un estudio profundo y minucioso. Se aturdía mientras su ojo avizor buscaba la presa. Algún dije, una golosina, cualquier cosa menos dinero. Creía, o mejor, fingía creer que las cosas no valen nada, que sólo la moneda es riqueza. Señora, le debo a usted dos cuartos de la limosna que dio usted por mí el otro día. Deje usted, visita, vaya una cantidad, no me avergüence usted. No faltaba más, tome usted, y que al celetero tan mono. No vale nada, es precioso, está a su disposición. No me la diga usted dos veces, está a su disposición, vaya una laja. Sí, pues me lo llevo. Mire usted que soy una hurraca. Y sí, que era una hurraca, como que así la llamaban doña Paula, la hurraca ladrona. Donde hacía estragos era en los comestibles. Llegaba a casa de una vecina riendo a carcajadas. ¿Sabes lo que me pasa? Nada, que no me parece. Hemos perdido la llave del armario o de la alacena, y aquí me tienes muerta de hambre. A ver, a ver, dame algo, socarrona. O meriendo o me caigo de hambre. Dos veces a la semana se jugaba en su casa a la lotería o a la aduana. Se dejaba un fondo para una merienda en el campo. Se nombraba una comisión para que lo preparase todo. Sus miembros eran invariablemente visita y un primo suyo. Visita, por economía y porque le daban asco el pastelero y el confitero, fabricaba por su cuenta y bajo su dirección los hojaldres, los almíbares, todo lo que podía hacerse en su cocina. Después resultaba que en su cocina no se podía hacer nada. El pícaro hubo. El casero, que no ensanchaba el horno, diablos coronados. Dios la perdonara. El caso es que recurría en el apuro a la cocina de Vegallana u otra de Buenacasa las más veces que aquella. Allí se hacía todo. Visita disponía de los criados del marqués previo al consentimiento del cocinero, por lo que respecta a la cocina sacaba algunas provisiones de la despensa. Mandaba a la tienda por azúcar, pasas, pimienta, sal, diablos coronados. Si el señor Pedro no abría los cajones de sus armarios, que viniera todo lo que se necesitaba. ¿Dinero? Deje usted, ahí tengo yo cuenta. Después, todo aquello aparecía en la cuenta del marqués. Equivocaciones. Como habían ido sus criados a comprar, se comían la merienda. En la primera noche de tertulia se hacían los comentarios. Visita, ¿qué tal? ¿Nos hemos empeñado? Poca cosa. Un piquillo. Pues a ver, a ver, que se pague. Nada más justo. A escote. Dejen ustedes. ¿Se quieren ustedes callar? No se hable de eso. No merece la pena. Visita tenía principio para algunas semanas y postres para meses. Su esposo era un humilde empleado del banco, pero de muy buena familia, pariente de títulos. Si visita no se ingeniara, ¿cómo se mantendría aquel decente pasar que era indispensable para continuar siendo parientes de la nobleza? Cuando visitación era soltera, se dijo, de quien no se dice, si había saltado o no había saltado por un balcón. No por causa de incendio, sino por causa de un novio que algunos presumían que había sido mesía. Todas eran conjeturas. Cierto, nada. Como ella era algo ligera, como no guardaba las apariencias, ya nadie se acordaba de aquello. Seguía siendo aturdida. Tenía fama de golosa y de gorrona, según la expresión que se usaba en Betusta, como en todas partes, pero nada más. Era insoportable con su alegría intempestiva, mas en materia grave, en lo que no admite parvedad de materia, nadie la acusaba, a lo menos públicamente. Por supuesto que no se cuenta tal o cual descuidillo. Era alta, delgada, rubia, graciosa, pero no tanto como pensaba ella. Sus ojos pequeñuelos que cerraba entornándolos hasta hacerlos invisibles tenían cierta malicia, pero no el encanto voluptuoso por lo picante que ella suponía. Al tocarla la mano, cuando no tenía guante, notaba el tacto del pringue de alguna golosina que visita acababa de comer. Don Álvaro, en el seno de la confianza, hablaba con desprecio de visitación y hacía gestos mal disimulados de asco. Aseguraba que tenía un pie bonito y una pantorrilla mucho mejor de lo que podría esperarse, pero calzaba mal y en aguas y medias dejaban mucho que desear. Ya se le entendía y solía limpiar los labios con el pañuelo después de decir esto. Paco Vegallana juraba que usaba a aquella señora ligas de Balduque y que él le había conocido una de Bramante. Todo esto, por supuesto, se decía nada más entre hombres y habían de ser discretos. Los bajos de Obdulia, en cambio, eran irreprochables. No así su conducta, pero de esto ya no se hablaba de puro sabido. Ella, sin embargo, negaba a cada uno de sus amantes todas sus relaciones anteriores menos la de Mesía. Eran su orgullo. Aquel hombre la había fascinado. ¿Para qué negarlo? Pero solo él. Era viuda y jamás recordaba al difunto. Parecía la viuda de Alvarito. Era su único pasado. Aquella tarde estaban guapas las dos. Era preciso confesarlo. Por lo menos Paco Vegallana lo confesaba ingenuamente. Y sin que renunciara a consagrar el resto del día al idealismo, en buena hora despertado por las relaciones de su amigo, consintió el marquesito en pasar a la cocina de su casa al oler lo que guisaban aquellas señoras. fin del capítulo 8 parte de la regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En la cocina de los Vegallana se reflejaba su positiva grandeza. No, no eran nobles tronados. Abundancia, limpieza, desahogo, esmero, refinamiento en el arte culinario. Todo esto y más se notaba desde el momento de entrar allí. Pedro el cocinero y Colás su pinche preparaban la comida ordinaria y parecía que se trataba de un banquete. Por toda la provincia tenía esparcidos sus dominios el marqués en forma de arrendamientos que allí se llaman caseríos y a más de la renta que era baja por consistir el lujo en esta materia en no subirla jamás pagaban los colonos el tributo de los mejores frutos naturales de su corral, del río vecino, de la caza de los montes, liebres, conejos, perdices, arceas, salmones, truchas, capones, gallinas, acudían mal de su grado a la cocina del marqués como convocados a nueva arca de Noé en trance de diluvio universal. A todas horas, de día y de noche, en alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de Vegallana. Podía asegurarse. A medianoche, cuando los hornos estaban apagados y dormía Pedro y dormía el amo y nadie pensaba en comer, allá a dos leguas de Betusta, en el río Celonio, velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca medio podrida y que hacía mucha agua. Debajo de Peñón Sombrío, que como torre inclinada amenaza caer sobre la corriente y hace más obscura la obscuridad del río en el remanso, acechaba el paso del salmón empuñando un haz de paja encendida cuya llama se refleja en las ondas como estela de fuego. Aquel salmón que pescaba el colono del magnate a la luz de una hoguera portátil era el mismo que ahora estaba sangrando, todo lonjas, esperando el momento de entregarse a la parrilla sobre una mesa de pino blanca y pulcra. También de noche, cerca del alba, emprendía su viaje al monte el casero que se preciaba de regalar a su señor las primeras arceas, las mejores perdices. Y allí estaban las perdices sobre la mesa de pino, ofreciendo el contraste de sus plumas pardas con el rojo y plata del salmón despedazado. Allí cerca, en las despensas, gallinas, pichones, anguilas monstruosas, jamones monumentales, morcillas blancas y morenas, chorizos purpurinos. En aparente desorden yacían amontonados o pendían de retorcidos ganchos de hierro, según su género. Aquella despensa devoraba lo más exquisito de la fauna y flora comestibles de la provincia. Los colores vivos de la fruta mejor sazonada y de mayor tamaño animaban el cuadro algo melancólico si hubiesen estado solos aquellos tonos apagados de la naturaleza muerta, ya embutida, ya salada. Peras amarillentas, otras de asar, casi rojas, manzanas de oro y grana, montones de nueces, avellanas y castañas, daban alegría, variedad y armoniosa distribución de luz y sombra al conjunto, suculento sin más que verlo. Mientras al olfato llegaban mezclados los olores punzantes de la química culinaria y los aromas suaves y discretos de naranjas, limones, manzanas y heno, que eran el blando lecho de la fruta. Y todo aquello había sido movimiento, luz, vida, ruido, cantando en el bosque, volando por el cielo azul, serpeando por las frescas linfas, luciendo al sol destellos de todo el iris, al pender de las ramas, en vega, prados, ríos, montes. Indudablemente, Vegallana sabía ser un gran señor. Pensaba suspirando visita, que soñaba muerta de envidia con aquella despensa, exposición permanente de lo más apetecible que cría la provincia. El marqués sonreía cuando le hablaban de ampliar el sufragio. ¿Y qué? ¿No son casi todos colonos míos? ¿No me regalan sus mejores frutos? ¿Los que me dan los bocados más apetitosos me negarán el voto insustancial? ¿Flatus vocis? El ajuar de la cocina abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las paredes sobre el hogar, sobre mesas y arcones, era digno de la despensa. Y Pedro, altivo, displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa. Mandaba allí como un tirano. Comía lo mejor. Mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria. Vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar, égida sólo de pucheros y peroles, sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa. No era viejo. Tenía cuarenta años muy bien cuidados. Amaba mucho y se creía un lechuguino en la esfera propia de su cargo, cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito. Colás era un pinche de vocación decidida, colorado y vivo, de ojos maliciosos y manos listas. Los dos personajes, a más de la robusta montañesa que tenía a su servicio visita, ayudaban a las damas en su tarea. Pedro, sin dejar lo principal que era la comida de sus amos, colaboraba sabiamente. Había empezado por tolerar nada más aquella irrupción de la merienda. La cocina daba espacio para todo. Aquello no valía nada y otorgó el cocinero su indispensable permiso con un desdén mal disimulado. Poco a poco pasó del estado de tolerancia al de protección. Primero se rebajó hasta dar algunos consejos a la montañesa. Después le dio un pellizco. Se animó a aquello. Colás, ponte a la disposición de estas señoras, dijo Pedro con voz solemne, porque el mandato de la marquesa no había bastado. El pinche obedecía a Pedro y Pedro a su deber. Si la marquesa le hubiese exigido algo contrario a sus convicciones de artista, no hubiese conseguido más que su dimisión. Era su lenguaje. Leía muchos periódicos antes de convertirlos en cucuruchos. Cuando Obdulia, picada por la frialdad del altivo cocinero, comenzó a seducirle con miradas de medio minuto y algún choque involuntario, Pedro se rindió y de rato en rato daba algunos toques de maestro a la merienda de visita. Llegó a más. Quiso enamorar a doña Obdulia con pruebas de su habilidad y acudía siempre que se presentaba una cuestión teórica o una dificultad práctica. ¿Qué se echa ahora? ¿Qué se tuesta primero? ¿Cuántas vueltas se les da a estos huevos? ¿Cómo se envuelve esta pasta? ¿Lleva esto pimienta o no la lleva? ¿Será una indiscreción poner aquí canela? ¿El almíbar está en su punto? ¿Cómo se baten estas claras? A todo dieron cumplida respuesta la inteligencia y habilidad de Pedro. Cuando no bastaba una explicación ponía él la mano en el asunto y era cosa hecha. Obdulia que había aprendido en Madrid de su prima Tarsila a premiar con sus favores a los ingenios preclaros a los hijos ilustres del arte y de la ciencia no de otro modo que la tarde anterior había vuelto loco de placer y voluptuosidad al señor Bermúdez en premio de su erudición arqueológica ahora vino a otorgar fortuitos y subrepticios favores al cocinero de Vegallana con miradas ardientes como al descuido al oír una luminosa teoría acerca de la grasa de cerdo. Un apretón de manos al parecer casual al remover de la masa misma al meter los dedos en el mismo recipiente un perol. El cocinero estuvo a punto de caer de espaldas de puro goce cuando por motivo del punto que le convenía al dulce de melocotón Obdulia se acercó al dignísimo Pedro y sonriendo le metió en la boca la misma cucharilla que ella acababa de tocar con sus labios de rubí. Este rubí es del cocinero. Al personaje del mandil se le apareció en lontananza la conquista de aquella señora como una recompensa final digna de una vida entera consagrada a salpimentar la comida de tantos caballeros y damas que gracias a él habían encontrado más fácil y provocativo el camino de los dulces y sustanciales amores. Pedro llegó a donde pocas veces a consentir que las criadas de la casa intervinieran en los asuntos de los negros pucheros de hierro. Él amaba a la mujer a todas las mujeres pero no creía en sus facultades culinarias otro era su destino. La cocina y la mujer son términos antitéticos palabras que había aprendido en sus cucuruchos de papel impreso la libertad y el gobierno son antitéticos había leído en un periódico rojo y aplicaba la frase a la cocina y a la mujer lo que pensaba todo Betusta de las literatas lo pensaba Pedro de las cocineras las llamaba marimachos si se le decía que los cocineros son más caros y gastan más respondía amigo el que no sea rico que no coma por lo demás él era socialista pero en otras materias cuando entraron en la cocina los señoritos Pedro volvió a su continente habitual al gesto displicente que usaba con las criadas y con los caseros que traían las provisiones desde la aldea remota a veces el fogón era un dios y él su pontífice máximo los demás sacrificaban en las aras del fogón y Pedro celebraba misteriosamente y en silencio volvió a su gesto desdeñoso porque así entendía el respeto a los amos apenas contestaba si le hablaban no tardó en ver por sus ojos que la donna inmóvile como cantaba él a menudo Obdulia en cuanto entraron los otros le olvidó por completo antes había olvidado a don Saturnino que yacía en el lecho del dolor con sendos parches de sebo en las sienes entregado al placer de rumiar los dulces recuerdos de aquella tarde arqueológica la conversación de metafísica erótica que Mesía y Paco acababan de dejar no les permitía al principio participar de aquel entusiasmo gastronómico y culinario a que estaban entregadas las damas verdad es que la hora de comer se acercaba y aquellos olores excitaban el apetito pero el ideal no come Mesía gozaba del arte supremo de entrar en carboneras cocinas y hasta molinos sin coger tiznes grasa ni harina estaba en la cocina del marqués como en el salón amarillo a sus anchas y sin tropezar con nada allí mismo había repartido él besos en muy distintas y apartadas épocas no había tal vez un rincón de aquella casa libre de semejantes recuerdos para don Álvaro en cuanto a Paquito no se diga su primer amor había sido una criada que tenía su dormitorio en lo que hoy era la despensa sabía el marquesito andar por la cocina a oscuras a gatas y ya había medido con su agazapado cuerpo las dimensiones de la carbonera provisional que había cerca del fogón no tardaron los señoritos a pesar del ideal en tomar parte más activa en el entusiasmo alegre y expansivo de aquellos artistas también ellos eran pintores y a pesar de las burlas casi irrespetuosas del pinche y de la sonrisa insultante de Pedro los dos caballeros quisieron probar sus habilidades metiendo la mano en pastas y almíbares y en cuanto se preparaba Paco se puso perdido Mesía estaba como un armiño metido en marmitón Obdulia había tropezado quinientas veces con el marquesito se rozaban sus brazos sus rodillas las manos sobre todo durante minutos y fingían no pensar en ello un movimiento brusco de la dama que traía falda corta recogida y apretada al cuerpo con las cintas del delendán blanco dejó ver a Paco parte gran parte de una media escocesa de un gusto nuevo siempre había considerado el joven aristócrata como una antinomia del amor aquella preferencia que él daba a la escultura humana con velos sobre el desnudo puro porque él excitaba más el velo que la carne no se lo explicaba veía la rolliza pantorrilla de una aldeana descalza de pie y pierna y nada veía una media hasta ocho dedos más arriba del tobillo y adiós idealismo y así fue esta vez es más si la media de Obdulia no hubiera sido escocesa tal vez el mozo no hubiese perdido la tranquilidad de su reposo idealista pero aquellos cuadros rojos negros y verdes con listillas de otros colores le volvieron a la torpe y grosera realidad y Obdulia notó enseguida que triunfaba para la viuda uno de los placeres más refinados era una sesión alegre con uno de sus antiguos amantes aquello de no principiar por los preliminares le parecía delicioso después los recuerdos tenían un encanto saborear como cosa presente un recuerdo qué mayor dicha Paco había sido su amante ella hubiera preferido a Mesía que estaba en las mismas condiciones y era mucho más antiguo pero Álvaro estaba hecho un salvaje la trataba como don Saturnino antes de atreverse con la finura del mundo y la miraba con una indiferencia fría y honrada con que la miraba el señor Obispo estaba segura de que ni al Obispo ni a Mesía les sugería su presencia jamás un deseo carnal era intratable aquel don Álvaro también lo era el Obispo y sin embargo bien lo sabía Dios ella le había sido fiel a Mesía por supuesto todavía le amaba o cosa parecida le hubiera preferido siempre a todos pero él no quería ya aquello se había acabado se habían cansado de jugar a los cocineros visita era la que todavía encontraba placer en registrar cacerolas y revolver vasares armarios y alacenas siempre hablaba con alguna golosina en la boca Pedro notó que guardaba en una faltriquera terrones de azúcar y papeles de azafrán puro que se consumía en la cocina del Marqués con gran envidia de la hurraca ladrona también almacenó entre las faldas un paquete de té superior cada uno de estos hurtos los amenizaba con carcajadas explicaciones humorísticas que ya no hacían reír todos sabía que aquel era el vicio de Doña Visita las señoras dejaron a los criados el cuidado de la merienda y se fueron a lavar las manos y arreglar traje y peinado ya sabían dónde estaba el tocador para tales casos era la habitación donde había muerto la hija segunda de los marqueses ya nadie pensaba en esto allí estaba el lecho pero no quedaba de la pobre niña ni una prenda ni un recuerdo Mesía y Paco entraron con las señoras ¿por qué no? se conocían demasiado para fingir escrúpulos además no se les había de ver nada como dijo Obdulia Paco y la viuda se lavaron juntos las manos en una misma jofaina los dedos se enroscaban en los dedos dentro del agua era un placer muy picante según ella esto les recordó mejores días el sol que se acercaba al ocaso entraba hasta los pies de la cama y envolvía en una aureola aquella pareja de aturdidos el calor del fogón las bromas y la faena habían encendido brasas en las mejillas de Obdulia una oreja le echaba fuego estaba excitada quería algo y no sabía qué no era cosa de comer de fijo porque había probado de cien golosinas y hasta algo de la comida del marqués por chanza visitación y Mesía más tranquilos conversaban al balcón apoyados en el hierro frío del antepecho no volverían la cara ella estaba segura entre estos camaradas jamás se falta a ciertos pactos tácitos el marquesito soltó una carcajada de qué te ríes dijo Obdulia de Joaquinito Orgaz el flamenco que andará buscándote por todas partes es chusco eh Obdulia meditó y al fin rió a carcajadas era chusco en efecto se había sentado sobre la cama de la difunta los pies de la viuda se movían oscilando como péndulos se veía otra vez la media escocesa ahora se veían dos Obdulia suspiró se habló de lo pasado en rigor siempre se habían querido había algo que les unía a pesar suyo se tronaba porque la constancia es imposible y hastía al fin del cabo eran ridículas unas relaciones muy largas esto lo habían aprendido los dos en Madrid los matrimonios deben aburrirse a los dos años a más tardar los arreglos pueden tirar algo más poco pero ¿verdad? dijo Obdulia poniéndose más guapa que esto de encontrarse de vez en cuando se parece un poco a un buen día de sol en invierno en esta tierra maldita del agua y la niebla magnífico exclamó Paco es verdad una cosa sentía yo que no sabía explicarme y era eso y como le pareciera alambicado y poético este sentimiento se consagró a enamorar de todo corazón a la viuda por aquella tarde era lo que llamaba ella saborear los recuerdos visitación también tenía brasas en las mejillas y sus ojos pequeños los habían hermoseado el calor de la cocina y la animación de la broma arrancándole reflejos de fingida pasión su pelo de un rubio obscuro era rizoso y caía en mechones revueltos sobre su frente hablaban ella y don álvaro como hermanos cariñosos él había sido su primer amor serio es decir el primero que le había hecho cometer imprudencias como saltar de noche por un balcón pero estaba ya tan lejos todo aquello la vida había puesto por medio todos sus prosaicos cuidados la necesidad de acudir a cada paso con expedientes a restañar las heridas del crédito a conjurar la bancarrota había convertido el espíritu de aquella loca al positivismo vulgar y había atajado las demasías eróticas de su fantasía juvenil hacía muy buena casada en opinión de las gentes esto es atendía con gran esmero y diligencia a la hacienda y a los quehaceres domésticos mesía y visita no tenían en el invierno de sus amores aquellos días de sol de que hablaba Obdulia pero cuando se veían a solas y alguno de ellos tenía algún cuidado o preocupación de esos que piden confidentes y consejeros se lo decían todo o casi todo se hablaban en voz baja muy cerca uno de otro y volvían a llamarse de tú como antaño parecían un matrimonio bien avenido aunque sin amor ya a fuerza de años bah decía visitación con un poco de tristeza verdadera que daba interés al ocaso de su hermosura bah tú has caído esta vez de veras te lo conozco yo pero también te digo una cosa que te va a costar a tu trabajo mesía hablaba de la regenta con visita con más franqueza que con Paco su política tenía que ser diferente al marquesito había que hablarle de amor puro por los motivos explicados antes a visita de una conquista más comprendía don álvaro que visitación quería precipitar a la regenta en el agujero negro donde habían caído ella y tantas otras visita era amiga de ana desde que ésta había venido a Betusta con su tía doña anunciación y con ripamilán el hoy arcipreste admiraba a su amiguita elogiaba su hermosura y su virtud pero la hermosura la molestaba como a todas y la virtud la volvía loca quería ver aquel armiño en el lodo la aburría tanta alabanza toda Betusta diciendo la regenta la regenta es inexpugnable al cabo llegaba a cansar aquella canción eterna hasta el modo de llamarla era tonto la regenta ¿por qué? ¿no había otra? ella lo había sido en Betusta poco tiempo su marido había dejado la carrera muy pronto ¿a qué venía aquello de regenta por aquí y regenta por allí? poco tiempo tenía la mujer del empleado del banco para consagrarle a estas malas pasiones de pura fantasía y mala intención necesitaba la atención para la prosa de la vida que era bien difícil pero algún desahogo había de tener pues bien este procurar que ana fuese al fin y al cabo como todas no se separaba de ella en cuanto podía a la iglesia al paseo al teatro iban juntas casi siempre aunque ana iba pocas veces la del banco desde que había descubierto algún interés por don Álvaro en su amiga y en Mesía deseos de vencer aquella virtud no pensaba más que en precipitar lo que en su concepto era necesario no creía a nadie capaz de resistir a su antiguo novio en cuanto estaban solos hablaban de aquel asunto Álvaro negaba que hubiese por su parte amor era un capricho fuerte arraigado en él por las dificultades Visita fingía preferir que fuese una pasión verdadera disimulaba el placer íntimo que encontraba en las afirmaciones del otro ya lo sabes Visita amar no es para todas las edades no hablemos de eso se quiere una vez y después se las arregla uno como puede Mesía al decir esto encogía los hombros con un gesto de desesperación humorística que a él y a sus adoratrices se les antojaba muy interesante bayroniano si las adoratrices sabían de bayron y ella es hermosa albarín hermosa hermosa eso te lo juro yo si eso a la vista está no no todo está a la vista como comprendes y como ella no hace lo que es a otra cosa apuntaba con el dedo pulgar hacia atrás donde se oía el cuchicheo de Paco y Obdulia como Ana jamás se aprieta en cintas y poleas las enaguas y la falda ni se embute si la vieras me lo figuro no es lo mismo hubo una pausa y continuó visita ves esa cara dulce apacible que solo tiene algo de pasión en los ojos y esa como a la sombra debajo de las pestañas contenida ¿verdad que tiene razón Frígilis? ¿qué dice ese sonámbulo? que la regenta se parece mucho a la virgen de la silla es verdad la cara sí y la expresión y aquel modo de inclinar la cabeza cuando está distraída parece que está acariciando a un niño con la barba redonda y pura hola hola el pintor las chispas de los ojos de la jamona saltaron como las de un brasero aventado dice que no está enamorado y la compara con la virgen creo que la pobre siente mucho no tener un hijo visita encogió los hombros y después de pasar algo amargo que tenía en la garganta dijo con voz ronca y rápida que lo tenga mesía disimuló la repugnancia que le produjo aquella frase pero ay albarín si la pudieras ver en su cuarto sobre todo cuando le da un ataque de esos que la hacen retorcerse como salta sobre la cama parece otra entonces no sé por qué me explico yo el capricho de la piel de tigre que dicen que le regaló un inglés americano te acuerdas de aquel baile fantástico que bailaban los bufos que vinieron el año pasado si que te acuerdas de aquella danza de las vacantes pues eso parece solo que mucho mejor una vacante como serían las de verdad si las hubo allá en esos países que dicen eso parece cuando se retuerce como se ríe cuando está en el ataque tiene los ojos llenos de lágrimas y en la boca unos pliegues tentadores y dentro de la remonísima garganta suenan unos ruidos unos ayes unas quejas subterráneas parece que allá dentro se lamenta el amor siempre callado y en prisiones qué sé yo suspira de un modo da unos abrazos a las almohadas y se encoge con una pereza cualquiera diría que en los ataques tiene pesadillas y que rabía de celos o se muere de amor ese estúpido don víctor con sus pájaros y sus comedias y sus frígilis el de los gallos en injerto no es un hombre todo esto es una injusticia el mundo no debía ser así y no es así sois los hombres los que habéis inventado toda esa farsa calló un poco perdí lo helido del discurso y añadió yo me entiendo después de calmarse volvió a su asunto si la vieras es que no es así como se quiera verás tiene los brazos y describía minuciosamente con los pormenores que ella podía explicar a un hombre que había sido su amante y era su camarada todas las turgencias de Ana su perfección plástica los encantos velados como decía cármenes en el lábaro pero les daba su nombre propio unas veces y cuando no lo tenían o ella lo ignoraba usaba caprichosos diminutivos inventados en otro tiempo por Álvaro en el entusiasmo de las más dulces confianzas aquellos nombres afeminados aunque fuesen masculinos estaban grabados como si fuesen de fuego en la memoria de visita no salían a sus labios sino al hablar con Álvaro y pocas veces les sabían a Gloria a la del banco pero después le quedaban un dejo amargo todo aquello ya como si no el marido los hijos la plaza los criados el casero diablos coronados visita iba señalando en su cuerpo sin coquetería sin pensar en lo que hacía las partes correspondientes de la regenta que describía con entusiasmo y dijo al terminar su descripción apuntando hacia atrás se precia esa otra de buenas formas buena comparación tiene la cita era sabia y oportuna visitación suponía a don Álvaro enterado de lo que era aquella otra y no había comparación quien ahora tragaba saliva era el presidente del casino colorado como una amapola ya tenía él en sus ojos casi siempre apagados las chispas que saltaban de los de visita pero te ha de costar mucho trabajo puede que no tanto dijo mesías sin contenerse ella tragar ya tragó el anzuelo crees tú sí estoy segura pero no te fíes puedes marcharte con una tajada y dejar el pez en el agua como yo vea el momento de tirar mucho tiempo llevas pensándolo quién te lo ha dicho estos y puso los dedos sobre los ojos y lo de ella cómo lo sabes curiosón el que no está enamorado enamorado ni por pienso pero es natural que quiera saber cómo está ella para echar mis cuentas ella no está como un guante pero por dentro andará la procesión menudean los ataques de nervios ya sabes que cuando se casó cesaron que después volvieron pero nunca con la frecuencia de ahora su humor es desigual exagera la severidad con que juzga a las demás la aburre todo pasa unas encerronas ta 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 eso no es decir nada es mucho nada en mi favor tú qué sabes mira si le hablan de ti palidece o se pone como un tomate enmudece y después cambia de conversación en cuanto puede hablar en el teatro en el momento en que tú vuelves la cara te clava los ojos y cuando el público está más atento a la escena y ella cree que nadie la observa te clava los gemelos pero la observo yo por curiosidad claro porque a mí en último caso qué su alma su palma no eres su amiga íntima su amiga íntima sí íntima ella no tiene más intimidades que las de dentro de su cabeza tiene ese defectillo es muy cabilosa y todo se lo guarda por ella no sabré nunca nada un momento de silencio a no ser que ahora se lo cuelgue todo al magistral ya sabrás que le ha tomado de confesor sí eso dicen creo que es cosa del arcipreste que se cansa de asistir al confesionario no es cosa de ella tiene otra vez sus proyectos de misticismo visita y amaba misticismo a toda devoción que no fuera como la suya que no era devoción ana cuando chica allá en loreto tuvo ya según yo averigüé arranques así como de loca y vio visiones en fin desarreglos ahora vuelve pero es por otra causa y señaló al corazón está enamorada al barico no te quepa duda don álvaro sintió un profundo y tiernísimo agradecimiento le daban una fe en sí mismo aquellas palabras no quería saber más o mejor comprendió que nada positivo podía añadir visita vio en el rostro de aquella mujer una amargura que revelaban ciertos músculos mientras otros luchaban por borrar aquel gesto su voz temblaba un poco daba lástima a lo menos la sintió Mesía deja eso dijo acercándose a su amiga no hablemos de otros hablemos de nosotros estás guapísima ahora con esas parecía que hablaba con lengua metálica tontina si tú no fueras tan desconfiada qué novedades son estas preguntaron los labios y la lengua de placas de acero novedades las llamas novedades ingrata don álvaro acercó su rostro al de la dama golosa nadie pasaba por la calle era de las más desiertas crecía hierba entre las piedras aquel silencio era el que llamaba solemne y aristocrático don saturnino los que estaban detrás obdulia y paco no veían don álvaro estaba seguro se aproximó más a visita sonó una bofetada y después la carcajada estrepitosa de la del banco que dio un paso atrás huyendo de don álvaro loca idiota gimió mesía limpiando su mejilla que sintió húmeda y pegajosa vuelve a por otra a mí que soy tambor de marina como dice la marquesa la dama completamente tranquila sonriente se metió un terrón de azúcar en la boca era su sistema se prohibía a sí misma por desconfianza las dulzuras de los engaños de amor y los compensaba con golosinas que se pegaban al riñón mesía recordó con tristeza mezclada de remordimiento la noche en que aquella mujer saltaba por un balcón llena de fe y enamorada por una esquina de la calle del lado de la catedral apareció una señora que los del bancón reconocieron al momento era la regenta venía de negro de mantilla la acompañaba Petra su doncella pronto estuvieron debajo de ellos Ana iba distraída porque no levantó la cabeza Anita Anita gritó visitación entonces mesía pudo ver el rostro de la regenta que sonreía y saludaba nunca la había visto tan hermosa traía las mejillas sonrosadas y ella era pálida también parecía haber estado al lado de un fogón como visita y obdulia en sus ojos había un brillo seco destellos de alegría que se difundían en reflejos por todo el rostro venía con cara de sonreír a sus ideas y además de esto notó mesía que le había mirado sin conmoverse sin turbarse como a visita ni más ni menos hasta en su saludo más franco y expansivo que otras veces había visto una especie de desaire la expresión de una indiferencia que le irritaba era como si le hubiera dicho gozquecillo tú no muerdes no te temo se vería por de pronto aquella afabilidad era desprecio ¿qué había pasado en la catedral? ¿qué hombre era aquel don Fermín que en una sola conferencia había cambiado a aquella mujer? todo esto pensó en un momento irritado con vehemente deseo de salir de dudas y vacilaciones pero nada le salió al rostro saludó con su aire grave con aquel aire de gentleman que tanto le envidiaba a Trabuco su admirador y mortal enemigo ¿has confesado? sí, ahora mismo con el magistral por supuesto sí, con él ¿qué tal? excelente, ¿verdad? ¿qué te decía yo? ¿no subes? no, ahora no puedo Obdulia oyó la voz de Ana y corrió al balcón sin cuidarse de reparar el desorden de su traje peinado Ana, sube, anda tonta gritó la viuda mientras devoraba a la regenta con los ojos de pies a cabeza para Obdulia las demás mujeres no tenían más valor que el de un maniquí de colgar vestidos para trapos ellas para todo lo demás los hombres Ana se excusó otra vez tenía que hacer saludó con graciosa sonrisa y siguió adelante un momento se habían encontrado sus ojos con los de Mesía pero no se habían turbado ni escondido como otras veces le habían mirado distraídos sin que ella procurase evitar el contacto de aquellas pupilas cargadas de lastivia y de amor propio irritado confundido con el deseo todos callaban en el balcón mientras la regenta se alejaba y desaparecía por la calle desierta todos la siguieron con la mirada hasta que dobló la esquina Obdulia dijo queriendo afectar un tono algo desdeñoso va muy sencilla y se volvió al gabinete cómetela gritó al oído de Álvaro Visita con voz en que asomaba un poco de burla y añadió muy seria cuidado con el magistral que sabe mucha teología parda fin del capítulo 8 parte b capítulo 9 parte a de la regenta de Leopoldo Alas Clarín esta grabación de LibriVox está en el dominio público en la plaza nueva en una rinconada sumida ya en la sombra está el palacio de los ozores de fachada ostentosa recargada sin elegancia de sillares ennegrecidos como los del casino por la humedad que trepa hasta el tejado por las paredes al llegar al portal Ana se detuvo se estremeció como si sintiera frío miró hacia la boca calle próxima por allí el horizonte se abría lleno de resplandores la calle del águila era una pendiente rápida que dejaba ver en lontananza la sierra y los prados que forman su falda verdes y relucientes entonces cruzaban la plaza y pasaban sobre los tejados golondrinas gárulas inquietas que iban y venían como si hiciesen sus visitas de despedida próximo el viaje de invierno oye Petra no llames vamos a dar un paseo las dos solas sí las dos por los prados y campo traviesa pero señorita los prados estarán muy mojados por algún camino extraviado por donde no haya gente tú que eres de esas aldeas y conoces todo eso no sabes por dónde podremos ir sin que encontremos a nadie pero si estará todo húmedo ya no el sol habrá secado la tierra yo traigo buen calzado anda vamos Petra Ana suplicaba con la voz como una niña caprichosa y con el gesto como una mística que solicita favores celestiales Petra miró asombrada a su señora nunca la había visto así que era de aquella frialdad habitual de aquella tranquilidad que parecía recelo y desconfianza disimulados tenía la doncella algo más de 25 años era rubia de color de azafrán muy blanca de facciones correctas su hermosura podía excitar deseos pero difícilmente producía simpatías procuraba disimular el acento desagradable de la provincia y hablaba con afectación insoportable había servido en muchas casas principales era buena para todo y se aburría en casa de Quintanar donde no había aventuras ni propias ni ajenas amos y criados parecían de estuco don Víctor era un viejo tal vez amigo de los amores fáciles pero jamás había pasado su atrevimiento de alguna mirada insistente pegajosa y algún piropo envuelto en circunloquios que no le comprometían el ama era muy callada muy cabilosa o no tenía nada que tapar o lo tapaba muy bien sin embargo Petra había adquirido la convicción de que aquella señora estaba muy aburrida aprovechaba la doncella las pocas ocasiones que se le ofrecían para procurarse la confianza de la regenta era solícita discreta y fingía humildad virtud la más difícil en su concepto un paseo a campo traviesa después de confesar solas en una tarde húmeda daba mucho que pensar a Petra ella no deseaba otra cosa pero insistía en su oposición por ver a dónde llegaba el capricho del ama otras habían empezado así bajaron por la calle del águila a su extremo pasaba a perpendicular la carretera de Madrid por ahí no dijo el ama por aquí vamos hacia la fuente de marí Pepa a estas horas no hay nadie por estos sitios y el piso ya estará seco todavía da el sol mire usted allí está la fuente Petra mostró a su señora allá abajo en la vega una orla de álamos que parecía en aquel momento de plata y oro según la iluminaban los rayos oblicuos del poniente el camino era estrecho pero igual y firme a los lados se extendían prados de hierba alta y espesa y campos de hortaliza huertas y prados los riegan las aguas de la ciudad y son más fértiles que toda la campiña los prados de un verde fuerte con tornasoles azulados casi negros parecen de tupido terciopelo reflejando los rayos del sol en el ocaso deslumbran así brillaban entonces Ana entornaba los ojos con delicia como bañándose en la luz tamizada por aquella frescura del suelo setos de madreselva y zarzamora orlaban el camino y de trecho en trecho se erguía el tronco de un negrillo robusto y achaparrado de enorme cabezota como unas de bastos con algunos retoños en la calvicie varillas débiles que la brisa sacudía haciendo resonar como castañuelas las hojas solitarias de sus extremos mire usted señora cosa más rara a ninguna de esas ramas le queda más hoja que la más alta la de la punta después de esta observación y otras por el estilo Petra se paraba a coger florecillas en los setos se pinchaba los dedos se enganchaba el vestido en las zarzas daba gritos reía iba tomando cierta confianza al verse sola con su ama en medio de los prados por caminos de mala fama solitarios que sabían de ella tantas cosas dignas de ser calladas Petra no se fiaba de la piedad repentina de la regenta más de una hora de confesión la carita como iluminada al levantarse con la absolución encima y ahora este paseo por los campos y reír y permitirle ciertas libertades no me fío esperemos la doncella de Ana era amiga de llegar en sus cálculos y fantasías a las últimas consecuencias ya veían lontananza propinas sonantes en monedas de oro pero aquel sesgo religioso que tomaba la cosa daba por supuesto que había algo traía complicaciones que ofrecían novedad para la misma Petra que había visto lo que ella y Dios y aquellos y otros caminos solitarios sabían llegaron a la fuente de Mari y Pepa estaba a la sombra de robustos castaños que tenían la corteza acribillada de cicatrices en forma de iniciales y algunas expresando nombres enteros la orla de álamos que se veía desde lejos servía como de muralla para hacer el lugar más escondido y darle sombra a la hora de ponerse el sol por oriente se levantaba una loma que daba abrigo al apacible retiro formado por la naturaleza en torno del manantial aunque situado en una hondonada desde allí se veía magnífico paisaje porque a la parte de occidente otras ondas del terreno que semejaban un oleaje de verdura dejaban contemplar los lejanos términos y allá confundido con la neblina el corfín una montaña que escondía sus crestas en las nubes y caía a pico sobre valles ocultos detrás de colinas y montes más próximos el sol sesgaba el ambiente en que parecía flotar polvo luminoso detrás del cual aparecía el corfín con un tinte cardeno Ana se sentó sobre las raíces descubiertas de un castaño que daba sombra a la fuente contemplaba las laderas de la montaña iluminada como por luces de bengala y casi entre sueños oía a su lado el murmullo discreto del manantial y de la corriente que se precipitaba a refrescar los prados sobre las ramas del castaño saltaban gorriones y pinzones que no cerraban el pico y no acababan nunca de cantar formalmente distraídos en cualquier cosa inquietos revoltosos y vanamente gárulos hojas secas caían de cuando en cuando de las ramas al manantial flotaban dando vueltas con lenta marcha y acercándose al cauce estrecho por donde el agua salía se deslizaban rápidas y rectas y desaparecían en la corriente donde la superficie tersa se convertía en rizada plata una nevatilla en vetusta la bandera picoteaba el suelo y brincaba a los pies de Ana sin miedo fiada en la agilidad de sus alas daba vueltas barría el polvo con la cola se acercaba al agua bebía de un salto llegaba al seto se escondía un momento entre las ramas bajas de la zazamora por pura curiosidad y volvía a aparecer siempre alegre pizpireta quedó inmóvil un instante como si deliberase y de repente como asustada por aprensión sin el menor motivo tendió el vuelo recto y rápido al principio ondulante y pausado después y se perdió en la atmósfera que el sol oblicuo tenía de púrpura Ana siguió el vuelo de la lavandera con la mirada mientras pudo estos animalitos pensó sienten quieren y hasta hacen sus reflexiones ese pajarillo ha tenido una idea de repente se ha cansado de esta sombra y se ha ido a buscar luz calor espacio feliz él cansarse es tan natural ella misma la regenta estaba bien cansada de aquella sombra en que había vivido siempre sería algo nuevo algo digno de ser amado aquello que el magistral le había prometido cuando ella le había dicho que en la adolescencia había tenido antojos místicos y que después sus tías y todas las amigas de Betusta le habían hecho despreciar aquella vanidad piadosa que había contestado el magistral bien se acordaba le zumbaba todavía en los oídos aquella voz dulce que salía en pedazos como por tamiz por los cuadradillos de la celosía del confesionario y había dicho con unas palabras muy elocuentes que ella no podía repetir al pie de la letra algo parecido a esto hija mía ni aquellos anhelos de usted buscando a Dios antes de conocerle eran acendrada piedad ni los desdenes con que después fueron maltratados tuvieron pizca de prudencia pizca había dicho estaba ella segura la elocuencia del magistral en el confesionario no era como la que usaba en el púlpito ahora lo notaba en el confesionario aprovechaba las palabras familiares que dicen también ciertas cosas que jamás habían visto ella en los libros llenos de retórica y le había puesto una comparación si usted hija mía se baña en un río y revolviendo el agua al nadar por juego como solemos hacer encuentra entre la arena una pepita de oro pequeñísima que no vale una peseta ¿se creerá usted ya millonaria? ¿pensará que aquel descubrimiento la va a hacer rica? ¿que todo el río va a venir arrastrando monedas de cinco duros con la carita del rey y que todo va a ser para usted? eso sería absurdo ¿pero por esto? ¿va a tirar con desdén la pepita y a seguir jugueteando con el agua moviendo los brazos y haciendo saltar la corriente al azotarla con los pies y sin pensar ya nunca más en aquel poquito de oro que encontró entre la arena? estaba muy bien puesta la comparación ella se había visto con su traje de baño sin mangas braceando en el río a la sombra de avellanos y nogales y en la orilla estaba el magistral con su roquete blanquísimo de rodillas pidiéndole con las manos juntas que no arrojase la pepita de oro la elocuencia era aquello hablar así que se viera lo que se decía se había entusiasmado con aquel fluir de palabras dulces nuevas llenas de una alegría celestial había abierto su corazón delante de aquel agujero con varillas atravesadas también ella habría dicho muchas palabras que no había usado en su vida hablando con los demás entonces el magistral allá dentro callaba y cuando ella terminó la voz del confesionario temblaba al decir hija mía esa historia de sus tristezas de sus ensueños de sus aprensiones merece que yo medite mucho su alma es noble y solo porque en este sitio yo no puedo tributar elogios al penitente me abstengo de señalar dónde está el oro y dónde está el lodo y de hacerle ver que hay más oro de lo que parece sin embargo usted está enferma toda alma que viene aquí está enferma yo no sé cómo hay quien hable mal de la confesión aparte de su carácter de institución divina aún mirándola como asulto de utilidad humana no comprende usted y puede comprender cualquiera que es necesario este hospital de almas para los enfermos del espíritu el magistral había hablado de las consultas que los periódicos protestantes establecen para dilucidar casos de conciencia las señoras protestantes que no tienen padre espiritual acuden a la prensa ¿no es esto ridículo? el provisor había sonreído con la voz y había continuado diciendo lo que en sustancia era esto no debía ella acudir allí solo a pedir la absolución de sus pecados el alma tiene como el cuerpo su terapéutica y su higiene el confesor es médico higienista pero así como el enfermo que no toma la medicina o que oculta su enfermedad y el sano que no sigue el régimen que se le indica para conservar la salud así mismo se hacen daño así propios se engañan lo mismo se engaña y se daña a sí propio el pecador que oculta sus pecados o no los confiesa tales como son o los examina de prisa y mal o falta al régimen espiritual que se le impone no bastaba una conferencia para curar un alma ni acudir con enfermedades viejas y descuidadas era querer sanar de veras de todo esto se deducía racionalmente aparte todo precepto religioso la necesidad de confesar a menudo no se trataba de cumplir con una fórmula confesar no era eso era indispensable escoger con cuidado el confesor cuando se trataba de ponerse en cura pero una vez escogido era preciso considerarle como lo que era en efecto padre espiritual y hablando fuera de todo sentido religioso como hermano mayor del alma con quien las penas se desahogan y los anhelos se comunican y las esperanzas se afirman y las dudas se desvanecen si todo esto no lo ordenase nuestra religión lo mandaría el sentido común la religión es toda razón desde el dogma más alto hasta el pormenor menos importante del rito aquella conformidad de la fe y de la razón encantaba a la regenta ¿cómo tenía ella veintisiete años y jamás había oído esto? no se había atrevido a preguntárselo al magistral pero tiempo habría un gorrión con un grano de trigo en el pico se puso enfrente de Ana y se atrevió a mirarla con insolencia la dama se acordó del arcipreste que tenía el don de parecerse a los pájaros era un buen señor ripamilán pero qué manera de confesar una rutina que nunca le había enseñado nada a no ser su matrimonio nada había sacado de aquellas confesiones decía el pobre hombre que se sabía de memoria los pecados de la regenta y la interrumpía siempre con su eterno bien bien adelante qué más adelante reza tres padrenuestros una salve y reparte limosnas qué hombre tan raro ¿cuándo le había hablado a don Cayetano de si tenía ella este o el otro temperamento? pues el magistral enseguida le había dicho que era un temperamento especial que todo esto y más había que tener en cuenta esto era completamente nuevo además le había halagado mucho el notar que don Fermín le hablaba como a persona ilustrada como a un hombre de letras le había citado autores dando por supuesto que los conocía y al usar sin reparo palabras técnicas se aguardaba de explicárselas y qué elevación qué era la virtud qué era la santidad aquello había sido lo mejor la virtud era la belleza del alma la pulcritud la cosa más fácil para los espíritus nobles y limpios para un perezoso enemigo de la ropa limpia y del agua la pulcritud es un tormento un imposible para una persona decente así había dicho una necesidad de las más imperiosas de la vida la religión no presentaba como una senda ardua la de la virtud sino para los que viven sumidos en el pecado pero el hombre nuevo siempre estaba despierto en nosotros no había más que darle una voz y acudía la virtud comienza por un esfuerzo ligero si bien contrario al hábito adquirido al día siguiente el esfuerzo era menos costoso y su eficacia mayor por la velocidad adquirida por la inercia del bien esto era mecánico así lo había dicho el señor de paz la virtud podía definirse el equilibrio estable del alma además era una alegría un buen día de sol ráfagas de aire fresco embalsamado el alma virtuosa se convertía en una pajarera donde gorjeaban alegres los dones del espíritu santo animando el corazón en las tristezas de la vida aquella melancolía de que ella se quejaba era nostalgia de la virtud a que llegaría y por la que suspiraba su espíritu como por su patria la virtud era cuestión de arte de habilidad no sólo se conseguía por el ayuno por el ascetismo este era un medio muy santo pero había otros en la vida bulliciosa de nuestras ciudades se puede aspirar también a la perfección en aquel momento se figuraba la regenta como una babilonia aquella vetusta que le pareciera siempre tan pequeña tan monótona y triste ella que había leído a san agustín no recordaba que el santo obispo gustaba de la música religiosa no por el deleite de los sentidos sino porque elevaba el alma pues así todas las artes así la contemplación de la naturaleza la lectura de las obras históricas y de las filosóficas siendo puras podían elevar el alma y ponerla en el diapasón de la santidad al unísono de la virtud porque no ah y después cuando se llegaba más arriba a la seguridad de sí mismo cuando ya no se temía la tentación sino con temor prudente se encontraban edificantes muchos espectáculos que antes eran peligrosos así por ejemplo la lectura de libros prohibidos veneno para los débiles era purga para los fuertes al que llega a cierto grado de fortaleza la presencia del mal le edifica a su modo por el contraste el magistral no había dicho si él era tan fuerte como todo eso pero ella suponía que sí de todas maneras la virtud y la piedad eran cosas bien diferentes de lo que le habían enseñado sus tías y la devolución vulgar así la llamó para sus adentros que había aprendido como una rutina sí la religión verdadera se parecía en definitiva a sus ensueños de adolescente a sus visiones del monte de Loreto más que a la sosa y estúpida disciplina que a él habían enseñado como piedad seria y verdadera y cuántas más lecciones le había prometido el magistral para otro día cuántas cosas nuevas iba a saber y a sentir y qué dicha tener un alma hermana hermana mayor a quien poder hablar de tales asuntos los más interesantes los más altos sin duda de la cuestión personal esto es de los pecados de Ana se había hablado poco el magistral generalizaba enseguida no tenía datos necesitaba conocer la mujer al recordar esto sintió la regenta escrúpulos le había dado la absolución y ella no había dicho nada de su inclinación a don Álvaro sí inclinación ahora que consideraba vencido aquel impulso pecaminoso quería mirarlo de frente era inclinación nada de disfrazar las faltas había hablado sin precisar nada de malos pensamientos pero le parecía indecoroso e injusto para con ella misma hasta grosero personificar aquellas tentaciones decir que se trataba de un solo hombre de tales prendas y señalar los peligros que había pero debía haberlo hecho tal vez sin embargo no hubiera sido poner en berlina a don Víctor sin por qué ni para qué puesto que ella le era fiel de hecho y de voluntad y se lo sería eternamente y con todo debió haberlo especificado más en aquella parte de la confesión estaba bien absuelta podría comulgar tranquila al día siguiente eso no de ningún modo no comulgaría se quedaría en la cama fingiendo una jaqueca de tarde iría a reconciliar y al otro día la comunión este era el mejor plan la resolución de no comulgar a la mañana siguiente le dio una alegría de niña era como un día de asueto podía pasar la noche pensando en la religión en la virtud en general por aquel sistema nuevo y no preocuparse todavía con el cuidado de recibir al señor dignamente era una prórroga un respiro y ya no le parecía impropio dar rienda suelta a su alegría aquella alegría causada por fuerzas morales puramente y que tal vez era la alborada del día esplendoroso de la virtud qué feliz sería aquel magistral anegado en luz de alegría virtuosa llena el alma de pájaros que le cantaban como coros de ángeles dentro del corazón así él tenía aquella sonrisa eterna y se paseaba con tanto garbo por el espolón en medio de perezosos del alma de espíritus pequeños y vetustenses y qué color de salud vetusta vetusta encerraba aquel tesoro cómo no sería obispo el magistral quién sabe por qué era ella aunque digna de otro mundo nada más que una señora ex regenta de vetusta el lugar de la escena era lo de menos la variedad la hermosura estaba en las almas ese pajarillo no tiene alma y vuela con alas de pluma yo tengo espíritu y volaré con las alas invisibles del corazón cruzando el ambiente puro radiante de la virtud se estremeció de frío volvió a la realidad todo quedó en la sombra el sol ocultaba entre nubes pardas y espesas detrás de la cortina de álamos el último pedazo de su lumbre que se le había quedado atrás como un trapillo de púrpura la sombra y el frío fueron repentinos un coro estridente de ranas despidió al sol desde un charco del prado vecino parecía un himno de salvajes paganos a las tinieblas que se acercaban por oriente la regenta recordó las carracas de semana santa cuando se apaga la luz del ángulo misterioso y se rompen las cataratas del entusiasmo infantil con estrépito horrísono petra petra gritó estaba sola ¿a dónde había ido su doncella? un sapo en cuclillas miraba a la regenta encaramado en una raíz gruesa que salía de la tierra como una garra lo tenía a un palmo de su vestido ana dio un grito tuvo miedo se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola pensar y se burlaba de sus ilusiones petra petra la doncella no respondía el sapo la miraba con una impertinencia que le daba asco y un pavor tonto llegó petra venía sudando muy encarnada con la respiración fatigosa le caían hasta los ojos rizos dorados y menudos como había visto tan ensimismada a la señora se había llegado al molino de su primo antonio que estaba allí cerca a un tiro de fusil ana le fijó los ojos con los suyos pero ella desafió aquella mirada de inquisidor su primo antonio el molinero estaba enamorado de la doncella el ama lo sabía petra pensaba casarse con él pero más adelante cuando fuera más rico y ella más vieja de vez en cuando iba a verle para que no se apagase aquel fuego con que ella contaba para calentarse en la vejez miraba el molino como una caja de ahorros donde ella iba depositando sus economías de amor ana sin saber por qué sintió un poco de ira cómo serían aquellos amores de petra y el molinero qué le importaba a ella pero la manera de mirar a petra estudiando los pormenores de su traje algo descompuesto la fatiga que no podía ocultar el sudor el color de sus mejillas revelaba una curiosidad que quería ocultar en vano la regenta qué había hecho en el molino aquella mujer este pensamiento valedí obsesión estúpida que era casi un dolor absorbía toda la atención de ana a su pesar vamos vamos que es tarde sí señora es tarde entraremos en casa cuando ya estén encendidos los faroles no no tanto ya verá usted si no te hubieras detenido en la fragua de tu primo qué fragua es un molino señora a petra le supo a malicia lo que era una equivocación cuando llegaban a las primeras casas de vetusta obscurecía la luz amarillenta del gas brillaba de trecho en trecho cerca de las ramas polvorientas de las raquíticas acacias que adornaban el bulevar nombre popular de la calle por donde entraban en el pueblo cómo me has traído por aquí qué importa petra se encogió de hombros en vez de subir por la calle del águila habían dado un rodeo y entraban por una de las pocas calles nuevas de vetusta de casas de tres pisos iguales cargadas de galerías con cristales de colores sillones y discordantes la acera de tres metros de anchura una acera hiperbólica para vetusta estaba horlada por una fila de faroles en columna de hierro pintado de verde y por otra fila de árboles prisioneros en estrecha caja de madera verde también por esto se llamaba el bulevar o lo que era en rigor calle del triunfo de 1836 al anochecer hora en que dejaban el trabajo los obreros se convertía aquella acera en paseo donde era difícil andar sin pararse a cada tres pasos costureras chalequeras planchadoras ribeteadoras cigarreras fosforeras y armeros zapateros sastres carpinteros y hasta albañiles y canteros sin contar otras muchas clases de industriales se daban cita bajo las acacias del triunfo y paseaban allí una hora arrastrando los pies sobre las piedras con estridente sonsonete había comenzado aquel paseo años atrás como una especie de parodia imitaban las muchachas del pueblo los modales la voz las conversaciones de las señoritas y los obreros jóvenes se fingían caballeros cogidos del brazo y paseando con afectada jactancia poco a poco la broma se convirtió en costumbre y merced a ella la ciudad solitaria triste de día se animaba al comenzar la noche con una alegría exaltada que parecía una excitación nerviosa de toda la pobretería como decían los tertulios de vegallana era la fuerza de los talleres que salía al aire libre los músculos se movían por su cuenta a su gusto libres de la monotonía de la faena rutinaria cada cual además sin darse cuenta de ello estaba satisfecho de haber hecho algo útil de haber trabajado las muchachas reían sin motivo se pellizcaban tropezaban unas con otras se amontonaban y al pasar los grupos de obreros crecía la algazara había golpes en la espalda carcajadas de malicia gritos de mentida indignación de falso pudor no por hipocresía sino como si se tratara de un paso de comedia los remilgos eran fingidos pero el que se propasaba se exponía a salir con las mejillas ardiendo las virtudes que había allí sabían defenderse abofetadas en general se movía aquella multitud con cierto orden se paseaba en filas de ida y vuelta algunos señoritos se mezclaban con los grupos de obreros a ellas les solían parecer bien un piropo de un estudiante o de un ortera pero la indignación fingida era mayor cuando un levita se propasaba y siempre acompañaba a la protesta del pudor el sarcasmo aquellas jóvenes que no siempre estaban seguras de cenar al volver a casa insultaban al transeúnte que las llamaba hermosas suponiendo que el futraque tenía carpanta o sea hambre al usumo concedían que comería a cañamones los expertos no se aturdían por estos improperios convencionales que eran allí el buen tono insistían y acababan por sacar tajadas y la había la virtud y el vicio se codeaban sin escrúpulo iguales por el traje que era bastante descuidado aunque había algunas jóvenes limpias de aquel montón de hijas del trabajo que hace sudar salía un olor picante que los habituales transeúntes ni siquiera notaban pero que era molesto triste un olor de miseria perezosa abandonada aquel perfume de harapo lo respiraban muchas mujeres hermosas unas fuertes esbeltas otras delicadas dulces pero todas mal vestidas mal lavadas las más mal peinadas algunas el estrépito era infernal todos hablaban a gritos todos reían unos silbaban otros cantaban niñas de 14 años con rostro de ángel oían sin turbarse blasfemias y obscenidades que a veces las hacían reír como locas todos eran jóvenes el trabajador viejo no tiene esa alegría entre los hombres acaso ninguno había de 30 años el obrero pronto se hace taciturno pronto pierde la alegría expansiva sin causa hay pocos viejos verdes entre los proletarios Ana se vio envuelta sin pensarlo por aquella multitud no se podía salir de la acera había mucho lodo y pasaban carros y coches sin cesar era la hora del correo y aquel el camino de la estación los grupos se abrían para dejar paso a la regenta los mozalbetes más osados acercaban a ella al rostro con cierta insolencia pero la belleza bondadosa de aquella cara de María Santísima les imponía admiración y respeto las chalequeras no murmuraban ni reían al pasar Ana es la regenta qué guapa es esto decían ellas y ellos era una alabanza espontánea desinteresada olé salero viva tu madre se atrevió a gritar un andaluz con acento gallego su entusiasmo le costó una galleta un coscorrón de un amigo más respetuoso sobruto mira que es la regenta era popular su hermosura a petra también le decían unos prollastres que era un arcángel iba contenta Ana sonreía y aceleraba el paso dónde nos hemos metido qué importa lleve usted que no se la comen muchas señoritas podrían aprender crianza de estos pelagatos fin del capítulo 9 parte a capítulo 9 parte b de la regenta de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público alguna otra vez había pasado la regenta por allí a tales horas pero en esta ocasión con una especie de doble vista creía ver sentir allí en aquel montón de ropa sucia en el mismo olor picante de la chusma en la algazara de aquellas turbas una forma de placer del amor del amor que era por lo visto una necesidad universal también había cuchicheos secretos al oído entre aquel estrépito rostros lánguidos ceños de enamorados celosos miradas como rayos de pasión entre aquel cinismo aparente de los diálogos de los roces bruscos de los tropezones insolentes de la brutalidad jactanciosa había flores delicadas verdadero pudor ilusiones puras en sueños amorosos que vivían allí sin conciencia de los miasmas de la miseria Ana participó un momento de aquella voluptuosidad andrajosa pensó en sí misma en su vida consagrada al sacrificio a una prohibición absoluta del placer y se tuvo esa lástima profunda del egoísmo excitado ante las propias desdichas yo soy más pobre que todas estas mi criada tiene a su molinero que le dice al oído palabras que le encienden el rostro aquí oigo carcajadas del placer que causan emociones para mí desconocidas en aquel momento tuvieron que detenerse entre la multitud había un drama en la acera un joven alto de pelo negro y rizoso muy moreno vestido con blusa azul gritaba la mato la mato dejadme que quiero matarla sus compañeros le sujetaban querían llevársela el mozo echaba fuego por los ojos qué es eso preguntó Petra nada dijo uno celucos sí gritó una joven pero si ella se descuida la ahoga bien merecido lo tiene es una tal el joven de la blusa azul salió del paseo a viva fuerza casi arrastrado por sus amigos al pasar junto a la regenta la miró cara a cara distraído pensando en su venganza pero ella sintió aquellos ojos en los suyos como un contacto violento eran los celucos así miraban los celos era una belleza infernal sin duda la de aquellos ojos pero qué fuerte qué humana dejaron ama y criada por fin el bulevar y entraron en la calle del comercio de las tiendas salían haces de luz que llegaban al arroyo iluminando las piedras húmedas cubiertas de lodo delante del escaparate de una confitería nueva la más lujosa de Betusta un grupo de pillas de ocho a doce años discutían la calidad y el nombre de aquellas golosinas que no eran para ellos y cuyas excelencias sólo podían apreciar por conjeturas el más pequeño lamía el cristal con éxtasis delicioso con los ojos cerrados esa se llama Pitisa dijo uno en tono dogmático ay qué farol si eso es un pionono si sabré yo también aquella escena enterneció a la regenta siempre sentía apretada la garganta y lágrimas en los ojos cuando veía a los niños pobres admirar los dulces o los juguetes de los escaparates no eran para ellos esto le parecía la más terrible crueldad de la injusticia pero además ahora aquellos granujas discutiendo el nombre de lo que no habían de comer se le antojaban compañeros de desgracia hermanitos suyos sin saber por qué quiso llegar pronto a casa aquel enternecerse por todo la asustaba temía el ataque estaba muy nerviosa corre Petra corre dijo con voz muy débil espere usted señora allí parece que nos hacen seña sí a nosotras es ah son ellos sí quién el señorito Paco y don álvaro Petra notó que su ama temblaba un poco y palidecía dónde están a ver si podemos antes que ya no podían escapar don álvaro y Paco estaban delante de ellas el marquesito las detuvo haciendo una cortesía exagerada que era una de sus maneras de hacer sprit como decía ya el mismo ronzal mesías saludó muy formalmente de la confitería nueva salían chorros de gas que deslumbraban a los vetustenses no acostumbrados a tales despilfarros de gas don álvaro veía a la regenta envuelta en aquella claridad de batería de teatro y notó en la primer mirada que no era ya la mujer distraída de aquella tarde sin saber por qué le había desanimado la mirada plácida franca tranquila de poco antes y sin mayor fundamento la de ahora tímida rápida y miedosa le pareció una esperanza más la sumisión de Ana el triunfo no sería tanto pero él se alegraba de verse animado sin fe en sí mismo no daría un paso y había que dar muchos y pronto en vetusta llueve casi todo el año y los pocos días buenos se aprovechan para respirar el aire libre pero los paseos no están concurridos más que los días de fiesta las señoritas pobres que son las más no se resignan a enseñar el mismo vestido una tarde y otra y siempre de noche es otra cosa se sale de trapillo se recorre la parte nueva la calle del comercio la plaza del pan que tiene soportales aunque muy estrechos el boulevard un poco más tarde cuando ya está durmiendo la chusma y el pretexto es comprar algo en una casa hacen falta tantas cosas se entra en las tiendas pero se compra poco la calle del comercio es el núcleo de estos paseos nocturnos y algo disimulados los caballeros van y vienen por la ancha acera y miran con mayor o menor descaro a las damas sentadas junto al mostrador con un ojo en las novedades de la estación y con otro en la calle regatean los precios y cazan lisonjas y señas al vuelo los mancebos son casi todos catalanes pero pronuncian el castellano con suficiente corrección son amables guapos casi todos los más tienen la barba cortada a lo jesucristo muchos ojos negros almibarados y rosas en las mejillas inclinan la cabeza con una languidez entre romántica y cachazuda aquello lo mismo puede significar señorita abrigo una pasión secreta que señorita ni la paciencia de hop pero tendré paciencia oh le estoy cansando a usted dice visitación a un rubio con cuello marinero a quien ya he hecho ya cargar con 50 piezas de percal ah no señora es mi obligación y además lo hago con la mejor voluntad el mancebo ha de ser incansable para eso está allí visitación siempre tiene que hacer un mandilón para la criada pero no se decide nunca otras noches es ella la que está desnuda me va a coger el invierno sin un hilo sobre mi cuerpo el mancebo sonríe con amabilidad figurándose de buen grado a la dama delgada pero de buenas formas tritando en camisa bajo los rigores de una nevada no sea usted malo no sea usted tan material responde ella turbándose como una niña aturdida que sospecha haber sido indiscreta y clava en el mancebo los ojos risueños arrugaditos que visitación cree que echan chispas el catalán finge que se deja seducir por aquellos ojos y en cada vara rebaja un perro chico visitación triunfa pero no sabe que el mismo percal se lo vendió a Obdulia rebajando a un perro grande y con una ganancia superior a la que podía esperar el mancebo sonriente y con barba de judío las bellas vetustenses como dice el gacetillero de El Lávaro no saben salir de las tiendas de modas lo ven todo lo revuelven todo y les queda tiempo para marear a los horteras y tomar varas al sesgo frase de Orgaz de los señoritos que pasean por la acera disputando en voz alta para anunciar su presencia domina allí una alegría bulliciosa la alegría sin motivo que es la más expansiva y contentadiza ¿quién lo diría? no sólo el elemento joven de ambos sexos de El Lávaro sino las personas formales magistrados catedráticos autoridades abogados hasta clérigos están deseando todo el día sin darse cuenta la hora de las tiendas los días que hace bueno y pueden las damas decorosamente coger la mantilla y echarse a la calle es aquella una hora de cita que sin saberlo ellos mismos se dan los vetustenses para satisfacer la necesidad de verse y codearse y oír ruido humano es de notar que los vetustenses se aman y se aborrecen se necesitan y se desprecian uno por uno el vetustense maldice de sus conciudadanos pero defiende el carácter del pueblo en masa y si le sacan de allí suspira por volver en el paseo de la noche que viene a ser subrepticio a lo menos así lo llama a do saturnino hay además el atractivo que le presta la fantasía el gas no es para prodigado por un ayuntamiento lleno de deudas y un farol aquí y otro a cincuenta pasos si no hace luna en las noches románticas no hay gas no deslumbran ni quitan a la noche su misterio se ve lo que no hay cada cual según su imaginación atribuye a los que pasan la figura que quiere parecen otras las chicas dicen los pollos los vetustenses gozan la ilusión de creerse en otra parte sin salir de su pueblo todo se vuelve caras nuevas que después no son nuevas ¿quién son estas? y resulta que son las de Mínguez es decir las eternas Mínguez las de ayer las de anteayer las de siempre pero mientras la ilusión dura en los pueblos donde pocas veces se tienen espectáculos gratuitos lo es y más interesante el de contemplarse mutuamente un paseo cogido por los cabellos es un placer delicado intenso que gozan con delicia inefable las masas proletarias de la honrada clase media española hay estudiante que se acuesta satisfecho con media docena de miradas recogidas acá y allá en sus idas y venidas por el espolón o por la calle del comercio y niña casadera que tiene para ocho días con una flor amorosa que fingió desdeñar por impertinente y que saborea a sus olas mientras borda unas zapatillas durante siete días mortales detrás del cristal que azota la lluvia incansable así se explica aquel entrar y salir en los comercios aquel reír por cualquier cosa aquel encontrar gracia en cada frase de un ortera en la diablura de un estudiante que mete la cabeza por un escaparate abierto todo es movimiento risa algazara este pueblo es el mismo que asiste silencioso grave estirado a los paseos de solemnidad y compungido cabizbajo lleno de unción de el lábaro a los sermones a las novenas a los oficios de semana santa y hasta el miserere Ana creía ver en cada rostro la llama de la poesía las vetustenses le parecían más guapas más elegantes más seductoras que otros días y en los hombres veía aire distinguido ademanes resueltos corte romántico con la imaginación iba juntando por parejas a hombres y mujeres según pasaban y ya se le antojaba que vivía en una ciudad donde criadas costureras y señoritas amaban y eran amadas por molineros obreros estudiantes y militares de la reserva sólo ella no tenía amor ella y los niños pobres que lamían los cristales de las confiterías eran los desheredados una ola de rebeldía se movía en su sangre camino de cerebro temía otra vez el ataque qué era aquello señor qué era aquello por qué en día semejante cuando su espíritu acababa de entrar en vida nueva vida de víctima pero no de sacrificio estéril sin testigos sino acompañado por la voz animadora de un alma hermana por qué en ocasión tan importuna se presentaba aquel afán de sus entrañas que ella creía cosa de los nervios a mortificarla a gritar guerra dentro de su cabeza y a volverlo de arriba abajo no había estado en la fuente de mar y pepa entregada a la esperanza de la virtud no se abrían nuevos horizontes a su alma no iba a vivir para algo en adelante o quién le hubiera puesto al señor magistral allí su mano tropezó con la de un hombre sintió un calor dulce y un contacto pegajoso no era el magistral era don álvaro que venía a su lado hablando de cualquier cosa ella apenas le oía ni quería atribuir a su presencia aquel cambio de temperatura moral que lamentaba para sus adentros en tanto que veía a las jóvenes y a las jamonas vetustenses coquetear en la acera y en las tiendas deslumbrantes de gas don álvaro opinaba lo contrario que bastaba su presencia y su contacto para adelantar los acontecimientos para tener idea de lo que mesía pensaba del prestigio de su físico hay que figurarse una máquina eléctrica con conciencia de que puede echar chispas él se creía una máquina eléctrica de amor la cuestión era que la máquina estuviera preparada era fatuo hasta ese extremo pero dígase en su abono que nadie lo sabía y que podía citar numerosos hechos que acreditaban el motivo de aquella vanidad monstruosa se creía hombre de talento él era principalmente un político confiaba en su experiencia de hombre de mundo y en su arte de tenorio pero humildemente se declaraba a sí mismo que todo esto no era nada comparado con el prestigio de su belleza corporal para seducir a mujeres gastadas a itas de amor mimosas de gustos estragados tal vez no basta la figura ni es lo principal siquiera pero las vírgenes honradas conocía él otra clase y las casadas honestas se rinden al buen mozo no conozco seductores corcovados ni enanos decía encogiéndose de hombros las pocas veces que con sus amigos íntimos hablaba de estas cosas solía ser después de cenar fuerte se me habla de extravíos del gusto eso es lo excepcional pero nadie querrá ser en el amor lo que es en el asafétida en los olores y sin embargo las damas romanas de la decadencia Paco Vegallana acudía entonces con el testimonio de las lecturas técnico escandalosas describía todas las aberraciones de la lubricidad femenina en lo antiguo en la edad media y en los tiempos modernos no había nada nuevo lo mismo que hacen las parisienses más pervertidas lo sabían y hacían las meretrices de Babilonia y de Cervatana Paco padecía distracciones cada vez que se remontaba a la historia antigua esta Cervatana era Ecvatana pero él la llamaba así por equivocación indudablemente ya sabía a qué ciudad se refería era una que tenía muchas murallas de colores diferentes lo había leído en la historia de la prostitución en la de Dufour no en la otra que conocía también era un sabio yo he leído añadía don Álvaro en Casos Tales que ha habido princesas y reinas encaprichadas y metidas con monos así como suena monos sí señor acudía Paco a decir lo afirma Víctor Hugo en una novela que en francés se llama el hombre que ríe y en español de orden del rey pero fuera de eso que es lo excepcional continuaba Mesía diciendo hay que desengañarse lo que buscan las mujeres es un buen físico eso creo yo solía afirmar Ronzal la mujer es así urbices orbi en todas partes en el latín de Trabuco además don Álvaro era profundamente materialista y esto no lo confesaba a nadie como en él lo principal era el político transigía con la religión de los mayores de Paco y se reía de la separación de la iglesia y el estado es más le parecía de mal tono llevar la contraria a los católicos de buena fe en París había aprendido ya en 1867 cuando fue a la exposición que lo de Chic era el creer como el carbonero Sport y catolicismo esta era la moda que continuaba imperando pero es claro que lo de creer era decir que se creía él no tenía fe alguna ni bendita falta a no ser cuando le entraba el miedo de la muerte cuando caía enfermo y se encontraba en la fonda solo abandonado de todo cariño verdadero entonces sentía sinceramente a pesar de haber corrido tanto no ser un cristiano sincero pero sanaba y decía va todo es efecto de la debilidad sin embargo bueno era ilustrarse fundar en algo aquel materialismo que también casaba con sus demás ideas respecto del mundo y de la manera de explotarlo había pedido a un amigo libros que le probasen el materialismo en pocas palabras empezó por aprender que ya no había tal metafísica idea que le pareció excelente porque evitaba muchos rompecabezas leyó fuerza y materia de buchner y algunos libros de flamarion pero estos le disgustaron hablaban mal de la iglesia y bien del cielo de dios del alma y precisamente él quería todo lo contrario flamarion no era chic tampoco leyó a molesthot y a virchoy y a van gord traducidos cubiertos con papel de color de azafrán no entendió mucho pero se iba al grano todo era masa gris corriente lo que él quería lo principal era que no hubiese infierno también leyó en francés el poema de lucrecio de rerum natura llegó hasta la mitad decía bien el poeta pero aquello era muy largo ya no veía más que átomos y su buena figura era un feliz conjunto de moléculas en forma de gancho para aprender a todas las mujeres bonitas que se le pusieran delante así estaba por dentro mesía en punto a creencias pero a estos subterráneos no había llegado el mismo paco que era buen católico según mesía aquello era para él solo mientras estaba en vetusta en sus viajes a parís sacaba el fondo del baúl y el fondo del materialismo a sus queridas cuando no eran demasiado beatas y estaban muy enamoradas procuraba imbuirlas en sus ideas acerca del átomo y la fuerza el materialismo de mesía era fácil de entender lo explicaba en dos conferencias cuando la mujer se convencía de que no había metafísica le iba mucho mejor a don álvaro al recordar una hembra de las convertidas al epicureísmo solía decir don álvaro con una llama en los ojos muy abiertos qué mujer aquella y suspiraba aquella mujer nunca había sido una vetustense las vetustenses tampoco creían en la metafísica no sabían de ella pero no pasaban por ciertas cosas don álvaro iba al lado de ana convencido de que su presencia bastaba para producir efectos deleterios en aquella virtud en que él mismo creía las palabras eran por entonces y sin perjuicio lo de menos él también solía hablar con elocuencia al alma vaya pero en otras circunstancias más adelante paco iba detrás sin desdeñar la conversación de petra que se mirlaba hablando con el marquesito en materia de amor la criada no creía en las clases y concebía muy bien que un noble se encaprichara y se casase con ella a verbigracia no decía que don paquito estuviera en tal caso ni mucho menos pero le alababa el pelo de oro y la blancura del cutis y por algo se empieza debe de aburrirse usted mucho en vetusta ana decía don álvaro buscaba en vano manera natural de llevar la conversación a un punto por lo menos análogo al que pensaba tratar muy por largo llegada a la ocasión oportuna sí a veces me aburro llueve tanto y aunque no llueva usted no va a ninguna parte se hará que usted no se fija en mí bastante es algo estas palabras apenas dichas le parecieron imprudentes era ella quien las había pronunciado así hablaba Obdulia con los hombres pero ella Ana don álvaro se vio en un apuro qué pretendía aquella señora provocar una conversación para aludir a lo que había entre ellos que en rigor no era nada que mereciese comentarios debía él extrañar aquella inadvertencia de Ana que no se fijaba en ella era coquetría vulgar o algo más alambicado que él nos explicaba quería dar por nulo todo lo que ambos sabían las citas sin citarse en tal iglesia en el teatro en el paseo quería negar valor a las miradas fijas intensas que a veces le otorgaba como favor celestial que no debe prodigarse el primer impulso de Ana había sido inconsciente había hablado como quien repite una frase hecha sin sentido pero después pensó que aquella respuesta podía servir para desanimar a Mesía dándole a entender que ella no había entrado en aquel pacto de sordomudos pero esto mismo era inoportuno era demasiado negar era negar la evidencia don Álvaro temía aventurar mucho aquella noche y creyó lo menos ridículo hacerse el interesante según el estilo que empleaban los vetustenses para tales materias y dijo con el tono de una galantería vulgar obligada señora usted donde quiera tiene que llamar la atención aún del más distraído y como esto le pareció cursi y algo anfibológico añadió algunas palabras no menos vulgares y frías no comprendía él todavía que aquello de hacerse el interesante si hubiera sido ridículo tratándose de otras mujeres era la mejor arma contra la regenta Ana lo olvidó todo de repente para pensar en el dolor que sintió al oír aquellas palabras si habré visto yo visiones si jamás este hombre me habrá mirado con amor si aquel verle en otras partes sería casualidad si sus ojos estarían distraídos al fijarse en mí aquellas tristezas aquellos arranques mal disimulados de impaciencia de despecho que yo observaba con el rabillo del ojo ay si esto era lo cierto con el rabillo serían ilusiones mías nada más que ilusiones pero si no podía ser y sentía sudores y escalofríos al imaginarlo nunca nunca accedería ella a satisfacer las ansias que aquellas miradas le revelaban con muda elocuencia sería virtuosa siempre consumaría el sacrificio su don víctor y nada más es decir nada pero la nada era su dote de amor más renunciar a la tentación misma esto era demasiado la tentación era suya su único placer bastante hacía con no dejarse vencer pero quería dejarse tentar la idea de que mesía nada esperaba de ella ni nada solicitaba le parecía un agujero negro abierto en su corazón que se iba llenando de vacío no no la tentación era suya su placer el único ¿qué haría si no luchaba? y más más todavía pensaba sin poder remediarlo ella no debía no podía querer pero ser querida ¿por qué no? oh de qué manera tan terrible acababa aquel día que había tenido por feliz aquel día en que se presentaba un compañero del alma el magistral el confesor que le decía que era tan fácil la virtud sí era fácil bien lo sabía ella pero si le quitaban la tentación no tendría mérito sería prosa pura una cosa vetustense lo que ella más aborrecía don Álvaro que si no era tan buen político como se figuraba de diplomacia del galanteo entendía un poco comprendió pronto que sin saber cómo había acertado en la voz de la regenta en el desconcierto de sus palabras notó que le había hecho efecto la sequedad de la vulgarísima galantería ¿esperaba ya una declaración? pero si mañana va a comulgar ¿qué mujer es esta? una hermosísima mujer añadió el materialista en sus adentros al mirarla a su lado con llamas en los ojos y Carmín en las mejillas habían llegado al portal del caserón de los ozores y se detuvieron el farol dorado que pendía del techo alumbraba apenas el ancho zaguán estaban casi a oscuras hacía algunos minutos que callaban ¿y Petra? ¿y Paco? preguntó la regenta alarmada ahí vienen ahora dan vuelta a la esquina Anita sentía seca la boca para hablar necesitaba humedecer con la lengua los labios lo vio Mesía que adoraba este gesto del de la regenta y sin poder contenerse fuera de su plan Natura Naturans exclamó ¡qué monísima! ¡qué monísima! pero lo dijo con voz ronca sin conciencia de que hablaba muy bajo sin alarde de atrevimiento fue una fuga de pasión que por lo mismo importaba más que una flor insípida y no era una desfachatez podía tomarse por una declaración por una brutalidad de la naturaleza excitada por todo menos por una osadía impertinente imposible en el más cumplido caballero Ana fingió no oír pero sus ojos la delataron y brillando en la sombra buscando a don Álvaro que había retrocedido un paso en la oscuridad le pagaron con creces las delicias que aquellas palabras dejaron caer como lluvia benéfica en el alma de la regenta es mía pensó don Álvaro con deleite superior al que él mismo esperaba en el día del triunfo ¿quieren ustedes subir a descansar? preguntó la dama a los caballeros al ver llegar a Paco no gracias yo volveré luego con mamá a buscarte ¿a buscarme? sí ¿no te lo ha dicho ese? hoy vas al teatro con nosotros hay estreno es decir un estreno de don Pedro Calderón de la barca el ídolo de tu marido ¿no sabes? ha venido un actor de Madrid Perales muy amigo mío que imita a Calvo muy bien hoy hacen la vida es sueño no faltaba más tienes que venir una solemnidad mamá se empeña espera vestida pero criatura si mañana tengo que comulgar ¿eso qué importa? vaya si importa lo dejas para otro día en fin ya arreglarás eso con mamá porque ya viene a buscarte y sin atender a más salió del portal el aturdido marquesito Petra ya estaba dentro en el patio haciendo como que no oía ya sabía a qué atenerse era aquel por lo menos aquel era uno el marquesito la había entretenido a ella para dejar solos a los otros se le conocía en que estaba tan frío no le había dado ni un mal abrazo en lo oscuro escuchó oyó que don Álvaro se despedía con una voz temblorosa y muy humilde ¿irá usted al teatro? no de fijo no contestó la regenta cerrando detrás de sí la puerta y entrando en el patio fin del capítulo 9 parte b capítulo 10 de la regenta de Leopoldo Alas Clarín esta grabación de LibriVox está en el dominio público a las 8 a las 8 en punto la berlina de la marquesa venía arrancando chispas por las mal empedradas calles de la encimada llegaba a la plaza nueva y se detenía delante del caserón arrinconado la marquesa de azul y oro luciendo a somos de encantos que fueron hoy mustios collados con las canas teñidas de negro y el tinte empolvado de blanco entraba en el comedor de la regenta abriendo puertas con estrépito como que es esto no te has vestido que terca exclamó Paquito que acompañaba a su madre don Víctor inclinó la cabeza y encogió los hombros dando a entender que no era responsable de aquella terquedad él sí estaba dispuesto en efecto se abrochaba los guantes y lucía su levita de tricot muy ajustada Ana sonrió a la marquesa pero señora si es una locura ¿por qué se ha molestado usted? como locura ahora mismo te vas a vestir pues ya que me he molestado como tú dices no será en vano ea arriba o aquí mismo delante de estos señores te peino te calzo y te visto eso es dijo Paco te vestimos te peinamos don Víctor don Víctor instó también la vida es sueño hija mía es el portento de los portentos del teatro es un drama simbólico filosófico sí ya sé Quintanar y Perales que lo dice también mi amigo Perales y que habrá tanta gente añadió la marquesa por Dios señora con mil amores si no fuera no voy otras veces pero si mañana tengo que comulgar ta 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 y qué tiene eso que ver lo sabe la gente vas tú al teatro a pecar el arte es una religión advirtió don Víctor consultando el reloj temeroso de perderlo de hipógrifo violento que corriste parejas con el viento después supo que esto lo suprimirían qué escándalo pero niña prosiguió demasiado nos honra la marquesa qué honra ni qué calabazas pero ha de venir no señora es inútil insistir disputaron mucho tiempo pero al final doña Rufina que también quería ver empezar cedió y se llevó a don Víctor que hizo algunos remilgos ya que ella es tan terca me quedaré yo también no faltaba más exclamó la regenta asustada ¿no vas otras noches? don Víctor insistió otro poco en quedarse en perder aquel drama de dramas pero al fin Ana se vio sola en el comedor cerca de aquella chimenea de campana churrigueresca exuberante de relieves de yeso pintada con colores de lagarto la chimenea al amor de cuya lumbre leyera en otros días tantos folletines la señorita doña Anunciación Ozores que en paz descansa ahora no había allí fuego la hornilla descubierta era un agujero de tristeza Petra recogió el servicio de café andaba perezosa entró y salió muchas veces el ama no la veía siquiera miraba sin mover los párpados a la hornilla negra y fría la doncella se comía con los ojos a la señora no va al teatro aquí pasa algo estorbaré me necesitará ¿querrá algo la señora? preguntó sobresaltada la regenta respondió ¿yo? ¿qué? nada vete después de todo era una tontería haber dado aquel desaire a la marquesa estando decidida a no comulgar al día siguiente pero ¿y por qué no habría de comulgar? ¿era ella una beata con escrúpulos necios? ¿qué tenía que echarse en cara? ¿en qué había faltado? todo Betusta en aquel momento estaba gozando entre ruido luz música alegría y ella sola sola allí en aquel comedor oscuro triste frío lleno de recuerdos odiosos o necios huyendo la ocasión de dar pábulo a una pasión que halagaría a la mujer más presuntuosa ¿era esto pecar? nada tenía ella que ver con don Álvaro podía él estar todo lo enamorado que quisiera pero ella jamás le otorgaría el favor más insignificante desde ahora ni mirarle siquiera estaba decidida ¿qué había de confesar? nada ¿para qué reconciliar? para nada podía comulgar sin miedo sí madrugaría comulgaría pero bastaba bastaba por Dios de pensar en aquello se volvía loca aquel continuo estudiar su pensamiento acecharse a sí misma acusarse por ideas inocentes de malos pensamientos era un martirio un martirio que añadía a los que la vida le había atraído y seguía trayendo sin buscarlos pero ¿qué había de hacer si no cavilar una mujer como ella? ¿en qué se había de divertir? ¿en cazar con liga o con reclamo como su marido? ¿en plantar eucaliptus donde no querían nacer como frígilis? en aquel momento vio a todos los vetustenses felices a su modo entregados unos al vicio otros a cualquier manía pero todos satisfechos sólo ella estaba allí como en un destierro pero hay era una desterrada que no tenía patria donde volver ni por la cual suspirar había vivido en Granada en Zaragoza en Granada otra vez y en Valladolid don Víctor siempre con ella ¿y qué había dejado ni a orillas del Ebro el río del Trovador ni a orillas del Genil y del Darro? nada a lo más algún conato de aventura ridícula se acordó del inglés que tenía un Carmen junto a la Alhambra el que se enamoró de ella y le regaló la piel de tigre cazado en la India por sus criados había sabido más adelante que aquel hombre en una carta que ella rasgó la juraba ahorcarse de un árbol histórico de los jardines del Generalife junto a las fuentes de eterna poesía y voluptuosa frescura aquel pobre Mr. Brook se había casado con una gitana del Albaicín buen provecho pero de todas maneras era una aventura estúpida la piel del tigre la conservaba por el tigre no por el inglés esta historia no la sabía bien Obdulia creía que se trataba de un norteamericano se lo había dicho visitación ¿por qué no había ido al teatro? tal vez allí hubiera podido alejar de sí aquellas ideas tristes desconsoladoras que se clavaban en su cerebro como alfileres en un acérico si estaba siendo una tonta ¿por qué no había de hacer lo que todas las demás? en aquel instante pensaba como si no hubiera en toda la ciudad más mujeres honestas que ella se puso en pie estaba impaciente casi airada miró a la llama de la lámpara suspendida sobre la mesa la ofendía aquella luz salió del comedor entró en su gabinete abrió el balcón apoyó los codos en el hierro y la cabeza en las manos la luna brillaba enfrente detrás de los soberbios eucaliptus del parque plantados por frígilis duraba aquel viento sur blando templado perezoso a veces ráfagas vivas movían como sonajas de panderetas las hojas que empezaban a secarse y sonaban con timbre metálico eran como estremecimientos de aquella naturaleza próxima a dormir su sueño de invierno Ana oía ruidos confusos de la ciudad con resonancias prolongadas melancólicas gritos fragmentos de canciones lejanas ladridos todo desvanecido en el aire como la luz blanquecina reverberada por la niebla tenue que se cernía sobre vetusta y parecía el cuerpo del viento blando y caliente miró al cielo a la luz grande que tenía enfrente sin saber lo que miraba sintió en los ojos un polvo de claridad argentina hilo de plata que bajaba desde lo más alto a sus ojos como telas de araña las lágrimas refractaban así los rayos de la luna ¿por qué lloraba? ¿a qué venía aquello? también ella era bien necia tenía miedo de estos enternecimientos que no servían para nada la luna la miraba a ella con un solo ojo metido el otro en el abismo los eucaliptus de frígilis inclinando leve y majestuosamente su copa se acercaban unos a otros cuchicheando como diciéndose discretamente lo que pensaban de aquella loca de aquella mujer sin madre sin hijos sin amor que había jurado fidelidad eterna a un hombre que prefería un buen macho de perdiz a todas las caricias conyugales aquel frígilis el de los eucaliptos había tenido la culpa se lo había metido por los ojos y hacía ocho años y todavía pensaba en esta mala pasada de frígilis como si fuera una injuria de la víspera y si se hubiera casado con don fruto redondo acaso le hubiera sido infiel pero aquel don víctor era tan bueno tan caballero parecía un padre y aparte la fe jurada era una villanía una ingratitud de engañarle con don frutos hubiera sido tal vez otra cosa no hubiera habido más remedio sería tan brutal tan grosero don álvaro entonces la hubiera robado sí y estarían al fin del mundo a estas horas y si redondo se incomodaba tendría que batirse con mesía ana contempló a don frutos el mísero tendido sobre la arena ahogándose en un charco de sangre como la que ella había visto en la plaza de toros una sangre casi negra muy espesa y con espuma qué horror tuvo asco de aquella imagen y de las ideas que la habían traído qué miserable soy en estas horas de desaliento qué infamias estoy pensando se ahogaba en el balcón quiso bajar a la huerta al parque sin pedir luz ni encenderla alumbrada por la luna atravesó algunas habitaciones buscando la escalera del parterre pero al pasar cerca del despacho de quintanar cambió de propósito y se dijo entraré ahí ese debe de tener fósforo sobre la mesa voy a escribir al magistral le diré que me espere mañana de tarde necesito reconciliar yo no puedo recibir la comunión así se lo contaré todo todo lo de dentro lo de más adentro también el despacho estaba a oscuras allí no entraba la luna Ana avanzó tentando las paredes a cada paso tropezaba con un mueble se arrepintió de haberse aventurado sin luz en aquella estancia que no tenía un pie cuadrado libre de estorbos pero ya no era otra cosa de volverse atrás dio un paso sin apoyarse en la pared siguió de frente con las manos de avanzada para evitar un choque ay Jesús ¿quién va? ¿quién es? ¿quién me sujeta? gritó horrorizada su mano había tocado un objeto frío metálico que había cedido a la opresión y enseguida oyó un chasquido y sintió dos golpes simultáneos en el brazo que quedó preso entre unas tenazas inflexibles que oprimían la carne con fuerza con toda la que le dio el miedo sacudió el brazo para librarse de aquella prisión mientras seguía gritando Petra Luz ¿quién está ahí? las tenazas no soltaron la presa siguieron sus movimientos y Ana sintió un peso oyó el estrépito de cristales que se quebraban en el pavimento al caer en compañía de otros objetos resonantes al chocar con el piso no se atrevía a coger con la otra mano las tenazas que la oprimían y no se libraba de ellas aunque seguía sacudiendo el brazo buscó la puerta tropezó mil veces ya sin tino todo lo echaba a tierra sonaba sin cesar el ruido de algo que se quebraba o rodaba con estrépito por el suelo llegó Petra con luz señora señora ¿qué es esto? ¿ladrones? no calla ven acá quítame esto que me oprime como unas tenazas Ana estaba roja de vergüenza y de ira sentía una indignación tan grande como la cólera de Aquiles el hijo de Peleo Petra intentó arrancar el brazo de su ama de aquella trampa en que había caído era una máquina que según Frígilis y Quintanar sus inventores serviría para coger zorros en los gallineros en cuanto acabasen ellos de vencer cierta dificultad de mecánica que retardaba la aplicación del artefacto era necesario que el hocico del animal tocase en un punto determinado si tocaba inmediatamente caía sobre su cabeza una barra metálica y otra idéntica le sujetaba por debajo de la quejada inferior la fuerza del resorte no era suficiente para matar al ladrón de corral pero sí para detenerlo merced a ciertos ganchos incruentos sabiamente preparados ni Frígilis ni Quintanar querían sangre no pretendían más que tener bien sujeto al delincuente cogido infragante si estos inventores no hubieran sabido armonizar los intereses de la industria con los estatutos de la sociedad protector de animales lo hubiera pasado mal aquella noche la regenta por fortuna Quintanar era correccionalista quería la enmienda del culpable pero no su destrucción los zorros que él cazara sobrevivirían no faltaba para que la máquina fuese perfecta más que esto que los ladrones de gallinas viniesen a tropezar con el botón del resorte endiablado como había tropezado aquella señora ni Petra ni su ama conocían el uso de aquel artefacto que tuvieron que destrozar y buenos sudores les costó para separarlo del brazo que magullaba Petra contenía la risa a duras penas se contentó con decir que es tropicio apuntando a los pedazos de loza cristal y otras materias incalificables que yacían sobre el piso si hubiera sido si hubiera sido yo me despedía don víctor ay señora se ha roto usted tres de esos tiestos nuevos y el cuadro de las mariposas se ha hecho pedacitos y se ha roto una vitrina de herbario y basta deja esa luz ahí vete interrumpió la regenta Petra insistió gozándose en la disimulada cólera de su ama quiere usted que traiga arnica señora mire usted tiene el brazo amoratado ya lo creo apenas mordería con fuerza a este demonio de guillotina pero qué será eso usted lo sabe yo no no déjame tráeme un poco de agua ya lo creo y Tila si está de pálida como una muerta pero por qué andaba usted a oscura señora qué susto pero qué susto qué demonches de diablura será eso pues para cazar gorriones no es y lo hemos roto mire usted pero no hubo remedio Petra salió volviendo con Arnica que no quiso aplicarse la regenta después vino con Tila recogió los restos de los cachivaches y los puso sobre mesas y armarios como si fueran reliquias santas sentía un júbilo singular viendo aquella ruina de objetos que ella tenía que considerar como vasos sagrados de un culto desconocido si hubiera sido yo repetía entre dientes al juntar los últimos pedazos puesta en cuclillas gozaba con delicia de aquella catástrofe desde el punto de vista de su irresponsabilidad Ana bajó a la huerta olvidada ya de la carta que quería escribir le dolía el brazo le dolía con el escozor moral de las bofetadas que deshonran le parecía una vergüenza y una degradación ridícula todo aquello estaba furiosa su don víctor aquel idiota en aquel momento no se volvía atrás qué diría Petra para sus adentros qué marido era aquel que cazaba con trampas a su esposa miró a la luna y se le figuró que le hacía muecas burlándose de su aventura los árboles seguían hablándose al oído murmurando con todas las hojas comentaban con irónica sonrisilla el lance de la guillotina como decía Petra qué hermosa noche pero quién era ella para admirar la noche serena qué tenía que ver toda aquella poesía melancólica de cielo y tierra con lo que le sucedía a ella si pensaría Quintanar que una mujer es de hierro y puede resistir sin caer en la tentación manías de un marido que inventa máquinas absurdas para magullar los brazos de su esposa su marido era botánico ornitólogo floricultor arboricultor cazador crítico de comedias cómico jurisconsulto todo menos un marido quería más a Frígilis que a su mujer ¿y quién era Frígilis? un loco simpático años atrás pero ahora completamente ido intratable un hombre que tenía la manía de la aclimatación que todo lo quería armonizar mezclar y confundir que injertaba perales en manzanos y creía que todo era uno y lo mismo y pretendía que el caso era adaptarse al medio un hombre que había llegado en su orgía de disparates a injertar gallos ingleses en gallos españoles lo había visto ella unos pobrecitos animales con la cresta despedazada y encima sujeto con trapos un muñón de carne cruda sanguinolienta ¡qué asco! aquel Herodes era el pílades de su marido y hacía tres años que ella vivía entre aquel par de sonámbulos sin más relaciones íntimas bastaba bastaba no podía más aquello era la gota de agua que hace desbordar caer en una trampa que un marido coloca en su despacho como si fuera el monte ¿no era esto del colmo de lo ridículo? la exageración de aquel sentimiento de cólera injustísima pueril la hizo notar su error ella sí que era ridícula irritarse de aquel modo por un incidente vulgar insignificante y volvió contra sí todo el desprecio ¿qué culpa tiene él de que yo entre a deshora sin luz en su despacho? ¿qué motivo racional de queja tenía ella? ninguno oh no había pretexto no había pretexto para la ingratitud pero no importaba ella se moría de hastío tenía 27 años la juventud huida 27 años de mujer eran la puerta de la vejez a la que ya estaba llamando y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos que son el asunto de comedias novelas y hasta de la historia el amor es lo único que vale la pena de vivir había ella oído y leído muchas veces pero ¿qué amor? ¿dónde estaba ese amor? ella no lo conocía y recordaba entre avergonzada y furiosa que su luna de miel había sido una excitación inútil una alarma de los sentidos un sarcasmo en el fondo sí, sí ¿para qué ocultárselo a sí misma si a voces se lo estaba diciendo el recuerdo? la primera noche al despertar en su lecho de esposa sintió junto a sí la respiración de un magistrado le pareció un despropósito y una desfachatez que ya que estaba allí dentro del señor Quintanar no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de castor recordaba que las delicias materiales irremediables la avergonzaban y se reían de ella al mismo tiempo que la aturdían el gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la frase del miércoles de ceniza kia pulvis es eres polvo eres materia pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en sus mitologías de lo que había oído a criados y pastores murmurar con malicia lo que aquello era y lo que podía haber sido y en aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína recordaba también las palabras de envidia las miradas de curiosidad de doña águeda en los primeros días del matrimonio recordaba que ella que jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías había tenido que esforzarse para no gritar idiota al ver a su tía mirarla así y aquello continuaba aquello se había sufrido en granada en zaragoza en granada otra vez y luego en valladolid y ni siquiera la compadecían nada de hijos don víctor no era pesado eso es verdad se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado al papel de barba que le sentaba mejor hoy lo que es como un padre se había hecho querer eso sí no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente pero llegaba la primavera y ella misma ella le buscaba los besos en la boca le remordía la conciencia de no quererle como marido de no desear sus caricias y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano de todo aquello resultaba una gran injusticia no sabía de quién un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo de los dolores poéticos era un dolor vergonzoso como las enfermedades que ella había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados cómo había de confesar aquello sobre todo así como lo pensaba y otra cosa no era confesarlo y la juventud huía como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban con alas rápidas delante de la luna ahora estaban plateadas pero corrían volaban se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas que eran la vejez la vejez triste sin esperanzas de amor detrás de los vellones de plata que como bandadas de aves cruzaban el cielo venía una gran nube negra que llegaba hasta el horizonte las imágenes entonces se invirtieron Ana vio que la luna era la que corría a caer en aquella sima de obscuridad a extinguir su luz en aquel mar de tinieblas lo mismo era ella como la luna corría solitaria por el mundo a abismarse en la vejez en la oscuridad del alma sin amor sin esperanza de él oh no no eso no sentía en las entrañas gritos de protesta que le parecían que reclamaban con suprema elocuencia inspirados por la justicia derechos de la carne derechos de la hermosura y la luna seguía corriendo como despeñada a caer en el abismo de la nube negra que la tragaría como un mar de betún Ana casi delirante veía su destino en aquellas apariencias nocturnas del cielo y la luna era ella y la nube la vejez la vejez terrible sin esperanza de ser amada tendió las manos al cielo corrió por los senderos del parque como si quisiera volar y torcer el curso del astro eternamente romántico pero la luna se anegó en los vapores espesos de la atmósfera y Betusta quedó envuelta en la sombra la torre de la catedral que a la luz de la clara noche se destacaba con su espiritual contorno transparentando el cielo con sus encajes de piedra rodeada de estrellas como la virgen en los cuadros en la oscuridad ya no fue más que un fantasma puntiagudo más sombra en la sombra Ana lánguida desmayado el ánimo apoyó la cabeza en las barras frías de la gran puerta de hierro que era la entrada del parque por la calle detrás la cerca así estuvo mucho tiempo mirando las tinieblas de fuera abstraída en su dolor sueltas las riendas de la voluntad como las del pensamiento que iba y venía sin saber por dónde a merced de impulsos de que no tenía conciencia casi tocando con la frente de Ana metida entre dos hierros pasó un bulto por la calle solitaria pegado a la pared del parque es él pensó la regenta que conoció a don Álvaro aunque la aparición fue momentánea y retrocedió asustada dudaba de si había pasado por la calle o por su cerebro era don Álvaro en efecto estaba en el teatro pero en un entreacto se le ocurrió salir a satisfacer una curiosidad intensa que había sentido si por casualidad estuviese en el balcón no estará es casi seguro pero si estuviese no tenía él la vida llena de felices accidentes de este género no debía a la buena suerte a la chance que decía don Álvaro gran parte de sus triunfos yo y la ocasión era una de sus divisas oh si la veía la hablaba le decía que sin ella ya no podía vivir que venía a rondar su casa como un enamorado de veinte años platónico y romántico que se contentaba con ver por fuera aquel paraíso sí todas estas sandeces le diría con la elocuencia que ya se le ocurriría a su debido tiempo el caso era que por casualidad estuviese en el balcón salió del teatro subió por la calle de Roma atravesó la plaza del pan y entró en la del águila al llegar a la plaza nueva se detuvo miró desde lejos a la rinconada no había nadie al balcón ya lo suponía él no siempre salen bien las corazonadas no importaba dio algunos paseos por la plaza desierta a tales horas nadie no se asomaba ni un gato una vez allí ¿por qué no continuar el cerco romántico? se reía de sí mismo ¿cuántos años tenía que remontar en la historia de sus amores para encontrar paseos de aquella índole? sin embargo de la risa sin temor al barro que debía de haber en la calle detrás la cerca que no estaba empedrada se metió por un arco de la plaza nueva entró en un callejón después en otro y llegó al cabo a la calle a que daba la puerta del parque allí no había casas ni aceras ni faroles era una calle porque la llamaban así pero consistía en un camino maltrecho de piso desigual y fangoso entre dos paredones uno de la cárcel y otro de la huerta de los Ozores al acercarse a la puerta pegado a la pared por huir del fango Mesía creyó sentir la corazonada verdadera la que él llamaba así porque era como una adivinación instantánea una especie de doble vista sus mayores triunfos de todos géneros habían venido así con la corazonada verdadera sintiendo él de repente poco antes de la victoria un valor insólito una seguridad absoluta latidas en las sienes sangre en las mejillas angustia en la garganta se paró estaba allí la regenta allí en el parque se le decía aquello que estaba sintiendo qué haría si el corazón no le engañaba lo de siempre en tales casos jugar el todo por el todo pedirla de rodillas sobre el lodo que abriera y si se negaba saltar la verja aunque era poco menos que imposible pero sí la saltaría si volviera a salir la luna no, no saldría la nube era inmensa y muy espesa tardaría media hora la claridad llegó a la verja él vio a la regenta primero que ella a él la conoció la adivinó antes es tuya le gritó el demonio de la seducción te adora te espera pero no pudo hablar no pudo detenerse tuvo miedo a su víctima la superstición vetustense respecto de la virtud de Ana la sintió él en sí aquella virtud como el Cid ahuyentaba al enemigo después de muerta acaso el huir lo que nunca había hecho tenía miedo la primera vez siguió dio tres cuatro pasos más sin resolverse a volver pie atrás por más que el demonio de la seducción le sujetaba los brazos le atraía hacia la puerta y se le burlaba con palabras de fuego al oído llamándole cobarde seductor de meretrices atrévete atrévete con la verdadera virtud ahora o nunca ahora ahora gritó Mesía con el único valor grande que tenía y ya a diez pasos de la verja volvió atrás furioso gritando Ana Ana le contestó el silencio en la obscuridad del parque no vio más que las sombras de los eucaliptus acacias y castaños de indias y allá a lo lejos como una pirámide negra el perfil de la Washingtonia el único amor de Frígilis que la plantó y vio crecer sus hojas su tronco sus ramas esperó en vano Ana Ana volvió a decir quedo muy quedo pero sólo le contestaban las hojas secas arrastradas por el viento suave sobre la arena de los senderos Ana había huido al ver tan cerca aquella tentación que amaba tuvo pavor el pánico de la honradez y corrió a esconderse en su alcoba cerrando puerta tras de sí como si aquel libertino osado pudiera perseguirla atravesando la muralla del parque sí sentía ella que don Álvaro se infiltraba se infiltraba en las almas se filtraba por las piedras en aquella casa todo se iba llenando de él temía verle aparecer de pronto como ante la verja del parque ¿será el demonio quien hace que sucedan estas casualidades? pensó seriamente Ana que no era supersticiosa tenía miedo veía su virtud y su casa bloqueadas y acababa de ver al enemigo asomar por una brecha si la proximidad del crimen había despertado el instinto de la inveterada honradez la proximidad del amor había dejado un perfume en el alma de la regenta que empezaba a infestarse qué fácil era el crimen aquella puerta la noche la obscuridad todo se volvía cómplice pero ella resistiría oh sí aquella tentación fuerte prometiendo encantos placeres desconocidos era un enemigo digno de ella prefería luchar así la lucha vulgar de la vida ordinaria la batalla de todos los días con el hastío el ridículo la prosa la fatigaban era una guerrera en un subterráneo entre fango pero luchar con un hombre hermoso que acecha que se aparece como un conjuro a su pensamiento que llama desde la sombra que tiene como una aureola un perfume de amor esto era algo esto era digno de ella lucharía don víctor volvió del teatro y se dirigió al gabinete de su mujer ana se le arrojó a los brazos le ciñó con los suyos la cabeza y lloró abundantemente sobre las solapas de la levita de tricot la crisis nerviosa se resolvía como la noche anterior en lágrimas en ímpetus de piadosos propósitos de fidelidad conyugal su don víctor a pesar de las máquinas infernales era el deber y el magistral sería la égida que la salvaría de todos los golpes de la tentación formidable pero quintanar no estaba enterado venía del teatro muerto de sueño no había dormido la noche anterior y lleno de entusiasmo lírico dramático francamente aquellos enternecimientos periódicos le parecían excesivos y molestos a la larga ¿qué diablos tenía su mujer? pero hija ¿qué te pasa? tú estás mala no víctor no déjame déjame por dios ser así ¿no sabes que soy nerviosa? necesito esto necesito quererte mucho y acariciarte y que tú me quieras también así alma mía con mil amores pero esto no es natural quiero decir está muy en orden pero a estas horas es decir a estas alturas vamos que y si hubiéramos reñido se explicaría mejor pero así sin más ni más yo te quiero infinito ya lo sabes pero tú estás mala y por eso te pones así sí hija mía estos extremos no son extremos Quintanar dijo Ana soñozando y haciendo esfuerzos supremos para idealizar a don Víctor que traía el lazo de la corbata debajo de una oreja bien vida mía no serán pero tú estás mala ayer amagó el ataque te pusiste nerviosilla hoy ya ves cómo estás tú tienes algo Ana movió la cabeza negando sí hija mía hemos hablado de eso en el palco la marquesa don Rogustiano y yo el doctor opina que la vida que llevas no es sana que necesitas dar variedad a la actividad cerebral y hacer ejercicio es decir distracciones y paseos la marquesa dice que eres demasiado formal demasiado buena que necesitas un poco de aire libre y venir y yo por último opino lo mismo y estoy resuelto esto lo dijo con mucha energía estoy resuelto a que termine la vida de aislamiento parece que todo te aburre tú vives allá en tus sueños basta hija mía basta de soñar te acuerdas de lo que te pasó en Granada meses enteros sin querer teatros ni visitas ni más que escapadas a la Alhambra y al Generalife y allí leyendo y papando moscas te pasabas las horas muertas resultado que enfermaste y si no me trasladan a Valladolid te me mueres y en Valladolid recobraste la salud gracias a la fuerza de los alimentos pero la melancolía mal disimulada seguía los nervios erre que erre volvemos a Betusta casi pasando por encima de la ley y nos coge el luto de tu pobre tía Águeda que se fue a juntar con la otra y con ese pretexto te encierras en este caserón y no hay quien te saque al sol en un año leer y trabajar como si estuvieras a destajo no me interrumpas ya sabes que riño pocas veces pero ya que ha llegado la ocasión he de decirlo todo eso es todo Frígilis me lo repite sin cesar Anita no es feliz ¿qué sabe él? bien sabes que él te quiere que es nuestro mejor amigo pero ¿por qué dice que no soy feliz? ¿en qué lo conoce? no lo sé yo no lo había notado lo confieso pero ya me voy inclinando a su parecer estas escenas nocturnas son los nervios Quintanar pues guerra a los nervios caracoles sí nada fallo que debo condenar y condeno esta vida que haces y desde mañana mismo otra nueva iremos a todas partes y si me apuras le mando a Paco o al mismísimo Mesía el Tenorio el simpático Tenorio que te enamoren ¡qué atrocidad! programa gritó don Víctor al teatro dos veces a la semana por lo menos a la tertulia de la marquesa cada cinco o seis días al espolón todas las tardes que haga bueno a las reuniones de confianza del casino en cuanto se inauguren este año a las meriendas de la marquesa a las excursiones de la High Life Betustense y a la catedral cuando predique don Fermín y repique en gordo ¡ah! y por el verano a palomares a bañarse y a vestir batas anchas que dejen entrar el aire del mar hasta el cuerpo ¡ea! ya sabes tu vida y esto no es un programa de gobierno sino que se cumplirá en todas sus partes la marquesa don Robustiano y Paquito me han prometido ayudarme y visitación que estaba en la platea de Paez también me dijo que contara con ella para sacarte de sus casillas sí señora saldremos saldremos de nuestras casillas no quiero más nervios y no quiero que Frígilis diga que no eres feliz ¿qué sabe él? ni quiero llantos que me quiten a mí el sueño cuando lloras sin saber por qué hija mía me entra una comezón un miedo supersticioso se me figura que anuncias una desgracia Ana tembló como sintiendo escalofríos ¿ves? tiemblas a la cama a la cama ángel mío todos a la cama yo me estoy cayendo bostezó don Víctor y salió del gabinete después de depositar un casto beso en la frente de su mujer entró en su despacho estaba de mal humor aquella enfermedad misteriosa de Ana porque era una enfermedad estaba seguro le preocupaba y le molestaba no estaba él para templar gaitas los nervios le eran antipáticos estas penas sin causa conocida no le inspiraban compasión le irritaban le parecían mimos de enfermo él quería mucho a su mujer pero a los nervios los aborrecía además en el teatro había tenido una discusión acalorada un majadero un siete mesino que estudiaba en Madrid había dicho que el teatro de Lope y de Calderón no debía imitarse en nuestros días que en las tablas era poco natural el verso que para los dramas de la época era mejor la prosa imbécil que el verso es poco natural cuando lo natural sería que todos sin distinción de clases al vernos ultrajados prorumpiéramos en quintillas sonoras la poesía será siempre el lenguaje del entusiasmo como dice el ilustre Jovellanos figurémonos que yo me llamo Benavides y que Carvajal quiere quitarme la honra a obscuras como el ladrón de infame merecimiento pues donde habrá cosa más natural que incomodarme yo y exclamar con tirso de molina representando a satisfacer la fama que me habéis hurtado vengo mi agravio es león quebrama un león por armas tengo y Benavides se llama de vuestros torpes amores dará venganza a mi enojo mostrando a mis sucesores la nobleza de un león rojo en sangre de dos traidores don Víctor se fijó en un velador que era Carvajal y ya iba a concederle la palabra para que dijese en son de disculpa desde que sois mi cuñado ni de palabras me afrento etc cuando vio con espanto sobre el mueble los restos de su herbario de sus tiestos de su colección de mariposas de una docena de aparatos delicados que le servían en sus variadas industrias de fabricante de jaulas y grillerías artista en marquetería coleccionador entomólogo y botánico y otras no menos respetables Dios mío ¿qué es esto? gritó en prosa culta ¿quién ha causado esta devastación? Petra Anselmo y se encolgó del cordón de la campanilla entró Petra sonriente ¿qué ha sido esto? señor yo no he sido habrán entrado los gatos ¿cómo los gatos? ¿por quién se me toma a mí? don Víctor alborotaba pocas veces pero si se tocaba a los cacharros de su museo como él llamaba aquella exposición permanente de manías se transformaba en un segismundo en efecto sin darse cuenta de ello comenzó a parodiar a Perales a quien acababa de ver dando patadas en la escena y gritando como un energúmeno a ver Anselmo que venga Anselmo que le voy a tirar por el balcón si no me explica esto Anselmo compareció tampoco había sido él en medio de su cólera vio Quintanar en un rincón la trampa de los zorros despedazada inservible es Tomás vive Dios yo que iba a dar en la cara a Frígilis pero señor quien anduvo aquí acudió Ana porque llegó a su cuarto el ruido lo explicó todo pero tú Petra añadió ¿por qué no le has dicho la verdad al señor? señora yo no sabía si debía si debías que preguntó don Víctor con expresión de no comprender si debía al amo no hay que ocultarle nunca nada dijo la regenta clavando los ojos altaneros en la criada Petra sonrió torciendo la boca y bajó la cabeza don Víctor miraba a todos con entrecejo de estupidez pasajera se quedó solo en su despacho meditando sobre las ruinas de sus inventos máquinas y colecciones Dios mío si estará loca la pobrecita decía entre suspiros Quintanar con las manos en la cabeza se acostó decidido a consultar seriamente lo de su mujer pronto descansaban todos en la casa menos Petra que en medio de un pasillo con una palmatoria en la mano espiaba el silencio del hogar honrado con miradas cargadas de preguntas había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre en aquella casa iba a pasar algo ¿qué habría hecho la señora en la huerta? ¿no se le había figurado a ella oír allá hacia la puerta del parque una voz? sería aprensión pero algo había allí ¿qué papel la reservarían? ¿contarían con ella? ¡ay de ellos si no! y con una delicia morbosa la rubia lúbrica olfateaba la deshonra de aquel lugar oyendo a lo lejos los ronquidos de Anselmo otro estúpido que jamás había venido a buscarla en el secreto de la noche fin del capítulo 10 capítulo 11 parte a de la regenta de Leopoldo Alas Clarín esta grabación de LibriVox está en el dominio público el magistral era gran madrugador su vida llena de ocupaciones de muy distinto género no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche dormía muy poco su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador además era un clérigo de mundo recibía y devolvía muchas visitas y este cuidado uno de los más fastidiosos pero de los más importantes le robaba mucho tiempo por la mañana estudiaba filosofía y teología leía las revistas científicas de los jesuitas y escribía sus sermones y otros trabajos literarios preparaba una historia de la diócesis de Betusta obra seria original que daría mucha luz a ciertos puntos obscuros de los anales eclesiásticos de España de este libro sin conocerlo hablaba muy mal don Saturnino Bermúdez cuando estaba un poco alegre después de comer uno de sus secretos era que el magistral merecía el nombre de sabio pero no precisamente el de arqueólogo nadie sirve para todo don Fermín escribía a la luz tenue y blanca del crepúsculo la mañana estaba fresca de vez en cuando por vía de descanso de paz se entretenía en soplarse los dedos meditaba tenía los pies envueltos en un mantón viejo de su madre cubríale la cabeza un gorro de terciopelo negro raído la sotana bordada de zurcidos pardeaba de puro vieja y las mangas de la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con el brillo triste del paño muy rozado aquel traje sórdido que tal contraste mostraba con la elegancia riqueza y pulcritud que ante el mundo hacía el magistral desaparecía concluido el trabajo al aproximarse la hora de las visitas probables entonces vestía don Fermín un cómodo flamante y bien cortado balandrán y en un rincón de la alcoba se escondían las zapatillas de orillo y el gorro con mugre el zapato que admiraba Bismarck el delantero y él solídeo que brillaba como un sol negro ocupaban los respectivos extremos del importante personaje en su despacho sólo recibía a los que quería deslumbrar por sabio en Betusta y toda su provincia la sabiduría no deslumbraba a casi nadie y así la mayor parte de las visitas pasaban al salón inmediato pocos podían jactarse de conocer la casa del provisor de arriba a abajo casi nadie había visto más que el vestíbulo la escalera un pasillo la antesala y el salón de cortinaje verde y sillería con funda de tela gris y aun el salón medio se veía porque estaba poco menos que a obscuras uno de los argumentos que empleaban los que defendían la honradez del provisor consistía en recordar la modestia de su ajuar y de su vida doméstica justamente se había hablado de esto la tarde anterior en el espolón en un corrío de murmuradores clérigos unos seglares otros entre su madre y él puede que no gasten doce mil reales al año decía muy serio Ripa Milán el venerable arcipreste él viste bien eso sí con elegancia hasta con lujo pero conserva mucho tiempo la ropa la cuida la cepilla bien y esta partida del presupuesto viene a ser insignificante recuerden ustedes señores lo que nos duraba un sombrero de tela en los ominosos tiempos en que no nos pagaba el gobierno y en lo demás que gastan doña Paula con su hábito negro de Santa Rita total estameña con su mantón apretado a la espalda y su pañuelo de seda para la cabeza bien pegado a las sienes ya está vestida para todo el año y comer yo no los he visto comer pero todo se sabe el catedrático de psicología lógica y ética que saben ustedes que es muy amigo mío aunque partidario no sé de qué endiablada escuela escocesa y que se pasa la vida en el mercado cubierto como si aquello fuese la estoa o la academia pues ese filósofo dice que jamás ha visto a la criada del provisor comprar salmón y vesugo solo cuando está barato muy barato pues y la casa la casa todos ustedes lo saben es una cabaña limpia es la casa de un verdadero sacerdote de Jesús lo mejor es lo que conocemos todos el salón y válgate Dios por salón a la moda del rey que rabió solemne pulcro eso sí pero qué de trampas tapa aquella oscuridad quién nos dice que las sellas de damasco verde no tienen abiertas las entrañas las han visto ustedes alguna vez sin funda y la consola panzuda antiquísima de un dorado que fue con su reloj de música sin música y sin cuerda señores no se me diga el magistral es pobre y cuando se murmura de cohechos y simonías es infame calumnia todo eso es verdad contestó Foja el exalcalde usurero que estaba presente siempre en conversaciones de este género parecía nacido para murmurar no se puede negar que viven como miserables pero lo mismo hace el señor capalleja y ese es millonario los sábaros siempre son los más ricos para tener dinero tenerlo doña Paula esconde su gato un gatazo y las casas que compra el magistral por esos pueblos y las fincas que ha adquirido doña Paula en Matarelejo en Toraces en Cañedo en Somieda y las acciones del banco calumnia pura calumnia usted no ha visto las escrituras usted no ha visto las pólizas usted no ha visto nada pero sé quién lo ha visto quién el mundo entero gritó don Santos Barinaga que siempre acudía a maldecir de su mortal enemigo el provisor el mundo entero yo yo si yo hablara pero ya hablaré va 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 don Santos usted no puede ser juez ni testigo en este proceso ¿por qué? porque usted aborrece al magistral claro que sí y enseñaba los puños apretados y ya ya me las pagará pero usted le aborrece por aquello de ¿quién es tu enemigo? el dueto oficio usted vende objetos de culto cálices patenas minajeras lámparas sagrarios casullas cera y hasta hostias sí señor y a mucha honra señor arcipreste hombre eso ya lo sé pero usted vende eso y hola hola interrumpió foja preciosa confesión dato precioso don Cayetano confiesa que don Santos y don Fermín son enemigos porque son del mismo oficio luego reconoce el eminente ripamilán que es cierto lo que dice el mundo entero que contra las leyes divinas y humanas el magistral es comerciante es el dueño el verdadero dueño de la cruz roja el bazar de artículos de iglesia al que por fas o por nefas todos los curas de todas las parroquias del obispado han de venir belis nolis a comprar lo que necesitan y lo que no necesitan permítame usted señor foja o señor diablo y el vulgo es claro es malicioso y como da la pícara casualidad de que la cruz roja ocupa los bajos de la casa contigua a la del provisor y como da la picarísima casualidad de que sabemos todos que hay comunicación por los sótanos entre casa y casa hombre no sea usted barullón ni embustero poco a poco señor canónigo yo no soy barrullero ni miento ni soy obscurantista ni admito ancas de nadie y menos de un cura no será obscurantista pero tiene la moliera a obscuras para todo lo que no sea picardía qué tiene que ver que al señor barinaga al bueno de don santos se le haya metido en la cabeza que su comercio de quincaya y cera va a menos por una competencia imaginaria que según él le hace el provisor qué tiene que ver eso alma de cántaro con que el bazar como lo llama de la cruz roja tenga sótanos y el magistral sea comerciante aunque lo prohíban los cánones y el código de comercio sea usted liberal que eso no es ofender a dios pero no sea usted un boquirroto y mire más lo que dice oiga usted don Cayetano ni la edad ni el ser aragonés le dan a usted derecho para desvergonzarse poco ruido poco ruido señor fierabrás repuso el canónigo terciando el manteo es de advertir que el tono de broma en que estas palabras fuertes se decían les quitaban toda gravedad y aire de ofensa en Betusta el buen humor consiste en soltar sepullas y frescas todo el año como en perpetuo carnaval y el que se enfada desentona y se le tiene por mal educado es que yo gritó el exalcalde mato un canónigo como un mosquito ya lo supongo con alguna calumnia venga usted acá vivorezno libre pensador volter de monterilla lutero con cascabeles según ese disparatado modo de pensar que usa vuecencia también se podrá asegurar lo que dice el vulgo de los préstamos del magistral al 20% no capisco respondió el exalcalde que sabía italiano de óperas si me entiende usted pero hablaré más claro no es usted otro libelo infamatorio con lengua y pies que viera yo cortados de los muchos que sacrifican la honra del magistral pues si don santos le maldice porque le roba a los parroquianos de su tienda de quincaya usted le aborrecerá por lo de la usura ¿quién es tu enemigo? poco a poco señor ripamilán que se me sube el humo a las narices dirá usted que se le baja porque lo tiene usted en lugar de sesos me ha llamado usted usurero eso clarito yo empleo mi capital honradamente y ayudo al empresario al trabajador soy uno de los agentes de la industria y recojo la natural ganancia estas son abas contadas y si estos curas de misa y olla que ahora se usan supieran algo de algo sabrían que la economía política me autoriza para cobrar el anticipo el riesgo y cuando hay caso la prima del seguro del seguro se va usted señor economista cascarciruelas yo contribuyo a la circulación de la riqueza como una esponja a la circulación del agua y los curas son los zánganos de la colmena social hombre si a zánganos vamos los curas son los mostrencos si a mostrencos vamos conocía yo un alcaldito en tiempos de la gloriosa ¿qué tiene usted que decir de la gloriosa? me parece que la revolución le hizo a usted ilustrísimo señor hizo un cuerno me hicieron mis méritos mis trabajos mis señor ciruelo déjese usted de insultos y explique por qué he de ser yo enemigo personal del provisor ¿reparto yo dinero por las aldeas al 30%? ¿y el dinero que yo presto procede de capellanías cuyo soy el depositario sin facultades para lucrar con el interés del depósito? ¿mis rentas proceden de los cristianos bobalicones que tienen algo que ver con la curia eclesiástica? ¿robo yo en los montes de Toledo que se llaman palacio? de manera que si usted empieza a disparar y pasarse a mayores yo le dejo con la palabra en la boca con usted no va nada don Cayetano o don Fuguillas usted podrá ser un viejecito verde pero no es un un magistral un provisor un candelas todos los presentes menos don Santos convivieron en que aquello era demasiado fuerte hombre un candelas don Santos Barinaga gritó no señores no es un candelas porque aquel espejo de ladrones caballerosos era muy generoso y robaba con exposición de la vida además robaba a los ricos y daba a los pobres sí desnudaba a un santo para vestir a otro pues el provisor desnuda a todos los santos para vestirse él es un pillo a fe de Barinaga un pillo que ya sé yo de qué muerte va a morir Barinaga olía a aguardiente era el olor de su bilis don Cayetano se encogió de hombros y dio media vuelta y mientras se alejaba iba diciendo y estos son los liberales que quieren hacernos felices y ahora rabian porque no les dejan decir esas pecardías en los periódicos conversaciones de este género las había a diario en Betusta en el paseo en las calles en el casino hasta en la sacristía de la catedral de Paz sabía todo lo que se murmuraba tenía varios espías verdaderos esbirros de sotana el más activo perspicaz y disimulado era el segundo organista de la catedral que ya había sido delator en el seminario entonces iba al paraíso del teatro a sorprender a los aprendices de cura aficionados talía o quien fuese era un presbítero joven chato favorito de la madre del provisor doña Paula se apellidaba Campillo a don Fermín no le importaba mucho lo que dijeran pero quería saber lo que se murmuraba y a dónde llegaban las injurias no pensaba en tal cosa el magistral aquella mañana fría de octubre mientras se soplaba a los dedos meditabundo una cosa era lo que debiera estar pensando y otra lo que pensaba sin poder remediarlo quería buscar dentro de sí fervor religioso acendrada fe que necesitaba para inspirarse y escribir un párrafo sonoro rotundo elocuente con la fuerza de la convicción pero la voluntad no obedecía y dejaba al pensamiento entretenerse con los recuerdos que le asediaban la mano fina aristocrática trazaba rayitas paralelas en el margen de una cuartilla después encima dibujaba otras rayitas cruzando las primeras y aquello semejaba una celosía detrás de la celosía se le figuró ver un manto negro y dos chispas detrás del manto dos ojos que brillaban en la oscuridad y si no hubiese más que los ojos pero aquella voz aquella voz transformada por la emoción religiosa por el pudor de la castidad que se desnuda sin remordimiento pero no sin vergüenza ante un confesionario ¿qué mujer era aquella? ¿había en Betusta aquel tesoro de gracias espirituales aquella conquista reservada para la iglesia y él el amo espiritual de la provincia ¿no lo había sabido antes? el pobre don Cayetano era hombre de algún talento para ciertas cosas para lo formal para las superficialidades de la vida mundana pero ¿qué sabía él de dirigir un alma como la de aquella señora? don Fermín no perdonaba al arcipreste el no haberle entregado mucho antes aquella joya que él Ripa Milán no sabía apreciar en todo su valor y gracias que por pereza se había decidido a dejarle aquel tesoro don Cayetano le había hablado con mucha seriedad de la regenta don Fermín le había dicho usted es el único que podrá entenderse con la hija mía querida que a mí iba a volverme loco si continuaba contándome sus aprensiones morales soy viejo ya para estos trotes no la entiendo siquiera le pregunto si se acusa de alguna falta y dice que eso no pues entonces y sin embargo dale que dale en fin yo no sirvo para estas cosas a usted se la entrego ella en cuanto le indiqué la conveniencia de confesar con usted aceptó comprendiendo que yo no daba más de mí no doy no yo entiendo la religión y la moral a mi manera una manera muy sencilla muy sencilla me parece que la piedad no es un rompecabezas en suma Anita ya sabe usted que ha escrito versos es un poco romántica eso no quita que sea una santa pero quiere traer a la religión el romanticismo y yo guarda Pablo no me encuentro con fuerzas para librarla de ese peligro a usted le será fácil el arcipreste se había acercado más al provisor y estirando el cuello de puntillas como pretendiendo aunque en vano hablarle al oído había dicho después ella ha visto visiones pseudo místicas allá en Loreto al llegar la edad cosa de la sangre al ser mujercita cuando tuvo aquella fiebre y fuimos a buscarla a su tía doña Anuncia y yo después pasó aquello y se hizo literata en fin usted verá no es una señora como estas de por aquí tiene mucho tesón parece una malva pero otra le queda quiero decir que se somete a todo pero por dentro siempre protesta ella misma se me ha acusado de esto que conocía que era orgullo aprensiones no es orgullo pero resulta de estas cosas que es desgraciada aunque nadie lo sospeche en fin usted verá don víctor es como dios le hizo no entiende de estos perfiles hace lo que yo y como no hemos de buscarle un amante para que se desahogue con él aquí volvió a reír don Cayetano lo mejor será que ustedes se entiendan el magistral al recordar este pasaje del discurso del arcipreste se acordó también de que él se había puesto como una amapola lo mejor será que ustedes se entiendan en esta frase que don Cayetano había dicho sin asomo de malicia encontraba don Fermín motivo para meditar horas y horas toda la noche había pensado en ello algún día llegarían a entenderse querría doña Ana abrirle de par en par el corazón el magistral conocía una especie de vetusta subterránea era la ciudad oculta de las conciencias conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo sagaz como ningún vetustense clérigo o seglar había sabido ir poco a poco atrayendo a su confesionario a los principales creyentes de la piadosa ciudad las damas de ciertas pretensiones habían llegado a considerar en el magistral el único confesor de buen tono pero él escogía hijos e hijas de confesión tenía habilidad singular para desechar a los importunos sin desairarlos había llegado a confesar a quien quería y cuando quería su memoria para los pecados ajenos era portentosa hasta de los morosos que tardaban seis meses o un año en acudir al tribunal de la penitencia recordaba la vida y flaquezas relacionaba las confesiones de unos con las de otros y poco a poco había ido haciendo el plano espiritual de vetusta de vetusta la noble desdeñaba a los plebeyos si no eran ricos poderosos es decir nobles a su manera la encimada era toda suya la colonia la iba conquistando poco a poco como los observatorios meteorológicos anuncian los ciclones el magistral hubiera podido anunciar muchas tempestades en vetusta tramas de familia escándalos y aventuras de todo género sabía que la mujer devota cuando no es muy discreta al confesarse delata flaquezas de todos los suyos así el magistral conocía los deslices las manías los vicios y hasta los crímenes a veces de muchos señores vetustenses que no confesaban con él o no confesaban con nadie a más de un liberal de los que renegaban de la confesión auricular hubiera podido decirle las veces que se había embriagado el dinero que había perdido al juego o si tenía las manos sucias o si maltrataba a su mujer con otros secretos más íntimos muchas veces en las casas donde era recibido como amigo de confianza escuchaba en silencio las reyertas de familia con los ojos discretamente clavados en el suelo y mientras su gesto daba a entender que nada de aquello le importaba ni comprendía acaso era el único que estaba en el secreto el único que tenía el cabo de aquella madeja de discordia en el fondo de su alma despreciaba a los vetustenses era aquello un montón de basura pero muy buen abono por lo mismo él lo empleaba en su huerto todo aquel cieno que revolvía le daba hermosos y abundantes frutos la regenta se le presentaba ahora como un tesoro descubierto en su propia heredad era suyo bien suyo quien os haría disputárselo recordaba minuto por minuto aquella hora y algo más de la confesión de la regenta una hora larga el cabildo no hablaría de otra cosa aquella mañana cuando se juntaran después del coro los señores canónigos del tertulín don custodio el beneficiado había pasado la tarde anterior sobre espinas primero con el cuidado de ver llegar a la regenta después espiando la confesión que duraba duraba escandalosamente iba y venía fingiendo ocupaciones por la nave de la derecha y pasaba allá lejos ya cerca de la capilla del magistral había visto primero a otras mujeres junto a la celosía y a doña ana en oración junto al altar al pasar otra vez había visto ya a la regenta con la cabeza apoyada en el confesionario cubierta con la mantilla y vuelta a pasar y ella quieta y otra vez y siempre allí siempre lo mismo don custodio le decía Glócester el ilustre arcediano que había notado sus paseos ¿qué hay? ¿ha venido esa dama? una hora una hora confesión general ya usted ve y más tarde ¿qué hay? hora y media le estará contando los pecados de sus abuelos desde Adán Glócester había esperado en la sacristía el final de aquel escándalo el arcediano y el beneficiado vieron a la regenta salir de la catedral y juntos se fueron hablando del suceso para esparcir por toda la ciudad tan descomunal noticia no pensaban hacer comentarios el hecho puramente el hecho dos horas en efecto había sido mucho tiempo el magistral no lo había sentido pasar doña Ana tampoco la historia de ella había durado mucho y además habían hablado de tantas cosas don Fermín estaba satisfecho de su elocuencia seguro de haber producido efecto doña Ana jamás había oído hablar así aquel anhelo que sentía de paz antes de conversar en secreto con aquella señora había sido un anuncio de la realidad sí sí era aquello algo nuevo algo nuevo para su espíritu cansado de vivir nada más para la ambición propia y para la codicia ajena la de su madre necesitaba su alma alguna dulzura una suavidad de corazón que compensara tantas asperezas todo había de ser disimular aborrecer dominar conquistar engañar recordó sus años de estudiante teólogo en San Marcos de León cuando preparaba lleno de pura fe a entrar en la compañía de Jesús allí por algún tiempo había sentido dulces latidos en su corazón había orado con fervor había meditado con amoroso entusiasmo dispuesto a sacrificarse en Jesús todo aquello estaba lejos no le parecía ser el mismo no era algo por el estilo lo que creía sentir desde la tarde anterior no eran las mismas fibras las que vibraban entonces allá en las orillas del vernesga y las que ahora se movían como una música plácida para el alma en los labios del magistral asomó una sonrisa de amargura aunque todo ello sea una ilusión un sueño por qué no soñar y quién sabe si esta ambición que me devora no es más que una forma impropia de otra pasión más noble este fuego no podrá arder para un afecto más alto más digno del alma no podría yo abrasarme más pura llama que la de esta ambición y qué ambición bien mezquina bien miserable no valdrá no valdrá más la conquista del espíritu de esa señora que el asalto de una mitra del capelo de la misma tiara el magistral se sorprendió dibujando la tiara en el margen del papel suspiró arrojó aquella pluma como si tuviera la culpa de tales pensamientos que ya se le antojaban vanos y sacudiendo la cabeza se puso a escribir el último párrafo decía el suceso tan esperado por el mundo católico la definición del dogma de la infabilidad pontificia había llegado por fin en el glorioso día de eterna memoria el 18 de julio de 1870 aec dies quam fecit dominus el magistral continuó confirmábase al fin de solemne modo la doctrina del cuarto concilio de Constantinopla que dijo prima salus es rectae fidei regulam custodire confirmábase la doctrina que los griegos profesaron con aprobación del segundo concilio lionense y se declaraba y definía sacro aprobante concilio que el romano pontífice cuum ex cathedra loquitur goza plenamente per assistentianim divinam de aquella infabilidad de que el divino redentor ha querido proveer a su iglesia don Fermín soltó la pluma y dejó caer la cabeza sobre las manos ignoraba lo que tenía pero no podía escribir sería el asunto acaso no estaría él aquella mañana para tratar materia tan sublime la infalibilidad terrible pero valentísimo dogma un desafío formidable de la fe rodeada por la incredulidad de un siglo que se ríe era como estar en el circo entre fieras y llamarlas azuzarlas pincharlas mejor así debía ser el magistral había sido desde el principio de la batalla entusiástico partidario de la declaración era el valor la voluntad enérgica la afirmación del imperio una aventura teológica parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar había defendido el dogma heroico en Roma en el púlpito con elocuencia entonces espontánea con calor como si el infalible fuera él llamaba a Dupalup cobarde en Madrid había llamado mucho la atención predicando en las calatrabas al volver de Roma con el buen obispo de Betusta el tema había sido también la infalibilidad los periódicos le habían comparado con los mejores oradores católicos con Monescillo con Manterola eclesiásticos como él con Nocedal con Binader con Estrada Legos y nada no había pasado de ochavo la iglesia es así pensaba de paz con la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre la mesa olvidado ya del Papa infalible la iglesia proclama la humildad y es humilde como ser abstracto colectivo en la jerarquía para contener la impaciencia de la ambición que espera desde abajo yo me lucí en Roma admiré a los fieles en Madrid deslumbro a los vetustenses y seré obispo cuando llegue a los 60 entonces haré yo la comedia de la humildad y no aceptaré esa limosna los intrigantes suben los amigos los aduladores los lacayos medran sin necesidad de sermones pero nosotros los que hemos de ascender por nuestro mérito apostólico no podemos ser impacientes tenemos que esperar en una actitud digna de sumisión y respeto farsa pura farsa oh si yo echase a volar mi dinero pero mi dinero es de mi madre y además yo no quiero comprar lo que es mío lo que merezco por mi cabeza no por mis arcas no quedábamos en que era yo una lumbrera no se dijo que en mí tenía firme columna el templo cristiano pues si soy una columna por qué no me echan encima el peso que me toca soy columna o palillo de dientes señor cardenal en qué quedamos el magistral que estaba solo y seguro de ello dio un puñetazo sobre la mesa voy señorito gritó una voz dulce y fresca desde una habitación contigua el magistral no oyó siquiera enseguida entró en el despacho una joven de veinte años alta delgada pálida pero de formas suficientemente rellenas para los contornos que necesita una hermosura femenina la palidez era de un tono suave delicado que hacía muy buen contraste con el negro de andrina de los ojos grandes soñadores de movimientos bruscos unos ojos que parecía que hacían gimnasia obligados día y noche a las contorsiones místicas de una piedad maquinal mitad postiza y falsificada las facciones de aquel rostro se acercaban al canon griego y casaba muy bien con ellas la dulce seriedad de la fisionomía en esta figura larga pero no sin gracia espiritual no flaca solemne y erática todo estaba mudo menos los ojos y la dulzura que era como un perfume elocuente de todo el cuerpo era la doncella de doña paula teresina dormía cerca del despacho y de la alcoba del señorito esta proximidad había sido siempre una exigencia de doña paula ella habitaba el segundo piso a sus anchas no quería ruido de curas y frailes entrando y saliendo pero tampoco consentía que su hijo su pobre fermín que para ella siempre sería un niño a quien había que cuidar mucho durmiese lejos de toda criatura cristiana la doncella había de tener su lecho cerca del señorito por si llamaba para avisar a la madre que bajaba inmediatamente en casa el magistral era el señorito así le nombraba el ama delante de los criados y era el tratamiento que ellos le daban y tenían que darle a doña paula que no siempre había sido señora le sonaba mejor el señorito que un usía las doncellas de doña paula venían siempre de su aldea las escogía ella cuando iba por el verano al campo las conservaba mucho tiempo la condición de dormir cerca del señorito por si llamaba se les imponía con una naturalidad edemíaca ni las muchachas ni el magistral habían opuesto nunca el menor reparo los ojos azules claros sin expresión muy abiertos de doña paula alejaban la posibilidad de toda sospecha por los ojos se le conocía que no toleraba que se pusiese en tela de juicio la pureza de costumbres de su hijo y la inocencia de su sueño ni al mismo provisor le hubiera consentido media palabra de protesta ni una leve objeción en nombre del que dirán ¿qué habían de decir? allí la castidad de ella que era viuda y la de su hijo que era sacerdote se tenían por indiscutibles eran de una evidencia absoluta ni se podía hablar de tal cosa don Fermín continuaba siendo un niño que jamás crecería para la malicia este era el dogma en aquella casa doña paula exigía que se creyera que ella creía en la pureza perfecta de su hijo pero todo en silencio fin del capítulo 11 parte a hermosa 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 Gracias.